Muy buenas gente, aquí Sidney Audio Novelas en un nuevo vídeo. Pueden darle a like, comentar y suscribirse. En la descripción se encuentra nuestro canal de Gameplays, pueden suscribirse si lo desean. También en la descripción se encuentra nuestro canal de respaldo, donde pasaré todas las novelas si este canal es eliminado por alguna razón. Dicho esto, disfruten la novela. Bueno gente, novela nueva. Esta novela es Cazador de Hollywood. Esta novela inició todo, se puede decir. En mi anterior canal, gracias a esta novela me decidí a hacer audionovelas. Así que se puede decir que esta novela fue la decisión completa para hacer audionovelas. Y sería un descaro mío, a mí mismo, no volver a poner esta novela, que fue la que inició todo. Y como bien dicen, acabará con esta. Nah, es broma. Bueno, esta novela en verdad me encantó. Aunque tiene todas sus alegorías que son chinas. Pero bueno, no es un autor chino, tampoco hay que quejarnos. Bueno. La novela se llama Cazador de Zombies, Cazador de Hollywood. Cazador de Zombies. Cazador de Hollywood. Y trata de un chino que regresa en un cuerpo que es americano. O sea, ya no es chino. Pero aún, entre comillas, tiene ahí su trama china que le pone luego, luego. La novela en sí debería tratar de películas. ¿Pero qué pasa? El autor, en vez de películas, se pone a hacer empresas. Se pone a agarrar empresas de, no sé, de videojuegos. De cómics. O sea, el autor se deschavetó, creo yo. E incluso hubieron comentarios que yo recuerdo que me pusieron. O sea, yo creí que esta novela trataba de películas. Trata de gestión empresarial. Y sí, se puede decir que esta novela te enseña un poquito de economía. Más no te enseña tan extenso como es. Porque el autor lo pone fácil gracias a que se puede decir que tiene su alegoría de lo bueno. En su trama tiene varios recuerdos de grandes empresarios. Ya sea como uno de los mayores empresarios sería el buen, ¿cómo se llama este? No recuerdo bien su nombre, pero en Estados Unidos provocó la caída de la moneda mexicana. Es también de la libre esterlina. Ese sería el buen, o bueno, el malo, se puede decir, George Soros. Uno de los empresarios que más odio se tiene. Porque provocó, se puede decir, un efecto dominó. Al hacer caer la economía mexicana, provocó que todas las otras economías tambaleasen. Y efectivamente cayó gracias a él. Tiene su memoria de George Soros. Tiene su memoria de otros empresarios. Como el de Michael... Michael algo. Que fue... Michael Isner. Es Michael Isner. Isner. Que fue director de Disney en la década de los 80 a la década de los 2000. Y fue alguien impresionante. O sea, se puede decir que tiene su memoria de él. Tiene sus recuerdos de él. La astucia de varios empresarios. Como Michael Isner. El CEO de Disney. El CEO de Warner. Se puede decir de todos los mayores empresarios. Todos esos recuerdos los tiene nuestro protagonista. Que es de esta novela. Así que trata más que todo de gestión empresarial. Que de películas. De películas habla al principio. Al principio se centra. Pero luego el autor... No sé qué le pasó. Que se dobla de lo que era la trama. Y se va a... Gestión empresarial. Se pone a invertir en la bolsa. Se pone... O sea, es extraño. Pero gracias a esta novela yo también aprendí eso de la gestión empresarial. Aprendí de la bolsa también. Aprendí de varios. Por ejemplo, aquí gracias a esta novela aprendí de George Soros. Porque te habla de George Soros. El mayor... Su Cuantunfun. El Cuantunfun fue lo que más me impresionó. Que ahora se le denomina gracias a él. A todos los... Los que son así... Accionistas. Tienen como una empresa. Cuantunfun, le dicen. En honor a George Soros. Y pues bueno. Te habla de más que todo de eso. De gestión empresarial. Así que si se están buscando una novela. Que se centre solo en la creación de películas. Al principio lo va a hacer. Pero luego se va a desviar, como digo. Se va a desviar tanto que... Ya no va a parecer como si fuese la creación de novelas. Digo, de películas. Sino la creación de empresas. Y eso es lo gracioso. Así que... Si a ustedes les encantan estas tramas. Porque tiene drama, creo. A mí me encantó. Todos estaban. Pero lo más gracioso es eso. El protagonista siempre tiene el control. Nunca se le sale de las manos. ¿Por qué? Porque él es del 2000... Del año 2000 para arriba. 2010 para arriba. O sea, él volvió a la época de... A ver... 1986. A esa época volvió. Con todos sus recuerdos. Con todos los recuerdos de los mayores empresarios. CEOs. Magnates. Ahora imagínense eso. El autor supo hacerlo bien. Lastimosamente. Ya no le dio ideas. Porque por lo que vi. Se dio un descanso de un mes. Dos meses. No, un mes. Sí, un mes. Un mes y tantas semanas. Porque ya no sabía. O sea, cómo continuar la novela. Porque literal. Estaba demasiado... La trama estaba desbaratada. Bueno, estaba des... Deschavetada. Se puede decir. O sea, no sabía dónde estaba el autor. Dónde estaba el protagonista. Dónde estaba todo. La trama no se entendía bien. Y se van a dar cuenta de eso. Cuando ya estén por el mil tantos ahí. Desde el mil tantos para el mil quinientos. Así. Se van a dar cuenta de que la trama no tiene mucho sentido. Ya que se va directo a la gestión empresarial. Se centra más que todo eso en eso. Y en la creación de juegos. De todo eso. O sea, de videojuegos. En el mercado de los juguetes incluso entra. O sea, es extraño. Por eso les digo. Solo se centra en gestión empresarial. Ya no se centra en películas. Porque al principio sí se va a centrar en películas. Y por eso les digo. Les advierto. Que no se va a centrar solo en películas. Se va a centrar también en todo el ámbito. El ámbito del entretenimiento. Se puede decir. Y eso es lo que me gusta. Porque gracias a esta novela aprendí muchas cosas. De las acciones. Aprendí de la gestión empresarial. Que yo no sabía nada. Me abrió los ojos. De lo que era mi ignorancia. También tiene drama, claro. Bueno. Aquí va su hipnosis. Muchos años después. Un director de China continental. Regresó inesperadamente a Hollywood. En 1986. Y comenzó su legendario viaje. Para tomar el control. Del mayor centro. De la industria cinematográfica. Y televisiva del mundo. Paso a paso. Como pueden ver. Ahí ya nos dice. Que el centro de la industria. Ahí ya nos está dando. Como un guiño. A que si. Se va a volver más. A lo. A lo que todo es. De industria. O sea. Videojuegos. Entretenimiento. Más que todo. También de las acciones. Claro. Es extraño. Pero me ha encantado a mí. Bueno. Sin más que decir. El género. El género. Tiene un toque adulto. Porque se centra más que todo en eso. O sea. Es más característico para. Ser más serio. Se puede decir. Porque no se lo toma en broma. Casi. Nada. O sea. No tiene mucha comedia. No. No tiene comedia en realidad. Es por eso le dice. Género adulto. Tiene drama. Tiene harem. Es maduro. Por eso. Ah. Psicológico. Romance. Es para jóvenes adultos. Tiene también. Vida relajada. Regresión de edad. Esto de regresión de edad. Es cuando de adulto. Se vuelve joven. Y nos puede decir que es. Un. Viajero del tiempo. Se puede decir. Porque de adulto. Se volvió joven. Pero en otro cuerpo. Bueno. Lo va explicando. En la película. En la novela. Bueno. Gestión empresarial. Protagonista tranquilo. Celebridades. Romance temprano. Entretenimiento. Protagonista genio. Protagonista trabajador. Protagonista maravilloso. Masculino. Militar. Días modernos. Películas. El pasado juega un papel importante. En la historia. Playboy. Política. Poligamia. Pobre a rico. Personajes posesivos. Embarazo. Talento de vida anterior. Protagonista despiadado. Protagonista egoísta. Y personajes ricos. Como les digo. El protagonista. El protagonista. Tiene. Varios recuerdos. Se puede decir. Que la mente. De varios. Empresarios. Por eso. Cuando. No se. No se confundan. Cuando. Él de repente. Está en problemas. Y pum. De repente. Lo soluciona. Porque. Por arte de magia. Recordó. Tenía el recuerdo. De George Soros. Y que podía saber. Que. Ahí. En el año de 1990. Va a caer la bolsa. Y va a poder. Meter dinero. Así. No se sorprendan. Por eso. Porque. Efectivamente. Pasó eso. O sea. George Soros atacó. La moneda. Mexicana. E hizo un efecto dominó. Y a mí me encanta. Esa parte. Porque. Te habla de la historia. Y sí. Pasó. Soros atacó. La moneda. Mexicana. Y cómo se ataca una moneda. Haciendo que. El efectivo. Bueno. La moneda. Entre. Más de lo normal. Y así. Se devalúa. Ah. Ves. Aprendí algo. Bueno. La novela. No está terminada. Como dice. El autor. Se tomó. Un descanso. De. Un mes. A semanas. Pero. Menos mal. Ya volvió. Y. No sé. Si lo va a acabar. O lo va a abandonar. Porque siento que. Algo me dice. Que lo va a abandonar. Esperemos que lo termine. En verdad. Espero. Porque esa novela. Fue la que inició todo. No quiero que quede inconcluso. Bueno. También decirles. Que. Ya acabé. Mis exámenes. A mi suerte. Por eso voy a seguir. Voy a estar subiendo. Regularmente. Yo creo que me voy a dar un descansito. De dos semanas. Y voy a seguir con las novelas. Una que otra novela. Esteban va a subir. Pero yo voy a darme un descanso. De dos semanas. Para así darles. Un mejor contenido. Y un buen contenido. Dicho esto. Disfruten de la novela. Capítulo 1. Cígname audionovelas. Un canal para ti. Un canal para todos. Cígname audionovelas. No olviden suscribirse al otro canal. El link está en la descripción. Después de un breve arreglo. La mochila de lona gris claro. Contenía varias prendas. Dos manuscritos. Y un bolígrafo. Y no pensaba llevarme nada más. Recogiendo la bolsa. Y colgándosela al hombro. Miró la pequeña habitación. Por última vez. Pero no tenía nostalgia. En su corazón. Después de todo. Aquí es donde la enfermera jefe. En la entrada del hospital psiquiátrico. Miró al apuesto niño grande. Que estaba un poco aturdido. Frente a él. Se sintió un poco arrepentido. Y un poco feliz. Y dijo suavemente. Simón. ¿Quieres? ¿Quieres despedirte de todos? Ahora se llama Simón. Simón. Westeros. El nombre no ha cambiado. El apellido fue cambiado. Hace un mes. Como no me gusta el apellido original del cuerpo. También espero un nuevo comienzo. Estaba viendo Game of Thrones antes del renacimiento. La agitación en Westeros me fascinó. Y tuve una experiencia tan fantástica ahora. Así que elegí Westeros como un capricho. Nuevo apellido. A partir de ahora. La versión novedosa de Juego de Tronos no se estrenará hasta 1996. Diez años después. En cuanto a la edad que Martín nombrará a su nuevo continente en el futuro. Esa no es su preocupación. Al escuchar las palabras de la enfermera jefe, Simón volvió en sí, sacudió la cabeza y dijo. Ya no lo necesito. Los dos salieron de la sala y llegaron a la oficina del Dr. Henry Chapman. El Dr. Chapman es el de Simón. Médico tratante, uno bueno, de mediana edad. También había un hombre blanco de mediana edad con anteojos en la oficina, que se presentó como John, de la Universidad de Stanford, y la otra parte vino a ayudar a Simón con los procedimientos de alta. Simón ingresó en el hospital psiquiátrico hace nueve meses. También causó un pequeño revuelo en ese momento. Un adolescente inspirador que creció en una institución de bienestar infantil ingresó a la Universidad de Stanford a la edad de 17 años y recibió una beca completa. Luego, menos de dos meses después de ingresar a la escuela, de repente me volví loco. Esquizofrenia violenta severa. Este es el diagnóstico del Dr. Chapman en el registro médico de Simón. El hecho es que hay doce almas más de repente en el cuerpo joven, ¿cómo no va a volverse loco? En el recuerdo destrozado, jóvenes con conflictos de conciencia destruyeron frenéticamente una sala de lectura completa en la biblioteca de la Universidad de Stanford, hirieron a varias personas y finalmente fueron abrigados y enviados a este hospital psiquiátrico en los suburbios del sur de San Francisco. Continúe retrocediendo hacia adelante. Ahora es un director del otro lado del océano, acaba de terminar la primera película de su vida y la taquilla es buena. La compañía planea negociar una cooperación con Universal Pictures, uno de los seis principales estudios de Hollywood. Para ganarse su confianza, el jefe lo incluye en el equipo negociador que se apresura a viajar a Los Ángeles, lo que se considera un viaje público. La prosperidad del mercado cinematográfico del continente ha hecho que todo Hollywood rebañe, y el negocio es, naturalmente, muy exitoso. Después de que se llegó a la cooperación, los ejecutivos de Universal Pictures invitaron al equipo de la compañía a asistir a una reunión de la industria de los medios en San Valle, y Grau, junto con muchos otros profesionales del cine de Hollywood. Más de 20 personas despegaron de Los Ángeles en un Boeing 737. Sin embargo, menos de media hora después del despegue, el motor del Boeing 737 no funcionó correctamente y se estrelló durante el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de San Francisco. La conciencia de nuevo, aunque todavía en el área del condado de San Francisco, está de regreso en 1985, y parece estar atado en un cuerpo joven con muchas otras conciencias, seguido de nueve largos meses en un hospital psiquiátrico. No sé cómo obtuve el control de este cuerpo. Oh, porque es el único extranjero en esas conciencias. Antes del accidente, salió de la lujosa cabina delantera donde se encontraban los ejecutivos de Universal y los equipos de la empresa, y se dirigió a la parte trasera del avión para hablar sobre la producción cinematográfica con un grupo de colegas de Hollywood. Oh, por insatisfacción. Durante los largos nueve meses, pudo sentir la fuerte falta de voluntad del adolescente original, y fue tan difícil crecer hasta convertirse en adulto. No esperaba que su vida simplemente comenzara a zarpar, y que caería en declive. Él tampoco estaba dispuesto, después de tantos años, finalmente comenzó a sobresalir, y todo quedó en nada en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier caso, eventualmente se convirtió en el amo de este cuerpo, y más de una docena de otras conciencias cayeron en un profundo silencio. Sin embargo, aunque la conciencia se extinguió, los recuerdos de esas personas permanecieron. Aunque todos esos recuerdos fueron destrozados, también se dio cuenta de que los fragmentos de memoria restantes eran una gran riqueza para él. Ya sabes, las personas en la cabina trasera del avión en ese momento eran todas élites en la industria cinematográfica de Hollywood, los mejores guionistas, fotógrafos, editores, bandas sonoras, etc. Estas personas eran en realidad miembros de la tripulación de un éxito de taquilla de Universal. Fotos. El director y la estrella de la tripulación también estaban en el avión, pero fueron invitados a la cabina delantera y no sé si sobrevivieron. Después de completar los procedimientos de alta, Simón se despidió del Dr. Chapman y de los demás, y luego subió al auto de John con equipaje sencillo. Se podía ver que a John no le gustó mucho el encargo de hoy, envió a Simón a la estación de autobuses en las cercanías de Watsonville, y después de cumplir con su último deber debido a la Universidad de Stanford, se alejó a toda prisa. Durante más de un mes antes de que le dieran el alta del hospital, el Dr. Chapman habló muchas veces con Simón y le preguntó sobre sus planes futuros. Naturalmente, es posible volver a Stanford. La especialización de Simón sigue siendo la informática más popular de Stanford. Después de más de 30 años, tiene muy claro cuántos fascinantes milagros de riqueza han creado los estudiantes del Departamento de Informática de Stanford en la próxima Internet. Hola. Sin embargo, Simón decidió abandonar la escuela sin dudarlo mucho. Originalmente era director y tenía más de 10 recuerdos de las élites de Hollywood en su mente. Se puede decir que ahora es un equipo de filmación de primer nivel. Con tantos recursos, no hay absolutamente ninguna razón para no ir... a Hollywood. En cuanto a la ola de Internet en el futuro, no es el carácter de Simón ver las oportunidades que están en todas partes desapareciendo a voluntad. Si puede destacarse, naturalmente podrá participar en la fiesta de la riqueza provocada por este cambio tecnológico como inversor. Por supuesto, en este momento, parado frente a la estación de autobuses en el pequeño pueblo de Watsonville, cerca de la autopista 1 de California, Simón sabía que estaba destinado a tener un largo camino por recorrer. Ahora es sólo un niño pobre sin dinero, y es un poco afortunado de que su situación personal pueda disfrutar de un seguro médico federal gratuito. De lo contrario, con nueve meses de tratamiento, Simón definitivamente cargará con una factura médica desorbitada que lo hará dudar de su vida. En los Estados Unidos, la persona promedio ve a un médico sin seguro médico, y eso es un desastre absoluto. Al comprar un boleto de autobús de larga distancia a Los Ángeles, Simón revisó su billetera mientras esperaba el autobús. Le quedaban 198 dólares, que ganó en un trabajo de verano antes de inscribirse el año pasado. Hace algún tiempo, gasté más de 200 dólares en el proceso de cambio de nombre, principalmente publicando un anuncio de cambio de nombre en un pequeño periódico en Watsonville, que es un procedimiento necesario para que los estadounidenses cambien sus nombres y luego vuelvan a solicitar una licencia de conducir costo. La licencia de conducir de E.U. es equivalente a una tarjeta de identificación, y también es muy barata de probar, solo unas pocas docenas de dólares. Entonces, aunque no podía pagar un auto, Simón obtuvo su licencia de conducir a la edad de 16 años. De acuerdo con la información de precios en mi mente, el dinero que queda en mi mano puede durar alrededor de una semana si se garantizan la comida básica y el alojamiento. Eso es suficiente. Fue fácil encontrar un trabajo decente en Los Ángeles en una semana. El antiguo propietario de este cuerpo ha estado haciendo varios trabajos extraños desde que tenía 13 años, y los puntos de habilidad relevantes están casi llenos. Al pensar en esto, Simón incluso sintió un poco de tristeza. Aunque el recuerdo no está completo, puede apreciar la impresionante tenacidad del niño original. El Simón en mi memoria fue enviado a un hogar de bienestar infantil en San José a la edad de 6 años, pero el niño pequeño era como una pequeña bestia testaruda, rechazando obstinadamente las solicitudes de adopción de muchas familias de acogida, y comenzó a ser autosuficiente. A la edad de 13 años. Pensando así, Simón no pudo evitar volver a los recuerdos anteriores a la edad de 6 años, pero sólo había algunas imágenes rotas más, que de todos modos estaban incompletas. Después. Despierta de pensamientos distraídos. Simón se sorprendió al descubrir que las lágrimas rodaban por su rostro sin saberlo. Un par de madres e hijos que también esperaban el autobús lo miraban con ojos extraños, y la joven madre también jaló a su hijo de 4 o 5 años para esconderse un poco. Limpiándose vergonzosamente las lágrimas de su rostro, Simón se dio cuenta de que a pesar de que cierta alma desafortunada ha perdido por completo el control del cuerpo, todavía es terca para no recordar ciertas experiencias, tan terca que incluso si pierde completamente la conciencia, todavía obstinadamente cerró la puerta para evitar que los extraños husmearan. Entonces no lo pienses. Además, ahora que ha obtenido este cuerpo, definitivamente hará que esta persona viva más brillante que cualquier otra, seguro. Simón aseguró en silencio un alma en su corazón. La conciencia en la oscuridad pudo haber escuchado su corazón, y Simón descubrió que su mente se calmaba gradualmente. Después de esperar alrededor de media hora frente a la plataforma rudimentaria, finalmente se detuvo un autobús al costado de la carretera, que era un automóvil que pasaba desde el centro de San Francisco. Simón se giró para dejar que la madre y el hijo a su lado entrarían primero en el auto y luego lo siguió. El autobús estaba casi lleno de pasajeros. Simón caminó de regreso por el pasillo y finalmente encontró un asiento vacío en la penúltima fila. Una mujer con una camisa a cuadros ya estaba sentada en el interior del asiento para los dos. Su largo cabello castaño. Cubrió la mayor parte de su rostro. Está mirando un grueso manuscrito encuadernado en papel a cuatro, sosteniendo un bolígrafo en la mano. Metiendo la mochila en el porta equipajes, Simón se sentó en el asiento vacío al lado del pasillo. Sintiendo el movimiento a su alrededor, la mujer miró hacia arriba, asintió cortésmente a Simón y volvió a mirar. Simón también asintió, pero su expresión era un poco sorprendida, conocía a la otra parte. Para ser precisos, Simón conocía a la mujer frente a él, pero obviamente era imposible que la otra parte lo conociera. Caterine Vigelou. La primera directora en la historia de Hollywood en ganar el Oscar a Mejor Director. Este logro por sí solo es suficiente para hacerla presente en la historia del cine. Capítulo 2. Simón conoció a Caterine Vigelou, una directora de Hollywood, después de ganar el Oscar por The Urglocker en 2010. Hablando de eso, su primera impresión de Caterine Vigelou fue su apariencia. En los Oscars de 2010, Caterine Vigelou, que era alta y alta con un vestido largo de seda de lino, parecía tener solo 30 años, y su figura y temperamento fueron suficientes para aplastar a la mayoría de las actrices en la alfombra roja ese año. Pero en realidad, Caterine Vigelou nació en 1951. Incluso ahora, en 1986, tiene 35 años. Simón solo puede suspirar que nunca faltan hadas en este mundo que puedan resistir la erosión del tiempo. Luego está el trabajo del otro lado. Después de los Oscars de ese año, Simone vio varias películas de Caterine Vigelou. Para ser justos, la mayoría de las películas dirigidas por Caterine Vigelou solo se puede decir que son promedio, pero la aspereza de las obras de la otra parte, como el antiguo tótem del Pilar de Piedra, es impresionante. Esta mujer parece estar usando toda su plenitud. El lenguaje masculino de la cámara le dice a la audiencia frente a la pantalla que lo que un hombre puede hacer, yo puedo hacerlo, y lo que un hombre no puede hacer, todavía puedo hacerlo. Simone incluso sintió que el poder de género de Caterine Vigelou a través de sus propias obras ya tenía un aura de éxtasis. El autobús arrancó de nuevo y se dirigió hacia el sur por la California y Y1. Caterine Vigelou puso toda su atención en el manuscrito frente a ella después del leve gesto de hace un momento. Simón miró con curiosidad. A juzgar por el formato del texto en el papel, la mujer debería tener un guión en la mano, y luego nos molestó. Después de más de una hora, no fue hasta que Caterine leyó la última página del manuscrito que Simón abrió la boca a tiempo. ¿Es esto un guión? El sexto sentido de una mujer siempre es muy agudo. Cuando estaba leyendo el guión, Caterine sintió que el joven a su lado la miraba de vez en cuando. Como una mujer hermosa, nunca le ha faltado coquetear con la gente que la rodea, y se ha acostumbrado a este tipo de cosas. Sin embargo, la otra parte no la molestó durante más de una hora, y no habló hasta que terminó el guión, lo que también hizo que Caterine se sintiera un poco más inexplicable, así que asintió con la cabeza hacia Simón con una sonrisa, y dijo. Sí. Aunque respondió, Caterine no quería hablar demasiado con Simón. Aunque el joven frente a él tiene un rostro atractivo con bordes y esquinas afiladas, y su temperamento es más maduro que el de sus compañeros, en cualquier caso, obviamente es sólo un niño grande de menos de 20 años. Si los amigos saben que un chico así se les ha acercado, definitivamente se reirán hasta la muerte. Justo cuando estaba a punto de apartar los ojos de la ventanilla del coche para hacer un gesto de rechazo, Caterine escuchó que el joven que estaba a su lado continuaba. En realidad, también tengo un guión. Si lo vemos, tardaremos varias horas. ¿Para llegar a Los Ángeles? Habiendo dicho eso, Simón se ha levantado prolijamente, ha sacado la mochila del porta equipajes superior y ha escogido uno de los dos manuscritos para mostrárselo a Caterine. Caterine se sintió un poco sorprendida de que a Simón se le ocurriera un guión, pero aún así clasificó las acciones de Simón como la categoría de retomar una conversación. Tenía la intención de negarse expresamente, pero después de mirar el título del guión en la mano de Simón, no pudo evitar sentir un poco de curiosidad e inconscientemente preguntó. ¿El efecto mariposa, qué significa esto? Este es Edward Loren, profesor de meteorología en el MIT. Esta es una suposición hecha por mí para ilustrar mi teoría, dijo Simón, entregándole el guión a Caterine, y continuó. El profesor Lorenz asume que una mariposa en la cuenca del Amazonas de América del Sur ocasionalmente agita sus alas. Alas, esta vez. El impacto del aleteo de las alas en el flujo de aire circundante continuó extendiéndose, provocando una serie de reacciones en cadena que finalmente formaron un tornado aterrador en Texas. Caterine escuchó atentamente la explicación de Simón y no pudo evitar negar con la cabeza. El aleteo de la mariposa provocó el tornado a... ¿Cómo es eso posible? Simón dijo. El profesor Lorenz está usando esto para describir el gran impacto que una pequeña variable puede tener en todo el sistema. Además, creo que es muy posible, pero no podemos probarlo. Caterine tarareó suavemente. No lo hizo. Discutir con Simón, ella no es una persona a la que le guste discutir con la gente. Descubrí que ya me había hecho cargo del guión llamado El Efecto Mariposa sin saberlo, así que lo abrí con curiosidad. Entonces, cuando sintió que el joven a su lado todavía lo miraba, recordó lo que acababa de decir. Después de dudar, le entregó su guión. De todos modos, como él dijo, solo pasa el tiempo. Abrió el guión que tenía en la mano y lo miró, se dio cuenta de algo, saltó y pasó algunas páginas antes de que Caterine finalmente se decidiera. Resultó que, incluido el título de la portada, todo el guión estaba escrito a mano en fuentes inglesas nítidas similares a las impresas, lo que la hizo mirar al joven que estaba a su lado y que había vuelto a centrar su atención en el guión. En esta era, las máquinas de escribir se han convertido en una herramienta de oficina muy común. Es muy raro que los jóvenes estén dispuestos a escribir más de 100 páginas de guiones a mano y escriban también. Simón no conocía las actividades mentales de Caterine. De hecho, escribir guiones a mano también era su movimiento indefenso. Vivía en un hospital psiquiátrico. Incluso si el médico le permitía tener una máquina de escribir, no podía pagarla. Poniendo el guión de Caterine sobre sus rodillas y abriéndolo, Simón ya ha reconocido que este debería ser el primer largometraje teatral de Caterine en la noche del cadáver sangriento. Después de que The Hurt Locker ganara el premio, leyó la introducción de la película cuando preguntó por la información de Caterine por curiosidad, pero no se tomó el tiempo de ver la película. Con la profundización de la lectura, Simón resolvió rápidamente el contexto general de la historia que tenía en la mano. Calevo, un joven granjero de Oklahoma, conoció a una chica llamada Mai y se enamoró de ella a primera vista, pero Mai era en realidad un vampiro y transformó a Calevo en vampiro por impulso. Luego, Calevo fue secuestrado por los compañeros vampiros de Mai y obligado a viajar por el mundo. Aunque tiene la habilidad de la inmortalidad, después de varios giros y vueltas, Calevo descubrió que esta no era la vida que quería, por lo que quería deshacerse de este grupo de vampiros. Al mismo tiempo, el padre y la hermana de Calevo también estaban en él. Tras desaparecer, se embarcó con esmero en el camino para encontrar a sus familiares. Por otro lado, después de un tiempo desconocido, después de leer la última página del guión, Caterine miró hacia arriba y descubrió que Simón todavía estaba ojeando lentamente su guión, pero de repente sintió un pequeño impulso de agarrar el guión en su mano. Aunque no le gusta el tono excesivamente pesimista y sombrío del efecto mariposa, después de leer toda la historia, Caterine tiene que admitir que el efecto mariposa con sus tramas exquisitas y novedosas es mucho mejor que Noche Sangrienta. En el análisis final, Bloody Night es solo un simple romance en el abrigo de un vampiro, y hay algunas lagunas en el guión que incluso ella misma no puede hacer nada. Esperando en silencio a que Simón terminara el guión, Caterine involuntariamente preguntó en un tono de consejo que ni siquiera se dio cuenta. ¿Cómo es? Simón lo pensó y dijo. Me gusta mucho Calevo arrodillado frente a Mai. En la escena de absorber la sangre en su muñeca tiene un cierto sentido de transgresión más allá de la ética, que debería estar inspirada en el fenómeno de la lactancia de los corderos, y será muy conmovedora en el futuro. Caterine no esperaba que Simón se basara en cierta punto en el guión expresa sus propios sentimientos. Aunque el guión de Blood Corpse Night no fue escrito en su totalidad por ella, la imagen que Simón describió en este momento era precisamente su mano. Muchos fanáticos harán una deconstrucción excesiva que excede por completo la intención del director después de ver la película, pero la comprensión de Simón en este momento coincide con su mente. Es estudiante de arte, por lo que habitualmente añade algunos planos simbólicos al guión. Entonces, después de dudar, Caterine preguntó sin rodeos. ¿Crees que hay margen de mejora en este guión? Al escuchar la pregunta de la mujer, Simón se sorprendió un poco, pero rápidamente dijo. Tal vez, la finca se puede convertir en un rancho. Veo que hay muchas escenas de la finca en el guión, pero no importa el estado de la granja, no hay absolutamente ningún pavimento. El pasto lleno de prados verdes es más visual. Caterine pensó por un momento, asintió y preguntó. ¿El último episodio es el escenario de Kalebo y Mai volviendo a ser seres humanos? ¿Crees que hay algo malo en eso? ¿Una mejor manera de lidiar con eso? En el guión de Blood the Dark Knight, el héroe y la heroína fueron transformados de nuevo en seres humanos mediante una transfusión de sangre humana, lo que de hecho es una idea muy descabellada. Ajuste. Sin embargo, Simón negó con la cabeza y dijo. Debes haber revisado el guión muchas veces, ¿verdad? Si puedes cambiarlo, definitivamente no veré este tipo de trama ahora. Realmente no hay forma de cambiarlo, de lo contrario, el segundo la mitad de todo el guión. Algunos de ellos necesitan ser anulados, así que esa debe ser otra historia. Caterine asintió, entendiendo que lo que dijo Simón era la verdad, pero todavía había algo de decepción en su expresión. Simón miró la expresión de la mujer y dijo. En realidad, hay otro lugar que se puede ajustar. Caterine miró de nuevo. ¿Eh? El nombre del protagonista masculino, Simón sonrió y dijo. ¿Sabes qué? El nombre Kalebo viene del hebreo, que en realidad significa sabueso feroz. Este nombre es demasiado sucio, es mejor cambiarlo. Caterine entendió por la sonrisa de Simón que estaba bromeando, y también reveló que sonrió y bromeó. ¿Todavía sabes hebreo? Sí, es bastante fluido. Entonces, definitivamente me llevaré muy bien en Hollywood en el futuro. El hebreo es el idioma nacional del pueblo judío. Como todos sabemos, Hollywood es judío. Ser capaz de hablar hebreo con fluidez definitivamente le dará a Simón el favor de muchos judíos en Hollywood. De hecho, debido a que heredó los recuerdos de otras doce personas, no solo el hebreo, sino también el inglés y el chino más competentes, Simón también puede hablar alemán, francés y español en este momento, lo que casi cubre la mayoría de los idiomas principales del mundo. Varios idiomas. Por lo tanto, incluso si está haciendo una traducción ahora, debe ser el mejor. Caterine escuchó el tono de Simón, y Weiwei tuvo el impulso de poner los ojos en blanco, pero sintió que el joven había cambiado un poco de tema y no quería comentar demasiado sobre el significado de su guión. Quizás, en comparación con su efecto mariposa, Noche de cadáveres de sangre realmente no tiene nada que decir. Ser. No es que Simón sea reacio a darle más consejos a Caterine, él conoce bien las fortalezas y debilidades de la serie de obras de Caterine. El punto es que los dos todavía están en un estado de encuentro por casualidad es posible persuadirla para que frene la atmósfera violenta de desdibujar deliberadamente la conciencia de género en sus obras y alentarla a mostrar su lado delicado como una mujer debe hacerlo. Ser. ¿Cómo sabía que el trabajo cinematográfico de una mujer tan hermosa no sería lo suficientemente delicado? ¿Adivina qué? Si dices demasiado, quedarás expuesto. Sin embargo, Caterine no es una persona contundente, por lo que siguió el tema de Simón y dijo con una pequeña charla. ¿Entonces qué crees que debería cambiarse por el nombre de Karebo? Simón, ¿cómo es? Caterine estaba un poco desconcertada. Simón, ¿hay algo especial en este nombre? Simón extendió una mano hacia la mujer y sonrió. Simón Westeros, señora, ¿puedo saber su nombre? Caterine de repente entendió que ese era su nombre. Mi nombre es Caterine Vigelou, le estrechó la mano suavemente, y Caterine se presentó con una sonrisa y dijo con curiosidad. Westeros, un apellido muy raro, ¿puedes hablar hebreo, entonces, ¿es este un apellido judío? No, Simón negó con la cabeza, es mi apellido. Westeros es una palabra original acuñada por George Martin que se suponía que aparecería diez años después. Entonces, Simón es ahora sin duda el único Westeros en este mundo. Caterine podía sentir una leve sensación de superioridad implícita en las palabras de Simón, pero no sentía ningún resentimiento en su corazón. Simón pudo crear un guión como el efecto mariposa, pudo hablar casualmente sobre la teoría de un profesor de MIT y pudo dominar un idioma muy pequeño como el hebreo. Un joven tan destacado está orgulloso de él. Algunas se dan por sentadas. Capítulo 3. Después de más de siete horas de viaje, el autobús finalmente llegó al final del viaje por la noche. Después de que Simón se bajó del auto, se paró en la calle y miró a su alrededor. Aunque nunca había estado aquí, basado en la información que tenía en mente, rápidamente determinó que este lugar debería ser Burbank en el Valle de San Fernando en la parte noroeste del condado de Los Ángeles, a una distancia de él el destino ideal también necesita escalar las montañas de Santa Mónica hacia el sur. Al otro lado de la montaña está Hollywood, el verdadero Hollywood en geografía. En la década de 1980, aunque muchos estudios de cine de Hollywood habían comenzado a trasladarse a las áreas circundantes, aún se reunían más productoras, empresas de distribución, empresas de corretaje, etc. Relacionadas con la industria cinematográfica en las mundialmente famosas calles del centro de Hollywood. Calle. Caterine salió del auto detrás de Simón, también se paró al costado del camino y miró a su alrededor, el amigo que había accedido a recogerla aún no había llegado, así que miró a Simón a su lado. Un viaje que pensé que sería muy aburrido se volvió muy gratificante debido a la aparición de este chico grande. Después de intercambiar y leer el guión, los dos hablaron sobre muchos temas con deleite durante el resto del viaje. Aunque es mucho más joven que ella, Caterine incluso sintió en algunos momentos que era una niña en ciernes frente a él. Es difícil imaginar cómo este chico grande ha acumulado tal riqueza de conocimientos. Ya sea sobre cine, música o incluso su pintura profesional, o muchos otros temas, puede tratarlos libremente y hablar libremente, solo unas pocas horas. Incluso le dio una sensación de beneficio. A punto de despedirse, Caterine se dio cuenta de repente de que, a excepción de su nombre y el hecho de que él vino a Los Ángeles esta vez para convertirse probablemente en guionista, no sabía casi nada sobre Simón, pero estaba siendo engañada sin saberlo. Muchas cosas, como que creció en San Francisco, esta vez volvió a visitar a sus padres, su vida en Soho, Manhattan, por qué le interesaba el cine y quería ser directora, etc. Si lo hizo a propósito, sería desagradable. Sin embargo, pensándolo detenidamente, no parecía hacer estas preguntas, estaba abrumada por muchos de sus temas. Simón miró la situación circundante, giró la cabeza para mirar a Caterine, vio que la mujer solo lo miraba, así que asintió y le sonrió. En el camino, Simón descubre un contraste muy fuerte entre el propio carácter de Caterine y su estilo cinematográfico. Los personajes de las imágenes de las mujeres a menudo matan, prenden fuego y dicen malas palabras sin ningún escrúpulo, y viven sin escrúpulos, pero el personaje de Caterine en la vida es muy tranquilo, habla en voz baja a las personas e incluso se ve muy tímida. Por supuesto, Simón no se sentía demasiado extraño. Este tipo de fuerte conflicto de personalidad entre la vida real y las obras personales, que es casi esquizofrénico, es muy común entre varios tipos de artistas. Pensando así, Simón le preguntó a la mujer. Caterine, ¿no hay nadie aquí para recogerte? Sí, pero aún no he venido, Caterine no había pensado en lo que quería decir, y cuando Simón habló primero, tuvo que negar con la cabeza. Preguntó en cambio. ¿Y tú? Simón se encogió de hombros. Pensé que podríamos compartir un automóvil, tarifa A. Vivo en Malidú, Caterine levantó la mano y señaló hacia el oeste. Dijo. Ve bueno, si pasas por el camino, te puedo llevar allí más tarde. Malidú, esa es una buena ciudad, dijo Simón con una sonrisa en los labios. ¿Por qué no consideras llevarme? En, cocinando, lavando, limpiando, puedo hacer todo esto, solo comer y vivir. Caterine miró a Simón a la ligera, lo que se consideró como desprecio por su comportamiento de querer comer arroz suave, pero luego explicó con seriedad. Yo también vivir en no hay derecho a recibirte como amigo. Simón sonrió, por supuesto que solo estaba bromeando, incluso si Caterine realmente estuviera de acuerdo, se negaría. No es porque no pueda comer el arroz suave de Caterine, sino porque tiene una resistencia muy arraigada a vivir en la casa de otra persona y está más acostumbrado a vivir en su propia casa. Por supuesto, es posible que este tipo de cosas no se realicen durante mucho tiempo en el futuro. Sin embargo, cuando Caterine dijo que se estaba quedando en la casa de un amigo, Simón recordó de repente. Amigo. ¿Es James Cameron? En el tiempo y espacio original, Caterine y Cameron solían ser marido y mujer. Este incidente fue muy candente en el año en que The World Locker ganó el Oscar. The World Locker vs Avatar, ex esposa vs ex, marido. Después de recopilar la información en su mente, Simón rápidamente rechazó la suposición. La esposa actual de Cameron sigue siendo Gail Anneur, la productora de Terminator y Cameron's Volley. Los dos se casaron el año pasado y, aunque Cameron no es un hombre estable, no deberían divorciarse hasta tres o cuatro años después. Caterine, naturalmente, no conocía los pensamientos de Simón y, después de explicarle, agregó. Simón, dado que no conoces a nadie en Los Ángeles y planeas convertirte en guionista, entonces deberías necesitar un agente, ¿verdad? Tal vez pueda ayudarte. Aunque Simón tenía algunos planes propios, pero cuando escuchó las palabras de Caterine, se puso serio y dijo. ¿Puedo, quiero decir, si no es problemático? Por supuesto que no es problemático, Caterine negó con la cabeza y dijo. Sin embargo, solo puedo presentarte, ya sea que puedas convencer a la otra parte para que se convierta en tu agente, aún necesitas tus propios esfuerzos. UMA, ¿sabes? Esa es una muy buena agencia. UMA, William Morris, Agenki, William Morris Agenki Company, Simón naturalmente sabe que esta agencia de talentos establecida a fines del siglo XIX sigue siendo la agencia más grande de Hollywood hasta el día de hoy. Por supuesto, según la información que Simón conoce, la situación actual de UMA definitivamente no es buena, pero el camello es más grande que el caballo, sin mencionar que UMA, un elefante que aún está lejos de estar delegado y muerto, puede aplastar un camello grande sin ningún problema si puede ingresar a una empresa de corretaje de este tipo, Simón definitivamente puede evitar muchos desvíos. Después de todo, aunque muchas estrellas de Hollywood siempre afirman que de repente conocieron a una gente mientras compraban, comían y caminaban, parece que desde entonces han ido en aumento. Pero no lo dudes, el 99% de estos chismes son engañosos. Si no lo cree, abra la página de Indre de cierta estrella de voluntad y vea cuántos años han pasado entre la primera actuación de la otra parte y su famosa obra maestra, y sabrá cuán tortuoso es su camino a la fama. Si bien tiene oportunidades y recursos que son incomparables con los demás, Simón ya tiene planeado quedarse en Hollywood durante 3 o 5 años, solo tiene 18 años este año y no le falta tiempo. Por supuesto, en este momento, Katerine puede brindarle alguna ayuda dentro de su poder, y Simón nunca será lo suficientemente hipócrita como para negarse. Los dos caminaron juntos hasta una cabina telefónica cercana que funcionaba con monedas. Katerine encontró una guía telefónica en su equipaje y la ojeó durante un rato antes de hacer una llamada. Simón se quedó a un lado y esperó pacientemente. Katerine habló con el otro lado por un rato, luego se dio la vuelta y preguntó en voz baja. Simón, ¿cómo se escribe Westeros? Simón inmediatamente deletreó su apellido nuevamente. Westeros. Más de un minuto antes de colgar. Afortunadamente, el señor Friedman todavía está en la oficina. Olvidé que ahora estoy fuera del trabajo, pero me ha estado desordenado recientemente, por lo que no es sorprendente trabajar horas extras, dijo Katerine un poco avergonzada, y encontró la cabina de la pluma a toda prisa. En su teléfono escriba algo en el libro, luego arránquelo y entrégueselo a Simón, exhortándolo. Mañana a las 4 de la tarde, en la sede de William Morris Corporation, no debe llegar tarde. Dígales a la recepción que tienes una cita, y alguien estará allí. Te llevaré allí, puedes hacer esta llamada si realmente no puedes. Simón asintió, tomó la nota y la miró. En la parte superior hay un nombre, Jonathan Friedman, aparentemente el señor Friedman, como acaba de decir Katerine. El siguiente es 150 Camino Street, Beverly Hills, que debería ser la dirección de la sede de la AM. Finalmente, hay una cadena de números de teléfono. Poniendo la nota en su billetera y viendo a la mujer levantar su cartera, Simón de repente lo recordó de nuevo y dijo. Katerine, ¿qué hay de ti? Quiero decir, si no me llevo bien, me moriré de hambre. La calle, siempre. ¿Quieres saber cómo pedirte ayuda? Katerine le dio a Simón una ligera mirada, y volvió a sacar la guía telefónica para comenzar a escribir, pero bromeó. Si tienes manos y pies, puede morirse de hambre. No me importa la calle. Los dos estaban hablando cuando unas cuantas bocinas de automóviles sonaron de repente al costado de la carretera, un sedán Ford color Burdeo se detuvo y la mujer en el asiento del conductor obviamente no podía. No esperé a quitarme del camino. Sacó la cabeza por la ventanilla del auto y les dijo a los dos. Kate, te atrapé. Oye, pequeño, súbete al auto, no hables con los grandes. Hermana al costado de la carretera, te arrastrarán al callejón y te comerán. Katerine le entregó la información de contacto escrita a Simón y le dijo impotente a la mujer en el auto. Henry, llegas tarde otra vez. Tal vez no debí haber venido, debo haberte molestado, ¿verdad? La mujer abrió la puerta del auto, se acercó con una sonrisa, le tendió la mano a Simón y dijo. ¿Janet Holmston, pequeño, cómo te llamas? Simón miró a la mujer frente a él, que llevaba un vestido con una cadena de letras en inglés estampadas. Una camiseta rosa ajustada, jeans de cintura alta y cabello rubio esponjoso con un chal. Aunque ella no es tan hermosa como Katerine, su figura después de usar zapatos de tacón alto también se ve bastante alta y atractiva, y su apariencia bien cuidada también hace que sea imposible saber su era. Sin embargo, Simón claramente sintió que había un poco de locura en el carácter de esta mujer. Es más, ¿es realmente bueno conducir con tacones? Con esto en mente, Simón todavía estrechó la mano cortésmente y se presentó. Simón Oesteros. Extraño apellido, murmuró Janet Holmston, y miró a Simón de arriba abajo nuevamente. Después de un rato, con una expresión muy satisfecha, se volvió hacia Katerine. Y dijo. Entonces, Kate, llevémoslo a casa. Katerine puso su equipaje en el asiento trasero del auto de la carretera, se acercó y dijo. Henry, deja de bromear, vámonos. Janet obviamente no tenía la intención de dejar que los dos se fueran fácilmente, estiró la mano para sostener el brazo de Katerine para evitar que se fuera, pero miró a Simón y dijo con curiosidad. Pequeño, parece que acabas de llegar. ¿Los Ángeles con Kate? Bueno, supongo que tu casa también está en San Francisco, ¿verdad? ¿En qué ciudad? Pregunte por Kate. Simón miró con curiosidad cuando vio a Katerine, pensó por un momento y dijo. Probablemente, San José. Janet le dirigió a Simón una mirada insatisfecha y arrastró su voz. Es interesante, tal vez. Simón se encogió de hombros y escribió a la ligera. No tengo un hogar, solo crecí en San José. ¿Cómo podría alguien no tener un hogar? Janet no respondió por un momento, ignorando el pequeño gesto de Katerine de tirar de su brazo, y preguntó. Entonces, ¿dónde vivías antes de venir a Los Ángeles? Simón curvó la boca, revelando un animal humano con una sonrisa inofensiva, dijo. Hospital mental de Watsonville. Capítulo 4. Antes de que te des cuenta, ya es de noche y las luces de ambos lados de la calle están encendidas. Simón miró a las dos mujeres aturdidas y vacilantes frente a él, y tuvo que recordarles en un tono relajado que era hora de regresar. Malibú, en los suburbios del oeste de Los Ángeles, todavía estaba lejos de Burbank. Finalmente, se sugiere a Katerine que conduzca, Janet Honston es demasiado peligrosa para conducir con tacones altos. Al ver que Simón era normal y no mostraba signos de enfermedad, Katerine se sintió aliviada, pero estaba inexplicablemente reacia a explorar el pasado de Simón. Mirando a su amiga que todavía estaba poniendo los ojos en blanco pero finalmente se detuvo a su lado, Katerine se sintió un poco rara de nuevo. Deja que estés fuera de servicio todo el día y finalmente te cures. La gamberra que fingía estar loca conoció al verdadero lunático que salió del hospital psiquiátrico, T.S.K. T.S.K. Después de poner a su amiga en el copiloto, Katerine también se subió al auto. Después de dudar por un momento, la mujer aún le dijo a Simón, que estaba parado afuera de la ventana del auto, que la contactara si había alguna dificultad antes de encender el auto. Dándose la vuelta en la intersección no muy lejos, Katerine finalmente asintió al chico grande al costado de la carretera, pisó lentamente el acelerador y el sedán Ford Color Burdeo se fusionó gradualmente con el tráfico de la ciudad en el crepúsculo. Al ver alejarse los autos de las dos mujeres, Simón levantó la mochila sobre sus hombros y se dio la vuelta para irse. Simón compró un mapa del centro de Los Ángeles en una tienda cercana, se sentó en un asiento al aire libre en un restaurante de comida rápida en la calle, pidió la cena más barata y comenzó a ojear el mapa. Debido a que heredó los recuerdos de otras 12 personas, Simón descubrió que no sólo esas habilidades profesionales, sino también para Hollywood, o todos los ángeles, desde geografía humana hasta chismes de entretenimiento, todo tipo de información antes y después de décadas, Simón es simplemente todo. Comprendido. Parece que todavía tiene potencial para ser un paparazzi. Pensando en ello tan entretenidamente, Simón encontró fácilmente la ubicación de la sede de la AM en el mapa. Camino Street está ubicada no lejos de la intersección de Wilshire Boulevard y Santa Monica Boulevard, la más próspera de Beverly Hills. Cerca está Century City Park, donde se reúnen las empresas de medios, y allí se encuentra el estudio 20TH Century Fox. Némesis de Huamaca a la sede tampoco está lejos. Después de marcar la ubicación de la sede de la Huamá, Simón encontró la dirección de la sede del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y la rodeó con un círculo. El mesero trajo la cena, Simón llenó su estómago y salió del restaurante después de pagar. Entonces empezó a preguntarse cómo salir de Burbank. En la década de 1980, Los Ángeles no tenía ni autobús ni metro, y los taxis eran igualmente escasos y había que reservarlos por teléfono. Deambulando por la calle con una casualidad durante más de media hora, al final, no encontró un taxi dispuesto a llevarlo. Simón se dio cuenta de que todavía subestimaba la falta de transporte público en Los Ángeles, y algunos lamentaron no tener el mejilla para dejar que Caterina lo llevara. No hay más remedio que quedarse en un hotel en Burbank. Temprano a la mañana siguiente, con la ayuda del dueño del hotel, Simón reservó un taxi por teléfono. Después de regatear un poco con el conductor que vino y finalmente pagó 15 dólares con una propina, el conductor lo llevó a West Hollywood al otro lado de las montañas de Santa Mónica. De pie en la calle Melrose Avenue, aunque todavía queda un largo camino por recorrer hasta el destino, para ahorrar dinero, solo puedo usarlo la próxima vez. Afortunadamente, Simón tiene un día completo. Siguiendo la guía del mapa, caminé hacia el sur por Fairfax Avenue de Norte a Sur que se cruzaba con Melrose Avenue durante más de 20 minutos, y llegué al exterior del edificio Writers Guild of America, UGA. Simón vino aquí, naturalmente, no para unirse al sindicato de guionistas, todavía no tiene esta calificación, principalmente para registrar los derechos de autor del guion en su mochila. Según la Ley Federal de Derechos de Autor, en teoría, el creador adquiere automáticamente los derechos de autor después de completar el trabajo. Pero en realidad, una vez que surge una disputa legal, si registrar un derecho de autor se convierte en una prueba crucial. Hay muchas formas de registrar los derechos de autor en los Estados Unidos, e incluso hay algunos registros privados. El más autorizado entre ellos es la Oficina de Derechos de Autor, pero debido a que se sabe que los departamentos del gobierno de E.U. tienen una eficiencia de trabajo ultra baja y envían el registro a la Oficina de Derechos de Autor, es posible que los creadores tengan que esperar de 4 a 6 meses para obtener el certificado de derechos de autor, y en el progreso de la revisión es lento a escandaloso. Por lo tanto, en Hollywood, registrar los derechos de autor a través de la UGA se ha convertido en la primera opción para la mayoría de los guionistas. Prepare los materiales y la tarifa de registro, y básicamente obtenga el certificado de registro el mismo día. Por supuesto, registrarse en la UGA también tiene la desventaja de que sólo guarda los materiales de registro para el creador durante 5 a 10 años, y debe renovarse cuando vence. Sin embargo, el registro de la Oficina de Derechos de Autor es permanente, y las disputas legales también pueden obtener una protección más perfecta. Después de algunas deliberaciones, Simón decidió enviar los dos guiones completos para su registro. La tarifa de registro para un solo guión fue de 20 dólares, y el costo de dos guiones más la impresión del material volvió a encoger mucho la billetera de Simón. Al salir del edificio de la UGA, pensando en la reunión de la tarde, Simón hizo una copia del guión del efecto mariposa y luego compró un reloj electrónico que costaba menos de 2 dólares en un puesto al borde de la carretera. Después de todo esto, era pasado el mediodía. Simplemente comprando una comida para llenar su estómago, Simón volvió a revisar su billetera, donde los 198 dólares de ayer se habían reducido rápidamente a menos de 97 dólares. Un poco impotente, pero no demasiado nervioso. Lo peor no es más que vivir en la calle, la posibilidad de morir de hambre aún es muy baja, el gran problema es encontrar una iglesia para obtener algunos cupones de alimentos gratis. La hora señalada eran las 4 de la tarde, para asegurarse de que todo estuviera bien, Simón llegó a la sede de la ANM media hora antes. El edificio de la sede de la ANM en Camino Street es un edificio de estructura de acero y vidrio de aspecto muy moderno. Aunque los pisos no son altos, se ve bastante imponente en comparación con otros edificios comerciales mediocres circundantes. Hay un pequeño edificio en frente del edificio. Cuadrados, estos sin duda muestran la posición preeminente de la ANM en Hollywood en este momento. A las 4 en punto, Simón entró en la sede de la ANM 5 minutos antes. Explique su intención a la recepcionista en la recepción de la empresa y la otra parte ha llamado. Después de un rato, lo saludó un joven blanco que aparentaba menos de 30 años, el joven vestía una camisa blanca profesional y pantalones negros, una mirada educada. Los dos introdujeron brevemente que Simón sabía que el nombre de la otra parte era Owen Wrig, quien era el asistente de Jonathan Friedman, y luego siguieron a la otra parte al interior del edificio. Caminando por el espacioso pasillo al lado del muro cortina de vidrio, Simón descubrió que los empleados de la UMA que los rodeaban estaban apurados o frunciendo el ceño, y algunas personas notaron su rostro desconocido con una pequeña mirada vigilante en sus ojos. Por esta situación, Simón no se sintió demasiado sorprendido. Por lo que él sabe, la ANM ha estado pasando por un trastorno muy serio en los últimos meses. En la primera mitad de este año, el presidente y director ejecutivo de la ANM, Maurice Stoller, y el presidente Stan Carmen fallecieron uno tras otro. Las vacantes laborales provocadas por la muerte de los dos ejecutivos principales no sólo provocaron una lucha de poder dentro de la empresa, sino que también empresas de corretaje como KAA e IGMA aprovecharon la agitación de la UMA y comenzaron a empuñar sus azadas sin contemplaciones. Especialmente después de la muerte de Stan Carmen, las superestrellas de primera línea como Al Pacino, Warren Beatty, Barbara Streisand, Golgian, etc. Bajo el nombre del Corredor de Oro de Hollywood, todos saltaron a KAA. Este accidente perjudicó directamente la vitalidad de UMA. Simón siguió a Owen Wrigth fuera de una oficina y esperó en el salón un rato cuando un hombre blanco de mediana edad con cabello ligeramente gris empujó la puerta y entró. El hombre de mediana edad aparentaba unos 40 o 50 años, vestía un traje gris, no demasiado alto, cerca de 1,7 metros, de complexión delgada, cuencas profundas, puente nasal ancho, cabello negro y una apariencia típicamente judía. De hecho, Friedman es claramente un apellido judío. Lo siento, acabo de terminar una reunión, Jonathan Friedman caminó directamente hacia él cuando vio a Simón levantarse, miró a Simón a la ligera, con una sonrisa amable en su rostro, y cortésmente le tendió la mano, diciendo, ¿Entonces, Simón o Esteros? Simón asintió, estrechó la mano de la otra parte y dijo, Hola, señor Friedman, encantado de conocerlo. Jonathan Friedman asintió en respuesta y luego hizo un gesto de invitación. Los dos entraron juntos a la oficina contigua, y el hombre de mediana edad dijo, Esta es la primera vez que escucho el apellido Esteros, así que lo recordé de inmediato. Simón, esta es tu ventaja, en Hollywood, no es fácil para ser recordado. Simón solo sonrió y no habló. Jonathan Friedman le hizo señas a Simón para que se sentara frente al escritorio, después de que tomó asiento, apoyó los brazos sobre el escritorio relajadamente y cruzó los dedos a voluntad para mirar al joven de enfrente. La altura es de aproximadamente 180 cm, que es muy estándar. De rostro anguloso y cabello castaño, es muy fotogénico sin la puerilidad de un actor adolescente. Camiseta negra, jeans, ropa sencilla, pero hay una calma y confianza en sí mismo que supera a sus compañeros, lo que puede atraer al sexo opuesto. El potencial embrión del nicho popular. Existe el potencial de convertirse en el tipo de Tom Cruise, y el reciente éxito de taquilla Tom Gunn realmente ha atraído demasiada atención. Sin embargo, el chico es guionista. Jonathan Friedman de repente no tenía muchas expectativas. Un buen guionista necesita experiencia, y Jonathan Friedman no cree que un joven 20 añero pueda escribir un buen guión. Incluso, dudaba un poco que el joven hubiera entendido cómo escribir el formato de guión formal de Hollywood. De hecho, Jonathan Friedman no estaba familiarizado con Katerine. Aparte del encuentro ocasional en algunas reuniones de Hollywood, el encuentro más reciente entre los dos fue sólo uno de los clientes de Friedman compitiendo por el papel principal en la próxima película de Katerine. Es por ello que Jonathan Friedman acordó reunirse hoy tras recibir una llamada de recomendación de Katerine, como un favor a la bella mujer que tiene cierta voz en el casting de la película. El plan original de Jonathan Friedman era que si la presentación de Katerine era buena, lo recomendaría a la agencia literaria de la AM. Después de todo, incluso un guionista de Hollywood de primer nivel a menudo genera menos ingresos para un agente que un actor de segundo nivel, y no tiene planes de representar a un guionista en persona. Si no funciona, de todos modos, el favor es suficiente, y no hay nada de malo en rechazarlo directamente. Pero en este momento, al ver al mismo Simón, Jonathan Friedman ya tenía algunos pensamientos de despedir a Simón lo antes posible. Acaba de ser ascendido a vicepresidente de UMA este mes. Recientemente, la compañía ha vuelto a estar en caos. En este momento, no está de humor para ser superficial con un joven con grandes ambiciones. Por supuesto, Jonathan Friedman no mostró esta mentalidad. Siempre ha creído que para ser un buen agente es inevitable mantener una actitud humilde en todo momento. Después de una breve evaluación en su corazón, el tono de Jonathan Friedman aún era amable, con algo de aliento y anticipación, y dijo, Entonces, Simón, hablamos primero sobre tu guion. Capítulo 5. Simón sacó el guion del efecto mariposa de su mochila y se lo entregó a Jonathan Friedman. Jonathan Friedman no lo abrió, solo echó un vistazo a la portada, presionó el guion sobre la mesa y siguió mirándolo con una sonrisa. En este caso, Simón resolvió sus pensamientos y comenzó a elaborar. Este es un thriller de suspenso con una naturaleza suave de ciencia ficción. Desde muy joven, las personas que rodeaban a Iván a menudo descubrieron que este niño haría cosas extraordinarias sin ninguna razón. Comportamiento extraño e incluso extraño. Sin embargo, Iván siempre afirmó que no recordaba la situación en ese momento. Los médicos clasificaron la enfermedad de Iván como amnesia intermitente y le recomendaron que escribiera un diario para un tratamiento auxiliar. Dijo Simón aquí, notando que Jonathan la expresión de Friedman ya había revelado un poco de curiosidad, continuó. La idea general de la trama del efecto mariposa es una historia sobre un joven que tiene la capacidad de volver al pasado leyendo diarios. Para compensar sus arrepentimientos pasados, intenta cambiar su vida a través del tiempo y el espacio una y otra vez. Sin embargo, cada vez que el protagonista masculino intenta cambiar el pasado, cuando regresa a la época de los 20 años, se encuentra con que todo a su alrededor no se desarrolla como imaginaba, o incluso empeora. La mayor característica de efecto mariposa es su trama rigurosa que se entrelaza hasta el punto de la admiración. Por lo tanto, esta película es un clásico en los corazones de muchos fanáticos del thriller de suspenso. En el tiempo y el espacio originales, la productora de Butterfly efect era New Line Pictures, y Simón escuchó que la película tenía muchos finales durante el proceso de edición. Sin embargo, lo que eligió al final fue el más oscuro e impactante punto después de repetidos intentos pero resultados insatisfactorios, el protagonista masculino regresó al útero de su madre desesperado y se estranguló con el cordón umbilical. Entonces toda la historia llegó a un abrupto final. Después de que Simón terminó brevemente, Jonathan Friedman, que no tenía expectativas para él, se quedó en silencio. Regreso al futuro El guión de Robert Zemeckis, el primero de los cuales se estrenó el año pasado, fue el éxito de taquilla de 1985. Por lo tanto, el guión de Simón, que tiene un elemento de viaje en el tiempo similar al de Regreso al futuro, supera con creces las expectativas de Jonathan Friedman. Incluso siente que esta historia es incluso mejor que Regreso al futuro en términos de concepción pura. Aún mejor. Al menos por ahora, una idea de guión tan novedosa fue suficiente para convencerlo de recomendar a Simón a la agencia literaria de la UMA. Debe saber que Hollywood también está lleno de muchos fenómenos de seguimiento, pero debido al ciclo de producción generalmente largo de las películas de Hollywood, la gente no tiene la sensación de que una película esté de moda en la primera mitad del año y un muchas películas del mismo tipo se estrenarán en la segunda mitad del año. Por lo tanto, cuando Regreso al futuro ganó el campeonato de taquilla el año pasado, la idea de Simón, siempre que se combine con un guión relativamente perfecto, definitivamente puede despertar el gran interés de las compañías cinematográficas de Hollywood. Además, un thriller tan extrañamente concebido resulta ser el tipo de proyecto que Jonathan Friedman está buscando últimamente. La clave ahora es, ¿cuál es la calidad del guión en la mano? Después de todo, a Hollywood nunca le ha faltado creatividad, lo que le falta es un guión de historia perfecto que pueda transformarse en una película maravillosa sobre la base de una creatividad relevante. Muchas películas de Hollywood suelen pasar por largas revisiones durante varios años en la etapa de creación del guión, la razón principal es que hay demasiados detalles que deben ajustarse y ajustarse entre un guión operable y la idea original de la historia. Pensando rápidamente en su mente, bajó la cabeza y miró la portada del guión que tenía en la mano. Jonathan Friedman inconscientemente hizo una pregunta similar a la de Caterine Ayer. Simón, ¿puedes explicar primero el significado del efecto mariposa? Simón asintió. La teoría del profesor Edward Lorenz del Instituto Tecnológico de Massachusetts se explica de nuevo. Después de escuchar, Jonathan Friedman hizo una pregunta que lo sorprendió. Entonces, ¿fuiste al MIT? No, Simón negó con la cabeza, pero de inmediato agregó. Entré a Stanford el año pasado y también recibí una beca completa, pero abandonó temprano debido a algunos cambios. Dijo Simón, la expresión de Jonathan Friedman cambió significativamente. Aunque la Universidad de Stanford no pertenece a la IBI-LEAG, de hecho, la fuerza general de esta institución líder en la costa oeste de los Estados Unidos ha superado a la mayoría de los miembros de la liga y tiene su propio lugar destacado en los rankings universitarios mundiales. Simón pudo ingresar a la Universidad de Stanford con una beca completa, incluso si se había retirado en este momento, pero esta calificación definitivamente haría que la evaluación de Jonathan Friedman sobre él fuera a varios niveles más alta. Simón también entendió en su corazón que en realidad estaba realizando una entrevista ahora. Los occidentales no prestan atención a la humildad. Cuanto mejor se desempeñe una persona en el proceso de entrevista, más éxito tendrá. Por lo tanto, Simón no dudó en usar las calificaciones en este momento. Después de que Simón terminó de hablar, vio que Jonathan Friedman miró su reloj con una expresión vacilante y luego dijo en el momento adecuado. Señor Friedman, las primeras 10 páginas del guión son el resumen de la historia que hice, tal vez usted pueda échale un vistazo primero, es más detallado que lo que te acabo de decir. Jonathan Friedman asintió cuando escuchó las palabras, ya no se enredaron, y abrió el guión frente a él rápidamente. Sin embargo, el contenido de la primera página del guión lo dejó atónito nuevamente, pero era un certificado de registro de derechos de autor del Sindicato de Guionistas de América. Sacudiendo ligeramente la cabeza y sonriendo, Jonathan Friedman le dio la vuelta, pero cambió por completo su impresión inicial de Simón. El joven en el lado opuesto obviamente no es uno de esos jóvenes atónitos que pensaron que podrían ascender a la prominencia tan pronto como se estrellaran en Hollywood. Más tarde, Jonathan Friedman no se sorprendió mucho al ver la hermosa y prolija letra inglesa a pesar de que era una fotocopia. Por supuesto, la evaluación de Simón en mi corazón inevitablemente mejoró mucho nuevamente. Las disputas anuales de derechos de autor de Hollywood pueden ser más que las películas que produce, y es la impotencia de Simón pegar directamente el certificado de registro de derechos de autor de Waga en la página del título. No sería tan ingenuo como para pensar que un gigante de la industria como Wuma no podría hacer pequeños movimientos para robar el guión de otra persona. Ahora, Simón no puede soportar esos giros y vueltas, por lo que simplemente elimina algunas posibles disputas de la fuente. De hecho, como pensó Jonathan Friedman, aunque heredó los recuerdos de otras 12 personas, Simón definitivamente no es el tipo de deslumbrante que piensa que será un éxito de taquilla cuando entre en Hollywood. Desde el primer pensamiento de venir a Los Ángeles para un juego, Simón ha comenzado a planificar con mucho cuidado. Aunque tiene una piel bastante buena, Simón no tiene intención de tomar el camino de un actor. Su primer objetivo es convertirse en director, pero sin calificaciones ni conexiones, esto es obviamente poco probable a corto plazo. Entonces, partir de un guionista con un umbral más bajo es una muy buena elección. Según alguna información en la memoria de Simón, los dos principales sindicatos de guionistas en las costas este y oeste de Hollywood tienen más de 60.000 guiones registrados cada año, lo que parece ser un número muy grande. Pero en Hollywood como un todo, el total combinado de todas las películas independientes de bajo presupuesto teatrales, televisadas y directas a video asciende a más de 600 cada año. Una tasa de éxito del 1% ya es muy alta en opinión de Simón. Además, entre las decenas de miles de guiones que aparecen cada año, los mediocres siguen siendo mayoría. Pero como viajero, los guiones que se le ocurren a Simón son básicamente buenos productos después de pasar por las grandes olas. Además, en el proceso de selección inicial del guión, Simón también sopesó cuidadosamente varios factores. Como recién llegado a Hollywood, si quiere asegurarse de que la compañía cinematográfica se encargue de su guión tanto como sea posible, primero debe ser una producción de bajo costo. Si Simón saca el guión de Titanic ahora, hay un 99% de posibilidades de que sea la gente los tira directamente a la basura. En segundo lugar, la historia tiene que ser lo suficientemente fresca como para llamar la atención. Al final, las ideas de guiones deberían cubrir idealmente algunos de los elementos más populares de los últimos éxitos de taquilla. Efecto mariposa está exactamente en línea con los tres criterios anteriores. Bajo costo, nuevas ideas, elementos cruzados y siguiendo al campeón de taquilla del año pasado regreso al futuro. Dentro de la oficina, hubo silencio por un momento mientras Jonathan Friedman leía. Cuando el golpe en la puerta recordó, Jonathan Friedman se encontró leyendo el texto del guión sin saberlo. El texto del guión en formato estándar de Hollywood también es impecable, y el hermoso inglés escrito a mano no solo no tiene ningún sentido de inconsistencia, sino que también produce una experiencia de lectura más cómoda. Estaba inmerso en la lectura y de repente me interrumpieron, Jonathan Friedman levantó la cabeza un poco disgustado y encontró a su asistente, Owen Wrig, parado junto a la puerta, haciéndole un gesto, y luego reaccionó. Mirando su agenda, Jonathan Friedman le dijo a su asistente, si Coutenay no tiene nada más que hacer, déjala esperar un rato. Lo mismo se aplica a las citas que siguen. Saldré del trabajo más tarde hoy. Escuchó las palabras, miró a Simón, que estaba sentado de espaldas a él, un poco sorprendido. asintió y estaba a punto de salir de la oficina cuando Jonathan Friedman lo detuvo nuevamente y le dijo, también, prepara dos tazas de café. Cuando la puerta se cerró de nuevo, Jonathan Friedman le sonrió a Simón, no explicó nada, solo volvió su atención al guión que tenía frente a él. A Simón tampoco le importó, y casualmente miró el reloj electrónico en su muñeca. Ahora son las cuatro, trece. En otras palabras, Jonathan Friedman debería haberse reservado solo diez minutos de tiempo de reunión para sí mismo, y si no lo hizo bien, es posible que lo hayan despedido ahora. Por esto, Simón no tenía ningún agravio en su corazón, y probablemente sería lo mismo para él. La cortesía es el cultivo de una persona, pero el trabajo todavía tiene que seguir las reglas. Todavía es un novato oscuro de Hollywood, naturalmente, solo vale diez minutos. Owen Wrig trajo rápidamente dos tazas de café y Simón tomó la taza de café, le dio las gracias y siguió esperando pacientemente a que Jonathan Friedman leyera el guión. Capítulo 6 Después de más de veinte minutos, aproximadamente a la mitad del guión, Jonathan Friedman detuvo a la fuerza la idea de continuar leyendo. Hay otros trabajos hoy, y ahora no es un buen momento para leer el guión. Y, aunque solo está a la mitad, Jonathan Friedman ha determinado que la calidad del guión de The Butterfly efecto es absolutamente tan buena como su narración. Si se puede filmar, definitivamente se convertirá en una película muy clásica. Por supuesto, a los ojos profesionales de Jonathan Friedman, el tablero corto de este guión también es muy obvio. Primero, el nombre Efecto Mariposa es demasiado específico. La mayoría de la gente común no puede entender este término teórico profesional que solo se presentó en la década de 1970, lo que sin duda dificultará el interés de muchas personas en la película. Sin embargo, justo después de que Simon explicara el significado del efecto mariposa, Jonathan Friedman no pudo encontrar otro nombre más apropiado durante un tiempo, y esto solo puede quedar en suspenso. En segundo lugar, el estilo general de la historia es demasiado oscuro. En particular, al final de la historia, el héroe regresa al cuerpo de su madre y se estrangula con el cordón umbilical. Pensándolo bien, incluso da a la gente una sensación espeluznante. Sin embargo, todo el guión también se ajusta al estilo del trabajo de su cliente. Durante el proceso de lectura de hace un momento, Jonathan Friedman todavía estaba pensando en algunas ideas en dos mentes. Debido a la agitación interna en UMA, una gran cantidad de clientes se fueron y Jonathan Friedman también se vio afectado. Brian De Palma, un conocido director de Hollywood que ha dirigido películas como Carrie de Witch y Scarface bajo su nombre, fue invitado recientemente a mudarse a Kaya. Según la información que obtuvo, Kaya incluso tiene preparado un proyecto como regalo de bienvenida. La razón por la que Brian De Palma no se fue tan bien como Al Pacino, Barbara Streisand y otros se debió principalmente a algunas de las amistades cultivadas a través de la cooperación a lo largo de los años. Sin embargo, en los últimos años, las dos películas consecutivas de producción a gran escala de Brian De Palma con una inversión de más de 10 millones de dólares estadounidenses han terminado en un fracaso como agente, si no puede encontrar un proyecto de alta calidad con suficiente taquilla garantía para la otra parte lo antes posible, Jonathan Friedman cree que pronto perderá al cliente. Ahora, el efecto mariposa no podría ser más apropiado. Suficientes ideas novedosas, guiones de historias maravillosos y, al mismo tiempo, el tipo de suspenso que mejor se le da a Brian De Palma. Además, desde la perspectiva de la historia, el presupuesto de la película no es demasiado elevado, lo que sin duda facilita al estudio la puesta en marcha de un proyecto. Al sumar todos estos elementos favorables, Jonathan Friedman cree que el efecto mariposa no tiene muchas posibilidades de fracasar, ni mucho menos que la famosa obra de Brian De Palma La bruja Carrier. Además, como drama grupal con papeles ricos, esta película puede usarse para promover artistas jóvenes bajo su propio nombre. Dado que Kaa puede realizar una serie de proyectos de empaque exitosos, no hay razón por la cual Wuma, cuya fuerza general no es menor que Kaa, no pueda copiar la experiencia de la otra parte. Ahora, el efecto mariposa de bajo presupuesto y bajo riesgo es claramente un buen paquete para probar. Después de sopesar todos los detalles, Jonathan Friedman miró al joven que tenía enfrente. Quizás fichara un guionista de vez en cuando también sea una buena opción. Después de decidirse, Jonathan Friedman volvió a decir Entonces, Simón, ¿tienes otros guiones? Simón escuchó el tono de Jonathan Friedman y entendió que su viaje de hoy valdría la pena. Sin embargo, ahora que el efecto mariposa ha despertado el interés de Jonathan Friedman, no planea sacar otro guión de inmediato, ya que hacerlo solo distraería a la gente del proceso de presentación del guión. De hecho, Simón había planeado enviar guiones solo cada uno o dos meses, siempre que pudiera encontrar un agente. Sin embargo, para seguir aumentando su peso en el corazón de Jonathan Friedman, Simón respondió con certeza. Sí, pero el guión aún se está perfeccionando y llevará algún tiempo. Esta es una historia sobre la muerte, que combina el estilo oriental con algo fatalista. Punto de vista. En la mente oriental, si la muerte confirma la fecha de la muerte de una persona, esa persona no podrá escapar de la muerte de todos modos. Jonathan Friedman fue solo un comentario casual cortés. Cuando se le preguntó, los comentarios de Simón despertaron su interés nuevamente. Sin embargo, Simón no siguió hablando y Jonathan Friedman dejó de preguntar. Definitivamente habrá muchas oportunidades para conversar en el futuro, pero aún es necesario resolver los asuntos actuales. En este caso, hablemos de la firma. Simón, dado que has hecho tanto trabajo de preparación, debes tener cierta comprensión de la firma con una empresa de corretaje. Hablemos primero de tus requisitos. Simón asintió, no cortésmente, dijo. En primer lugar, solo escribo guiones que me interesan, y no acepto guiones por encargo ni empleos a largo plazo, así que espero firmar solo un contrato de agencia de guiones simple. Solo escuchando la primera solicitud de Simón, Jonathan Friedman no pude evitar querer negar con la cabeza. El número total de programas de cine y televisión basados en guiones originales en Hollywood es de unos pocos cientos cada año. Si solo dependen de los guiones originales para ganarse la vida, más de 10.000 miembros de los dos principales sindicatos de guionistas del Este y el Oeste costas de América del Norte pueden morir de hambre. Por lo tanto, la mayoría de los guionistas de Hollywood confían en diversas tareas comisionadas, como adaptaciones de guiones, guionistas y empleos a largo plazo en compañías de producción de cine y televisión. La petición de Simón en este momento equivale a limitar su carrera personal a un ámbito muy limitado. Quería explicarlo, pero al mirar el rostro joven de enfrente, Jonathan Friedman decidió descartar la idea. Como eres joven y frívolo, es mejor experimentar más contratiempos. Simón probablemente pudo entender los pensamientos de la otra persona por el cambio en la expresión de Jonathan Friedman, pero no se detuvo y continuó. En segundo lugar, si las condiciones lo permiten, espero poder probar el trabajo de un director de cine, así que espero tener razón. Mi propio guión conserva un cierto grado de autonomía. Jonathan Friedman todavía sentía que las esquinas de sus ojos saltaban, y después de mirar a Simón nuevamente, finalmente dijo, en realidad, Simón, tengo mucha curiosidad sobre tu edad. Simón sacó su billetera, sacó su licencia de conducir y se la entregó, diciendo, señor Friedman, aunque no tengo la intención de ocultarle esto, sigo pensando que en el proceso de venta del guión, debe evitar habla con los mejores del estudio sobre mi edad. Jonathan Friedman tomó la licencia de conducir de Simón y miró la fecha de nacimiento. 22 de febrero de 1968. Aunque lo sabía, Jonathan no pudo evitar mirar la fecha en la pantalla del teléfono fijo del escritorio. Hoy es 19 de junio de 1986. En otras palabras, el pequeño frente a él acaba de cumplir 18 años a principios de este año. Algunos sin palabras sacudieron la cabeza y sonrieron, y le devolvieron la licencia de conducir a Simón, Jonathan Friedman dijo, está bien, ignoraré esto tanto como sea posible. Pero, Simón, ya sabes, la mayoría de los directores de Hollywood solo tienen su primera oportunidad. Dirigir una película después de los 30 años, así que todavía lo eres. Simón no pudo evitar negar con la cabeza antes de que Jonathan Friedman terminara de hablar, interrumpiendo. ¿Estás equivocado, Joe? No Steven Spielberg, no Martin Scorsese, no George Lucas, no Francis Ford Coppola. Entonces, ¿por qué estoy haciendo el most mediocre? Jonathan Friedman estaba atónito. Muchos años después, Jonathan Friedman todavía recuerda claramente las animadas palabras de aquel adolescente animado en su oficina una tarde del verano de 1986. Steven Spielberg no lo es. Ni Martin Scorsese, ni George Lucas, ni Francis Ford Coppola. Ni siquiera sabía que a los jóvenes de esa época les quedaban menos de 100 dólares en el bolsillo, si no encontraban un trabajo que les permitiera ganarse la vida lo más pronto posible. Probablemente tendrían que dormir en la calle. Al cabo de un rato, y recuperando el sentido, Jonathan Friedman empezó a seguir hablando de firmar con Simón. Simón ya le había dejado una profunda impresión en esta reunión, y Jonathan Friedman no pudo evitar dejar de imponer condiciones de firma demasiado duras a Simón según los estándares de un novato. De hecho, en el análisis final, la altura que un guionista puede alcanzar en Hollywood es limitada, y los beneficios que aporta al agente son irrelevantes en relación con el nivel de la gente de Jonathan Friedman. Jonathan Friedman sintió instintivamente que al brindarle a este joven un poco de conveniencia en este momento, podría obtener ganancias inesperadas en el futuro. Por lo tanto, los dos negociaron rápidamente el marco básico del contrato. Un contrato de agencia de guión simple, el período del contrato es de tres años y la comisión es del 10%. Simón tiene cierta autonomía sobre su guión. En pocas palabras, si quiere dirigir uno de sus propios guiones, no tiene que pasar por un agente para preparar el proyecto él mismo. El contenido detallado del contrato, naturalmente, no es tan simple, por lo que Simón debe volver a firmar mañana. Al final, para aliviar la sensación de Jonathan Friedman de que obviamente estaba asustado de sí mismo, Simón también tomó la iniciativa de explicar algunas palabras, diciendo que su próximo objetivo es hacer algunas películas experimentales de muy bajo costo como ejercicio. Probablemente una cámara de 16 milímetros, unos cuantos miles de dólares, dos o tres personas. Jonathan Friedman estaba más dispuesto a aceptar la retórica de Simón y se ofreció a brindar ayuda dentro de su capacidad. Los dos hablaron muy felices, y cuando terminó la reunión, eran las 5, 40 antes de que pasara el tiempo sin saberlo. Al despedirse nuevamente de Jonathan Friedman, quien personalmente lo envió a la puerta de la oficina, Simón se dio la vuelta y se encontró con que había dos hombres y una mujer esperando en el salón exterior, todos jóvenes. Cuando se abrió la puerta de la oficina, las tres personas que conversaban se pusieron de pie respetuosamente y no pudieron evitar mirar a Simón, el tipo que los hizo esperar más de una hora. Los dos jóvenes tenían evidente envidia y vigilancia en sus ojos, y la chica de pelo corto y negro también miró a Simón con curiosidad. Simón solo asintió levemente a los tres, aunque sentía que la chica de pelo corto le resultaba un poco familiar, salió sin pensar demasiado. No fue hasta que salió del edificio de la sede de la ANC que Simón recordó un nombre que Jonathan Friedman había mencionado hace más de una hora, y luego se dio cuenta de que la chica con el pelo corto debería ser Coutenay Cox, la de la compulsión en el famoso Amigos Enfermos Monica Heller. Capítulo 7 Observó al niño irse con mucha curiosidad, y escuchó la voz de Jonathan Friedman llamándola, y se apresuró a caminar hacia la oficina de la gente. Jonathan simplemente le indicó que se sentara primero y luego comenzó a susurrarle algo a Owen Wrig, a quien llamaron para que lo acompañara. Solo podía continuar esperando pacientemente, sin atreverse a mostrar ninguna insatisfacción, pero en su corazón envidiaba al chico en este momento. Para poder recibir una recepción tan solemne de parte de Jonathan, es un hijo de una familia de Hollywood. Esta idea fue anulada por ella tan pronto como apareció, y la ropa de la otra parte no parecía la de un hombre rico. Aunque fingiendo ser nada, escuchó claramente que Jonathan le pidió a Owen que preparara un contrato de acuerdo con su memorándum, y también tomó un guión para copiar, obviamente relacionado con el chico de hace un momento. ¿Qué tipo tan afortunado? Afortunadamente, es un niño y no competirá consigo mismo, pero Pasdar y los demás tendrán oponentes en el futuro. Pensando así, hay algunos pequeños regodeos en mi corazón. Jonathan no habló de ella hasta que Owen se fue. NBC todavía eliminó The Incredibles, su primera serie de televisión protagonizada. Pero no estaba demasiado decepcionada, todavía quería convertirse en una estrella de cine y participó en dramas de televisión solo para acumular calificaciones. Jonathan fue ascendido recientemente a vicepresidente de UMA. Aunque es fácil para una agencia de talentos obtener un puesto de vicepresidente siempre que sea un agente con clientes de renombre, el vicepresidente de UMA debería poder brindarle más oportunidades. El agente no la defraudó. Warner Bros. Está trabajando en una comedia de fantasía llamada Beedle Juice con un presupuesto de 15 dólares millones, lo cual es un gran problema, y todo un solo costó 15 dólares millones. Jonathan ya le aseguró una audición para uno de los papeles secundarios más exigentes. También hay una audición para la actriz principal en una película para televisión de MGM, toda la próxima semana. Después de hablar sobre las cosas, se fue feliz con dos materiales de audición. Recogí mi auto en el estacionamiento y giré hacia Camino Street, después de pensarlo, decidí ir hacia el sur y tomar Olympique Avenue de regreso a Santa Mónica. Es la hora pico ahora, y Will Cire Boulevard hacia el norte definitivamente puede bloquear a la gente. El tráfico en Olympique Avenue parecía ser un poco más escaso. Condujo durante dos o tres minutos y estaba a punto de salir de Century City, pero inesperadamente encontró una figura no muy lejos, una camiseta negra barata y unos vaqueros blancos lavados. Mochila gris claro, obviamente ese tipo. Además, su apariencia destartalada de Ludo Tueo caminaba por la vía urbana donde el automóvil era como agua corriente bajo la puesta de sol, dando a las personas la sensación de deambular por el mundo, como un poeta errante solitario. Sus ojos se sintieron atraídos y, sin saberlo, redujo la velocidad del automóvil y se inclinó hacia el costado de la carretera. Este chico está en gran fiedad. Con un pensamiento tan superficial en su mente, bajó la ventanilla del auto y saludó a la figura al borde de la carretera. Hola. Saliendo de la sede de la AM, Simón llamó a la mujer a una cabina telefónica en la calle utilizando la información de contacto. Dejado por Caterine hizo una llamada telefónica para decirle que había decidido fichar a Jonathan Friedman. Nadie contestó el teléfono, Simón solo pudo optar por dejar un mensaje. Entonces comenzó a planear el próximo movimiento. Definitivamente es imposible alquilar una casa por el momento y solo puedes elegir vivir en un hotel. Si solo considera el precio, hay muchos lugares a donde ir. Pero en Los Ángeles, la seguridad es un tema que debe tomar muy en serio. Además, no tiene automóvil, por lo que no puede vivir muy lejos de la sede de la AM. Después de deliberar entre Hollywood al norte y Santa Mónica al este, Simón decidió ir a Santa Mónica. Hay bastantes moteles baratos a ambos lados de la 405 entre Beverly Hills y Santa Mónica en la memoria. Decidiéndose, Simón se dirigió hacia el sur por Camino Street y luego giró hacia Olympic Boulevard. La ciudad de Santa Mónica está a unos 6 o 7 kilómetros de aquí, se tarda hasta una hora en caminar y Simón no tiene prisa. Después de caminar durante más de 20 minutos, Simón sintió que un automóvil blanco se acercaba lentamente a él y se quedó un poco desconcertado cuando el saludo de una niña provino de la ventana que caía. Con el asiento del conductor a la izquierda, Simón miró hacia abajo y descubrió que era Courtenay Cox, a quien acababan de conocer en OMA. Al ingresar a Hollywood, también firmará un contrato con un gigante de corretaje como OMA. Simón sabe que definitivamente entrará en contacto con muchas caras que sólo podría ver en la pantalla grande en el futuro. Nada especial tampoco. En ese momento, al ver a Courtenay Cox tomar la iniciativa de saludarla, Simón se sorprendió un poco, pero aún así ella respondió cortésmente, hola. Gestó al azar y dijo, bueno, nos acabamos de conocer en la oficina de Jonathan. Vivo en Santa Mónica, ¿quieres que te lleve? Está bien, gracias. Simón asintió con una sonrisa, el bordillo bajo sus pies estaba pintado de color brillante. Rojo, que era una señal que prohibía aparcar, así que no dudó, alargó la mano y abrió la puerta del coche. Courtenay Cox guardó el material de la audición que acababa de colocar en el asiento del pasajero y lo arrojó a la fila de atrás, y cuando Simón entró y se sentó, inmediatamente pisó el acelerador. Después de que el auto anduviera sin problemas, Courtenay miró al chico que estaba a su lado a través del espejo retrovisor y dijo, mi nombre es Courtenay Cox, ¿y tú? Simón Oesteros. Respondió Simón, mirando a la chica a su lado a través del espejo retrovisor. En ese momento, Courtenay Cox tenía poco más de 20 años, cabello corto como un amare macho y su rostro era un poco delgado, por lo que sus ojos eran muy grandes, lo que le daba a la gente una sensación de buen humor. Aunque toda la persona es muy hermosa, es difícil ocultar el verdor y carece de algunos de los sentimientos amorosos de Friens más adelante. Oh, Courtenay asintió, mirando al chico que estaba a su lado en el espejo retrovisor, mirando el camino por delante para encontrar un tema. ¿Entonces, tú y Jonathan se conocen bien? Simón sacudió la cabeza y dijo, no. Acaba de presentarlo un amigo, y hoy nos conocimos por primera vez. Entonces, eres realmente increíble. Puedes chatear con Jonathan durante más de una hora después de conocernos por primera vez. ¿Ángeles y planeas convertirte en actor? No, soy guionista. Courtenay giró la cabeza para mirar a Simón sorprendida, luego apartó rápidamente la mirada y dijo, eso es aún más poderoso. Fue el primer contacto, y los dos charlaron casualmente. Unos minutos más tarde, el automóvil cruzó la autopista 405 hacia el centro de Santa Mónica y continuó conduciendo menos de un kilómetro. Simón le indicó a Courtenay que se detuviera y se bajó. Al despedirse de la niña, Simón comienza de buscar un punto de apoyo entre las calles del centro de Santa Mónica. Como recordaba Simón, había muchos moteles en las cercanías. Sin embargo, después de enterarse de que Simón no tenía ningún tipo de tarjeta bancaria y quería quedarse por mucho tiempo pero no podía pagar suficiente depósito por adelantado, la mayoría de los hoteles rechazaron a Simón. Después de buscar varias cuadras seguidas, Simón finalmente encontró un hotel dispuesto a aceptarlo en un callejón cerca del extremo sur de la ciudad. Porque el jefe que se presentó como Diego Salcado era hispano, sexagenario e inmigrante de primera generación. Después de escuchar algunas palabras en inglés con un fuerte acento del jefe, Simón intentó comunicarse con la otra parte en español y la conversación resultó ser muy amena. Al final, el propietario accedió a alquilar una habitación individual en el segundo piso del hotel cerca de la carretera a Simón por 100 dólares a la semana. Simón solo necesita hacer un depósito de 50 dólares y los pagos de alquiler subsiguientes se pueden hacer semanalmente. Era obvio que Simón estaba en mal estado y el jefe amablemente le recordó que no necesitaba reservar una propina para la persona que limpiaba la habitación porque su esposa estaba haciendo esto. Todo el proceso una vez más hizo que Simón se diera cuenta de la verdad de lo importante que es dominar un idioma extranjero. Llegó un día entero firmar el contrato al día siguiente. Para evitar cualquier cláusula que lo tomara por sorpresa Simón estudió cuidadosamente el contenido del contrato de más de 20 páginas varias veces. Aunque ahora no puede pagar un abogado afortunadamente la información relevante en su memoria es suficiente. Al final se revisó la discusión con Jonathan Friedman sobre agregar o eliminar algunos de los detalles. Firma el contrato de agencia y lo siguiente que debes hacer es esperar. Aunque Jonathan Friedman es muy optimista sobre el guión del efecto mariposa la venta de guiones definitivamente no se hace de la noche a la mañana. Muchos guiones incluso permanecerán en manos de los agentes durante varios años. Simón también está mentalmente preparado para esta situación. Aún así a pesar de firmar un contrato de tres años con Jonathan Friedman Simón no se ahorcará del árbol una 100% indefenso. También hay una cláusula restrictiva en el contrato detallado. Si Jonathan Friedman no puede llegar a un acuerdo con el estudio después de que Simón envíe tres guiones consecutivos Simón tiene derecho a enviar el tercer guión durante tres meses y después de que el periodo total del contrato supere los nueve meses se termina la relación de agencia con la otra parte. Después de asegurar el contrato con WMA Simón comenzó a trabajar para su propio sustento. De hecho Simón obviamente es más útil que otros en este sentido. En sólo dos días Simón consiguió un trabajo en un importante supermercado en el centro de Santa Mónica. Este supermercado abierto las 24 horas llamado Griffin's debería ser una tienda autogestionada que no sea una cadena. Cuando entrevistó al propietario gordo de mediana era del supermercado Simón Roger Griffin vio hábilmente a este niño grande y atractivo después de completar una serie de tareas como reposición inventario apilador e incluso cajero inmediatamente sentí que Simón tenía un futuro brillante y estaba muy feliz de contratarlo. Sin embargo en términos de salario tal vez por el hecho de que Simón no puede encontrar demasiados trabajos en Hollywood Roger Griffin parece muy tacaño y sólo está dispuesto a pagar los 3 dólares y 50 centavos por hora más básicos. Lo único bueno es que el salario de este trabajo se liquida semanalmente y Simón recibe 140 dólares a la semana lo suficiente para cubrir los gastos de subsistencia más básicos. Sin embargo al tercer día de empezar a trabajar Simón tuvo que enfrentarse a un problema un tanto difícil. Se registró en el hotel hace una semana con menos de 100 dólares en su bolsillo y pagó un depósito de 50 dólares. Ahora es hora de limpiar la casa para la primera semana pero aún no para el cheque de pago de Griffin. Capítulo 8 El amable anciano español ya le había dado muchas comodidades a Simón cuando se registró. Si dejaba el hotel sería difícil para Simón encontrar un segundo lugar mejor para quedarse en poco tiempo. Después de pensarlo un rato Simón fue a ver a Roger Griffin para discutir si podía pagar el salario de una semana por adelantado después del turno de la tarde. El dueño del supermercado que tiene el potencial de cortar la piel todas las semanas no se negó pero dijo que los salarios de todos en la tienda solo se liquidarían una vez por semana. Simón solo trabajó tres días esta semana y si tuviera que conformarse antes solo le pagarían tres días esta semana. Simón no tenía la intención de rechinar los dientes por docenas de dólares y Roger Griffin y estuvo de acuerdo el salario de tres días contaba como el resto en su bolsillo y fue suficiente. En cuanto a la diferencia horaria la próxima semana Simón también planea encontrar otro trabajo temporal a tiempo parcial con una liquidación más flexible. Entonces el simple acto de Simón hizo que el hombre gordo de mediana edad que al final no era tan malo se sintiera un poco avergonzado. Al salir del supermercado Griffin Simón caminó de regreso al hotel donde vivía durante más de 20 minutos. Este es un típico motel de forma cóncava con un edificio blanco de madera de dos pisos un total de más de 10 habitaciones y algunos autos estacionados en el patio. El sol en Los Ángeles por la tarde es perfecto. Al entrar al patio Simón vio al dueño del hotel Diego Salcado quien estaba en su tiempo libre sentado debajo del porche con una guitarra y tocando y cantando y parecía disfrutarlo mucho. Simón solía pensar que la guitarra era básicamente un instrumento musical para jóvenes la tocó durante un tiempo en la universidad y nunca la tocó después del trabajo. Pero a los ojos de los occidentales donde la música es parte de la vida obviamente no existe tal atadura conceptual. Encontrando una silla y sentándose al lado del anciano español Simón escuchó en silencio por un rato. El anciano está tocando una vieja canción de Elvis Bruce o de Shoes. Si no se tiene en cuenta el fuerte acento español al tararear el nivel de guitarra del anciano apenas se escucha. Simón se sintió un poco sorprendido cuando hizo esta evaluación en su corazón. Su propio nivel de guitarra en el pasado solo podía usarse para simplemente tocar y una desametable y definitivamente no era tan bueno como el viejo español en este momento. Aunque la melodía de la vieja escuela de blues o de Shoes está completamente fuera del gusto de Simón no se puede negar que la canción sigue siendo muy difícil de tocar. Sin embargo después de pensarlo un poco Simón entendió. En los otros 12 recuerdos todavía hay un gran compositor de Hollywood y el instrumento básico como la guitarra está naturalmente a su alcance y hay amantes de la guitarra entre las otras élites de Hollywood con múltiples talentos. El anciano terminó de cantar una canción tranquilamente luego se volvió hacia Simón y le preguntó directamente en español ¿Por qué volviste tan temprano hoy? Simón no respondió solo sonrió y sacó su billetera sacó el billete de 100 dólares y se lo entregó. Al anciano también respondió en español Diago esta es mi renta de la semana pasada y me gustaría agradecerte por tu cuidado durante este tiempo. El anciano asintió tomó el dinero pero miró a Simón nuevamente con preocupación en su broma dijo sin los 100 pronto te morirás de hambre ¿verdad? No lo hará Simón negó con la cabeza y sonrió encontré que había una iglesia cerca debería poder obtener algunos cupones de alimentos. El anciano se rió cuando escuchó los pensamientos de Simón y dijo me gusta un joven como tú que va con la corriente pero es demasiado impío para hacerlo. Oye ¿puedes tocar la guitarra? Simón estaba un poco confundido cuando vio que el anciano le entregaba la guitarra pero aún así la sostenía en sus brazos casi inconscientemente reajustando las cuerdas y luego comenzó a tocar el violín seguía siendo la canción azulante zapatos. Tan pronto como sonó la melodía el dueño del hotel no pudo evitar querer negar con la cabeza. Obviamente el niño también tiene una pequeña guitarra sólo que muy entrecortada. Sin embargo al ver la mirada concentrada de Simón el anciano no interrumpió. Entonces el anciano español presenció un pequeño milagro que lo dejó un poco atónito. En sólo diez minutos la forma de tocar de Simón pasó de brusca a Ávila una velocidad asombrosa. El anciano también pertenece al nivel amateur en cuanto a la guitarra por lo que es difícil para él describir el nivel de guitarra de Simón en detalle. Sin embargo el anciano se dio cuenta profundamente de que si el nivel de juego de Simón todavía estaba una cuadra detrás de él hace diez minutos. Bueno sólo diez minutos después el nivel de guitarra de este joven ya ha superado sus diez calles e incluso entró un poco en la habitación. Cuando Simón dejó de tocar el anciano español preguntó de inmediato Hijo ¿Has aprendido guitarra antes? Simón asintió También estaba muy sorprendido por su actuación en este momento por lo que sólo pudo explicar vagamente al anciano He hace muchos años que no aprendo guitarra La he tocado El anciano español obviamente no podía entender cuál era el concepto de Simón de muchos años pero finalmente encontró una razón para su sorpresa En ese caso el anciano español tomó su guitarra y la puso en el estuche a su lado pero luego se la devolvió a Simón dame tu mochila y lleva esto a la playa es la temporada alta de turismo quiero jugar allí unas horas a tu nivel y la comida para los próximos días será suficiente Simón se congeló por un momento luego entregó la mochila con la que había sido inseparable estos días tomó el llevando bien de aquí a la playa será oscuro en el cielo se acabó tú pequeño el anciano sacudió la cabeza todavía sacó la llave y se la entregó a Simón pero deliberadamente dijo en un tono muy filisteo no te olvides de venir los ángeles con su extensa costa tiene muchas playas conocidas y una de las más animadas es sin duda Benice Beach que se encuentra de innumerables turistas de todo el mundo la calle peatonal de Benice Beach también reúne a todo tipo de artistas callejeros artistas pintores ciclistas aficionados al patinaje sobre ruedas y otros colectivos convirtiendo toda la playa en un animado carnaval Simón condujo hasta Benice Beach durante más de 10 minutos gastó dos dólares en el estacionamiento de peaje para salvar el auto y intersección con tráfico decente poniendo el estuche del piano a sus pies sosteniendo la guitarra y reconfirmando el sentimiento Simón seleccionó al azar uno de los rockedman de elton john de memoria y comenzó a tocar y cantar bajo la precipitación de dos vidas Simón no sentía vergüenza alguna por vender canciones en la calle se sentía aún más avergonzado si un hombre sin saberlo aunque Simón que está acostumbrado a estar atento rara vez interactúa con las personas que lo rodean siempre hay turistas de a dos o de tres escuchando música por un rato dejando algo de cambio y luego se van el sol poniente sin saberlo comenzó a caer hacia el nivel del mar y la luz naranja se proyectó detrás de Simón arrastrando su sombra cada vez más desde mirando el estuche del piano con una gruesa capa de monedas bajo sus pies Simón sintió que tal vez no necesitaba encontrar un segundo trabajo de medio tiempo para poder dedicar su tiempo a otras cosas pensando así estaba a punto de cantar la última canción y luego dar por terminado el día cuando una mano sobre la caja del piano se extendió desde un costado una mano muy hermosa esbelta esbelta pintada con esmate de uñas rojo fuego aparentemente era la mano de una mujer estos pensamientos pasaron por la mente de Simón pero con los ojos bajos descubrió que la mano de la hermosa mujer no parecía tener ninguna intención de poner dinero en el estuche del piano sino que se extendía hacia el único billete de diez que había en él esto es demasiado entonces Simón levantó su pie derecho y pisó levemente la mano que quería hacer el mal el dueño de la mano no parecía haber esperado los movimientos de Simón y Simón no esperaba que la mano no lo esquivara entonces hasta que el pie derecho de Simón cayó una voz femenina un tanto exagerada salió de su lado ah pequeño como puedes pisar a los demás es demasiado odioso Simón de mala gana sostuvo las cuerdas retrajo el pie y giró la cabeza para mirar a un lado Janet Honston que estaba en cuclillas junto a la caja del piano se miraba a sí misma con una expresión acusadora sin darse cuenta de que la habían pillado como ladrona Katherine Mijelow se paró al de su amiga y sonrió a Simón y miró a Katherine felizmente llamó a Katherine una vez después de reunirse con Jonathan Friedman la semana pasada pero nadie respondió y tuvo que dejar un mensaje no esperaba que esto sucediera por accidente Katherine todavía usa una camisa y pantalones simples hoy luciendo muy capaz Simón miró a la mujer de arriba abajo y dijo que coincidencia Katherine ¿por qué estás aquí? aunque no había agresividad en los ojos del niño Katherine todavía se sentía un poco antinatural y evitaba un poco la mirada de Simón dijo en voz baja el estudio de Henry está aquí asistiré a una reunión de producción en Beverly esta tarde y regresaré a Malibú con Henry Simón asintió y dijo entonces es la noche del cadáver sangriento cómo va la preparación el casting está llegando a su fin pronto pero hay algunos problemas con los fondos de la productora y es posible que pasen unos meses para comenzar a filmar dijo Katherine y agregó vi tu mensaje también Fernández el señor Redman también me llamó era muy optimista acerca de ti pero estaba muy sorprendido por tu edad Simón sonrió miró su reloj y le dijo a Katherine gracias por este asunto ya que nos conocimos podrías por favor come Simón la había estado ignorando y Janet tenía un pequeño resentimiento inexplicable en su corazón en este momento al escucharlo decir esto la mujer inmediatamente señaló el cambio en la caja del piano de Simón y dijo en broma pequeño niño no vas a usar este dinero para invitarnos a cenar ¿verdad? Capítulo 9 Simón finalmente miró a Janet Honston con una leve sonrisa y dijo con seriedad en realidad solo quiero invitar Caterina la abrazó como si tuviera miedo de que Simón arrebataría a la mujer sin embargo en un instante ella reaccionó de nuevo sacando un delgado dedo índice y sin dejar de señalar el estuche del piano bajo sus pies diciendo quiero decir con tu dinero ni siquiera puedes abrir una buena botella de vino tinto Simón tiró de los hilos a su antojo y dijo no beberé la barra roja esta vez invitaré a dos mujeres a cenar siendo un niño y abriré vino tinto lo cual se malinterpretará la ropa en su cuerpo es muy despectiva quién te malinterpretará Simón también miró la bolsa Hermes en el hombro de Janet y sonrió sí entonces me temo que ustedes dos serán malinterpretados Janet parpadeó un poco pocas veces antes de que entendiera y miró a Simón ferozmente justo cuando se tropezó con Simón en la calle Caterine quería caminar en silencio la última vez que se vieron Simón dejó una profunda impresión en ella la mujer sintió inconscientemente que un chico tan excelente era naturalmente orgulloso y tal vez no quería verlo avergonzado en este momento fue solo después de que su amiga la obligó a para enfrentarse a Simón Caterine quiso detenerlo pero notó la leve sonrisa en el rostro de Simón y la mujer de repente se volvió más consciente de ello era naturalmente orgulloso y ella estaba segura de ello por los muchos detalles del primer encuentro este orgullo sin embargo claramente no es en lo más mínimo una paranoia que se deriva de un complejo de inferioridad en lo más profundo por lo tanto no sintió cuán avergonzado estaba su estado en este momento frente a la carrera de Henry él actuó más como un adulto maduro y estable acomodando a una niña traviesa la mayor parte del tiempo no te acomodas también al temperamento de la niña de Henry pensando en esto Caterine no pudo evitar reírse al ver que su amiga no tuvo net inmediatamente la miró insatisfecha le dio una advertencia e inmediatamente se volvió hacia Simón nuevamente volviendo a los ojos la mujer de repente cambió su rostro como un duende sin la ira de ahora y lentamente sacó la billetera de su cartera sacó un billete de 100 y lo agitó frente a Simón lo puso en la caja del piano y dijo oye pequeño no Simón asintió bueno solo espera a que abras una botella de vino tinto oye no escuchaste quiero decir janet solo quería hacer otra declaración pero el chico frente a ella ya había comenzado a tocar los hilos en la costosa guitarra acústica gibson con un tono claro un breve ding ding don don sonó una nota corta esta vez se sintió un poco familiar pero no recordó donde lo miró de las cuerdas varias veces se familiarizó con la sensación de la mano miró a las dos mujeres frente a él con una leve sonrisa en la comisura de la boca y dijo flying bumblebee for hengi al caer la música inteligente y rápida ya ha saltado de las cuerdas frente a simón comenzando con una serie de escalas descendentes rápidas la melodía rápida crea de inmediato la imagen de una avispa ágil que se inclina y corre hacia el tejedor y el cocinero malvados de la historia y luego la melodía comienza a subir y bajar como la avispa esquiva y muévete rápidamente como la banda sonora más conocida de la ópera del compositor ruso Korsakov The Story of Satan King Flick of the Bumblebee ha aparecido en The Green Hornet Shining The 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 Secret etc muchas obras de cine y televisión y con su melodía extremadamente rápida se ha convertido gradualmente en una canción deslumbrante y famosa para que muchos músicos demuestren sus habilidades musicales en comparación con esos guitarristas que buscan ciegamente la velocidad y provocan muchos errores y omisiones e incluso tocan Flying Bumblebee en un enjambre para acabar con las avispas Simón presta más atención a la integridad de la canción por lo que no persigue deliberadamente la velocidad sin embargo con la ayuda de la velocidad de la mano de Simón de aproximadamente 170 latidos por minuto la melodía de alta velocidad fluyó repentinamente fuera de la melodía estándar de semicorcheas que aún así formó instantáneamente una maravillosa imagen congelada alrededor de la calle quedaron atónitos por un momento y luego todos centraron su atención en cierto chico grande con una expresión concentrada la madre que empujaba la carriola se detuvo la pareja que recogía las artesanías dejó en sus manos el muñeco anidado el niño que quería pasar rápidamente entre la multitud pisó la patineta bajo sus pies el hombre de mediana edad en el banco de la calle se alejó el periódico frente a él cierta loca que quería seguir apuñalando sus ojos se abrieron como platos y su boca se frunció con fuerza en este momento el niño grande enfocado frente a él parece ser el centro del universo la melodía sonó durante más de diez segundos y una joven vestida a la moda que estaba de pie frente al puesto junto a simón también pareció despertarte un sueño y presa del pánico apuntó la lente de la cámara super 8 milímetros hacia cierto chico de hecho había pasado al lado del chico hacía media hora y después de escucharlo cantar Big J Yo Taxi de Johnny Mitchell con un arreglo muy singular recordó su juventud y la niñez rebelde apenas entrando a noveno grado ese nuevo año en el sótano de la casa de mi amigo construyó un camino al cielo construir un estacionamiento también tienda boutique hotel rosa y una variedad de parques infantiles y Johnny Mitchell es tal poeta y admiración han pasado tantos años de repente mirando hacia atrás es como una eternidad le encanta la música las pinturas y las películas sueña con convertirse en una artista como Johnny Mitchell y luego fue a la facultad de derecho de Yale por voluntad de sus padres en un abrir y cerrar de ojos está a punto de ser el último año de mi doctorado en derecho viajando sin darme cuenta en la calle escuchando esa canción de nuevo muchos pensamientos sobre hilos generation de repente vinieron a mi mente entonces después de 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 angular por venice beats por un rato me di la vuelta y fingí ser un transeúnte con ganas de escuchar al chico cantando Big J J Taxi nuevamente para ello sacó la cámara de su bolso y quiso grabar en secreto un vídeo de él cantando entonces escuché la conversación entre él y las dos mujeres hace un momento y el asombroso flying bumblebé en este momento su nombre es Genmi también de pie junto a él y escuchando al niño decir el abejorro a Genmi la cuerda en mi corazón incluso se arrancó muchas personas en la calle se acercaron y ella ya no se contuvo caminó en silencio se escondió entre la multitud ajustó la lente de la cámara en su mano y apuntó a la figura frente a ella que se concentraba en tocar las cuerdas y al mismo tiempo estaba pensando en este chico andrajoso en su corazón las profundas habilidades de la guitarra sintieron una pequeña conmoción ella ha estudiado piano y el pianista de primer nivel a quien sus padres invitaron especialmente para enseñarle le hizo una demostración de esta pieza y le explicó muchos detalles por lo tanto sabía que flick of the Bumblebee no era demasiado difícil de jugar pero no era fácil hacerlo bien y en comparación con el piano es más difícil lograr la perfección de la pieza en una guitarra con sólo unas pocas cuerdas pero en este momento el niño frente a él no sólo logró esto sino que incluso creó una fuerte imagen de una avispa volando entre la multitud a través de la interpretación perfecta en el pequeño mundo rodeado de sonidos de piano entonces lo que la sorprendió aún más fue que después de terminar la primera actuación de 70 segundos el niño no se detuvo en absoluto e inmediatamente comenzó la segunda vez y el ritmo obviamente se aceleró pero la melodía no estaba fuera de cero eso debería ser más de 200 latidos por minuto ¿verdad? pensó para sí misma que un minuto pasó rápidamente volviendo a repetirse la melodía vuelve a acelerarse entonces otra vez en la quinta vez sintió que incluso si la velocidad de la mano del niño no podía alcanzar los 300 latidos por minuto probablemente era lo mismo el flying bumblebé de semicorcheas tiene cuatro notas por tiempo y una velocidad de la mano de casi 300 tiempos que ya es un nivel que solo los mejores guitarristas pueden alcanzar en este momento apareció abruptamente en un chico de la calle común es esta tu propia alucinación o el evento paranormal de benice beh aunque se sentía un poco raro instintivamente sintió que el chico definitivamente podría ser más rápido sin embargo cuando terminó la última actuación el sonido del piano se detuvo abruptamente miró hacia abajo desde la cara lateral del chico y descubrió que la palma del otro estaba presionando cuidadosamente las cuerdas obviamente sin planear continuar parecía haber una serie de suspiros ligeramente arrepentidos flotando en el aire inmediatamente todos los peatones de la calle aplaudieron con entusiasmo ella también quiso aplaudir pero descubrió que todavía tenía una cámara en la mano así que lo apagó rápidamente lo dejó sin dejar rastro y lo miró con remordimiento de conciencia aunque no pude grabar el big yo taxi que quería este vídeo definitivamente es suficiente para apreciarlo entre los aplausos de la multitud el niño agradeció cortésmente a todos y alguien generosamente puso varios billetes grandes en la caja del piano del niño lo miró y los 100 dólares que la mujer acababa de poner todavía eran han sido cubiertos por otros billetes inexplicablemente arrepentida aunque todavía había mucho dinero en efectivo en su billetera instintivamente no se atrevió a seguir adelante miedo de que se fijara en él una chica tan discreta pensando así después de un momento de animación la audiencia circundante aún se dispersó al darse cuenta de que debería darse la vuelta e irse pero todavía hay algunas personas parece que no importa si se queda por un tiempo entonces escuché que la mujer que fue muy grosera con él hace un momento le preguntó en un tono tartamudo ese niño la última vez que dijiste un de qué hospital psiquiátrico viniste un canal para ti un canal para todos signame audionovelas capítulo 10 simón no sintió a una chica en la multitud mirándolo en silencio al escuchar las palabras de janet solo sonrió y dijo porque vas a vivir por un tiempo janet asintió sinceramente si si puedes llegar a ser como tú puedes vivir unos años catherine también volvió en sí en este momento y además de estar sorprendida también tenía una fuerte curiosidad sobre el pasado de simón nuevamente en su corazón sin embargo después de escuchar las palabras de janet catherine miró a su amiga con una tipo de cosas otra vez janet sintió la rara seriedad en las palabras de catherine e inmediatamente encogió el cuello y la abrazó en manera agradable sus brazos se balancearon y ella no habló de nuevo simón calmó los latidos rápidos del corazón después de concentrarse en tocar notó los pequeños movimientos de janet sonrió y le entregó la guitarra en sus brazos a catherine frente a él y dijo agachado y ha comenzado a organizar las monedas en la caja del piano frente a él queriendo dar un paso adelante para ayudar y sentir la guitarra en su mano catherine tuvo que ponerse de pie y sostener con cuidado la guitarra en sus brazos janet miró la guitarra frente a ella extendió la mano catherine la abrió hizo un puchero de insatisfacción y se agachó para ayudar a simón a clasificar las monedas y también recogió una moneda de cinco centavos para criticar a un chico por ser demasiado tacaño todas las monedas en la caja del piano fueron ordenadas rápidamente incluso si no se contó el billete de 100 dólares que acababa de tener janet había más de 260 dólares superando con creces las expectativas de simón deje que janet sostenga una pequeña pila de monedas simón metió el papel moneda en el bolsillo de sus jeans tomó la guitarra de caterine la guardó con cuidado en el estuche del piano la cargó sobre su hombro miró a la mujer y dijo entonces vamos ir a cenar está bien caterine no dudó esta vez asintió con una sonrisa y se ofreció a sugerir hay un buen restaurante mexicano cerca debería estar bien caminar hasta allí verdad por supuesto es justo al norte oh como regresas más tarde mi auto está en el estacionamiento de allí es una coincidencia el mío también está ahí sólo estoy tomando prestado el auto del dueño del hotel una muy buena persona tomé prestar a la guitarra también sí uno al lado del otro luego bajó la cabeza de nuevo mirando la moneda que todavía sostenía en la mano qué estaba pasando yo estaba así lo olvidaste al pensar en esto janet de repente se enojó y gritó con voz ronca desde la calle simón oesteros si te atreves a dar un paso más tiraré este montón de cosas había mucha gente en la calle peatonal sus ojos se sintieron atraídos de nuevo simón regresó rápidamente y dijo lo siento genny ahora déjame tomarlo janet arrojó todas las monedas en las manos de simón con un golpe todavía agraviada ambos estaban un poco avergonzados catherine dio un paso adelante para sostener a janet simón cargó las monedas y los tres caminaron hacia el norte nuevamente mirando a janet que estaba deliberadamente separada entre los dos simón no tuvo más remedio que encontrar algo que decir entonces catherine acabaste decir que el estudio de janet está aquí que estudio estudio de arte respondió catherine dijo genny es pintora si tienes dinero en el futuro puedes comprar sus cuadros o definitivamente no te venderé a este pequeño bastardo pagaré un precio alto doble a a jeje servió catherine a ver a su amiga mirándola fijamente de nuevo y rápidamente le dijo a simón genny también es muy buena en realidad se graduó de la escuela de negocios de columbia y buffett también estudió en la escuela de negocios de columbia simón buffett sabes simón asintió y dijo por supuesto catherine continuó ese año cuando buffett dio un discurso en la universidad de columbia genny discutió con buffett en el auditorio si no fuera por la decana de la escuela de negocios genny casi deja que la otra parte no pueda renunciar es realmente asombroso simón sonrió y continuó preguntando entonces por qué cambiaste para ser pintora otra vez catherine solo miró a su mejor amiga esta vez y no se lo explicó con una sonrisa janet puso los ojos en finalmente los tres llegaron a un restaurante mexicano cercano aunque simón tenía unos cientos de dólares en el bolsillo las dos mujeres solo pidieron un menú fijo de 25 sin embargo simón obedeció la voluntad de genny usando ella ordenó un menú decente botella de vino tinto por 100 dólares después de la cena simón también le dejó la información de contacto del motel a katerine antes de separarse de las dos mujeres después de pagar la cuenta de la cena a simón aún le quedaban más de 100 dólares en la mano suficiente para sustentar el pago del salario del trabajo del supermercado la próxima semana por lo que desistió de seguir perdiendo el tiempo en trabajos de medio tiempo después de resolver sus pequeños problemas financieros simón se estableció por completo en los ángeles una vez que el día parece ser el mismo a menudo pasa rápidamente en un abrir y cerrar de ojos ya es la tercera semana de la llegada de simón a los ángeles y el tiempo está entrando en julio fuera del trabajo simón básicamente mantiene una llamada telefónica con jonathan friedman dos veces por semana el agente no le ocultó que quería hacer del efecto mariposa un proyecto empaquetado el miércoles pasado simón también corrió a la sede de la por invitación de jonathan friedman y conversó con el director de la película brian de palma quien era el favorito de su agente durante más de media hora brian de palma se hizo famoso en carrie de witch en la década de 1970 pero simón sabía que la otra parte era el director de la primera misión imposible de tom go diez años después uno de los directores de a o que mientras que la adquisición del efecto mariposa por parte de brian de palma eclipsará el guión en sí hasta cierto punto simón también está feliz de ver cómo la participación del conocido director ha contribuido a todo el proyecto todo parecía ir sobre ruedas es de fried manera utilizar a todos sus propios artistas pero después de que el guión debuter flie effect se difundiera dentro de la empresa otros ejecutivos de wma también tuvieron ideas para el proyecto el agente no lo explicó muy claramente esta vez simón no pudo resolver las juntas pero también entendió que debía continuar esperando pacientemente por un tiempo es un novato que acaba de debutar y naturalmente no tiene forma de tener mucha influencia en el juego interno de wma en este momento solo puede ser una pieza de ajedrez obedientemente por otro lado habiendo superado el pequeño umbral de la primera semana con problemas de liquidez simón solo mantuvo su trabajo en griffin supermarket y comenzó algunos otros planes propios es otro jueves por la tarde normal pero mañana es el 4 de julio el día nacional de los eeuu y luego todo el fin de semana por lo tanto muchas personas ya han caído en el ambiente festivo de antemano y el flujo de pasajeros en el supermercado ha aumentado significativamente entonces ¿cómo está hoy? parado detrás del mostrador simón vio a courtenay cox venir con un montón de bocadillos y saludó a la chica cerca y compraba allí con regularidad courtenay también encontró esto muy interesante cada vez que venía a comprar algo charlaba deliberadamente con simón unas cuantas veces y los dos se conocieron inconscientemente sin embargo courtenay estaba claramente de muy mal humor hoy al escuchar el saludo de simón courtenay quien ya estaba un poco pesimista dijo acabo de recibir un aviso de falla en la audición que te parece simón sonrió y dijo no hay necesidad de estar tan desanimado tú con buenas condiciones definitivamente habrá más oportunidades hablando de eso estoy preparando una película experimental recientemente ¿por qué no eres tú la heroína? película experimental courtenay miró el disfraz de empleado de supermercado en el cuerpo de simón bromeó no digamos si harás películas o no en primer lugar tienes dinero cuando joe venda millón probablemente tendré dinero dijo simón poniendo los bocadillos de courtenay en una bolsa son 19 y 75 centavos en total courtenay le entregó dos billetes de 10 estado aquí durante semanas y no te has mudado espera a que joe consiga el tuyo el guión está vendido tal vez yo ya soy una gran estrella como michelle yet feifer ni siquiera puedes pagar una fracción de mi salario por un guión simón encontró cambio para courtenay y dijo michelle yet feifer no debería ser costosa ¿verdad? sin embargo una mujer que es realmente de muy buen gusto puede tener la oportunidad de salir con ella en el futuro courtenay pesó algunas monedas en su mano puso los ojos en blanco de simón y dijo realmente es raro estás soñando despierto y no has encontrado el dinero equivocado después de golpear a simón tan despiadadamente el estado de ánimo de courtenay obviamente era mucho mejor y se despidió de la cara antes de irse agarró la bolsa de compras y se dio la vuelta simón arrojó el recibo que courtenay había tirado a la papelera junto a él y vio que no había clientes detrás de él estaba a punto de sentarse y descansar un rato al dueño del supermercado roger griffin le gustaba pasar el rato en la tienda para mostrar su presencia el cuerpo gordo se frotó se tumbó al lado del mostrador del cajero y dijo oye chico es una lástima usar la excusa de hacer una película para ligar con chicas si la hubiera invitado a salir directamente la habría mirado durante tantos días estoy preocupado por ti simón no tomó las palabras de este hombre gordo de mediana edad que era absolutamente despiadado y en cambio dijo no puse excusas hablando de eso roger déjame tomar algunas fotos en tu tienda lo es si roger griffin seguía siendo muy directo y directo mientras pagues por supuesto que no lo usaré por nada se rió simón sin embargo déjame explicarte algo primero esta es una escena de robo roger no parecía una broma para simón entre cerró los ojos y lo miró y rápidamente dijo está bien pero tienes que reemplazar la tienda con una nueva pieza temporal durante el rodaje los letreros y la información de dirección demasiado específica no pueden aparecer en la cámara la película en mi memoria tardó varias semanas en convencer a un supermercado para que cooperará con la filmación de la escena del robo simón no esperaba que su turno saliera bien así que asintió de inmediato levantó la mano hacia roger y dijo eso es todo aunque al igual que courtney estaba muy insatisfecho con la idea de simón de hacer una película fatinian todavía levantó la mano y se la estrechó y dijo chico si realmente quieres filmar algún día recuerda dejarme un papel simón no entintó nada y simplemente dijo por supuesto no hay problema y simón después de algunas charlas roger se alejó tranquilamente simón siguió trabajando durante más de media hora cuando llegó el momento de cambiar de turno y tras pasar al siguiente turno de personal salió del trabajo con su mochila gris claro a la espalda capítulo 11 después de salir del supermercado griffin simón no regresó de inmediato al motel sino que se desplazó entre las calles de santa mónica haciendo una escena para la primera película que planeó con anticipación la primera película que simón pretende hacer es lólarán si bien el lólarán original no se filmó en los ángeles simón no tiene el capital en este momento para elegir como estaba en santa mónica confirmó directamente la ubicación de la nueva versión de la película aquí la elección de lólarán ahora solo tiene 18 años en circunstancias normales una compañía cinematográfica de hollywood ligeramente sensata no aceptaría unos cuantos millones de dólares para permitir que un joven menor de 20 años se arriesgue y ahora simón no tiene capital para invertir personalmente en la producción de películas comerciales por lo tanto debe mostrar la fuerza suficiente al menos hasta cierto punto para disipar los escrúpulos de nada más que demostrarlo mediante obras aunque se han producido algunos cambios en el lado de Wemá ya se pueden esperar los ingresos de guión de Butterfly Effect este es el primer capital de simón y debe aprovecharlo para llamar a la puerta de hollywood por supuesto el precio de un guión no puede ser demasiado alto por alto que sea por lo tanto simón tiene muy pocas opciones y solo puede hacer una película de muy bajo costo además la película tiene que mostrar suficiente valor ya sea en taquilla o como premio en términos de taquilla en realidad hay muchas películas en la memoria de simón que simplemente crearon milagros de bajo costo y alta taquilla como Blair Witch y Ghost Records pero a fin de cuentas más del 90% del éxito de estas películas se debe a la suerte y al correcto funcionamiento comercial y no tiene nada que ver con la calidad de la película en sí la evidencia obvia es que después del éxito de estas películas los directores de las películas ya no mostraron mucha presencia en Hollywood por lo tanto cuando estas películas se estrenen en este momento simón tiene un 99% de posibilidades de ser una zorra incluso si hay un 1% de posibilidades de obtener algunos beneficios la capacidad cinematográfica de simón no se verá afectada por Hollywood aprobación en cuanto a los premios esta cosa sin duda presta más atención a la antigüedad además es igualmente difícil hacer una excelente película de arte que pueda alcanzar el nivel de premiación de varios de los principales festivales de cine con el dinero que se gana con la venta de un guión tras repetidas elecciones lo laran una película experimental alternativa y vanguardista le pareció perfecta a simón lo laran también tiene un costo de producción muy bajo en la memoria son 350 mil marcos alemanes lo que equivale aproximadamente a 180 mil dólares estadounidenses pero esto es más de 10 años después ahora con solo unos pocos ahorros simón piensa que 100.000 dólares es básicamente el trato aunque es una producción de bajo costo lo laran también tiene suficiente valor artístico y valor comercial la película no solo ha ganado muchos premios sino que incluso ha formado tendencia entre los jóvenes alemanes por supuesto para simón estos no son los más importantes lo que más valora simón es la demostración perfecta de lo harán para la principal creadora y directora de la película después del nacimiento de lo harán en 1998 el deslumbrante uso de las habilidades de edición banda sonora color montaje movimiento del espejo y otros aspectos de la película la convirtieron rápidamente en un caso de enseñanza clásico de las academias de cine de todo el mundo y también ha convertido en un caso de enseñanza clásico para muchas academias de cine conocidas en todo clásica serie de películas de espionaje de Hollywood de Bourne ha admitido públicamente que el estilo de filmación único de de Bourne se inspiró en Lollaran por esta razón man invitó especialmente a flanca potente la heroína de Lollaran para actuar como la protagonista femenina de Bourne Bourne por lo tanto elegir Lollaran incluso en el peor de los casos la película no será satisfactoria en los premios y la taquilla en el futuro Simón es suficiente para tener la oportunidad de mostrar sus habilidades cinematográficas a los principales estudios de Hollywood Hollywood tiene su lado ultraconservador pero al mismo tiempo es un mundo que adora el genio y la maravilla siempre que una persona pueda demostrar su fuerza y traer beneficios a la compañía cinematográfica a muchas personas no les importará si la persona es un ángel o un demonio el tema de la edad naturalmente no es un problema en Washington Avenue al norte del centro de Santa Mónica Simón pasó por esta intersección y vio el edificio gris oscuro con forma de castillo al otro lado de la calle que era un club los colores arquitectónicos de los ángeles generalmente están dominados por tonos claros como el blanco que hacen que las personas se sientan monótonas y aburridas como resultado un edificio gris oscuro tan poco convencional frente a él se hizo muy llamativo y Simón rápidamente tomó la decisión de hacer de este edificio gris oscuro una de las escenas de la calle por las que Lola pasó rápidamente mientras corría sin una cámara Simón sólo podía usar el método más estúpido para grabar este lugar pintando de pie en la acera con un cuaderno de tapa dura encuadernado a mano Simón primero anotó la información más básica de la calle volvió a examinar la escena de la calle frente a él y luego comenzó a dibujar rápidamente en forma de guión dividido unos minutos más tarde mientras se concentraba en el trabajo en sus manos Simón de repente sintió un golpecito en su hombro volvió la cabeza con sospecha y dos chicas ya estaban de pie detrás de él uno de ellos era Courtney Cox y el otro era una linda chica rubia a quien Simón no conocía en ese momento Courtney lo miraba atentamente pero no habló como si esperara que Simón se explicara Simón pisos donde deberían vivir Courtney y la chica rubia al sentir los ojos de Courtney Simón comprendió de inmediato está bien considerado un acosador con una sonrisa irónica Simón cerró el cuaderno y explicó si dijera que fue una coincidencia lo creerías te lo dije esta tarde estoy preparando mi propia película dijo Simón entregándole el cuaderno en su mano Courtney tomó el grueso cuaderno encuadernado a mano de 16 abiertos con una expresión sospechosa y lo abrió casualmente y la chica rubia a su lado también se acercó con curiosidad el cuaderno ha acumulado decenas de páginas de borradores divididos basados en varios tipos de escenas callejeras aunque todos son bocetos muy breves tanto Courtney como la chica rubia pueden apreciar fácilmente las sólidas la iluminación y las posiciones de la cámara en detalle después de pasar unas cuantas páginas seguidas la atención de Courtney se centró rápidamente en la chica de pelo corto que corría en el boceto y de repente volvió a mirar a Simón con vergüenza la chica rubia no tuvo escrúpulos suspiró en voz baja y luego levantó la cabeza para decirle a Simón eres muy corto de la época que entendí por qué la otra parte hizo esa pregunta para ser justos Simón no tenía un objeto específico en mente cuando dibujó la apariencia de Lola y no tenía ningún sentimiento por el jugador original de Lola franca potente sin embargo tal vez cuando llegó a los ángeles a la única chica que Simón conocía y cuya imagen se ajustaba más a la ambientación malentendido de hecho el boceto es realmente muy simple y si no hay suficientes condiciones previas es difícil para cualquiera pensar en este aspecto pero courteney estaba justo enfrente de Simón en este momento además del pequeño malentendido de hace un momento no es de extrañar que la chica rubia hiciera esa pregunta mirando a courteney que miró los bocetos y no habló las dos sino que simplemente asintió y admitió si todavía tengo esta tarde invité a court a ser mi heroína pero desafortunadamente ella no lo cree jeje court no quiere o lo haré puedes cambiar a todas las chicas en el manuscrito para como yo bromeó la chica rubia él sonrió y le tendió la mano a Simón hola soy Christy Swanson Simón se acercó y estrechó la mano una sorpresa repentina oh tú eres de lo que court habló recientemente antes de que pudiera terminar de hablar courtney extendió la mano y apuñaló a su amiga en la cintura diciéndole a Christy que cerrar a la boca y luego le entregó el cuaderno a Simón diciendo está bien pasaste la prueba entonces Simón levantó el dedo y señaló detrás de él ¿puedo quedarme aquí y terminar esa pintura? Christy se rió de repente courtney se sonrojó un poco y le dio a Simón una mirada osca lo que quieras este es un lugar público Simón también sintió que la pregunta que acababa de hacer era un poco estúpida sonrió volvió a abrir el cuaderno y pasó a la última página después de mirar de nuevo el edificio gris oscuro de enfrente Simón tomó el bolígrafo y comenzó a dibujar al ver que las dos chicas no se fueron de inmediato dijo casualmente van a cenar capítulo 12 courtney simplemente se paró al lado de Simón y miró sus pinturas con cierta moderación pero tristis se inclinó sin timidez y se quedó al lado de Simón un mechón de hermoso cabello rubio colgaba en la visión periférica de Simón mirándolo mientras pintaba dijo no vamos a ir a una fiesta Simón por qué no vienes tú también Simón no se comprometió siguió dibujando y preguntó qué fiesta Simón asintió aunque tenía la memoria de una docena de otras personas para aumentar más su comprensión de Hollywood en esta era ha estado leyendo los dos medios de prensa de Hollywood Variedad y The Hollywood Reporter todo el tiempo por lo que conoce las películas populares que se estrenan actualmente este verano la película más vista en Hollywood es sin duda Top Gun de Tom Cruyse la película que se estrenó a mediados de mayo ha recaudado 75 millones de dólares en menos de dos meses en Hollywood en la década de 1980 aún no ha surgido el modelo de distribución integral de desplegar miles de pantallas al mismo tiempo siendo una combinación de distribución a largo plazo y múltiples rondas de proyecciones las características básicas de este modelo de distribución tradicional son que la escala de apertura es pequeña y el tiempo de exhibición es largo incluso para Star Wars Return of The Jedi hace tres años la cantidad de pantallas iniciales fue solo un poco más de 1,000 pero por otro lado siempre que sea una película popular más de medio año Top 1 también se estrenó con una pantalla de alrededor de mil y logró una taquilla de 75 millones de dólares estadounidenses en menos de dos meses después de su lanzamiento ocupando temporalmente el primer lugar en la lista de taquilla de América del Norte en 1986 de acuerdo con la curva habitual de taquilla de proyecciones de larga duración y la popularidad actual de Top 1 la película puede ganar al menos otros 75 millones en taquilla durante su tiempo de proyección en los próximos meses el año pasado sólo tres películas en Hollywood lograron una taquilla nacional de más de 100 millones se espera que Top 1 tenga una taquilla total en América del Norte de más de 150 millones de dólares estadounidenses y casi se ha cerrado en la taquilla anual de 1986 campeón de la oficina y es cierto como bien recuerda Simón la taquilla final de Top 1 en América del Norte fue de 179 millones de dólares superando las listas de taquilla de 1986 en América del Norte basándose en la popularidad de Top Goon Tom Cruise se ha pasado con éxito de un nicho popular de Hollywood a una super estrella cinematográfica de clase mundial además de Top Goon la comedia universitaria The Genius of Skipping Class estrenada en junio con un costo de producción de 6 millones de dólares ha logrado una taquilla de más de 30 millones de dólares en solo tres semanas lo que también pertenece a la taquilla de esta temporada estival Dark Horse en los próximos meses incluso si la taquilla total The Genius of Skipping Class no puede superar los 100 millones es muy esperanzador que se coloque entre los 10 primeros de la taquilla norteamericana de este año simón no está familiarizado con matthew roderick el protagonista de the Genius of Skipping Class excepto por la película actual probablemente solo recuerda que la otra parte es el protagonista de la versión de hollywood de 1998 de Godzilla en el tiempo original y espacio y el Godzilla ese año trajo casi todos los efectos negativos a los principales creadores y las carreras de actuación de los protagonistas masculinos y femeninos también se vieron muy afectadas sin embargo simón estaba muy preocupado por la película de Genius of Skipping Class en este momento porque el director de la película se llamaba John Uges el famoso guionista de Joma Lone simón naturalmente millones de dólares en la taquilla mundial a principios de la década de 1990 charlando con las dos chicas a su lado a voluntad y terminando el dibujo en su mano simón planea irse y regresar al hotel a él no le interesan las fiestas que gustan a los occidentales además debe ser tarde en la noche después de la fiesta aunque el centro de Santa Mónica es relativamente seguro simón no tiene automóvil si camina solo por la noche no se reunirá él qué situación tan inesperada sin embargo tristieno dejó ir a simón lo arrastró a la fuerza al sedán blanco de courteney y al final en secreto le hizo una expresión de me debes una vez a simón aparentemente confirmando que estaba enamorado de que ten tiene pensamientos de ideas el lugar de la fiesta es el air bar cerca de la playa de santa mónica los tres tomaron el auto blanco de courteney hasta el exterior del bar punto al caer la noche había una larga cola en la entrada del bar tristie se adelantó y le dijo unas pocas palabras al portero alto el portero ojeó la lista que tenía en la mano comprobó los permisos luego simón se enteró de que tristie también jugó un pequeño papel en el genio de saltarse clases y que hoy estaba oficialmente invitado a diferencia de los hombres y mujeres que hacían fila afuera de la puerta con la esperanza de ingresar al círculo social de Hollywood caminando a lo largo del pasillo hasta el salón del bar simón descubrió que el diseño ovalado del salón es de hecho como su nombre de dirigible y la decoración también está llena de tecnología en este momento la sala ya estaba llena de jóvenes las luces parpadeaban y la música era ensordecedora tristie no se unió de inmediato a la multitud del carnaval sino que primero condujo a simón y courtenay al otro lado de la barra siguiendo las instrucciones de un mesero donde estaba el héroe de la fiesta de esta noche después de un semicírculo en el atestado salón ovalado los tres encontraron a algunos hombres y mujeres jóvenes sentados y charlando en una mesa redonda en las profundidades del bar algunas personas en la mesa redonda vieron a alguien venir pero no querían levantarse tristie se acercó a un niño con un rostro tierno lo sacudió y dijo con una sonrisa mateo felicitaciones además esto es mi amigo kurt simón después de que tristie terminó de hablar simón y courtenay también dieron un paso adelante y se dieron la mano y mateo rodelic todavía estaba sentado con una sonrisa en su rostro cuando les dio la mano a los dos pero allí es también una clara indiferencia tras un breve saludo los tres decidieron sin embargo justo cuando estaba a punto de moverse un niño sentado frente a mateo rodelic miró a tristie y acercó una silla a su lado oye vamos a jugar hablaré un rato con mateo y los demás dijo tristie su expresión perdida desapareció de inmediato y les dijo algo a simón y courtenay y cuando ambos se alejaron ella se sentó con una sonrisa se acercó y dijo entonces de qué estás hablando la nueva película de mateo respondió el chico al lado de tristie entregándole una botella de bebida y luego mirando a mateo rodelic frente a él preguntó un poco olvidando sus palabras eso cómo se llama el efecto mariposa un guión genial el tono de mateo rodelic se activó sin extraños cerca diciendo ¿sabes lo que significa el efecto mariposa? todos sacudieron la cabeza al unísono en realidad no estoy muy seguro dijo mateo y entra risas por la cooperación de todos dijo sin embargo ahora varios ejecutivos de alto nivel en guión le dan gran importancia a este guión y todavía están planeando hacer es uno de los más empaque el proyecto al igual que ca la chica junto a mateo sacudió su brazo diciendo mateo qué tipo de historia es esta esto mateo disfrutó de la coquetería de la chica a su lado pero negó con la cabeza y dijo no puedo decirlo por el momento definitivamente lo sabrás después de un tiempo además hay bastantes pocos personajes jóvenes en el guión y también los tienes aquellos que tengan la oportunidad de participar en la audición tal vez pueda ayudar en ese tipo de oportunidad así que cuando escucharon sus últimas palabras sus expresiones se volvieron un poco más ansiosas y agradables tristie también intervino en ese momento y preguntó mateo cuando comenzará la película el proyecto aún se está coordinando y debería presentarse al estudio pronto mateo rodelín miró la cara bonita de tristie y dijo además norman siente que hay muy pocas escenas en el resumen todos saben que una buena película no puede ser tan fácil de completar todos asintieron y dijeron que sí nombre personal y cara de envidia el norman mateo que acabamos de mencionar llamado norman broca es su agente y también es uno de los legendarios agentes de hollywood hace muchos años norman broca representó a una estrella legendaria como marilyn monroe debido a la muerte de dos cumplir 60 años este año se ha convertido con éxito en el presidente de este gigante de la industria de corretaje con sus años de experiencia en wuma varias de las personas aquí están todas en hollywood y tienen sus propios buenos agentes sin embargo todos saben que si pueden encontrar un agente como norman broca su carrera como actor definitivamente será tranquila mate roderick también nació en una familia de actores por lo que pudo firmar con norman broca a una edad temprana la multitud tenía a mate roderick en el centro y estaban conversando de repente hubo una conmoción en la pista de baile no muy lejos acompañado por el rugido animado un pequeño espacio se desocupó rápidamente en la pista de baile dependiendo de la situación parece que alguien está peleando alguien estaba causando problemas en su propia fiesta de celebración y la cara de mate roderick de repente se inquietó se levantó y caminó hacia la pista de baile con una expresión osca al acercarse a la pista de baile tristi reconoció a las dos figuras en el centro de la conmoción y su hermoso rostro de repente se tornó amargo capítulo 13 alejándose de mate roderick y otros couteney dio unos pasos no pudo evitar mirar hacia atrás y luego le dijo a simón con cierta anticipación realmente espero que algún día yo también pueda estar con mate así mantente firme fiesta de celebración y estar rodeado de gente como una princesa simón vio la expresión de anhelo de la niña recordó a los amigos y dijo con couteney miró a simón pero dijo en un abrir y cerrar de ojos sin embargo es difícil el agente de mateo es norman broca quien una vez lo representó que pasa con marilyn monroe quien todavía es la presidenta de una simón dijo jonathan también debería ser bueno verdad el tono de couteney fue un poco desaprobatorio muy experto es solo un vicepresidente recién ascendido al escuchar a couteney decir esto simón solo sonrió iba a beber algo primero y llegué a la pista de baile simón vio a couteney fusionarse directamente con la multitud que bailaba así que me siguió couteney obviamente una chica fiestera muy típica entró en la pista de baile y se activó al instante con una expresión emocionada en su hermoso rostro levantó las manos su cuerpo comenzó a balancearse con la música una cintura delgada se asomaba durante el baile y parecía una hermosa sirena bajo las espléndidas luces simón siempre ha sido una persona muy adaptable al entorno que lo rodea mirando a la chica que está bailando rápidamente se suelta de su cuerpo y de vez en cuando puede disfrutar de los ojos provocadores que sobrevuelan naturalmente el baile de Courtenay las chicas hermosas siempre atraen fácilmente la atención de los demás y las chicas hermosas que bailan bien y son lo suficientemente atractivas son aún más llamativas en este momento al poco tiempo un chico blanco alto y delgado con una camisa azul se acercó sacudiendo su cuerpo al lado de Courtenay tratando de interactuar con la chica ignorando por completo la presencia de Simón obviamente no era la primera vez que Courtenay se enfrentaba a una escena así y le sonrió cortésmente al joven pero su cuerpo se inclinó un poco hacia un lado al ver esquivar a Courtenay el joven no se dio por vencido y volvió a frotarse Courtenay tuvo que esquivar de nuevo dio la vuelta y miró a Simón que observaba la emoción con una sonrisa Simón sólo dio un paso adelante separándose entre el joven y Courtenay pensando que la otra parte debería irse sabiamente sin embargo justo después de hacer esto alguien le dio una fuerte palmada en el hombro y antes de que pudiera girar la cabeza Simón escuchó la fuerte voz del niño en su oído oye hombre es esta tu chica Simón sintió su hombro lo golpeó sin piedad y frunció el ceño pero también decidió calmarse sacudió la cabeza y le dijo al niño no antes de que pudiera decir la segunda mitad de la oración este es mi amigo el niño volvió a decir en voz alta entonces no bloquees a los demás como un perro sarnoso Simón entrecerró los ojos cuando escuchó esto al ver que la otra parte terminó de decir esto todavía trató de alejarlo violentamente por lo que levantó la mano y golpeó a la otra parte en la cara como era un lugar público y un invitado Simón no usó toda su fuerza solo quería darle una pequeña lección a la otra parte es solo que el niño podría haber estado bebiendo o tal vez era demasiado débil Simón lo golpeó el otro lado tropezó hacia atrás y cayó entre la multitud esta es una pista de baile donde las hormonas están volando al ver a alguien mover las manos los hombres y mujeres alrededor no se sintieron nerviosos en absoluto no solo despejaron rápidamente un espacio abierto sino que también había gente gritando y persuadiendo el joven sentado en el suelo se lo rodeaban de repente se enojó y saltó y corrió hacia Simón Simón no quería pelear con la otra parte extendió la mano y agarró el cuello del joven que se acercó corriendo estiró los brazos para evitar que la otra parte fuera intimidada también aconsejó amigo tú será mejor que te calmes ligeramente más bajo que Simón y no muy diferente sin embargo en era completamente incapaz de defenderse frente a Simón en este momento Simón lo llevaba con una mano como podía calmarse quería agarrar el cuello de Simón en un contra ataque pero descubrió que su brazo no era lo suficientemente largo quería patear a Simón pero también fue bloqueado fácilmente al sentir la risa sin ceremonias de las personas a su alrededor el rostro del joven se sonrojó y justo cuando estaba a punto de regañarlo por algún problema una voz enojada salió de su oído ¿Quién diablos te hizo pelear aquí? Todos miraron en busca de la fuente del sonido y cuando vieron que era Mateo Roderick se callaron con la conmoción aquí la música en la pista de baile se detuvo rápidamente y los guardias de seguridad en el bar también aparecieron Simón vio que los alrededores estaban tranquilos y luego soltó al joven que todavía estaba agitando y pateando como un mono Simón soltó al joven enojado y quería pelear pero notó que Mateo Roderick lo miraba fijamente de inmediato detuvo sus movimientos pero también señaló a Simón sin contemplaciones diciendo Mateo era él se movió primero diciendo esto el joven caminó rápidamente hacia Mateo Roderick se paró junto a él con familiaridad y miró a Simón con un poco de pretensión aunque sabía que su amigo no era un tipo muy tranquilo debido a la situación unilateral en el campo en este momento y al hecho de que el villano de su amigo se quejó primero Mateo Roderick naturalmente consideró a Simón como el que provocó el problema mirando a Simón con disgusto Mateo Roderick giró la cabeza para mirar a Tristy Swanson quien casi quería esconderse y dijo Tristy es esta tu amiga tartanudeó Tristy Swanson Nan dijo es es está bien pero me acabo de conocer en la tarde bueno él es un amigo de Kurt al ser observado por todos a su alrededor Mateo Roderick dudó por un momento hombre hagámoslo discúlpate con Mark esta vez incluso si se acabó Simón miró al joven al lado de Mateo Roderick que esperaba complacido su disculpa sonrió y se encogió de hombros será mejor que me vaya después de decir esto Simón miró a su lado a Courtenay Courtenay vio a Simón mirar hacia arriba sus ojos brillaron y abrió la boca pero no habló Simón suficiente generosidad pero en un abrir y cerrar de ojos lo dejaron y su rostro de repente estaba un poco inquieto miró ferozmente la figura de Simón hasta que la otra parte desapareció y de repente se volvió hacia Courtenay que todavía estaba allí y le dijo sin piedad tú también puedes ir no te daré la bienvenida a mi fiesta en el futuro por un momento miró a triste en busca tuvo que darse la vuelta y salir de la multitud avergonzada había algo de arrepentimiento por no haberte ido con Simón en este momento y este arrepentimiento se convirtió inmediatamente en una ligera ira maldito tipo una disculpa puede matarte capítulo 14 Simón dejó el bar del dirigible y se quedó al costado de la calle mirando el neón parpadeando en el crepúsculo sin sentir ninguna pérdida de la elección de Courtenay en este momento es difícil para una chica sencilla y sin pensarlo un poco involucrarse en el Vanity Fair de Hollywood era justo de noche y las calles de Santa Mónica eran el momento más concurrido y no tenía nada de malo caminar de regreso al hotel donde me hospedaba sin embargo Simón descubrió de inmediato que su mochila todavía estaba en el auto la bolsa contenía el contrato con Wuma y varios guiones así como el borrador de la escena de Lolaran que era casi todas las pertenencias de Simón en ese momento estas cosas no son valiosas para los extraños pero si se pierden pueden ser muy problemáticas Simón se giró para mirar a la puerta del bar de nuevo todavía había una larga cola justo cuando estaba pensando en qué hacer la figura de Courtenay también salió de la multitud en la puerta mirando la expresión deprimida en el rostro de la chica Simón se dio cuenta de que ella debía haber sido arrastrada por el mismo Courtenay también vio a Simón pero solo lo miró enojado y caminó directamente al estacionamiento Simón solo pudo seguir el ritmo siguió a Courtenay hasta el estacionamiento y luego le dijo a la chica que sacó la llave para abrir la puerta lo siento mucho Courte esperaba esto de decirme que lo siento bueno Courtenay miró a Simón abrió la puerta en silencio se sentó en el asiento del conductor apoyó los brazos en el volante por un momento y aún así no pudo evitar patear el auto indiscriminadamente esta noche estar de acuerdo y luego aprovechar la oportunidad para meterla al círculo de Mateo Mateo Roderick provenía de una familia de actores y la familia tiene profundas conexiones en Hollywood con el éxito de Skull Kuz Genius y War Game hace unos años Mateo Roderick que ha acumulado dos éxitos de taquilla se ha convertido en una popular estrella de Hollywood en este momento Tom Cruise antes de Tom no es diferente ser capaz de meterse en el círculo de Mateo es aún más útil para su desarrollo en Hollywood que un buen agente ahora todo se ha ido tal vez incluso Tristie le guarde rencor Simón no conocía el plan de Courtenay e incluso si lo supiera no se arrepintió del golpe que acaba de dar no es una persona que no pueda soportar los agravios pero nunca renunciará a su dignidad para hacer agravios sin fondo mirando a la chica que perdió los estribos en el carruaje Simón esperó un momento antes de señalar al copiloto del otro lado y dijo Kurt ¿puedes pasarme mi bolso? pero después de calmarse Courtenay también se dio cuenta de que Simón había causado problemas para detener al tipo que lo estaba acosando y estaba enojado porque se negaba a bajar la cabeza en este momento entonces después de dudar Courtenay todavía le dijo a Simón enojada sube el auto quieres caminar de regreso está muy lejos había más de 6 kilómetros desde aquí hasta el hotel y Simón no quería caminar de regreso al escuchar el tono implacable pero suave de que Tenny se dijo esperar a Tristie Courtenay giró el volante conduciendo el auto fuera del estacionamiento recordando la situación de hace un momento sacudió la cabeza y dijo probablemente no regrese a esta noche Simón tarareó y dijo entonces busquemos un restaurante para cenar primero te trataré Simón no ha comido desde el turno de la tarde al igual que Courtenay al escuchar lo que dijo Simón Courtenay volvió a dudar en lugar de mirar al chico a su lado miró el camino adelante Simón primero tengo que declarar una cosa no planeo tener novio en los últimos años yo quiero afianzarme en Hollywood antes de pensar en este tipo de cosas entiendo Simón asintió y hizo una pequeña broma sucede que puedo elegir un restaurante más barato más tarde o solo puedo quedarme y lavar los platos Courtenay sintió el tono relajado de Simón y se sintió un poco perdida en su corazón pero aún así sonrió con indiferencia y estuvo de acuerdo si supiera que había cenado antes de hablar de esto realmente quiero verte escena de ser detenida para lavar los platos diciendo esto Courtenay en realidad conocía muy bien la situación financiera de Simón por lo que eligió un restaurante de comida rápida barata después de una breve cena Simón le pidió a Courtenay que lo dejara cerca del supermercado Griffin donde estaba trabajando luego envió a la chica y caminó de regreso al hotel solo en los días que siguieron aunque Courtenay todavía aparecía en el supermercado donde trabajaba Simón el número de veces fue significativamente menor incluso el dueño del vez en cuando Courtenay también se quejaba un poco de que Tristie se había mudado del departamento que compartían y tenía que encontrar un nuevo compañero de cuarto para compartir el alquiler como una personita discreta la vida de Simón no se ha visto afectada por el incidente del último bar y todavía continúa con su ritmo de trabajo paso a paso mientras espera la noticia del después de otra semana usando los ahorros de este tiempo para ahorrar dinero Simón compró una bicicleta de segunda mano en un mercado de pulgas cerca de Benice Beat por 30 lo que no solo resolvió el problema básico del viaje sino que también pagó el viaje planeado Lola corre agregó un accesorio importante mientras tanto dentro de la empresa una después de casi un mes de deliberación y coordinación Jonathan Friedman finalmente presentó oficialmente el guión de Butterfly Effect junto con el plan completo del proyecto cuidadosamente planificado por UMA a los principales estudios de Hollywood dado que Butterfly Effect ha atraído la atención de los ejecutivos incluido el presidente de la UMA Norman Broca este proyecto ya no se entrega a los ejecutivos del estudio paso a paso a través de los canales tradicionales de promoción de proyección sino a través de los contactos internos de la UMA escritorios de los ejecutivos por encima del vicepresidente que tienen el poder de decisión del proyecto en los principales estudios el efecto mariposa atrajo rápidamente la atención de los altos ejecutivos de los principales estudios con su maravilloso concepto de historia y su guión de película perfecto junto con los esfuerzos incansables de UMA para empaquetar y generar impulso si fuera en otro momento un guión así con una historia maravillosa un bajo presupuesto y elementos de un éxito de los últimos años habría circulado en Hollywood durante una semana y los grandes estudios ya habrían comenzado a cotizar o incluso pujando unos contra otros pero esta vez como Lan quería hacer el efecto mariposa un proyecto empaquetado los estudios de Hollywood respondieron de manera diferente capítulo 15 el modelo de paquete iniciado por CA se utilizó por primera vez para vender programas de televisión en sus manos en la década de 1970 el CA recién establecido no sólo fue suprimido por el antiguo club UMA sino que también tenía muy pocos artistas con el fin de encontrar trabajos para los clientes lo antes posible y evitar que la pequeña empresa recién establecida se desmorone el presidente de CA y otros talentos han adoptado un enfoque diferente han reunido a todos los artistas adecuados a través de excelentes guiones y luego los han vendido en su conjunto a las principales estaciones de televisión este modelo de empaque que rompió con la tradicional selección de actores y luego personalizó guiones para ellos tuvo un éxito inesperado y luego se convirtió gradualmente en producción cinematográfica en 1982 el proyecto de empaque de películas de CA Mike Fair Lady fue un gran éxito en la taquilla y logró el segundo lugar en el ranking de taquilla de América del Norte ese año el primero fue Alienet convirtiendo completamente el mecanismo de empaque en el núcleo del modelo operativo de CA con el desarrollo y crecimiento de CA hay cada vez más estrellas importantes bajo su paraguas y esta empresa de corretaje también se está volviendo cada vez más poderosa en Hollywood no sólo exige una remuneración cada vez más alta para sus estrellas sino que también pasa por alto las regulaciones de Hollywood que prohíben que las empresas de corretaje se involucren en el campo de la producción Como resultado las principales productoras de cine y televisión de Hollywood también han desconfiado de este modelo de operación de proyectos que divide constantemente su poder e intereses originales Como empresa de corretaje establecida desde hace casi 100 años UMA se dio cuenta de la amenaza del nuevo modelo operativo de CA hace unos años sin embargo debido al estilo conservador profundamente arraigado de la empresa y la tiempo no fue sino hasta la muerte de dos ejecutivos centrales en la primera mitad del año que la agitación interna de la compañía provocó la partida de un gran número de estrellas importantes y UMA se despertó como un sueño luego el efecto mariposa de Simon catalizado por Jonathan Friedman se convirtió casualmente en el primer proyecto empaquetado de la para un estudio de Hollywood aunque que una gran cantidad de estrellas importantes se han ido en los últimos meses de hecho la escala general de UMA aún supera con creces la de CAA como la agencia de talentos de Hollywood de más rápido crecimiento en los últimos años CAA todavía tiene sólo más de 50 agentes bajo su paraguas y la cantidad de clientes acaba de llegar a 600 en contraste UMA que tiene más de 180 agentes tiene más de 3000 artistas el mecanismo de empaquetado de CAA ya ha amenazado a los estudios si la agencia de talentos más grande de Hollywood también recurre a este modelo de operación de proyectos no es difícil imaginar que las principales compañías cinematográficas se volverán cada vez más pasivas en la producción de cine y televisión en el futuro debido pasado una semana y debería haber sido el momento para que la compañía cinematográfica responda pero los directores de varios estudios importantes no lo han hecho dada una declaración clara ya es mediados de julio sede de Paramount en el centro de Hollywood el martes por la tarde debido al éxito de las dos películas top un school keeping genius estrenadas este verano el presidente de Paramount en los últimos dos años ejecutivos como como se han ido Barry Diller Michael Eisner y Jeffrey Katsenberg afectada por las frecuentes salidas de ejecutivos de la empresa la mejor película de Paramount The Witness el año pasado recaudó solo 68 millones de dólares en taquilla y muchos medios se burlaban de Martin Davies presidente de la empresa matriz de Paramount Gulf West ejecutivos de alto nivel también siempre dice que Paramount nunca se recuperará ahora Paramount se está recuperando y el malhumorado Martin Davies ha dejado de mirar a la alta gerencia como una mula recientemente y todos tendrán una vida mucho mejor en el futuro dio una calurosa bienvenida a la oficina a Jonathan Friedman quien vino de visita Sidney Garnese y otras secretarías les trajeron café a los dos se intercambiaron algunas palabras antes de entrar en el tema joe para ser justos Paramount es muy importante queremos el guión de The Butterfly Effect pero nos cuesta mucho aceptar el plan general de Wuna este no es el primer estudio que Jonathan Friedman visitó hoy solo visitó Warner's Studios esta mañana al escuchar comentarios casi similares de Sidney Garnese y el presidente de Warner Films Ed Morley Jonathan Friedman ha determinado al 100% que varios de los principales estudios de Hollywood definitivamente han hecho una serie de efecto mariposa por adelantado sin embargo en la superficie Jonathan Friedman todavía dijo con calma Alemania Occidental deberías ver que este es un muy buen proyecto y Wuna también ha creado la mejor alineación creativa que podemos ofrecer creo que si Sidney Garnese negó que han invertido más de 10 millones seguidas para Mount es muy difícil dejar que dirija esta película con confianza Jonathan Friedman replicó si las últimas dos películas de Brian no fueron lo suficientemente buenas en la taquilla pero tampoco fueron realmente jodidas además la película fracasó en la taquilla la culpa no es del todo suya simplemente como el Black Street Lucky Star de principios de año MGM no solo arregló la película en la impopular programación de abril sino que también le dio más de 300 pantallas es suficiente para probar la fuerza de Brian y el efecto mariposa resulta ser el mejor tipo de película de Brian Sidney Garnese tomó un sorbo de su taza de café y se encogió de hombros una es demasiado alto y para Mount solo puede pagar 1 millón como máximo además ese guionista habiendo dicho eso Sidney Garnese dejó la taza de café se levantó y tomó un documento del escritorio se sentó en el sofá en el área de recepción y le entregó el documento a Jonathan Simón Oesteros ¿verdad? Este es obviamente un novato sin calificaciones por lo tanto tampoco podemos aceptar la oferta de guión de 200 000 es demasiado alta hasta 100 000 y son dos guiones 80 000 para debuter fliefec 20 000 as un este el depósito para la opción de the at is coming o tomó mucho esfuerzo encontrar el guión de este guionista del sindicato de guionistas de hecho hay un guión pero la calidad es muy mala completamente no puede considerarse como una historia en cuanto a the ad comes aunque solo hay un esquema la idea es realmente buena además estos son precios de compra únicos si mono esteros no es miembro del sindicato para mount no necesita seguir de acuerdo básico del sindicato le otorga una parte de los derechos de transmisión de vídeo y televisión jonathan friedman ojeó en silencio los documentos que tenía en la mano pero podía sentir cierta malicia evidente en estas condiciones de sydney garnis sin embargo cuando sydney garnis terminó de hablar jonathan friedman preguntó de mala gana entonces sí qué pasa con el protagonista masculino qué piensas de mateo el rostro de sydney garnis con una sonrisa inexplicable asintió casi sin dudarlo y dijo la taquilla de the genius of skipping classes es tan buena que por supuesto estamos muy dispuestos a seguir cooperando con mateo aunque el salario de cinco millones de dólares es un poco alto mateo también vale la pena sydney garnis dijo esto jonathan friedman finalmente determinó que paramount obviamente se estaba apuntando a sí mismo el iniciador del primer proyecto de empaque de goma e incluso quería pasar el este tipo de pequeño truco arruinará todo el proyecto después de todo brian de palma y simón oesteros son artistas en sus manos y la paga combinada de los dos es menos de la mitad de la de mateo rodelic paramount estaba obsesionada con los salarios de los dos pero aceptó de manera decisiva la oferta de mateo de hasta cinco dólares millones lo que obviamente fue un intento de provocar discordia dentro de la UMA capítulo 16 al dejar la sede de paramount jonathan friedman abandonó para frenar el continuo desarrollo y crecimiento de CA es imperativo que UMA emure la implementación del modelo de empaquetado de proyectos de la otra parte dado que varias de las principales compañías cinematográficas de Hollywood se han unido para evitar que UMA lo haga UMA debería ser lo suficientemente fuerte como para impulsar este asunto para hacer esto sin embargo la dirección de la empresa primero es fácil hacer esto en la con muchas cuestas adentro jonathan friedman aún pensó en detalle algunas palabras durante el proceso de regreso a la empresa sin embargo justo después de regresar a la sede de la empresa en camino street el asistente de norman broca detuvo a jonathan friedman y lo llevó a la oficina del presidente de UMA al llegar a la oficina de norman broca antes de que el anciano sentado detrás del escritorio estuviera leyendo un documento jonathan friedman no podía esperar para decir norman algo ha cambiado sentarse primero y luego dijo ya lo sé los estudios se han cruzado y quieren resistir el efecto mariposa sin embargo las cosas están resueltas jonathan friedman parecía desconcertado resuelto norman broca asintió eligió un documento de su mano y se lo entregó a jonathan freé quien se sentó frente a el man dijo cené con ronald goldberg al mediodía me dijo además fox estaba muy interesado en la película y no lo hicieron cuidado con el paquete entonces negociamos aproximadamente una sociedad al mediodía el plan lo miras primero el efecto mariposa fue un proyecto impulsado por el mismo al enterarse de que norman broca había llegado a un acuerdo con fox sin consultarlo en absoluto jonathan friedman se disgustó un poco pero aún así tomó el documento y lo abrió al pasar página por página sobre la propuesta de cooperación las cejas de jonathan friedman se tensaron aún más una planeó originalmente un conjunto completo de equipos de producción desde los creadores principales como el productor el director el héroe y la heroína hasta el personal circundante como fotógrafos e ingenieros de iluminación también es el resultado de varias semanas de arduo trabajo por parte de jonathan friedman en el plan el costo presupuestado de todo el proyecto de empaque es de 15 dólares millones y huma uniformemente toma el 10% del presupuesto como comisión ahora este plan de proyecto obviamente comprimido sólo tiene un presupuesto de 12 millones de dólares no sólo quedan algunas creatividades centrales en el paquete de huma sino que también se han reducido los salarios de la mayoría de los clientes dos clientes bajo su nombre el salario de director de brian de palma se redujo a 1 5 millones y el pago de guión de simón todavía era de 10000 para comprar dos guiones además huma ya no cobra comisiones de todo el proyecto sino que líquida por separado con clientes individuales como de costumbre y lo que hace que jonathan friedman se sienta más incómodo es que a mate rodelic todavía se le pagan 5 millones como estrella en manos de norman broca al arrojar el plan de cooperación sin terminar sobre el escritorio de norman broca jonathan friedman reprimió su insatisfacción por supuesto tienes saber que el contrato de empaque original que k afirmó con el estudio es muy inferior al que tienes en la mano jonathan friedman respiró aliviado sin saber si quería llorar o reír incluso ahora una sigue siendo mucho más grande que k ya pero el hombre frente a él el presidente del gigante de agencias de talento más grande del mundo incluso comparó su empresa con k que era un pequeño taller hace muchos años norman broca miró a jonathan friedman y vio que su expresión cambiaba su tono no pudo evitar ser un poco más serio y dijo joe sé lo que piensas pero muchas cosas deben tomarse con calma y tú tienes para entender la compañía está en una situación muy mala en este momento así que espero que puedas encargarte de la situación general la mano derecha de jonathan friedman sobre su rodilla no pudo evitar apretar el puño cuidar la situación general ah si no es por la situación general todo el proyecto debería ser propio solo para ocuparme de la situación general solo mantuve al director y al guionista y renuncié a todos los demás lugares ahora ¿cómo te permites encargarte de la situación general con algunos pensamientos amargos en su corazón jonathan friedman dijo con indiferencia norman aún así ¿por qué el salario de mateo sigue siendo tan alto cuando se ha reducido el salario de todos los demás en cualquier caso no puedo evitarlo el cliente explicará ante la pregunta directa de jonathan la expresión de norman broca no cambió en absoluto y dijo con paciencia joe creo que conoces la situación de Brian mejor que nadie así que dale 150 no hay nada de malo en 10 000 en cuanto a eso un ese guionista no dijiste que solo tiene 18 años para un chico de 18 años 100 000 es bastante generoso ahora dígale la noticia y supongo que el pequeño definitivamente saltará de alegría recordó jonathan friedman su contacto con simón durante este tiempo y estaba muy seguro de que el incluso si lo haces definitivamente no es por alegría al ver que jonathan estaba en silencio norman broca lo pensó y dijo bueno joe este es un buen comienzo después de todo entonces mientras este proyecto tenga éxito aprobaré una bonificación adicional para ti al final del año año como es jonathan friedman permaneció en silencio y después de un rato se levantó y dijo norman necesito pensarlo norman broca también se puso de pie y caminó alrededor del escritorio y dijo fox quiere firmar un contrato lo antes posible así que por favor deme una respuesta mañana jonathan friedman asintió mecánicamente dio media vuelta y salió de la oficina de norman broca cuando se cerró la puerta de la oficina la expresión original de felicidad en el rostro de norman broca desapareció de inmediato para jonathan el vicepresidente que fue ascendido solo por confiar en la relación del presidente de la u ma low ways en realidad lo despreciaba mucho los ocho vicepresidentes de la am jonathan friedman también se encuentran básicamente al final de la clasificación para el plan de empaque de jonathan friedman no son solo los grandes estudios de hollywood los que tienen miedo sino que norman broca tampoco quiere que este proyecto tenga demasiado éxito si jonathan friedman se convierte en el precursor de la reforma interna de la compañía debido al proyecto de empaquetado de butter fliefec el prestigio y el estatus de la otra parte en u ma definitivamente mejorarán enormemente e incluso amenazarán su propio estatus jonathan friedman simplemente no estuvo de acuerdo de inmediato y norman broca también entendió más o menos lo que haría la otra parte después de que él se fuera después de llegar al escritorio y sentarse norman broca inmediatamente tomó el teléfono presionó el botón de llamada y le dijo a la secretaria que estaba afuera recoge a stevens por mí la silla de cuero no sé cuánto tiempo tomó jonathan friedman estaba tratando de animarse y llamó al presidente de la am low ways a la sede de nueva york en la costa este con la esperanza de conseguirlo del antiguo jefe que lo ascendió el teléfono de su escritorio sonó primero cuando se conectó el teléfono low ways llamó inesperadamente los dos hablaron durante más de diez minutos jonathan friedman dejó el micrófono en su mano y su expresión se volvió un poco más frustrada como el primer intento de embalaje de woman jonathan friedman acababa de gestar esta idea durante mucho tiempo y de hecho tuvo una conversación con low ways por teléfono aunque basado en la costa este low ways también está muy preocupado por el proyecto es solo que low ways no tenía la intención de apoyar a jonathan friedman solo cuando llamó soportar la agitación ahora y todavía espera poder encargarse de la situación general ante esta situación jonathan friedman también entiende norman broca debe haberse comunicado con varios otros altos ejecutivos e incluso con la junta directiva con anticipación además después de trabajar en wma durante tantos años jonathan friedman se dio cuenta de que norman broca no quería que el proyecto del paquete butter flie tuviera always el director ejecutivo le stevens e incluso la junta directiva de wma hayan llegado a un consenso sobre este asunto frente a un gran grupo de conservadores que ya no están motivados si quiere forzar este asunto puede que solo sea contraproducente e incluso puede perder el puesto de vicepresidente que acaba de obtener de repente algo de envidia cae solo queda michael obitz una voz en este caso luego ocúpate de la situación general con una sonrisa autocrítica jonathan friedman presionó el botón de llamada en el teléfono fijo nuevamente y le indicó a su asistente que llamara a simón para dejarle un mensaje y pedirle que viniera a wma mañana luego llamó a brian de palma en persona el supermercado griffin está abierto las 24 horas y simón ya ha comenzado turnos durante este tiempo era el turno de noche del martes trabajó desde las 11 am hasta las 7 am de la mañana siguiente después del turno de la mañana después del desayuno simón regresó al hotel al escuchar un mensaje de wma en su teléfono tomó un breve descanso de una hora y luego se apresuró a beber liillos nuevamente llegué familiarmente a la y la puerta de la oficina de jonathan estaba abierta simón dejó de hablar con oen wric se giró para mirar y se encontró con los ojos de un joven que salió primero pero era mateo rodelic jonathan también salió más tarde y cuando vio a simón inmediatamente mostró una sonrisa amable y dijo simón llegaste justo a tiempo ahora este es mateo rodelic él es el protagonista masculino del efecto mariposa todos ustedes es un hombre joven y definitivamente habrá mucho lenguaje común en el futuro simón aún no ha respondido y mateo rodelic que tenía una expresión sospechosa en este momento lo entendió en este momento pero él no le puso cara a jonathan friedman dijo con una cara fría joe no tengo ningún lenguaje en común con esta persona después y caminó hacia el pasillo fuera de capítulo 17 jonathan friedman observó a mateo rodelic alejarse groseramente frunció el ceño levemente le indicó a simón que entrara a su oficina y preguntó simón conoces a mateo simón también sin ocultarlo le expliqué brevemente algunas cosas sobre el último bar de la aeronave oh es un asunto sin importancia jonathan sonrió casualmente se sentó detrás de su escritorio y dijo haré una cita con mateo comeremos juntos y nos daremos la mano está bien ustedes los jóvenes no deberían hacerlo hay alguna contradicción que no pueda ser resuelta simón asintió y no tomó la última cosa demasiado en serio sentí que jonathan obviamente estaba un poco distraído cuando habló hoy y su expresión también estaba un poco cansada por lo que pregunto joe has descansado recientemente nada solo un poco ocupado estos días ante la preocupación del joven de enfrente con su tono jonathan que estaba rebuscando en varios documentos sobre el escritorio dudó y de repente no quiso sacar el borrador del contrato después de dudar tanto jonathan finalmente le entregó una carpeta azul a simón decidiendo compensar al niño tanto como fuera posible y dijo suavemente simón el guión ha llegado a su fin sin embargo el estudio está allí revisé tu perfil en lugar con anticipación y sé que eres un recién llegado por lo que el precio no es demasiado alto además también quieren otro guión tuyo vi la sinopsis ayer en paramount es maravilloso entonces tomemos un mire el contrato primero simón sintió que había reservas obvias en las palabras de jonathan y probablemente tuvo una premonición de algo pero aún así abrió el contrato en su mano y lo leyó cuidadosamente mirando a simón que estaba leyendo el contrato cuidadosamente jonathan realmente quería esconderse sabía muy bien que simón definitivamente no era el tipo de novato que animaría mientras pudiera vender su guión por lo tanto realmente no quiero enfrentar la reacción de este joven después de leer el contrato dios parecía haber escuchado el corazón de jonathan hubo un golpe en la puerta de la oficina o en writt entró y dijo señor friedman el señor broca está aquí miró a simón y luego saludó a jonathan joe salir un rato tengo algo de qué hablar contigo aunque en estos días no quiero tener nada con norman broca en absoluto intercambio jonathan es aún más insoportable enfrentarse a simón en este momento como si nada hubiera pasado se puso de pie y le presentó a simón quien también se puso de pie con él simón este es el presidente de nuestra am el señor norman broca puede seguir contrato conversaré con norman por unas palabras vuelve simón miró al anciano que no tenía intención de entrar por la puerta vestido con un traje negro cabello gris un poco corto y una gran nariz judía estándar asintiendo a la otra parte simón esperó a que jonathan saliera de la oficina antes de volver a sentarse y concentrarse en el contrato frente a él nuevamente luego a medida que la lectura se profundizaba las para ser justos a simón no le importaba demasiado la remuneración básica de 100.000 dólares involucrada en este contrato como recién llegado esta oferta es realmente muy buena 100.000 probablemente sea suficiente para terminar lo darán solo sin embargo este es un contrato de compra total 80.000 dólares estadounidenses para comprar la totalidad de los derechos de autor del efecto mariposa y 20.000 dólares estadounidenses como depósito para comprar la primera opción de The Atis Coming durante los próximos tres años además mientras Fox tenga la intención de filmar The Atis Coming en los próximos tres años cuando se renegocie el precio seguirá siendo un contrato de compra total de los derechos de autor probablemente volteando el contrato en su mano Simón ni siquiera creía cómo Jonathan podía darse a sí mismo un acuerdo tan duro en Hollywood la escritura de guiones también es una profesión muy precaria incluso los miembros del sindicato de la UGA están en gran parte desempleados durante la mayor parte del año y muchos tienen que encontrar otros trabajos para llegar a fin de mes por lo tanto para ganar más derechos los guionistas de Hollywood también son uno de los grupos de huelga más frecuentes en la industria después de décadas de confrontación con los estudios el sindicato de guionistas ha llegado gradualmente a un acuerdo básico con la alianza de productores de Hollywood para proteger a los guionistas de Hollywood en tratamiento básico salarios mínimos seguro médico y planes de pensiones entre otros derechos para los guionistas de cine la cláusula más importante involucrada en el contrato básico no es en realidad la remuneración mínima del guión estipulada en él sino un acuerdo compartido que puede generar ingresos a largo plazo para los guionistas según la última versión del convenio básico firmado por el sindicato de guionistas y el sindicato de productores en 1985 además de los dos niveles de remuneración básica mínima estipulados de acuerdo con el reparto de los costes de producción cinematográfica los guionistas cinematográficos también pueden obtener seguimiento de las cintas de vídeo y los derechos de emisión televisiva de la película se obtiene la parte correspondiente de los ingresos entre ellos la participación de la cinta de vídeo es el 0,3% de los ingresos por ventas dentro de 1 millón de cajas y el 0,36% de los ingresos por ventas después de 1 millón de cajas además la participación en los ingresos de los derechos de transmisión de televisión se divide según diferentes tipos de plataforma como redes de televisión pública estaciones de cable básicas estaciones de cable pagas estaciones de pago por evento e incluso estaciones de televisión en el extranjero subdivididas en cintas de vídeo desde la década de 1980 con la explosión del mercado de las cintas de vídeo y el continuo desarrollo de las cadenas de televisión los ingresos de las películas de Hollywood en estas dos áreas han seguido aumentando y ahora alcanzan el nivel de un tercio de los ingresos de las cadenas de teatro entonces para una película que recaudó sólo 30 millones en todo el mundo probablemente generaría esa cantidad en una el equivalente a 1 millón de videocasetes vendidos de acuerdo con esta cifra los guionistas de la película pueden obtener sucesivamente alrededor de 90.000 dólares en ingresos por las ventas de 1 millón de casetes la subsiguiente participación en los ingresos por derechos de transmisión de televisión será básicamente igual a la participación en las ventas de cintas de vídeo los dos combinados casi 200.000 dólares esto es mucho más alto que el precio de transacción promedio de los guiones de hollywood en la década de 1980 y por lo general es varias veces el salario básico que acordaron el guionista y el estudio además la cuota de ventas de estos dos aspectos también es un ingreso continuo a largo plazo lo que significa que incluso si el guionista no puede encontrar trabajo en los próximos años la cuota de ventas obtenida de vez en cuando puede asegurar su vida simón tiene plena confianza en butterfly effect ideatis coming que el estudio recogió con anticipación de acuerdo con los hábitos de consumo habituales de los aficionados al cine en masa como películas de terror muy clásicas es probable que estas dos películas funcionen mejor en el mercado de cintas de vídeo en el futuro que en la etapa de estreno en cines y el volumen de ventas incluso superará con creces 1 millón de cajas por lo tanto si se puede obtener un acuerdo de participación y se cuentan los ingresos por derechos de transmisión televisiva de la misma escala simón definitivamente recibirá cientos de miles de dólares en ingresos de seguimiento de estos dos guiones en el futuro lejos de los 80,000 básicos en este momento la remuneración es comparable no tiene nada de malo que simón no sea miembro de la UGA de hecho simón no tiene planes de unirse a la UGA a continuación por lo que no puede disfrutar de la protección del acuerdo básico perfecto de la UGA sin embargo en Hollywood donde el sistema de la industria cinematográfica ya es bastante completo la cláusula de reparto del guionista es en realidad una práctica de la industria siempre que el guionista pueda encontrar un agente confiable o incluso si sabe un poco sobre él el socio es una compañía cinematográfica normal de Hollywood básicamente entonces ambas partes pueden firmar los términos del acuerdo de participación adjunto pero ahora acuerdo de compra para sí mismo que lo convierte en un completo idiota en un momento determinado simón realmente tuvo la necesidad de saltar y aplastar el contrato en la cara de su gerente sin embargo recordando algunos de los detalles en la expresión de jonathan hace un momento simón se calmó volvió la cabeza y miró hacia la puerta de la oficina esperando pacientemente a que el agente regresara al mismo tiempo en la oficina de norman broca jonathan friedman quien estaba desconsolado desde ayer por la tarde escuchó el pedido de su superior y no pudo evitar alzar la voz agitar los brazos y decir no te gusta va a echar a simón solo porque no le gusta es tan irrazonable norman sabes lo vergonzoso que me sentí cuando le entregué el tercera categoría podría ofrecer ahora me pediste que le dijera que lo echaron y que nunca más tendrá nada que ver con esta película que quieres que diga norman broca miró a jonathan que casi había perdido su actitud amable habitual ocultó el desdén en su corazón y dijo con un tono severo joe necesitas saberlo ahora eres el vicepresidente de una como administración debe considerar los intereses si ni siquiera puede manejar este tipo de cosas donde pagará puede pagar su actual posición debe ser de su interés verdad este pensamiento cruzó por la mente de jonathan escuchando las palabras de norman broca que ya comenzaban a amenazar su posición su tono era un poco más tranquilo pero aún así argumento simón ya está leyendo ese contrato el efecto mariposa la remuneración total es sólo 80 000 50 000 para la primera edición 20 000 para las revisiones requeridas por el estudio y 10 000 para los pulidos posteriores estos términos están claramente escritos incluso si acepta retirarse cómo se calcula este dinero debería volver y decirle que sólo quedan 50 000 dólares por supuesto sólo quedan 50 000 en toda la coma nuez cuántas personas pueden ganar 50 000 a la edad de 18 años con qué más no está satisfecho Norman Broca vio que la actitud de Jonathan se suavizó por lo que se volvió más poderoso antes de presentar el guión al estudio la semana pasada Norman Broca esperaba volver a trabajar en el guión para incluir a Mateo Roderick pero Jonathan lo rechazó porque el guión era dejar que su guionista de confianza lo haga capítulo 18 Jonathan Friedman regresó a su oficina empujando la puerta vio a Simón levantarse y girarse hacia él asintió con la cabeza hacia la otra parte de una manera enérgica volvió a su escritorio y se sentó sólo entonces miró al chico frente a él nuevamente Simón sintió la fuerte caída en el cuerpo de su agente y la culpa en sus ojos y abandonó su plan original para interrogar a la otra parte y su tono todavía estaba preocupado joe qué pasó los labios de Jonathan se movieron sintiendo los ojos brillantes de Simón vaciló antes de decir Simón es así Mateu no quiere cooperar mucho contigo por lo que el señor Broca espera que puedas retirarte por completo del proyecto efecto mariposa en el futuro cuando Simón escuchó el palabras su expresión no cambió mucho y preguntó con calma entonces joe qué quieres decir Jonathan esquivó la mirada de Simón ligeramente y dijo en un tono lento Simón esta vez espero que puedas estar de acuerdo sin embargo te prometo que te compensaré tanto como sea posible cuando haya una oportunidad en el futuro por cierto no planeas hacer una película experimental si necesitas algo puedes decírmelo más tarde si el dinero no es suficiente puedo prestarte algo personalmente al escuchar las palabras de la gente el cuerpo tenso de Simón se relajó gradualmente y puso el guión que acababa de sostener en el escritorio frente a él con una expresión seria mirando a la gente dijo joe debes saber lo malo que es este contrato entonces puedes decirme qué pasó Jonathan miró el contrato que Simón empujó un poco hacia él después de todo todavía no alcanzó a tomarlo después de un momento de silencio Jonathan dijo Simón te lo dije antes espero hacer de esta película un proyecto empaquetado Simón asintió pero no habló Jonathan hizo una pausa por un momento miró a Simón y luego dijo de los contactos durante este periodo creo que ahora tiene claras muchas cosas en Hollywood la estrategia de operación de Kaa a través del paquete de proyectos ha amenazado a nuestra empresa estado en Hollywood algunos hace tiempo muchas de las principales estrellas de Wuma saltaron a Kaa debido a esto por lo tanto para evitar ser tan pasivos Wuma también tiene la intención de seguir el modelo de negocios de Kaa tu efecto mariposa fue lanzado por nosotros el primer proyecto de empaque Simón rápidamente tejió en su mente lo que acababa de experimentar y muchas pistas estos días y luego continuó con una sonrisa irónica muy fracasado ¿verdad? aunque no quería admitirlo Jonathan asintió dijo la estrategia de empaquetamiento de Kaa no sólo conduce a costos presupuestarios cada vez más altos para los estudios sino que también priva una gran parte del poder que originalmente pertenecía a las productoras de cine y televisión la escala de Wema sigue siendo varias veces mayor que la de Kaa si el mismo comienzo con la implementación del modelo de operación empaquetada el derecho del estudio a hablar frente a la compañía de corretaje será cada vez más bajo por lo tanto varias compañías cinematográficas importantes están conectadas en serie y quieren impulsar este proyecto juntas Simón miró la parte con Fox que aún tenía las principales compañías cinematográficas de hollywood a menudo están de acuerdo en ciertas cosas debido a algunos intereses comunes después de todo siguen siendo competidores es más teniendo en cuenta el contenido del contrato Simón no creía que Fox fuera muy generoso al aceptar hacerse cargo del paquete Wema sus pensamientos corrían rápido pensando en Norman Broca que acababa de aparecer Simón levantó la cabeza miró a la gente opuesto nuevamente y tentativamente dijo con cierto grado de certeza joe de repente siento que el señor Broca no debería ser espero que este proyecto tenga demasiado éxito no con Wuma aún superando con creces los sólidos antecedentes de K.A. si la compañía está decidida a promover este proyecto por la fuerza varias de las principales compañías cinematográficas de hollywood definitivamente serán parte del compromiso después de todo K.A. ha promovido con éxito el modelo de empaque incluso si los principales estudios son muy reacios no es tan difícil de aceptar bajo la fuerte presión de Wuma sin embargo a juzgar por el contenido del tacaño contrato de ahora Wuma es obviamente la parte que hizo un compromiso y fue un compromiso a expensas de los intereses de sus propios clientes Jonathan estaba obviamente atónito cuando escuchó las palabras de Simón no esperaba que la intuición de Simón fuera tan aguda sin embargo después de un rato una sonrisa amarga apareció en el rostro de Jonathan y finalmente asintió levemente por supuesto tampoco le explicó nada a Simón la lucha por el poder dentro de la empresa fue vista por un joven que acababa de cumplir había accedido a este asunto recordó el estado de ánimo deprimido que había estado dominando a la gente desde la reunión de hoy pensó por un momento y dijo joe dado que no todos quieren que este proyecto tenga éxito entonces hazlo ¿Crees que está bien? ¿Es necesario continuar? a juzgar por el contrato frente a mí habrían y a los demás se les debe pagar muy duramente simón no entiendes jonathan sacudió la cabeza se había detenido por completo sin saberlo tomando a simón como un adolescente que acababa de cumplir 18 años explicó pacientemente acabo de decir que butterfree effect resultó ser el primer proyecto empaquetado de WMA y muchas personas en hollywood lo están viendo por lo tanto si el primero el intento falla y será más difícil para WMA promover esta estrategia operativa nuevamente entonces incluso si no tiene éxito norman no permitirá que este proyecto fracase por completo de lo contrario dijo jonathan aquí pero no continuó después de una pausa por un momento mirando al joven enérgico en el lado opuesto de repente cambió la conversación nuevamente con un poco de vicisitudes en su tono y dijo simón ¿sabes? me uní a WMA a la edad de 19 y tengo 46 años este año 27 años sólo para llegar a donde estoy ahora este proceso no es fácil de hecho lo que jonathan no ha dicho es que aunque ha sido ascendido a vicepresidente todavía no se le ha asignado ninguna autoridad la junta directiva de WMA ha estado discutiendo esto desde hace un tiempo cosa se le ocurrió la idea de hacer del efecto mariposa un proyecto empaquetado también para tener algo de influencia en el proceso de asignación de poder sin embargo lo que no esperaba es que ahora este proyecto lo haya puesto completamente en un dilema es completamente imposible hacerlo bien pero si se estropea incluso si no se elimina el puesto de vicepresidente que acaba de ganar es probable que quede directamente al margen muy buenos en la lucha por el poder lo echarán directamente de una por lo tanto desde ayer por la tarde hasta el presente jonathan tuvo la urgencia de abandonar este proyecto por completo más de una vez pero finalmente soportó e incluso tuvo que adaptarse deliberadamente a las diversas demandas de su jefe inmediato norman broca simón sintió el deseo de comprensión en los ojos de puede entender la dificultad de jonathan como la empresa de corretaje más antigua de hollywood huma ha estado operando durante casi un siglo el sistema interno ha sido muy rígido durante mucho tiempo y el cambio de poder se basa completamente en la antigüedad y es muy lento en la primera mitad del año los tres timoneles de huma que fallecieron uno tras otro eran en realidad hombres de 70 80 años estas personas son como los antiguos emperadores que no están dispuestos a abandonar por completo el poder en sus manos hasta la vejez y la muerte en una empresa de este tipo incluso si no falta la fuerza personal y el apoyo de la red es extremadamente difícil para una persona ascender a una posición alta es precisamente por esto que personas como michaelovich que no podían ver el canal ascendente en ese momento optarían por dejarla a mi volverse independientes sin embargo no todos tienen el coraje de michaelovich y otros es más si no hubiera tenido la suerte de crear un modelo de operación de empaquetado más avanzado la antigua caa podría haber desaparecido en la oscuridad como muchas otras empresas de corretaje que intentaron desafiar la autoridad de la UMA en este siglo simón en la vida anterior también asumió la posición de director desde abajo paso a paso por lo tanto puede apreciar profundamente la debilidad y la impotencia de un individuo en una empresa o industria altamente competitiva que enfrenta las restricciones de las reglas los espectadores siempre se preguntan por qué las personas en el juego no resisten la injusticia por qué se comprometen incluso si no puedes hacer esto por qué no saltas fuera de este círculo inocentes no saben en qué tipo de perdición caerá una persona si no tiene la fuerza suficiente para desafiar las reglas sintiendo los ojos comprensivos de simón la frustración interna de jonathan se disipó un poco sin embargo mirando el contrato sobre la mesa jonathan volvió a suspirar en su corazón pero tenía que continuar entonces simón sobre este contrato simón sopesó por un momento y no respondió directamente a la pregunta de jonathan sino que miró el tono de la gente preguntó con seriedad joe si no consideras otros factores aún quieres que este proyecto continúe de hecho preferiría no tener la idea de convertir este guión en un paquete proyecto en absoluto entonces este asunto en realidad se resuelve muy fácilmente simón se recostó en la silla detrás de él relajadamente sacudiendo la cabeza en un tono firme dijo palabra por palabra entonces no estoy de acuerdo jonathan inmediatamente entendió la intención de simón después de todo el guión de efecto mariposa todavía pertenece a simón si el chico no acepta el contrato de todos modos además simón rechazó el contrato a bombo y platillo lo que provocó el aborto del proyecto luego siempre que lo maneje correctamente aunque algunos giros y vueltas son inevitables después de todo puede culpar en gran medida del fracaso del proyecto a simón a jonathan incluso se le ocurrió algo de retórica en una fracción de segundo que puedo hacer por un joven destinado a enfrentar mucha presión en el futuro después de todo es completamente fácil para la agencia de talentos más grande de hollywood limpiar a un guionista novato sin embargo para este talentoso joven jonathan instintivamente tampoco quería que cayera en esta situación pensando así jonathan ya se había levantado de la silla de cuero y miró al adolescente frente a él y lo instó con entusiasmo simón tú será mejor que no lo hagas de verdad incluso si es por tu propio bien simón sacudió la cabeza con firmeza de nuevo se levantó y dijo joe sé que no es fácil para ti llegar aquí pero también tengo mi propia persistencia tienes que saber que una persona no puede vivir sin su propia perseverancia entonces eso es todo con lo que puedo ayudarte dile a esa gente que no estoy de acuerdo entonces se acabó jonathan dio media vuelta y caminó hacia la puerta de la oficina al abrir la puerta simón se detuvo de nuevo giró la cabeza para mirar a la gente que aún estaba parado allí y dijo además joe si es posible espero rescindir el contrato de agencia contigo en los próximos días te extraño por supuesto si no funciona pensaré en otras cenas al ver a simón irse jonathan se quedó en silencio durante mucho tiempo repitiendo lo que simón acababa de decir en su mente una persona no puede vivir sin su propia perseverancia estos años tantos años cuanta persistencia le queda al joven que también estaba lleno de añoranza por el futuro vale la pena perseverar volviendo a sentarse jonathan apoyó las manos sobre la mesa sintiendo un temblor perdido en sus extremidades mezclado con miedo al futuro y valentía estas emociones son como una llama ardiente disipando toda la frustración y depresión que había acumulado desde la tarde de ayer hasta el presente finalmente tomando una respiración profunda jonathan friedman tomó el micrófono presionó el teléfono fijo en la oficina de norman broca y llamó directamente norman lo pensé el efecto mariposa este proyecto termina aquí no puedo tratar mi cliente así después de decir esto jonathan colgó el teléfono antes de que norman broca pudiera responder ignorando el timbre del teléfono fijo que había vuelto a sonar en un abrir y cerrar de ojos jonathan abrió la caja fuerte a sus pies empacó la libreta de direcciones notas y otros documentos que eran muy importantes para tener la intención de dejarla directamente en cualquier caso mientras pueda quedarse seguirá optando por quedarse al fin y al cabo esta empresa tiene todo tipo de relaciones y conexiones que lleva funcionando desde hace más de dos décadas sin embargo desde que se hizo la llamada hace un momento jonathan también se había preparado para lo peor aunque su reemplazo debe ser decidido por la junta directiva jonathan no se atreve a correr el riesgo de que norman broca no le da la vuelta a la fuerza sin embargo siempre que saque estas cosas en el maletín de la empresa y haga una copia de seguridad completa incluso si se enfrenta a la peor situación de ser expulsado de la empresa puede atraer a muchas personas para que cambien de trabajo juntas con los recursos de los clientes acumulados a lo largo de los años ni 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 los rechazarán e incluso si establecen su propia empresa de corretaje no hay problema capítulo 19 jonathan friedman ha explicado muy claramente a simón todos los enredos que implica todo el proyecto punto tras rechazar el contrato simón puede prever que tendrá un camino muy difícil por delante después de arruinar el primer llevar con el horror que woman ha estado operando en hollywood durante 100 años si la otra parte quiere limpiarse tal vez solo una llamada telefónica sea suficiente para que él un joven guionista que acaba de debutar no pueda moverse ni un centímetro hollywood sin embargo simón no se arrepiente de la decisión que tomó ha pasado por demasiado en su vida anterior y simón no quería que su vida se viera comprometida desde el principio de vuelta en santa mónica simón continuó paso a paso su ritmo de vida estos días simón ha comenzado a intentar planificar los detalles concretos del rodaje de lola room y no ha cambiado de plan por el accidente de la mañana después de pasar una tarde simón visitó varias empresas de alquiler de equipos de filmación en el centro de santa mónica consultó en detalle sobre los precios de alquiler de varios tipos de equipos de filmación necesarios para la filmación de lola ran y tomó notas serias a las 5 pm simón regresó al motel comió se bañó y durmió a las 10 50 en medio de la noche llegué a tiempo al supermercado griffin y comencé el turno de toda la noche a la mañana siguiente simón volvió a llamar a la oficina de jonathan con la esperanza de concertar una cita para la próxima reunión para sorpresa de simón nadie contestó el teléfono después de llamar varias veces seguidas simón planeó ir a un nuevamente pero el asistente de jonathan lo llevó en persona o en que tenía prisa le dijo a simón que jonathan había abandonado por completo el proyecto de empaque de butter y efect había volado a la sede de la uma en nueva york ayer por la tarde al mismo tiempo esperaba que simón pudiera esperar pacientemente a que algunos días y jonathan todavía esperaba continuar sirviendo como su agente o en wrig quien obviamente iba a visitar a otros clientes simplemente se fue después de algunas charlas con simón aunque simón tenía una especie de alegría y sorpresa en su corazón no estaba demasiado sorprendido por la decisión de jonathan el gerente que estaba extremadamente deprimido ayer era obviamente como un resorte reprimido al extremo simón no sabe cuánto tiene que ver el rebote de jonathan con él pero mientras el agente no pierda por completo su dureza es casi cuestión de tiempo antes de que estalle una se estableció por primera vez en nueva york y luego se desarrolló en los ángeles desde la década de 1950 con el rápido ascenso de la industria de la televisión estadounidense y la pausa de 20 años de las películas de Hollywood el enfoque del trabajo de la UMA siempre ha estado en la costa este incluso ahora aunque la industria cinematográfica de Hollywood ha comenzado a recuperarse y el enfoque de la industria de los medios estadounidenses se ha desplazado nuevamente hacia el oeste los principales ejecutivos de UMA aún se mantienen en nueva york manhattan en un edificio de la calle 25 junto al madison square garden donde se encuentra la sede de la am era casi mediodía en nueva york en la costa este cuando simón y owen writt se conocieron en ese momento en una sala de conferencias de la sede de la am continuaba la riña que duró toda una mañana después de que jonathan friedman tomó una decisión ayer y preparó un camino de regreso voló a nueva york a toda prisa de todos modos no quería renunciar a todo lo que había broca al manejar el proyecto efecto mariposa también le dio muchas razones para hacerlo cuando de repente escuché que jonathan friedman iba a renunciar por completo a el efecto mariposa norman broca se puso casi furioso toda la gerencia de wma había llegado a un acuerdo tácito sobre este asunto y jonathan no podía haber estado al tanto de este paquete cuáles serían las consecuencias de intentar fallar en wma como se atreve a hacerlo la devolución de la llamada no tuvo éxito y norman broca corrió a la oficina de jonathan en persona solo para enterarse de que la otra parte había dejado la empresa furioso norman broca simplemente le pidió a la seguridad que sellara la oficina de jonathan e incluso echó a owen rick de la empresa ya que te fuiste así no vuelvas hasta la noche norman broca cuya ira no se disipó en absoluto recibió de repente una llamada desde nueva york y se enteró de que jonathan friedman había volado a la costa este rápidamente descubrió lo que la otra parte iba a hacer norman broca no dudó en absoluto y lo persiguió durante la noche hasta nueva york cuando llegamos a manhattan ya eran las 2 am en la costa este los dos ejecutivos de la sede de la costa oeste estaban discutiendo en voz tan alta que todo el equipo de gestión de UMA fue alertado rápidamente entonces esta mañana el presidente de la UMA Low Ways el director ejecutivo de la compañía Lee Stevens y algunos otros miembros de la junta llegaron a la sede de la compañía uno tras otro lo que siguió fue toda una mañana de discusiones jonathan friedman siempre es suave cuando trata con clientes pero tampoco le falta un lado fuerte frente a los grandes jefes de la compañía jonathan acusó sin piedad a norman broca de su comportamiento débil de comprometerse con solo un poco de presión del estudio y también criticó a la otra parte por solo considerarse a sí mismo en los detalles de la cooperación de seguimiento de intereses norman broca naturalmente se defendió afirmando que implementaría el primer proyecto de empaque de la compañía lo antes posible y esa fue la consideración real para una norman broca tampoco ve nada malo en su decisión contando game of war que ocupó el quinto lugar en la gane más de 70 dólares millones en taquilla este año y entré en la lista anual fue solo cuatro años después de su debut punto mateo broderick ya tiene dos películas top 10 en la taquilla norteamericana no hay nada de malo en que la compañía se desvíe de los recursos para una estrella en ascenso que se espera que sea el próximo Tom Cruyse Norman Broca está en la empresa desde los 15 años con la ayuda de su tío quien es vicepresidente de WOMA después de décadas de contactos la mayoría de los miembros de la junta directiva de la empresa están casi de su lado sin embargo el patrocinador de Jonathan Friedman resulta ser el presidente de la AM Lowways y su fuerza no debe subestimarse aunque está muy insatisfecho con Jonathan Friedman será reprimido y es probable que el propio Lowways también esté implicado deja que los dos peleen toda la mañana fue solo durante el almuerzo que Lowways tomó la iniciativa de mediar discutiendo una solución con varios otros miembros de la junta Jonathan no ha revelado públicamente su decisión de abandonar por el momento el proyecto de embalaje efecto mariposa y hay margen a los dos los resultados de sus discusiones preliminares de todos modos el proyecto de empaque del efecto mariposa debe continuar sin embargo el propio Lowways se hará cargo del proyecto y volverá a discutir el plan de cooperación con la compañía cinematográfica además tanto Norman Broca como Jonathan Friedman deben dejar de lado el asunto por completo todos los arreglos posteriores para el proyecto son decididos directamente por la sede ahora que las cosas se han desarrollado Norman Broca sabe que no le hará ningún bien continuar Jonathan Friedman también logró tirar la papa caliente de su mano mientras conservaba su posición entonces aunque en la superficie no estaban dispuestos ambos estuvieron de acuerdo sin embargo siempre hay demasiados cambios inesperados en este mundo temprano a la mañana siguiente antes de que Norman Broca Jonathan Friedman tuvieran tiempo de regresar a Los Ángeles sorprendieron a todos con la guardia baja casi simultáneamente con el último número de The Hollywood Reporter The Hollywood Reporter recibió la noticia de la nada y de repente reveló todo el incidente reciente el fracaso del proyecto de empaque provocó luchas internas en la empresa y la transformación del antiguo gigante de la agencia encontró dificultades la agitación continua en la primera mitad del año no se ha disipado por completo la repentina revelación del Hollywood Reporter repentinamente hizo que Wema cayera en el caos nuevamente un canal para ti un canal para todos cígname audionovelas capítulo 20 en el titular de The Hollywood Reporter el relato de los eventos del proyecto de empaque de la Wema llegó tan lejos como para entrar en muchos detalles todo el informe comienza con el lanzamiento del proyecto de empaque de Jonathan Friedman incluido el proceso de varios de los principales estudios de Hollywood que intentan resistir el giro de la Wema hacia la estrategia de operación de empaque por miedo hasta que Jonathan Friedman no está satisfecho con Norman de los beneficios del proyecto y la pelea completa con su jefe inmediato etcétera son como experimentar todo de primera mano de hecho aparte de la divulgación interna es claramente imposible que este artículo provenga de otras fuentes las facciones dentro de la AM son casi bien conocidas sacará la luz este escándalo de luchas internas tendrá un impacto negativo inconmensurable en la AM pero al mismo tiempo si el presidente Norman Broca y el vicepresidente Jonathan Friedman tienen después de todo incluso entre Norman Broca y Jonathan Friedman todavía hay siete vicepresidentes esperando para ir más allá hay innumerables otros corredores de WMA que todavía están luchando por escalar cualquiera de estas personas hay razón suficiente para hacer esto ante el repentino artículo de última hora de The Hollywood Reporter era demasiado tarde para investigar quién filtró la disputa y la gerencia de la WMA tuvo que mañana de la publicación del artículo de Hollywood Reporter en una entrevista con el reportero de Los Ángeles Times en Nueva York el presidente de la AM Low Ways negó firmemente todo lo que se encuentra en las revelaciones de Hollywood Reporter y también reveló que la AM ha llegado a una conclusión preliminar acuerdo con Fox Pictures el primer proyecto de empaque de la compañía no ha fallado y naturalmente no existen luchas internas de alto nivel sin embargo cuando los medios recurrieron a Fox Pictures para verificar la respuesta del presidente de Fox Pictures Ronald Goldberg fue ambigua sin admitirlo ni negarlo sino que solo dijo a los periodistas que la compañía todavía estaba en contacto con WMA lo cual era un inconveniente para revelar detalles detallados este es en realidad el resultado de Pictures violó el acuerdo tácito con varias otras compañías cinematográficas importantes y trató de ganar el efecto mariposa en privado punto después de este incidente se retomó aunque la gerencia de Fox parecía muy avergonzada frente a sus pares pero Ronald Goldberg sabe mejor que si la AM no puede negar completamente todo el asunto en este momento la no hará que Fox sea demasiado bueno en en privado a Tecky Cassel el principal accionista detrás de escena de The Hollywood Reporter después de dar vueltas durante todo un día una pensó originalmente que había arrastrado con éxito todo de nuevo a un lugar donde se podía dar la vuelta al día siguiente se volvió a publicar otra revelación el denunciante obviamente hizo su tarea porque el artículo en realidad cambió su posición sin Daily Variety es un periódico diario de Variety Company junto con la revista semanal Variety forman las dos principales plataformas de medios impresos de Variety Company de hecho The Hollywood Reporter también distingue entre la edición diaria del periódico y la edición semanal de la revista pero no tiene un nombre diferente al de programa de variedades la revelación de Daily Variety es más detallada e incluso involucra el contenido del plan de empaque después de que el presidente de la AMB se comprometiera con Fox destacó el contrato salarial de 5 dólares millones de Matthew Roderick y el tacaño acuerdo de compra obtenido por el guionista del guión del proyecto Butterfree Effect y señaló que estos dos acuerdos llevaron a Norman Broca y Jonathan Friedman a tener fusibles en conflicto también comenzaron a prestar atención a este incidente y la situación tiende a seguir ampliándose ante esta situación Wumai Fox tuvieron que hacer de tripas corazón y seguir negando muchas noticias en los medios sin embargo todos también son conscientes de que para evitar mayores contratiempos es inminente tomar medidas enérgicas para resolver rápida y profundamente este temporal y así hasta el 21 de julio los lunes después de un fin de semana agitado el presidente de la UMA y el director ejecutivo también llegaron a la costa oeste siguiendo a Norman Broca quien había regresado temprano a los ángeles para estabilizar la situación a las 9 de la mañana en la sede de la AM en la calle camino solo había cuatro personas sentadas en la espaciosa sala de conferencias eran ayer en Nueva York me comuniqué personalmente con el señor Murdoch presidente de News Corp sentado en la cabecera de la mesa de conferencias Low Ways de 75 años este año parecía un poco cansado pero su vista aún estaba aguda mirando a los tres subordinados a su alrededor dijo el señor Murdoch ha acordado que Fox intentará cooperar con nosotros para completar el proyecto efecto mariposa sin embargo se deben hacer algunos ajustes en este asunto además declaro de antemano que yo lo siguiente a hablar es la decisión final ustedes dos no pueden objetar solo necesitan implementarlo si no pueden terminarlo pueden empacar sus cosas y marcharse dijo Lowey miró su memorándum y lo volvió a leer levantó la cabeza miró a Norman Broca y Jonathan Friedman y dijo dado que hemos negado mucha información en los medios el plan original debe ajustarse en primer lugar el actor necesita una sustitución ya no puede ser Mateo y Norman ya acorre con Fox que Mateo estará en una de sus películas llamada Project décimo dicen que te han entregado el guión anterior lado verdad Norman Broca asintió pero luego preguntó ¿Dónde está el salario de Mateo Lowey miró fijamente a Norman Broca y dijo tres dólares millones al escuchar el número informado por Lowey Norman Broca inmediatamente se puso de pie y dijo esto es demasiado bajo son solo tres dólares millones dijo Lowey con un tono incuestionable o puedes irte Norman Broca movió las comisuras de su boca asintiendo al final y se sentó de nuevo con una expresión un poco dispuesta Jonathan Friedman puede optar por Norman Broca es imposible es el presidente de la agencia de talentos más grande de américa del norte e incluso del mundo es simplemente imposible encontrar tu lugar en cualquier otra firma de corretaje pero si elige valerse por sí mismo incluso si puede alejar a un grupo de las mejores estrellas Norman Broca ya no tendrá el poder en este momento en el futuro de todos modos Lowey vio que Norman Broca se sentaba y asintió satisfecho antes de mirar a Jonathan Friedman capítulo 21 mirando al subordinado que le causó muchos problemas Lowey dijo joe por tu parte Brian de palma sigue siendo el director y también se desempeñará como productor de The Butterfly Effect productor Fox pagó 2 millones y el 10% de las ganancias de taquilla de américa del norte Jonathan Friedman asintió si no fuera por las dos películas fallidas anteriores el nivel salarial de Brian de palma debería rondar los 3 millones ahora que Fox ofrece 2 dólares millones más una participación del 10% en las ganancias de la taquilla norteamericana Jonathan Friedman no tiene ningún descontento lo que quería ganar para sus clientes era solo un salario fijo de 2 dólares millones por supuesto Jonathan Friedman también entiende que la razón por la que Brian de palma pudo obtener este contrato relativamente generoso se debe principalmente a que se han expuesto una serie de duros acuerdos que han desencadenado luchas internas en la AM en los últimos días tanto Fox como Wuma necesitan refutar revelaciones relevantes en los medios a través de hechos pensando en esto Jonathan Friedman comenzó a esperar la oferta de Fox por el guión de Simón sin embargo no tomó la iniciativa de hablar esperando pacientemente a que Lowways continuara Lowways terminó de hablar de Brian de Palma volvió a mirar su memorándum y levantó la cabeza sobre el guión el precio ha subido a 200.000 dólares y 160.000 dólares es el pago del guión del efecto mariposa 40.000 dólares para reservar en la prioridad del guionista para los próximos dos guiones después de escuchar a Jonathan Friedman hizo una pausa y preguntó Lu sigue siendo una compra Lowways negó con la cabeza dijo esta es la remuneración básica y los términos de reparto seguir las prácticas de la industria Jonathan Friedman se sintió aliviado si sigue siendo un acuerdo de compra incluso si Fox duplica el precio base no está seguro de si Simón lo aceptará ahora con solo agregar una preferencia en el guión Jonathan cree que Simón debe saber qué hacer al ver que Jonathan no planteó ninguna objeción Lowways continuó joe además del arreglo de estas tres personas el plan de empaque original también se anuló el nuevo presupuesto otorgado por Fox es de 10 millones de dólares estadounidenses según este estándar armarás una lista de personajes principales y me la darás mañana alguna pregunta Jonathan Friedman se dio cuenta de que Lowways solo quería firmar un contrato de paquete simplificado con Fox lo antes posible que solo involucraba a los creadores principales obviamente la situación actual tampoco permite que Wama tenga una segunda opción así que volvió a sentir y dijo no hay problema al escuchar la respuesta de Jonathan Lowways cerró el memo frente a él lo saludó con la mano y dijo eso es todo puede irse ahora Jonathan Friedman se puso de pie y vio que los otros tres estaban sentados y sabían que definitivamente discutirían las revelaciones de los últimos días con una fuga interna tan mala Wama definitivamente la perseguirá hasta el final sin embargo Jonathan no creía que la gerencia pudiera encontrar ningún resultado en absoluto el tipo que dio la noticia a los medios debe ser muy consciente de las graves consecuencias de hacer tal cosa si no se escondía por completo definitivamente no lo dispararía fácilmente al salir de la sala de conferencias Jonathan Friedman caminó lentamente por el corredor exterior sintiendo la cálida luz del sol a través del muro cortina de vidrio de la mañana y de repente hubo una relajación sin precedentes las discusiones en los medios sobre el incidente de Wama continúan Jonathan Friedman tiene muy claro que aunque ha traspasado temporalmente el umbral actual es casi imposible que avance más en Wama debido a este incidente incluso una vez que Lowways que tiene 75 años este año renuncie al cargo de presidente en los próximos años y pierda este nivel de apoyo es probable que Norman Broca lo eche por completo de la empresa sin embargo después de abandonar su antiguo deseo de escalar Jonathan sintió que la depresión el resentimiento y otras emociones que se habían acumulado en su corazón durante tantos años se habían disipado Jonathan también descubrió que en comparación con muchos otros en la industria ya era muy poderoso confiando en la experiencia y las conexiones acumuladas en los últimos 20 años incluso después de dejar Wama todavía puede vivir bien o incluso mejor ahora en lugar de tener que pensar en compensaciones todo el tiempo sólo necesita ser totalmente responsable de sus clientes entonces cree que pase lo que pase en el futuro gran parte de estas personas lo seguirán de cerca al llegar a su oficina sin saberlo Jonathan Friedman se detuvo y de repente recordó al chico que lo obligó a hacer todo esto así que caminó hacia el asistente externo y le dijo Owen ayúdame a encontrarlo la dirección de contacto de Simon su nombre y los occidentales realmente no tienen mucha creatividad para nombrar nombres y más de uno de estos clientes se llama Simon sin embargo Owen Wrig entendió de inmediato lo que Jonathan quería decir y hábilmente sacó una hoja de la gruesa pila de libretas de direcciones y se la entregó a su jefe Jonathan Friedman echó un vistazo y luego se lo devolvió a su asistente diciendo saldré por un rato y volveré al mediodía Owen Owen Wrig asistió viendo a Jonathan irse no pudo evitar pensar parece debería tener más contacto con ese chico llamado Simon Oesteros en el futuro al salir del edificio de oficinas de la sede de la AM Jonathan Friedman se dirigió directamente a Griffin's en mi town Santa Mónica para la nueva semana Simon vuelve a rotar el turno de la mañana la hora es las 9 40 AM en un momento en que había menos clientes en el supermercado Simon estaba haciendo un inventario de rutina de los estantes de los que estaba a cargo cuando Courtenay Cox vestida con una camiseta rosa y pantalones cortos se acercó casualmente al sentir el leve aroma del perfume a su alrededor Simon giró la cabeza y le sonrió a Courtenay vio que la niña sostenía algunas cosas en sus brazos con sus manos desnudas y dijo siempre estás tan acostumbrada a sostener cosas cuando compras cosas al ver que Simon tomó la iniciativa de hablar consigo misma Courtenay habló solo en ese momento pero todavía era un poco descortés y dijo si tienes alguna opinión Simon inmediatamente negó Courtenay tomando una botella de ketchup todavía sosteniéndola en sus brazos mirando de nuevo a Simon volvió su atención a la carpeta que tenía en la mano dudó por un momento y luego dijo casualmente la que salió en el periódico en los últimos días un el efecto mariposa la escribiste tú cuando se trataba de Lollaran Courtenay no conocía antes los otros guiones de Simon y no estaba muy interesada en este asunto además en las noticias de estos días el denunciante en realidad no mencionó la información personal del guionista de efecto mariposa y la otra parte obviamente tenía sus propias intenciones al hacerlo si el mundo exterior sabe que Simon es solo un novato de 18 años que acaba de debutar también se puede cuestionar el argumento del artículo de que el contrato de compra de Fox es demasiado duro después de todo en una era en la que la mayoría de la gente común gana solo entre 10 dólares 000 y 20 dólares 000 al año muchas personas están destinadas a pensar que un joven puede ganar 100 dólares 000 apenas cumpla 18 años con que no estar satisfecho de hecho a Courtenay le cuesta creer que el guionista del efecto mariposa que causó una gran tormenta en hollywood sea simón un chico normal que no puede ver nada especial entre semana sin embargo ella sabía que simón friedman era el único guionista bajo su nombre simón miró a la chica cuya expresión era inquisitiva asintió con una sonrisa y respondió casualmente sí aunque se ha determinado más o menos Courtenay abrió mucho los ojos cuando otro lado se acercó y dijo simón alguien lo está buscando la carpeta y luego salió Courtenay vaciló y siguió a simón con un montón de cosas tan pronto como salió del estante simón vio a la gente jonathan friedman parado a la salida de un mostrador de pago y asintiendo con la cabeza Courtenay también encontró rápidamente la figura de la gente y la expresión de sorpresa en su rostro que no se había disipado volvió a aparecer debes saber que desde que firmó el contrato ella nunca se ha encontrado con el agente de oro de huema que vino a buscarla en persona al principio sólo podía ver al asistente de jonathan en la mayoría de los casos simón cruzó el mostrador de la caja y se acercó a jonathan el agente miró el overall del supermercado en el cuerpo de simón le estrechó la mano con una sonrisa amable y le dio unas palmaritas en el hombro a simón nuevamente diciendo no esperaba que estuvieras aquí dime antes definitivamente puedo ayudarte a encontrar un mejor trabajo de medio tiempo simón bromeó no es demasiado tarde ahora o ahora no es necesario jonathan sonrió y sacudió la cabeza luego se volvió la persona que se acercó a koutenay también se acercó y estrechó la mano de la niña y dijo kurt no esperaba que estuvieras aquí sabes simón koutenay claramente sintió la diferencia en la actitud de jonathan hacia ella y simón pero ella se comportó bien asintiendo con la cabeza dijo si vivo cerca a menudo vengo aquí a comprar cosas y acabo de conocer a simón oh eso es una coincidencia respondió jonathan y se volvió hacia simón de nuevo diciendo simón puedo tomarme unas horas libres salgamos y hablemos está bien simón asintió volvió la cabeza y miró caminó hacia roger griffin que estaba asomando la cabeza aquí y vino el dueño del supermercado dijo roger mi agente tiene tacaño con su salario el gordo de mediana edad parece ser muy hablador en otros aspectos miró al elegante hombre de mediana edad que no estaba muy lejos y asintió alegremente no hay problema vuelve antes de las doce en punto solo eres tú una ausencia de dos horas está bien capítulo 22 después de despedirse simón se cambió de ropa y salió del vestuario con una bolsa a la espalda couteney estaba charlando con jonathan con una bolsa de compras en la mano cuando vio que simón se acercaba dio un paso adelante con una sonrisa pero luego se detuvo nuevamente saludó a simón con timidez y siguió a los dos hombres fuera del supermercado fin el sedán mercedes benz negro de jonathan friedman está estacionado al costado de la calle los dos se subieron al auto y asintieron con la cabeza a la chica en la acera de la calle jonathan encendió el auto y llevó a simón hacia el este sonriendo y viendo el mercedes de jonathan dar la vuelta en una esquina y desaparecer courteney apartó su expresión de decepción sintiendo algo de pesar por rechazar las palabras de simón retrovisor a la chica que todavía estaba de pie al costado de la carretera cuando se volvió y le preguntó a simón con una sonrisa ¿estás enamorado de kurt? simón negó con la cabeza y explicó solo un amigo común jonathan sonrió sin césar y dijo en realidad si te gusta kurt puedo dejar que sea la heroína de tu película para que tengas la oportunidad de amigos comunes jonathan asintió y luego dijo kurt realmente no es adecuado para ti entonces dijo simón no continuar con esto miró a su agente y preguntó ¿hay algún resultado? bueno jonathan levantó la barbilla y dijo hay un lindo café al frente el sedán mercedes benz continuó por un rato y jonathan frideman detuvo el auto y llevó a simón a un café al costado de la carretera los dos se sentaron junto a la ventana que daba a la calle y esperaron a que el mesero sirviera el café antes de que jonathan explicara brevemente la nueva oferta de fox por el guión de simón y finalmente preguntó entonces simón ¿crees que está bien? duplicado se conserva la cláusula de reparto y aunque se ha añadido un contrato de opción por un guión simón también sabe que este contrato es bastante generoso para un recién llegado sin embargo después de ascendir simón todavía preguntó joe qué pasa con el plan de empaque específico creo que es aún más imposible que woman renuncie a este proyecto ahora jonathan no está sorprendido de que simón pueda decir la última oración tampoco oculta dijo brian también es productor a tiempo parcial mientras se desempeña como director además mateo también abandonó el proyecto y la compañía me pidió que volviera a seleccionar el papel principal mirando a los ojos de jonathan después de decir esta sonrisa simón también entiende por qué la gente acaba de decir que courteney puede ser la heroína simón no siguió la sugerencia de jonathan y volvió a preguntar ¿cuándo podré puede ser hasta la próxima semana respondió jonathan sin embargo simón puedes regresar y renunciar ahora si te falta dinero puedo prestarte algo primero simón negó con la cabeza y sonrió eso no es necesario aunque el gordo de mediana edad es muy tacaño todos se llevan bastante bien durante este tiempo además simón usará la tienda de Roger para la próxima filmación de Lolaran por lo que no es adecuado que él simplemente se vaya de repente jonathan no sabía lo que simón estaba pensando pero no lo persuadió más y en su lugar dijo una cosa más simón sobre la hueá quieres unirte al sindicato simón mostró una mirada perpleja sin entender por qué jonathan de repente mencionó esto al ver la expresión desconcertada de simón jonathan tomó la iniciativa de explicar al unirte a la hueá tu próximo contrato puede basarse en el acuerdo básico del sindicato que protegerá mejor tus derechos personales así que si quieres lo haré como lo antes posible te ayudaré a hacerlo probablemente antes de que firmes con fox la próxima semana tres años antes de presentar la solicitud para ser elegible para unirse por supuesto simón no tiene dudas de que jonathan tiene la capacidad de hacer una excepción para la hueá si simón simplemente quiere ser guionista unirse a hueá es una buena opción sin embargo la ambición de simón es convertirse en la clase alta de la pirámide de hollywood al unirse a la hueá ahora probablemente estará solo en el futuro ya sabes la hueá es uno de los sindicatos más frecuentes en hollywood una vez no podrán trabajar para la productora de cine y televisión en ese momento si simón es a la vez el propietario de la compañía cinematográfica y miembro de la hueá será animado es imposible dejar su trabajo por sí mismo ¿verdad? sacudiendo la cabeza simón le dijo a jonathan joe no hay necesidad si quiero unirme a cualquier sindicato solo elegiré la asociación de productores de américa jonathan escuchó las palabras sonrió y dijo está bien eso es todo los dos hablaron algunas cosas más resolvieron el lado de simón y jonathan friedman se apresuró a regresar a la sede de la am este incidente hizo que jonathan friedman se diera cuenta de muchas cosas ahora que always le ha dado la tarea de volver a seleccionar a los personajes principales de el efecto mariposa jonathan no tiene ninguna intención de compartir este proyecto con otros jonathan se asignó directamente todos los roles que eran adecuados para sus clientes incluso si no podía encontrar una persona adecuada bajo su nombre eligió clientes bajo el nombre de un corredor que tenía una buena relación con él después de una tarde tan ajetreada jonathan friedman envió la lista de funciones redeterminadas a longways a primera hora de la tarde posteriormente una serie de detalles fueron discutidos nuevamente con fox el miércoles wma y fox realizaron una conferencia de prensa conjunta para anunciar el plan específico del proyecto de empaque a los medios simón no asistió a la conferencia de hecho sólo unos pocos ejecutivos de alto nivel de wma y fox asistieron a la conferencia del proyecto butterfree effect y ninguno de los creadores relacionados con la película asistió sin embargo simón pronto se enteró de la nueva información del creador de butterfree effect además de el brían de palma los protagonistas masculino y femenino de jonathan friedman son todos clientes bajo su propio nombre a saber mcdillon y elizabeth jue y la mayoría de los otros papeles secundarios también lo son las personas ambos son en realidad del tipo que se ve a menudo en las películas de hollywood pero es difícil de recordar para las personas sin embargo ahora en 1986 ambos tienen poco más de 20 años pero ambos son potenciales recién llegados a hollywood que han aparecido en muchas películas capítulo 23 el jueves simón todavía estaba a tiempo en griffins temprano en la mañana después de la conferencia de prensa de ayer el proyecto de empaque de butter fliefe básicamente no tendrá ningún cambio y los contratos relevantes se firmarán uno tras otro la próxima semana de acuerdo con el proceso de transacción del guión de hollywood dentro de una semana de la firma del contrato simón podrá recibir un pago de 140 dólares 000 por la primera versión del guión y un depósito para la opción de dos guiones futuros el saldo posterior de 60 dólares 000 requiere simón para revisar el guión de acuerdo a los requerimientos de la compañía cinematográfica realizar los cambios y refinamientos correspondientes antes de que se pueda realizar la liquidación sucesivamente los primeros 140 000 en fondos fueron suficientes para que simón comenzara la producción de Lolaran entonces cuando termine el trabajo de la próxima semana después de más de dos horas de trabajo alrededor de las 9 30 simón que estaba parado detrás del mostrador de pago vio a roger griffin salir apresuradamente de la oficina en el supermercado con un periódico en la mano al darse cuenta de que roger obviamente estaba corriendo hacia él cuando el hombre gordo de mediana edad se acercó simón preguntó roger qué pasó roger griffin no le habló de inmediato sus ojos subieron y bajaron de manera extraña después de mirar a simón por un momento entregó el periódico en su mano señaló uno de los artículos y preguntó simón no se trata de ti verdad simón tomó el periódico y lo miró un los ángeles times y luego notó el titular del artículo que roger acababa de señalar esta pregunta es bastante familiar luego mira el texto el contenido del artículo aún mencionaba por primera vez una serie de eventos recientes en la am quizás este asunto ha sido discutido por demasiadas personas por lo que el reportero de los ángeles times llamado peter budler eligió otro camino y comenzó a prestar atención a el guión del efecto mariposa para sorpresa de simón peter budler encontró el origen del efecto mariposa no es fácil hacer esto en una era sin motores de búsqueda en internet después de pasar algún tiempo explicando el significado del efecto mariposa peter budler comenzó a especular sobre el contenido de la historia del guión del efecto mariposa combinado con información como la selección de Brian de palma como director por parte de WMA finalmente se llegó a la conclusión de que es probable que el efecto mariposa sea un thriller criminal que desencadenó una serie de eventos graves en una determinada oportunidad si el contenido del artículo son sólo éstos a simón no le importaría demasiado la especulación de peter budler tiene poco que ver con la verdadera historia del efecto mariposa sin embargo para sorpresa de simón peter budler mencionó específicamente su nombre en el artículo y sintió curiosidad por el apellido westeros alegando que había buscado mucha información y no pudo encontrar a nadie con esta información relacionada por lo que es pensé que es probable que westeros sea un apellido original muy interesante al ver a simón frunciendo el ceño ligeramente al periódico frente a él roger griffin no habló durante un rato no pudo evitar chasquear la actitud de simón era obviamente de aquiescencia no pudo evitarlo pregunto entonces eres realmente tú simón le entregó el periódico a roger nuevamente asintió y dijo sí cuando roger griffin escuchó la confirmación de simón agitó casualmente el periódico que acababa de recibir hizo un crujido y dijo entonces el hombre de mediana edad hace unos días es el mencionado en el periódico estos días vicepresidente de wama llamó un como se llama además ahora tienes 200 dólares 000 simón miró a roger que estaba tartanudeando y dijo con una sonrisa 200 dólares 000 también son para ti no es demasiado cuando el negocio del supermercado es bueno la facturación diaria puede alcanzar este número aunque el supermercado de griffin no es tan grande como walmart está ubicado en la ciudad más próspera de santa mónica centro el negocio sigue siendo muy bueno roger griffin negó con la cabeza todavía suspirando de emoción la facturación y las ganancias no son lo mismo en absoluto y lo que gano es dinero ganado con esfuerzo cómo puedes estar tan relajado mientras hablaba varios clientes ven uno después de otro al darse cuenta de que varios otros mostradores de pago ya estaban alineados los dos dejaron de hablar y roger y roger griffin caminó detrás de otro mostrador de pago vacío y apareció hábilmente como el cajero estuvo muy ocupado hasta las tres de la tarde cuando simón terminó su turno se dirigió a la sede de la am y compró una copia de los ángeles times de hoy en el camino salió de la oficina de la oficina de jonathan friedman simón todavía saludó a owenwrit primero simón por qué estás aquí owenwrit vio aparecer a simón con una cálida sonrisa en su rostro luego señaló la puerta de la oficina de jonathan y dijo espera un momento jonathan está hablando con sean yang sobre algo no estoy seguro sean yo un rachel owenwrit se levantó y acercó una silla a él le indicó a simón que se sentara en su escritorio y confirmó si soy rui autum simón asintió algo sorprendido de que sean yang sería el cliente de jonathan sin embargo aparte de la increíble replicadora rachel en bladerunner sean yo un no tiene otras obras maestras sobresalientes además se dice que a esta mujer le gusta demasiado interpretar a grandes nombres y a muchos cineastas de hollywood no les gusta trabajar con ella esto finalmente llevó a que la actriz después de bladerunner sólo floreciera brevemente durante unos años y luego se callara rápidamente simón sólo recuerda que sean joan quien se perdió el papel de catwoman debido a una caída de un caballo durante el rodaje de batman de michael keaton también hizo algo que causó sensación en hollywood a medida que su carrera se volvía cada vez más insatisfactoria tras el éxito de batman warner bros lanzó la secuela batman returns sean joan apareció repentinamente fuera del set de warner durante la producción de la película con un disfraz de catwoman inferior hecho por él mismo y le pidió a warner que le diera el papel de catwoman nuevamente sólo para terminar con una mujer loca de hollywood el título de rachel por completo destruyó la imagen de la diosa raquel en los corazones de muchas personas al recordar estos eventos simón le dijo a owen wigg hablando de eso no sé qué clientes tiene jonathan owen puedes mostrarme la lista claro dijo owen wigg asintiendo sacó una carpeta del cajón del escritorio y se lo entregó a simón diciendo puedes echarle un vistazo simón tomó la carpeta y la abrió la primera página del perfil era un actor veterano llamado robert dubai simón tenía algunas impresiones de la estrella masculina pero aún pertenecía al tipo apenas familiar sin embargo en el perfil robert dubai no sólo es el mejor actor ganador del oscar en 1984 sino que también tiene otras tres nominaciones al oscar de esta manera la otra parte probablemente pueda ser considerada como la estrella más grande en nombre de jonathan continuando hacia atrás todavía hay varias estrellas masculinas veteranas que generalmente tienen 40 o 50 años simón no estaba demasiado sorprendido por esta situación afectada por la industria de la televisión la industria cinematográfica de hollywood ha experimentado un período de silencio durante más de 20 años el negocio del cine es lento y las oportunidades naturalmente disminuirán todos compiten por roles que no son muchos en términos de antigüedad lo que no sólo conduce a la lentitud del reemplazo de los artistas de hollywood sino también a la edad de las estrellas que se encuentran en la cima de la pirámide de hollywood son generalmente mayores pensando en esto simón entregó la información a casi la mitad a excepción de brian de palma que estaba a punto de colaborar y sólo encontró a una estrella masculina relativamente familiar billy cristal además el currículum de simón resulta ser el último de los clientes masculinos de jonathan justo después de varios directores de hollywood lo que siguió fue una serie de actrices veteranas y simón se apresuró a encontrar el nombre de courtenay cox en una posición relativamente rezagada entonces hasta la última página simón originalmente planeó devolverle la carpeta a owen pero se sintió atraído por el nombre de la niña en la última página en la foto de identificación esta también es una niña con cabello corto mirando el perfil de la chica la otra parte no tiene trabajos de cine y televisión a su nombre y sólo tiene algo de experiencia en el escenario punto parece que debería ser un recién llegado que jonathan acaba de firmar después de pensar por un momento simón esperó pacientemente a que owen wrigg terminara una llamada extendió la información frente a él y preguntó owen, ¿cuál es la situación con esta chica? owen wrigg dejó el micrófono y miró a la chica información sobre el nombre del documento sandra bullock sandra, jonathan lo acaba de fichar la semana pasada recomendado por el dramaturgo neoyorquino sanford mesner un muy buen recién llegado explicó owen wrigg en pocas palabras volvió a mirar a simón y dijo en broma ¿te gusta este tipo de chica? tengo un libro de fotos aquí ¿quieres echarle un vistazo? simón sonrió y sacudió la cabeza y dijo creo que tal vez pueda dejarla probar a la chica de mi película personaje principal eso es todo, owen wrigg también conocía el plan de simón de filmar una película experimental después de llevarse bien con él durante este período de tiempo y su tono era un poco más serio encontró la información de contacto de sandra bullock de la libreta de direcciones y se la entregó a simón también agregó es demasiado tarde para la temporada de otoño el arreglo de jonathan es esperar que ella tome algunos dramas de televisión en la primavera del próximo año para perfeccionar sus habilidades y luego haga la transición para probar películas por lo tanto, sucede que ella ser libre estos pocos meses sin embargo, simón, si quieres una heroína, puedo ayudarte a elegir algunos artistas más experimentados y si te comunicas bien, el precio no será demasiado alto su cabeza, sacó su libreta de direcciones de su mochila y anotó la información de contacto de sandra bullock dijo, intentaré contactar a esta chica primero Owen Wrig no convenció mucho y dijo si necesita ayuda, puedes llamarme en cualquier momento los dos justo cuando estaba hablando, la puerta de la oficina de jonathan se abrió y salió una hermosa mujer con un corse negro, era sean yang sin embargo, sean yang obviamente estaba de muy mal humor en este momento con la apariencia de una reina iceberg, simón, quien se puso de pie con los ojos rasgados no se detuvo en absoluto, pisó tacones altos y se fue rápidamente jonathan siguió a sean yang fuera de la oficina, miró la figura de la chica que había desaparecido en el pasillo se volvió hacia simón, levantó la mano e hizo un gesto hacia el espacio vacío frente a él y dijo solemnemente simón, esto es señorita yang simón se acercó, sonrió y estrechó la mano de jonathan, y dijo no esperaba que contaras chistes malos de vez en cuando te diviertes, dijo jonathan con una sonrisa irónica, pero no lo hizo explicar lo que pasó justo ahora jonathan le indicó a Owen que preparara café para los dos llevó a simón a la oficina, se sentó detrás del escritorio y dijo primero por cierto, simón, con respecto a Kurt, originalmente planeé convertirla en la heroína sin embargo, ella acaba de suceder pasar la audición para la segunda protagonista femenina en la versión de acción en vivo de canon de The Cosmic Giant Seaman, cuya realización costó 20 millones de dólares y la segunda protagonista femenina también fue una buena oportunidad así que elegí temporalmente el efecto mariposa protagonista femenina el protagonista ha sido reemplazado por elizabeth simón no sabía mucho sobre seaman, el gigante cósmico y recordaba vagamente que debería ser una caricatura de los últimos años pero solo asintió con una sonrisa y dijo eso es genial, no se desperdició ninguna oportunidad jonathan habitualmente cruzaba las manos para mirar a simón y decía entonces, viniste de repente? simón le mostró a jonathan el artículo de los ángeles times y dijo joe, has visto esto? jonathan tomó el periódico y miró lo miró, asintió y dijo irvin también me lo mostró por la mañana creo que esto debería ser algo bueno para ti, no? simón negó con la cabeza, lo pensó y dijo joe, hay uno bueno, sobre mi experiencia antes de venir a los ángeles siento que necesito explicarte primero capítulo 24 jonathan friedman frunció el ceño sorprendido al escuchar a simón hablar sobre su tratamiento de nueve meses en un hospital psiquiátrico en hollywood, una feria de la vanidad que fácilmente puede hacer que la gente tenga altibajos en realidad hay muchas estrellas que sufren de problemas mentales hay incluso más estrellas que a menudo ingresan a sanatorios para recibir tratamiento de adicciones bajo el lema de tratar problemas mentales sin embargo, pocos de ellos eran lo suficientemente graves como para requerir hasta nueve meses de tratamiento en un hospital psiquiátrico como el de simón después de que simón terminó de hablar, jonathan friedman miró al chico de enfrente y preguntó entonces, simón, estás bien ahora, verdad? aunque las otras doce conciencias se callaron los recuerdos de estas personas aún estaban en su mente para ser justos, simón realmente no sabe si tendrá problemas en el futuro jonathan notó la vacilación en la expresión de simón y probablemente entendió algo también tiene muy claro que la enfermedad mental suele ser muy difícil de curar por completo además, jonathan también puede entender por qué simón tomaría la iniciativa de mencionarle esto hoy hollywood en realidad no tiene ningún prejuicio contra las personas con enfermedades mentales leves en el círculo siempre y cuando no afecte el trabajo, todos pueden pensar que esta persona solo tiene algunas excentricidades sin embargo, para los enfermos mentales graves, hollywood e incluso toda la sociedad aunque la mayoría de las personas no carecen de simpatía inevitablemente muestran una actitud discriminatoria de mantenerse alejados en lo que respecta a simón, a través del desempeño de este adolescente en los últimos tiempos jonathan no tiene dudas de que tendrá algunos logros en hollywood en el futuro como resultado, si el pasado de simón es utilizado por personas con intenciones y publicitado en los medios de comunicación en el futuro es probable que tenga un impacto serio en su imagen personal incluso si los problemas mentales de simón reaparecen, los resultados serán aún peores con esta preocupación, jonathan volvió a preguntar simón, ya que tomaste la iniciativa de sacar esto a colación hoy, ¿ya tienes tus propios planes? simón asintió y dijo joe, lo primero, espero que te sirva de ayuda bloqueo los eventos públicos y las posibles invitaciones a entrevistas organizadas por fox para promocionar el efecto mariposa en el próximo periodo de tiempo espero que cuanto antes aparezca ante el público, mejor eso no es problema, lo intentaré lo mejor de mí te ayudaré a detener estas cosas jonathan asintió con la cabeza, recordando el contenido del periódico y sonrió nuevamente, dijo entonces, ¿deberías cambiar tu nombre debido a esto? sin embargo, con un original como Vesteros el vocabulario como apellido sigue siendo un paso en falso es demasiado llamativo simón solo sonrió y no dijo nada jonathan tampoco lo persiguió, pero no pudo evitar sentir que el chico de enfrente todavía debería estar ocultando muchos secretos pensando en esto, jonathan volvió a preguntar simón, acabas de decirlo primero, entonces, ¿qué pasa con lo segundo? simón dijo quiero volver a san francisco y recuperar mis registros médicos anteriores esta es la principal intención de simón de venir de repente a ver a jonathan simón siempre ha tenido un poco de suerte de que este cuerpo padeciera de esquizofrenia, no de esquizofrenia si simón mostró un estado de personalidad dividida en ese momento doce almas de más de treinta años después se turnaron para tomar este cuerpo diciendo algunas palabras al azar y haciendo algunas cosas cuando no podían entender la situación entonces, incluso si simón no es enviado a ningún instituto de investigación desordenado incluso si aún puede salir del hospital psiquiátrico sin problemas las palabras y las cosas que ha dicho y hecho definitivamente serán enterradas para su futuro innumerables peligros ocultos impredecibles si bien la verdad es mejor que lo peor aún así, simón, que una vez fue esquizofrénico con una docena de otras conciencias amontonadas en su mente inevitablemente mostrará en ciertas palabras y acciones algunos defectos suficientes para hacer que la gente piense en algo muchos de estos defectos quedaron registrados en sus registros médicos naturalmente, jonathan no podía saber las verdaderas intenciones de simón de recuperar sus registros médicos pero también estaba muy de acuerdo con simón mientras el expediente médico sea retirado y destruido incluso si hay personas que quieren hablar sobre el pasado de simón en el futuro en ausencia de la evidencia más sólida simón tendrá demasiado espacio para maniobrar pensando en esto, jonathan rápidamente dijo bueno, simón, le pediré a Owen que te acompañe a san francisco mañana al escuchar a jonathan decir esto simón negó con la cabeza y se negó joe, quiero ir solo, como siempre y cuando puedas prestarme un auto partiré de inmediato y si todo va bien, estaré de regreso mañana por la tarde jonathan quería decir algo más pero al ver la expresión resuelta de simón no dijo nada más, se levantó y dijo entonces, ven conmigo después de salir de la oficina jonathan y Owen Rick dijeron algunas palabras recuperaron un manojo de llaves del auto y se las entregaron a simón y luego lo sacaron de la UMA edificio de la sede los dos llegaron juntos al estacionamiento jonathan señaló un sedán Ford Gris ordinario y dijo este es el auto de Irving está bien que conduzcas hasta allí no te prestaré mi auto entendí las intenciones de jonathan el automóvil de jonathan es un mercedes benz 500 sec el último modelo de esta era simón dejó a zonville en la pobreza durante poco más de un mes y de repente regresó en un mercedes benz de lujo después de que jonathan terminó de hablar le indicó a simón que subiera al auto también abrió la puerta de su mercedes benz y le dijo a simón nuevamente sígueme simón condujo detrás del mercedes benz de jonathan salió de camino a street y estaba entre las calles de beverly hills después de caminar unos minutos se detuvo nuevamente frente a un banco jonathan solo le pidió a simón que esperara un rato entró solo en el banco regresó después de un rato se subió al sedán Ford y el copiloto le entregó dos fajos de billetes a simón y le dijo esto es 20,000 yo creo que deberías necesitarlo cuando simón vio a jonathan estacionar el auto frente al banco probablemente entendió la intención de la gente originalmente planeaba negarse pero después de pensarlo aceptó el dinero al despedirse de su agente simón condujo el sedán Ford gris hacia el oeste a través del centro de los ángeles hacia la autopista 1 de california y hacia el norte a lo largo de la costa conducir un automóvil privado en la carretera es mucho más rápido que el autobús original sin embargo simón tardó más de 5 horas en viajar de los ángeles a watsonville al sur de san francisco eran las 9 de la noche cuando me registré en un motel en el pequeño pueblo de watsonville antes de salir de los ángeles simón había llamado para hacer una cita después de una noche de descanso en watsonville simón llegó al hospital psiquiátrico en las afueras del pequeño pueblo a las 10 de la mañana del día siguiente como un hospital psiquiátrico público que requiere subsidios financieros federales en la mayoría de los casos el hospital mental de watsonville que se ha construido durante algunos años todavía se ve frío y frío simón esperó pacientemente fuera de la oficina del médico tratante original el doctor henry chapman cuando la enfermera le informó que podía entrar el doctor chapman se sorprendió de que simón regresara tan pronto y le preguntó a simón que le pasaba tan pronto como se conocieron naturalmente simón no tuvo ningún problema simplemente intercambió algunas palabras con el doctor chapman sintió un tintineo en sus oídos y preguntó henry esta renovación es reciente el doctor chapman vio las palabras de simón no lo hizo mostrar alguna extrañeza se calmó sacudió la cabeza y explicó en voz baja el miércoles pasado un paciente levantó la cama y se ahorcó lo que resultó ser descubierto por otros pacientes y dos pacientes más se enteraron unos días después haz esto tres personas han muerto seguidas y el hospital está clavando todas las camas al piso simón se quedó un poco en silencio cuando escuchó las palabras los pacientes en el hospital psiquiátrico son muy comprensivos pero como médico especialmente como médico en este tipo de hospital psiquiátrico público la presión también es muy alta el suicidio del paciente no era adecuado para ser confiado casualmente a uno de sus visitantes cuando el doctor chapman dijo esto consideró a simón como un amigo pero también se mezcló con cierto deseo de hablar en este ambiente represivo el ambiente estuvo tranquilo por un momento pero el doctor chapman abrió la boca primero y preguntó simón ya que no tienes ningún problema ¿por qué estás aquí hoy? simón organizó un poco las palabras y dijo henry este es el caso si es posible espero poder tomar mis registros médicos originales oh respondió el doctor chapman pero no sintió ninguna extrañeza en su expresión solo dijo simón ¿tienes 500? simón se quedó atónito por un momento un poco desconcertado pero rápidamente sacó 500 dólares de su mochila y se los entregó al doctor chapman entonces espera aquí un rato el doctor chapman tomó el dinero se lo guardó en el bolsillo le dio una orden a simón y salió de la oficina simón vio marcharse al doctor chapman todavía un poco desconcertado sin embargo simón no cuestionó la intención del doctor chapman de pedirle 500 dólares todavía tenía plena confianza en el carácter del doctor chapman este amable hombre de mediana edad también tomó una licencia de mediodía durante el proceso de cambio de nombre y lo llevó al tribunal local para asistir a la audiencia del cambio de nombre antes de venir a Watsonville si el agente no le hubiera prestado 20.000 dólares simón sólo habría planeado traer parte del cambio que había ahorrado durante este período para gastos de viaje unos minutos más tarde el doctor chapman regresó y le entregó un portafolios muy grueso a simón y le dijo simón simón tomó el portafolios en su mano pero no pudo evitar mirar el ya convertido médico de mediana edad que volvió a sentarse después de llegar al escritorio el doctor chapman notó la expresión desconcertada de simón sonrió y dijo no te preguntaré por qué tomaste estas cosas de hecho no eres la primera persona que quiere hacer esto los 500 ahora son para Wesley y en el de esa manera incluso si alguien pregunta más tarde dirá que el archivo se ha perdido simón frotó el borde del papel vitela en su carpeta y dijo henry no habrá ningún problema doctor chapman sacudió la cabeza hizo una mirada tranquilizadora y dijo simón en un hospital psiquiátrico público como el nuestro la situación es peor a nadie le importará si pierdes a una o dos personas sin embargo aparte de este archivo mientras si estás en el hospital le proporcionaré a stanford un informe mensual sobre tu estado y si quieres recuperarlo tendrás que ir a palo alto ah y una cosa más esos informes tienen tu estado original nombre simón asintió en realidad lo recordaba esos informes mensuales sin embargo son sólo un resumen aproximado de su progreso no los detalles que simón quiere evitar por lo tanto simón no tiene intención de seguir perdiendo el tiempo con esos materiales después de algunas conversaciones entre los dos el doctor chapman se levantó de nuevo y dijo entonces simón te sacaré no hay nada que tratar aquí simón asintió y guardó el portafolios en su mochila los dos se fueron la oficina juntos en el camino para llevar a simón al estacionamiento el doctor chapman le preguntó sobre su situación actual simón tampoco lo ocultó explicó brevemente lo que sucedió durante este periodo de tiempo y le mostró los ángeles times al doctor chapman el médico de mediana edad vio el artículo sobre simón en el periódico y se alegró mucho por él cuando se separó también le dejó a simón la dirección y la información de contacto de su casa con la esperanza de que simón viniera a san francisco en el futuro y fuera un huésped en su casa en el pequeño pueblo de watsonville al salir de watsonville simón condujo por la autopista 1 de california durante más de una hora se detuvo en una costa desierta y prendió fuego al expediente médico con sus propias manos las cenizas volantes mezcladas con la arena se esparcieron por el mar y yo estaba completamente aliviado el pasado está completamente borrado capítulo 25 recibí una llamada inexplicable de un tipo inexplicable preguntándose si estaba interesado en estar en una película simón poniente simón no sabe westeros al parecer parece haberlo escuchado en alguna parte por cierto en la fiesta de robert robert duval el mejor actor de los oscar aunque 30 años mayor que ella es su hermano mayor hace muchos años robert duval también estudió arte dramático con el nombre de sanford mesner y tuvo la suerte de que el vicepresidente de la am jonathan friedman la contratara razón por la cual robert estaba conectado al mudarse a los ángeles este entusiasta hermano de fin de año también se invitó a sí mismo a una fiesta en su casa el fin de semana pasado y le presentó a muchas estrellas de hollywood de vez en cuando parece que se escucha a alguien hablando de un tipo llamado poniente apellido raro así que lo escribí de inmediato pero no sabía muy bien que estaba haciendo la otra parte tal vez alguien más luego pregunte atentamente cómo la otra parte conoce su información de contacto sintiendo su vigilancia el otro extremo del teléfono explicó la razón también es cliente de jonathan y la información de contacto también se obtiene de la gente no es tan fácil de creer al llamar a la gente jonathan pareció un poco sorprendido de escuchar su versión pero aún así confirmó la declaración de la otra parte y finalmente sugirió que ella asumiera mejor el papel de la otra parte alegando que probablemente sería un momento maravilloso para ella experiencia firmado bajo el nombre de un corredor de oro de hollywood las ventajas son muy obvias pero las desventajas también son muy importantes al menos el corredor con más de 30 clientes ha estado muy ocupado recientemente y no tenía mucho tiempo para cuidarla como quiere hacer carrera en hollywood también está dispuesta a tener bastante paciencia durante este tiempo incluso estaba considerando buscar un trabajo de medio tiempo para ganarme algunos gastos de manutención o volver a nueva york para hacer una obra de teatro por un tiempo nunca estés ocioso su entorno familiar es bueno y no tiene que preocuparse por ganarse la vida de hecho la mayoría de los hombres y mujeres que pueden deambular por hollywood durante mucho tiempo tienen buenos antecedentes familiares aquellos que carecen de la base de actuación necesitan aprender a actuar necesitan prepararse cuidadosamente antes de cada audición para aparecer en una película o serie de televisión a menudo tienen que asistir a varios cursos de formación de habilidades todos estos requieren mucho tiempo y dinero por lo tanto, aunque no se puede decir de manera absoluta es realmente difícil para las personas de abajo lograr el éxito en hollywood a menudo, necesitan gastar la mayor parte de su energía solo para ganarse la vida y no tienen mucho tiempo libre para dedicarse a ello sus supuestos sueños muchas personas no pueden seguir el ritmo e incluso caen en otra industria de películas igualmente grande en los ángeles coordinar valle de san fernando como estallone antes de la fama se dijo que había visto el vídeo en secreto y lo traje conmigo en ese entonces verguenza una mancha de por vida en rocky dado que el agente confirmó que no hay problema después de considerarlo un poco, aceptó reunirse con él domingo a las 14 hs ubicado junto a Douglas Park en mi town Santa Mónica condujo a tiempo en su nuevo serán chisler y lo dejaron ir esto es demasiado quería irme, pero después de pensarlo, hice una llamada telefónica el anciano con un fuerte acento todavía contestó el teléfono, murmuró un poco y luego se lo pasó el tono allí era muy de disculpa, diciendo que tenía una llanta ponchada y estaba reparando el auto y luego le dio una dirección nuevamente, y también dijo que podía invitarla a cenar por la noche como disculpa después de pensar en la dirección, no parece muy lejos no importa por el bien de su sinceridad después de reiniciar el auto, deambulamos por las calles de Santa Mónica por un tiempo y finalmente encontramos un motel en la parte norte de Santa Mónica, cerca del extremo sur estacionando el auto en el espacio abierto frente al hotel, empujando la puerta para salir del auto, miró a su alrededor durante una semana algunos autos estaban estacionados en silencio cerca, ninguno de ellos estaba siendo reparado por el contrario, bajo los aleros del hotel, había una bicicleta volcada junto a un anciano relajado con una camisa floral y pantalones de playa el joven detrás de la bicicleta hum debe ser él así que se acercó al verla aparecer, el anciano relajado palmeó el hombro del joven y le recordó la otra parte levantó la cabeza, la vio aparecer y se levantó con una sonrisa un chico guapo con una sonrisa, alto, guapo, con un bronceado muy saludable él también debe ser actor no sé por qué quiero hacer una película de nuevo de todos modos, a los chicos les gusta lanzar hola, soy Sandra Bullock al ver que el niño se acercaba, le estrechó la mano y agregó acabamos de hablar por teléfono Simón Oesteros, también se presentó, dijo nuevamente yo lo siento mucho, pero cuando estaba a punto de ir corriendo descubrí que el neumático se reventó y me preocupaba perderlo si llegaba tarde así que me quedé en el hotel y esperé su llamada tienden a comportarse muy ruidosamente frente a las chicas hermosas parecer lo mismo ocurre con las chicas frente a los chicos guapos aunque era animadora en la escuela secundaria, sabía que no era demasiado bonita entonces, en este momento, me siento muy grande está bien, sacudió la cabeza alegremente y señaló la bicicleta de la otra persona entonces, ¿la estás reparando tú mismo? tomará un tiempo las herramientas que compraste después de la llamada telefónica contigo explicó, hizo otro gesto de invitación vamos allá a conversar lo siguió hasta el alero del motel y saludó cortésmente al anciano que le trajo un taburete la otra parte le asintió con una sonrisa pero luego le dijo algo a Simón Oesteros en un murmullo y la miró de vez en cuando con un guiño de falta de respeto sonaba grudido hum esto debería estar en español al crecer en Alemania cuando era niña, puede hablar alemán además de inglés no español solo podía sentarse a su lado un poco avergonzado y dejar que el niño a su lado conversara con el anciano ciertamente no es una buena palabra sin embargo, aunque la piel es más oscura, obviamente debe estar expuesta a juzgar por la forma de su rostro, no tiene ascendencia española, sino que se inclina más a la ascendencia germánica, pero puede hablar español con tanta fluidez también reparar el coche no sé si la plomería será reparada recuerdo cuando era niño, cuando se reventó la tubería de agua en casa, mi padre parecía que tenía prisa solo sabía llamar a los trabajadores, y ni siquiera cerraba la llave del agua primero pensando así, se sentó en el taburete y lo vio llenar las llantas, frotando las llantas en sus manos, girándolas un poco más cerca de su cara el anciano a su lado murmuró algo de nuevo, lo que debería estar acusándolo del método equivocado luego vino su refutación no pudo evitar sentir curiosidad y preguntó ¿para qué es esto? no respondió giró la llanta en su mano por un momento, se detuvo y le dijo con una sonrisa ven aquí con tu cara ponle también las llantas una pequeña corriente de aire golpeó su rostro sentirse inexplicablemente cómodo antes de que pudiera disfrutar lo suficiente, se alejó rápidamente y dijo ahí es donde se escapa el aire cogió un palillo, lo insertó con cuidado en el agujero que acababa de descubrir y comenzó a rodar el neumático de nuevo esta vez lo entendió, él debería estar revisando otras fugas mirando su trabajo serio, de repente recordó lo que el agente le dijo ayer por teléfono quizás, esta será realmente una experiencia maravillosa para ella un canal para ti, un canal para todos signame audionovelas capítulo 26 signame audionovelas cuando se conocieron por primera vez, ninguno de los dos tenía prisa por hablar de negocios, solo charlaban casualmente más de 10 minutos después, Simón reparó los neumáticos, se lavó las manos y regresó antes de volver a mirar a Sandra Bullock frente a él en la línea de tiempo pasada, en comparación con Julia Roberts, Nicole Kidman y otras actrices de Hollywood cuyas carreras actorales pueden describirse como viento en popa, Sandra Bullock debe considerarse como una madura tardía Sandra Bullock, nacida en 1964, tenía 30 años cuando protagonizó su famosa película La velocidad de la vida sin embargo, con la popular imagen de National Stupid Sister y su propia diligencia y alta productividad Sandra Bullock ha seguido manteniendo el periodo activo de su carrera actoral durante más de 20 años desde que se hizo famosa en 2013, cuando actrices veteranas como Julia Roberts habían comenzado a desvanecerse gradualmente de la visión de los fanáticos Sandra Bullock aún podía obtener un salario récord de una sola película de hasta 70 millones de dólares estadounidenses por Gravity convirtiéndose en Hollywood una auténtica reina de la taquilla ahora Sandra Bullock tiene solo 22 años justo ahora de hecho Simón llamó a Sandra Bullock después de regresar a Los Ángeles el viernes por la noche pero no programó una reunión para ayer porque ayer fue 26 de julio, cumpleaños de Sandra Bullock esto es lo que Simón vio en el currículum de la niña el jueves Simón también vio en su currículum que Sandra Bullock se graduó de Carolina del Norte con especialización en actuación teatral por lo que básicamente decidió dejar que la otra parte interpretara a la heroína de Lolarán sin hacer una audición debido al umbral ultrabajo de la industria las estrellas de Hollywood siempre parecen darle a la gente la ilusión de que nacieron para actuar sin aprender nada pero esto está lejos de la verdad en Hollywood, casi todas las estrellas en proceso de hacerse famosas necesitan aceptar una variedad de entrenamiento actoral ya sea de forma activa o pasiva tomemos como ejemplo a Meryl Streep la famosa casa de las uñas de los Oscar la mayoría de la gente solo ve a la tía May nominada al Oscar una y otra vez pero pocas personas se dan cuenta de que la tía May es un verdadero drama de la universidad de Yale esas personas ignorantes que quieren llegar a la cima de la vida en Hollywood con una buena piel tienen más probabilidades de terminar en el valle ningún estudio de Hollywood pondría casualmente a un recién llegado con poca experiencia en la actuación en una película multimillonaria del mismo modo, Lolarán es crucial para Simón que quiera llamar a la puerta de Hollywood y definitivamente no es tan casual como parece en la elección de la heroína la invitación a Courtenay también se hizo durante las dos charlas varias veces Simón se enteró de que Courtenay había estado en Hollywood durante tres años y acababa de protagonizar una serie de televisión, tenía suficiente experiencia y calificaciones ahora, lo mismo ocurre con Sandra Bullock, que nació en la escuela estándar después de todo, es solo una producción de ultra bajo costo con un presupuesto de sol o alrededor de 100,000 dólares estadounidenses Simón también espera gastar más dinero en la producción de películas no pienses en actores profesionales con mejores calificaciones la chica frente a él sin duda es justo además, lo suficientemente familiar bajo el techo del motel, para esta reunión de la tarde Sandra usó deliberadamente una blusa bastante formal y pantalones casuales en ese momento, Simón se miró a sí mismo con rudeza y supo que la auditoría podría haber comenzado no pudo evitar enderezar su postura, y trató de encontrar los ojos de Simón pero, este chico en realidad tiene un par de hermosos ojos azules ni yo mismo teniendo este pensamiento, no pude evitar pensar en la cicatriz en la esquina de mi ojo izquierdo de la que me caía accidentalmente cuando era niño así que giré la cabeza inconscientemente inmediatamente, el impulso se disipó por completo Simón no notó estos detalles en la expresión de Sandra y finalmente miró las sandalias planas que tenía en los pies caminó hacia su bicicleta, palmeó el manillar y le dijo a Sandra ve bueno, resulta que tengo algunas cosas que hacer te lo diré en el camino Sandra Bullock asintió apresuradamente cuando Simón habló entonces sentí que esta reacción era un poco tonta y después de un poco de retraso Sandra señaló la bicicleta de Simón vamos a montar Simón asintió y dijo está cerca de Douglas Park solo deja el auto aquí por ahora Sandra Bullock recordó la distancia que acababa de conducir desde allí y ya no se opuso Simón saludó al anciano español que seguía viendo la diversión y salió del motel con Sandra aunque era fin de semana el tráfico en la calle fuera del hotel todavía era muy escaso Simón empujó la bicicleta fuera de la acera se subió a ella y le entregó la mochila a la chica detrás de él antes de señalar el asiento trasero y decir vamos Sandra Bullock inconscientemente tomó la mochila de Simón sintiéndose mareada y sentada en la bicicleta de un niño sentada de costado en el asiento trasero con una mochila de lona gris en los brazos Sandra miraba fijamente el pasto y los árboles en la calle que comenzaban a retirarse los pensamientos caóticos en su mente cambiaron y le tomó un tiempo reunir papá, tu hija va a ser secuestrada por un pobre niño en bicicleta el hombrecito que saltó de un rincón de su corazón gritó así Sandra no pudo evitarlo y se echó a reír es una idea tonta Simón escuchó risas detrás de él y preguntó ¿qué pasa? no, nada Sandra sacudió rápidamente la cabeza agarró un poco del doblarillo de la camiseta de Simón y dijo ¿puedes llamarme Sandy? Simón respondió está bien entonces, Simón, ¿por qué no me hablas de la película? lo principal es que no puedo explicar una oración o dos prometieron invitarte a cenar tenemos una tarde, ¿no? está bien, pero, ¿debe haber una historia? la historia es muy simple, el pequeño bastardo de Manly perdió 100,000 y su novia Lola tiene que recaudarlo en 20 minutos o es probable que Manly sea asesinado por su jefe suena emocionante es emocionante, y es muy agotador, así que tienes que estar preparado no prometí estar en tu película, ¿verdad? imagínate, años después, empiezas a escribir tus memorias Simón Oesteros me invitó participar en su primera película fue como el destino, y yo asintió de inmediato hay tantas leyendas, ¿verdad? Sandra no pudo evitar reírse de nuevo y dijo no sé si es legendario, pero debo haber conocido a un megalómano hoy escribe esta oración en ese momento jaja desde que hablaron sobre la película, los dos continuaron hablando sobre este tema inconscientemente baja cuando Simón entró en más detalles sobre Lola Run, Sandra también se dio cuenta de que, de todos modos, debía ser una película genial por el bien de la chica detrás de él, Simón no iba rápido unos 10 minutos después, Simón llevó a Sandra al exterior de una tienda llamada Strong Watch Shop cerca de Douglas Park a diferencia de otras tiendas de relojes, esta tienda puede brindar a los clientes servicios de personalización hechos a mano Simón obtuvo información sobre la tienda del asistente de Jonathan, Owen Wrig y se dice que muchas películas de Hollywood también personalizarán accesorios de reloj aquí Capítulo 27 Vincent, no engranajes negros, necesito esos metálicos brillantes, preferiblemente de acero inoxidable ¿Necesitas ranuras en los costados? como esos engranajes en tiempos modernos de Chaplin, creo que sería más artístico de esa manera no necesita ningún surco en los lados se verá monótono, Simón, te mostraré una parte no monótono, como este mío Simón, tu concepto es bastante aficionado, pero en realidad es bastante aficionado mi visión además, cuando el reloj corre, todos estos engranajes tienen que girar y necesito dar una sensación muy fuerte del paso del tiempo Ambas opciones, Simón, si solo necesitas este efecto, puedo configurar otro tren motriz, es fácil y barato Si quieres que este conjunto de engranajes se mezcle con la mecánica del reloj juntos, puede tomar dos o tres meses, y es costoso Elijo el primero Está bien, entonces, mire su próximo mapa conceptual, que es, un, una mariposa En el mostrador de Strong Watch Shop, Sandra Bullock todavía estaba sentada en silencio junto al niño con la mochila de Simón en sus brazos Escuchando una serie de conversaciones entre él y Vincent Strong, el dueño de la tienda de relojes, aunque había una sonrisa en su rostro Se sintió un poco angustiado porque no podía hablar en absoluto Al mismo tiempo, Sandra miró los dos mapas conceptuales que Simón le mostró al dueño más de una vez Aquí hay dos relojes de pared El primer colgante está compuesto por muchos engranajes densos y, dado que es solo un dibujo a lápiz de color gris claro Recuerda mucho a la escena de Modern Times de Chaplin El otro reloj es una mariposa con patrones muy hermosos, y los patrones y texturas de la mariposa están ingeniosamente divididos en 12 horas Al escuchar la conversación entre Simón y el tendero, parece querer hacerlo dorado, debe ser más bonito Simón y el dueño de la tienda discutieron durante más de 10 minutos y confirmaron en detalle los diversos detalles de los dos relojes de pared y el precio personalizado Finalmente, después de pagar el depósito, Simón salió de la relojería con Sandra De pie al costado de la calle, Sandra vio que Simón comenzaba a mirar a su alrededor nuevamente, se animó y dijo con una sonrisa indiferente Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Aunque la niña lo ocultó bien, Simón todavía sintió que Sandra la se quejó Débilmente en su tono, y señaló un café en diagonal al otro lado de la calle Oye, por cierto, por favor, toma un café y habla sobre la película Parte de la insatisfacción que acababa de surgir en su corazón desapareció de inmediato Me encontré felizmente siguiéndolo al otro lado de la calle, riéndome de mí mismo por dentro Chico poco prometedor Pero... no importa Simón cerró la bicicleta al costado de la calle, y los dos entraron juntos al café y encontraron un asiento para sentarse Después de pedir café y un plato de muffins, Sandra primero preguntó Simón, ¿qué hacen esos dos relojes de pared? Simón explicó pacientemente Dos accesorios de filmación El reloj de pared de engranajes se usa para filmar el comienzo de la película El reloj de pared de mariposas es el decorado en la habitación de Lola Como relojes, todos representan el paso del tiempo, por supuesto Pero hay otro significado para el reloj de pared de mariposas Que espero que esta película sirva para otra de mis películas En el Lolaran original, los dos relojes de utilería que aparecían sucesivamente eran de tipo retroeuropeo De hecho, esto está en consonancia con el estilo general de la antigua metrópolis europea de Berlín Sin embargo, Simón ahora está en Los Ángeles Una ciudad nueva y vibrante Por lo tanto, si continúa copiando la versión original Los dos relojes retro de estilo europeo aparecerán muy incongruentes en la nueva versión de la película Dado que el tiempo, la ubicación, la historia, etc. de la nueva versión de la película deben ajustarse en gran medida Simón está rehaciendo otra Lolaran completamente diferente En este caso, Simón también pretende mostrar algunas ideas completamente diferentes al original De hecho, la versión original de Lolaran no transmitía demasiado pensamiento filosófico Ni siquiera algunas verdades plausibles El director Tomtikawai solo quería mostrar todas las ideas que había acumulado Como un loco fanático de los videojuegos a través de una película Así que escribió el guión rápidamente, lo filmó rápidamente El protagonista masculino es su buen amigo La protagonista femenina es su novia Y la mayoría de los otros personajes son conocidos Todos felizmente hicieron una película muy interesante Ahora, el propósito de Simón para hacer la película es igualmente simple y claro Número 1 Haz una película genial que muestre a Hollywood de lo que es capaz Segundo A través de la producción de esta película Vuelva a familiarizarse con el proceso de producción de las películas de Hollywood en la era cinematográfica 3. Promover el concepto de efecto mariposa Para allanar el camino para el lanzamiento del efecto mariposa en el futuro Entre ellos, los dos primeros puntos son las metas que Simón debe lograr Y el tercer punto es de carácter incidental Si se puede lograr, naturalmente será mejor Sin embargo, aunque el tercer gol depende de la suerte Simón no escatimó esfuerzos en los detalles de su actuación Dos relojes de pared que se acaban de personalizar El primer reloj de pared de engranajes moderno que combina con el nuevo entorno de disparo El segundo reloj de pared de mariposa sugiere claramente el concepto de efecto mariposa De hecho, Simón tiene la intención de establecer un total de tres imágenes de mariposas en la película Si solo hay una o dos palabras, no es fácil dejar una impresión profunda en la audiencia Si hay más de tres, parecerá demasiado inundado Lo correcto es establecer tres imágenes El mesero trajo su café, Sandra esperó a que el otro se fuera y preguntó ¿Otra película? ¿Planeas hacer dos películas? No, Simón sacudió la cabeza y dijo La otra es el efecto mariposa ¿Deberías haber oído hablar de estos días? Escribí ese guión Sandra acaba de firmar con Jonathan la semana pasada Y la agitación de los medios en torno al proyecto de empaque de Wema llevó a las luchas internas de la compañía en los días siguientes Estalló, y la niña estaba un poco preocupada de que encontraría otro agente justo después de firmar el contrato ¿Cómo podrían no saber sobre el efecto mariposa? Sin embargo, en cualquier caso, nunca pensó que el guión de efecto mariposa sería escrito por el chico grande de enfrente Mirando a Simón por un momento, Sandra finalmente dejó escapar una exclamación en voz baja ¡Guau! Simón simplemente se encogió de hombros y continuó La mayoría de las personas que han leído el guión del efecto mariposa creo que este nombre es demasiado impopular La trama de Lolarán puede explicar el concepto del efecto mariposa muy vívidamente Por lo tanto, a través de la sugerencia explícita del reloj de pared de la mariposa Espero que Lolarán pueda hacer que más personas conozcan el término efecto mariposa Capítulo 28 Los dos se sentaron en la cafetería hasta la noche Y Simón le explicó a Sandra Bullock todos los detalles de Lolarán con gran detalle Sandra Bullock es una personalidad muy sencilla Aceptó la solicitud de Simón de teñirse el cabello sin dudarlo Y también dijo que comenzaría a hacer ejercicio durante este tiempo para adaptarse al próximo rodaje de alta intensidad Finalmente, Sandra no expresó objeción alguna a la remuneración de 5.000 dólares de Simón El asunto de la heroína se resuelve así En un abrir y cerrar de ojos, es una nueva semana Después del artículo de Los Ángeles Times del jueves pasado, en los días siguientes Algunos medios de comunicación dirigieron su atención al contenido de la historia del efecto mariposa Ahora que se ha hecho cargo del proyecto, Fox se percató de esta situación Y comenzó a calentar la promoción del efecto mariposa Uma está más que feliz de ver que los medios de comunicación desvían su atención de las luchas internas de la empresa al proyecto de empaque en sí Como resultado, bajo la guía de muchas partes, el grupo de palabras poco comunes efecto mariposa comenzó a ser notado por más y más personas Sin embargo, aunque muchos medios han comenzado a adjuntar el nombre de Simón a temas relacionados con el guión de efecto mariposa Jonathan ha bloqueado con éxito algunas invitaciones para entrevistar al propio Simón Como recién llegado, el precio de transacción del guión de 200.000 dólares es realmente asombroso Pero después de todo, es solo un guionista que no llama la atención de mucha gente Como no mucha gente recuerda, el año pasado también se vendió un nuevo guión original llamado Arma Letal por un alto precio de 250.000 dólares estadounidenses En el análisis final, los intercambios de guiones solo serán notados por otros guionistas que también quieran sobresalir Incluso si la mayoría de la gente común lo nota, a menudo se sorprende y envidia, y luego no habrá más Entonces, la vida de Simón sigue siendo muy tranquila Como había acordado con Roger, Simón todavía no salía del supermercado Griffin en la nueva semana Y el jefe gordo también estaba feliz de que Simón, un joven con un salario bajo pero que aún trabajaba a conciencia para él, siguiera trabajando para él Después de días de intensas negociaciones, la AM y Fox finalizaron el martes la fecha de firma del paquete Butterfly Project Simón llegó a la sede de la AM alrededor de las 8.50 am, justo cuando el Mercedes-Benz negro de Jonathan entró en el estacionamiento Cerrando la bicicleta, Simón caminó hacia Jonathan, que lo estaba esperando no muy lejos, estrechó la mano de su gerente y dijo Buenos días, Joe Buenos días, Simón Mirando su bicicleta Jonathan le prestó a Simón 20.000 dólares antes de que se fuera a San Francisco la semana pasada, y Simón gastó solo 500 dólares todo el tiempo Sin embargo, después de regresar, Jonathan no recuperó el dinero Sabía que Simón todavía vivía en un motel, pero solo le dijo a Simón que eligiera una residencia adecuada lo antes posible Este dinero era su anticipo para el efecto mariposa Jonathan había pensado que Simón de repente tenía mucho dinero en sus manos y definitivamente estaría ansioso por mejorar su vida Inesperadamente, Simón todavía anda en esa bicicleta de segunda mano hoy, y su ropa no ha cambiado mucho Aunque admiraba el autocontrol financiero del adolescente, Jonathan aún le aconsejó Simón, es mejor que compres un auto lo antes posible No puedes tener un auto en Los Ángeles, incluso si la remuneración de Fox demorará unos días Pero los 20.000 dólares son casi lo mismo Eso es suficiente Simón asintió con una sonrisa y dijo Lo pensaré lo antes posible No es Que Simón no quiera mejorar su vida Ha concertado una cita con un agente inmobiliario y tiene la intención de alquilar un apartamento lo antes posible en los próximos días Después de todo, vivir en un motel tiene demasiados inconvenientes Pero además, Simón no tiene planes de comprar un auto o comprar otros atuendos por el momento Por un lado, Simón está demasiado ocupado, organiza su tiempo muy completo y no tiene mucho tiempo libre para ir de compras Por otro lado, a medida que el nivel de preparación para Lollaran se profundizó paso a paso Simón se volvió cada vez más consciente de que podría haber olvidado algo muy importante Lo que lo hizo cada vez más cauteloso al gastar dinero Después de que Simón y Jonathan llegaran a la sede de la AM Varios otros creadores de El Efecto Mariposa El director Brian de Palma El actor Mac Dillon y la heroína Elizabeth Sue También llegaron uno tras otro Después de una breve intervención de ejecutivos de alto nivel como Low Ways Jonathan ahora está a cargo del proyecto en solitario Todos simplemente celebraron una pequeña reunión y corrieron a Fox Studios Que no está lejos de la sede de la AM Por parte de Fox, el presidente de Fox, Ronald Goldberg También apareció en la ceremonia de firma Así como el productor de Butterfly FX de Fox, David Giller La ceremonia de firma comenzó a las 10 de la mañana Sin embargo, todo el proceso es bastante discreto Que en realidad es la voluntad común de ambas partes En una sala de conferencias en la sede de Fox, bajo el testimonio de abogados de ambas partes Simón, como varios otros, firmaba con frecuencia su nombre en el grueso contrato por duplicado Después de estar tan ocupado durante más de 10 minutos, finalmente se finalizó Después, hubo una simple reunión para almorzar Todos comieron en un restaurante en los estudios Fox Los jefes de las dos compañías se presentaron y presentaron al personal Que será específicamente responsable del proyecto Butterfly Effect Durante este periodo, Simón también fue informado de que el próximo lunes Se realizará la primera reunión de producción de efecto mariposa Principalmente para discutir la revisión del guión Aunque Simón tiene mucha confianza El guión que ha proporcionado ha sido bastante completo Sin embargo, este tipo de cosas son inevitables Y el estudio tiene el derecho de modificar el guión de acuerdo con la situación real E incluso los deseos personales de la persona a cargo Por supuesto, Simón puede negarse Pero si este es el caso, el estudio puede estar más feliz Pueden encontrar un guionista más obediente para revisar el guión Y Simón ya no puede obtener los 60,000 restantes en el contrato Se puede decir que el poder de la revisión posterior del guión No es solo el poder del estudio Sino también el poder del propio guionista Ningún guionista querría que su guión fuera alterado Más allá del reconocimiento y terminara con una mala película En lugar de dejar que otros lo hagan Es mejor que lo hagas tú mismo Después del almuerzo Brian de Palma y otros condujeron directamente desde Fox Studios Pero Simón hizo autostop de regreso a la sede de Wemá con su agente Donde su bicicleta todavía estaba allí La liquidación de fondos de Fox todavía es muy oportuna Si va bien, puede recibir el cheque en los próximos días En la oficina del agente Jonathan miró al chico de enfrente y dijo Entonces, Simón, 200,000, ¿ahí estado? ¿No planeas hacer nada? Simón sonrió y respondió Hacer una película, ya sabes Jonathan también se rió y dijo Hablando de esto, nunca me has mostrado Excepto el efecto mariposa Deatis Comin, resultó ser visto primero por el estudio Simón sacó el guion de Deatis Comin de su mochila Y se lo entregó a Jonathan, diciendo Recientemente estuve demasiado ocupado Casi me olvido de Te lo haré a ti Jonathan tomó el guion, pero no se apresuró a abrirlo Diciendo A Fox realmente le ha gustado esta historia Y también he leído el esquema Es una idea muy especial Para nada comparable a cuánta es la diferencia entre el efecto mariposa Simón, la pregunta ahora es ¿Quieres entregarle el guion a Fox ahora e intercambiar algo de dinero? ¿O esperar el estreno del efecto mariposa? Simón no no dudó en absoluto Diciendo Por supuesto que es el efecto mariposa Después del lanzamiento del efecto Todavía tengo esta confianza El efecto mariposa se ha convertido en el proyecto de luz verde de Fox Y aunque el calentario no aún no se ha determinado La fecha de lanzamiento no excederá el próximo verano a más tardar Si Simón le vendiera el guion a Fox ahora No recibiría una oferta muy alta debido a las restricciones del contrato de opciones Pero si espera pacientemente hasta que se estrene el efecto mariposa el próximo año La situación será diferente Por supuesto, las cosas no necesariamente van para mejor Una vez que el efecto mariposa sea un éxito de taquilla El precio del segundo guion de Simón aumentará naturalmente Por el contrario, si el efecto mariposa fracasa en la taquilla Fox no sólo suprimirá aún más la oferta Sino que, lo que es más grave Incluso abandonará por completo el guion de Simón El contrato de opción de Simón con Fox es por 5 años Dentro de 5 años, Fox recibirá los derechos de primera elección de los otros dos guiones de Simón El llamado derecho de primera elección, en términos simples, es la misma oferta Fox puede tener prioridad para obtener el guion de Simón Además, a lo largo de los años, las compañías cinematográficas han llegado a un entendimiento tácito Siempre que un guionista firme el contrato de opción A menos que la compañía se dé por vencida voluntariamente Otros estudios básicamente ya no participarán en la competencia por el guion del otro Lo que también deja a los guionistas relevantes a depender de sus propios trabajos anteriores Por supuesto, si Fox no está contento con ninguno de los guiones de Simón durante el contrato de 5 años Cuando vence el contrato, el depósito inicial de 40.000 dólares no es reembolsable Luego de conversar sobre este asunto, Simón tomó la iniciativa de mencionar la participación de Sandra en Lolaran Jonathan escuchó que los dos habían acordado una remuneración de 5.000 dólares y tampoco puso objeciones Ocupado con el proyecto de empaque del efecto mariposa en estos días, el agente todavía no sabe mucho sobre Lolaran E incluso sintió que el precio de venta de Simón era un poco alto Sin embargo, como agente de Sandra, por supuesto, esas palabras no se pueden decir De todos modos, los dos lo negociaron Por lo que Jonathan le pidió a Simón que buscara a Owen y le permitiera preparar un contrato para Sandra En cualquier caso, todavía se requiere la comisión del corredor Simón tuvo que salir corriendo al supermercado de Roger En los últimos días estuvo en medio del trabajo, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la mañana Luego de conversar con Jonathan sobre estas cosas, Simón se levantó y se despidió Al salir de la oficina de Jonathan, Simón acababa de doblar un pasillo cuando escuchó los pasos apresurados de un grupo de personas detrás de él Con una leve arrogancia de querer golpear a cualquiera que se parara frente a él Algunos se preguntaron quién sería tan extravagante en la sede de la AM Simón corrió hacia el pasillo, giró la cabeza y vio la expresión de desgana y enojo de Mateu Roderick Independientemente de que se tratara de un espacio de oficina tranquilo Paso a paso, se acercó Además, detrás de Mateu lo seguía un grupo de hombres y mujeres con los mismos pasos ruidosos Al parecer, Mateu Roderick no esperaba encontrarse con Simón en los pasillos de la sede de la AM en este mismo momento Mientras caminaba, de repente encontré a Simón apareciendo frente a mí Pensando en lo que sucedió en los últimos días, mis ojos originalmente reacios y enojados De repente se volvieron un poco más odiosos y miraron a Simón con fiereza, pero no disminuyeron la velocidad, se apresuraron Pasó junto a Simón y salió del edificio Simón no sabía que para sofocar el incidente lo antes posible, la AM finalmente optó por sacrificar los intereses de Norman Broca y Mateu Roderick Sin embargo, al sentir el odio en los ojos del otro, Simón estaba un poco más alerta en su corazón Los seis o siete hombres y mujeres detrás de Mateu Roderick también pasaron junto a Simón uno tras otro El tipo en el bar que Simón levantó con una mano también trató provocativamente de chocar con Simón, pero Simón lo esquivó fácilmente Este no es lugar para problemas Simón también vio a la compañera de habitación original de Courtenay, Trist y Swanson, entre la multitud Pero la otra parte obviamente fingió no ver a Simón en absoluto, tomó a un niño en sus brazos y se fue con varios otros jóvenes Capítulo 29 Dirigirle bar cerca de la playa de Santa Mónica Dejando la sede de la AM, Mateu Roderick llegó aquí con un grupo de mejores amigos En este momento, sentado en la cabina en el segundo piso del bar con vista a la pista de baile de abajo Recordando los eventos de los últimos días, Mateu Roderick estaba cada vez más agitado Y de repente levantó la cabeza y llenó una botella de cerveza oscura abajo No le importaba demasiado perder su papel en el efecto mariposa No es más que un guión un poco mejor, y lo más importante en Hollywood es el guión Si no podía sacar al chico de la tripulación, también renunciaría Él mismo ya es una gran estrella y, por supuesto, no necesita trabajar con gente a la que odia Spielberg no lo hace a menudo Sin embargo, Mateu Roderick nunca esperó que fuera él quien fuera expulsado al final Si solo es así, es posible que solo esté deprimido por un tiempo El desarrollo de las cosas estaba más allá de sus expectativas nuevamente Debido a este desafortunado incidente, inexplicablemente, no solo se convirtió en el que fue expulsado Sino que también tuvo que firmar un contrato cinematográfico con Fox a un precio bajo 3 dólares millones Después de Juego de Guerra hace 3 años, su salario ha llegado a tanto Ahora, The Genius of Skipping Class ha tenido tanto éxito en la taquilla Que incluso logró meterse entre los 10 primeros de las listas de taquilla de este año Pero aún tenía que firmar un contrato que pagó solo 3 millones Maldita una En la tarde de la oficina de Norman Broca, Mateu Roderick casi voltea la cara en el acto Y dispara directamente a la otra parte Sin embargo, todavía no se atrevía a hacerlo El contrato con Wuma es solo el más pequeño En los últimos 6 meses, muchas personas se han cambiado acá Y la mayoría de sus contratos no han expirado El punto era que sabía que si enojaba a Norman Broca, probablemente se destruiría a sí mismo En este mundo, la persona que mejor conoce la privacidad de una estrella suele ser su agente Maldita sea Maldiciendo en voz baja, Mateu Roderick luchó con todas sus fuerzas para no estrellar la botella de cerveza que tenía en la mano contra la multitud de abajo La ira reprimida en su pecho que no tenía donde desahogarse casi lo hizo querer volverse loco Retrayendo su mirada hacia la pista de baile de abajo, Mateu Roderick quería tomar otra cerveza Pero sin darse cuenta notó que la chica rubia susurraba en los brazos de su mejor amigo Alan Setler frente a la plataforma del ring De repente recordó al chico que pasaba por la sede de Wuma en la tarde Todo es por ese maldito efecto mariposa Todo por culpa de ese chico Alcanzando y empujando a una chica que estaba apegada a él, Mateu Roderick levantó la mano hacia Tristey Swanson Que estaba en el lado opuesto, pero luego simplemente se levantó y caminó hacia el lado opuesto Al otro lado de la cabina, al ver que Mateu Roderick se acercaba, todos los demás se hicieron a un lado Sentado entre Alan Setler y otro amigo, Mark Stein, Mateu Roderick le preguntó a Tristey Swanson descaradamente Tristey, no conoces a Simon Weiss Tello Al escuchar la pregunta de Mateu, Mark Stein, a su izquierda, se acercó de repente La experiencia en la pista de baile del bar hace unos días hizo inolvidable a Mark Stein Debido a la forma en que estaba luchando en las manos de Simon Westero Algunas personas incluso comenzaron a llamarlo mono recientemente Esto sin saberlo se extendió Convirtió a Mark Stein en el hazmerreír a los ojos de muchos Como el mejor amigo de Mateu Roderick, Mark Stein todavía tiene muy claro los entresijos de los recientes eventos de la AM En ese momento, cuando escuchó a Mateu Roderick tomar la iniciativa de mencionar a Simon Westero Estaba muy consciente de que había llegado su momento de venganza A diferencia de la gente común fuera del círculo Durante este tiempo, muchos ojos en Hollywood comenzaron a prestar atención sin saberlo a un adolescente llamado Simon Westero Tristey Swanson también se da cuenta de que Simon ya no es el don nadie que era hace unas semanas Sin embargo, no sentía que la otra parte pudiera compararse con un chico popular de Hollywood como Mateu Al escuchar a Mateu Roderick preguntar por Simon, Tristey Swanson ni siquiera quiso mencionar a esta persona Sacudió la cabeza y dijo Mateu, fue solo un encuentro casual ese día Solo sé que está en la parrilla de la calle 25 Supermercado de Riffen Mateu Roderick se sintió repentinamente decepcionado Si Tristey Swanson supiera sobre el lugar de Simon, habría querido traer a un grupo de amigos allí de inmediato Limpiar al tipo severamente y descargar la depresión y la irritabilidad en su pecho Ahora, ese tipo está ganando 200,000 con un guión Obviamente es imposible ser un vendedor en un supermercado o algo así Mark Stein notó la expresión perdida de Mateu Roderick e inmediatamente dijo Mateu, tal vez podamos ir a ese supermercado para ver, incluso si él no trabaja allí Otras personas en el supermercado deberían saber sobre su paradero Comenzó Mateu Roderick Vacilar de nuevo, era una persona que tenía mucho miedo a los problemas Al ver esto, Mark Stein continuó aboceteándolo Mateu, estas cosas rotas recientes están todas hechas por el guión de Simon Westeros ¿No quieres limpiar a ese tipo? Dijo Mark Stein al final, obviamente había un poco de rechinar de dientes en su tono Y su voz no pudo evitar volverse un poco más fuerte Alan Setler, que sostenía a su novia, escuchó las palabras de Mark Stein y se rió a carcajadas Mono, ¿estás tratando de limpiar ese Simon Westeros? Los jóvenes alrededor se rieron a carcajadas Mark Stein se sonrojó y se enderezó, señaló a Alan Setler y dijo ¿Te atreves a llamarme mono otra vez? Alan Setler no tenía miedo en absoluto y protestó Levantó las cejas y dijo Mono Cuando Mateu Roderick vio Mark Stein se levantó de un salto Estaba a punto de abalanzarse sobre Alan Setler Lo agarró y le dijo No hagas ningún problema Se acabó Después de decir eso, Mateu Roderick se levantó y dijo Vamos a estar aquí hoy, todas las mujeres se quedan, y los hombres vienen conmigo Al escuchar la conversación hace un momento, algunos jóvenes dijeron Habiendo entendido la intención de Mateu Roderick, Mark Stein saltó de nuevo primero Y varios otros jóvenes también se levantaron en broma y salieron con Mateu Roderick Tristy Swanson, a quien su novio dejó en la cabina, vio salir a un grupo de chicos, encogiéndose de hombros con indiferencia Solo una pelea O más bien, alguien va a recibir una paliza Pero tampoco es gran cosa Ya son más de las 9 de la noche Mateu Roderick y su grupo de 6 partieron de la Irsival en dos autos y rápidamente encontraron Griffins en 25th Street en Midtown Originalmente pensando en cómo obtener la información de Simón Westero del empleado Un joven que fue enviado a preguntar sobre la información acaba de salir del automóvil y reconoció fácilmente la figura que estaba de pie junto al mostrador detrás de la puerta de vidrio del supermercado Confirmando el objetivo, Mark Stein en el auto de atrás inmediatamente corrió hacia el BMW de adelante Golpeó la ventana, esperó a que la ventana se bajara y le dijo a Mateu Roderick en el copiloto Mateu, ¿podríamos entrar? ¿Y arrastrar a ese tipo? Antes de que Mateu Roderick pudiera responder, Alan Setler, quien estaba a cargo del auto, lo reganó ¿Eres estúpido? ¿Serás considerado un ladrón si haces esto? Por supuesto, esperando a ese tipo para salir del trabajo Y, Mark, ¿qué diablos estás haciendo con un bate de béisbol? Te va a matar Mark Stein pensó que pronto se vengaría, y que no conocía a Alan Setler de la misma manera Agitó su bate de béisbol y dijo Sé pelear, no es necesario que me enseñes carajo Experiencias de Medio tiempo similares no faltan entre los jóvenes Y saben que un supermercado 24 horas cambiará de turno a las 11 de la mañana Después de pasar la siguiente hora más o menos indiscriminadamente Mateu Roderick y otros condujeron de regreso a las inmediaciones del supermercado Griffin Y pronto vieron a Simón Huestero andar en bicicleta desde el callejón detrás del supermercado Los dos autos se pusieron en marcha de inmediato y lo siguieron en silencio Caminando un trecho hacia el sur por la calle 25, Simón Huestero giró directamente hacia la avenida Santa Mónica, que todavía estaba animada en las primeras horas de la mañana Obviamente, no era un lugar para empezar El camino continuó por un rato, hasta que Simón Huestero se convirtió en una calle estrecha con escasas luces entre las áreas residenciales, y los dos autos aceleraron al unísono No iré, pensó Mateu Roderick por un momento, mirando a la figura que se acercaba frente a él, pero con cautela les dijo a algunos amigos en el auto que estaban ansiosos por intentarlo Lo golpearon con fuerza Los invitaré a todos a Las Vegas la próxima semana Al escuchar la promesa de Mateu Roderick, las expresiones de varios jóvenes en el carruaje se emocionaron aún más Inmediatamente, Alan Setler pisó los frenos, la puerta se abrió y los tres jóvenes corrieron como Simón Huestero al frente Una figura detrás de él parecía estar aún más impaciente, agitando un bate de béisbol para más de tres personas Persiguiendo a Simón Huestero, balanceando el bate de béisbol sin piedad y golpeando con fuerza la espalda de Simón Huestero en la parte trasera de la mochila Mateu Roderick, que se quedó en el automóvil, vio a Simón Huestero en la bicicleta frente a él siendo arrojado a la carretera por Mark Stein Y varios otros jóvenes cooperaron de inmediato y arrastraron al joven por el suelo Junto a él, un rastro de preocupación brilló en su corazón Simón, luego se convirtió en emoción e incluso lamentó no haber subido juntos en este momento En el callejón más oscuro, continuaba el sonido amortiguado de puños y palos golpeando la carne El bate de béisbol que acababa de llegar casi hace que Simón se desmaye La única conciencia instintiva restante hizo que Simón se acurrucara y protegiera las partes vitales de su cabeza con sus manos ¿Qué está pasando aquí? Una duda surgió en su mente En sus puños y pies sin piedad, se mezcló un palo de madera grueso Este es un bate de béisbol Simón discernió vagamente Pero Será fatal ¿Existe realmente un odio tan grande? El charco de agua debajo de su cuerpo se filtró en su ropa, y una sensación de frío golpeó, enfriando gradualmente la conciencia de Simón En la penumbra, la expresión de Mark Stein era un poco sombría Toda la humillación que sufrió en estos días se ha recuperado Al ver que el joven que yacía en las aguas residuales no tenía resistencia en absoluto, Mark Stein incluso dio a luz algunos puntos El maestro se siente solo Chico, si tienes la habilidad, levántate de nuevo Con este grito en su corazón, Mark Stein volvió a golpear con el bate de béisbol a Simón, esta vez apuntando al hombro, y el golpe sordo fue particularmente evidente en el sonido de puños y pies Sin embargo, cuando Mark Stein habitualmente quería volver a levantar el bate de béisbol, descubrió que su mano estaba repentinamente vacía Inmediatamente después, un claro sonido de rotura de aire sonó abruptamente en las patadas dispersas Zumbido Clac Hubo un sonido claro de huesos rompiéndose Un joven que asediaba a Simón de repente cayó al suelo, abrazándose a una de sus piernas y gritando, y su voz tenía incluso un grito Ah, mi pierna, ajá, pierna, mi pierna está rota, el cambio repentino dejó atónitas a las otras cuatro personas Mark Stein fue el primero en reaccionar, saltó directamente sobre Simón en el suelo y dijo en voz alta Me robó el bate de béisbol Una pierna de sus compañeros se rompió, no solo no asustó a los otros cuatro, sino que estimuló la ferocidad De estos jóvenes Entonces, ante el recordatorio de Mark Stein, las otras tres personas también se apresuraron Sujétalo, sujétalo Primero agarra el bate de béisbol Hom, ca Otro joven cayó inmediatamente Que se jodan todos para sujetarlo, piernas, apúrense y llamen a una ambulancia, quiero una ambulancia Cállense, dejen de aullar Mátenlo hasta la muerte En el callejón estrecho, los tres jóvenes restantes estaban aún así, mientras asediaba al joven que intentaba levantarse del suelo, uno apretaba su cuerpo, el otro daba puñetazos y patadas, y el último intentaba agarrar el bate de béisbol que tenía en la mano Una vez más, tratando de levantarse sin éxito, Simón soltó con decisión el bate de béisbol que tenía en la mano que no podía usar, miró a Mark Stein, que lo presionaba, y de repente cargó, un cogazo feroz golpeó el costado del oponente Cara Mark Stein sintió como si un martillo lo hubiera golpeado en la cara, su cabeza se inclinó repentinamente y escupió algunos dientes ensangrentados Al ver que Mark Stein también cayó al suelo y aulló miserablemente, los dos jóvenes restantes finalmente sintieron miedo Simón no les dio tiempo para dudar y, sin las limitaciones de Mark Stein, recuperó fácilmente el bate de béisbol nuevamente Zumbido, clac No Zumbido, clac Ah, mi pierna, asesinato, eres un asesinato, quiero demandarte por asesinato Finalmente se puso de pie Simón levantó la cabeza y sintió que la luz frente a él estaba un poco roja, al escuchar las palabras del joven debajo de sus pies, un pensamiento brilló en su mente Asesinato, este crimen es muy bueno Pero 1, 2, 3, 4 Vaya Parece que falta uno Esto no está bien Había pasos detrás de él, y Simón se dio la vuelta y lo persiguió El primer grito provino del callejón, y Mateu Roderick sintió que algo andaba mal Se dio cuenta de que el grito debería pertenecer a su mejor amigo Inmediatamente Segundo sonido Tercer sonido Cuarto sonido Mateu Roderick sintió gradualmente que sus manos y pies se enfriaban y que parte del alcohol original había desaparecido por completo Es solo que cuanto más despierta la mente, más profundo el miedo, más y más fuerte el movimiento, las luces de las casas de algunos residentes a su alrededor también se encendieron y los perros ladraron Mateu Roderick tocó la puerta y quiso salir del coche para comprobarlo No pude reunir el coraje Tal vez sea solo una ilusión Sus ojos estaban fijos en la entrada del callejón no muy lejos, esperando que sus mejores amigos salieran de él hilarantemente como siempre Después Efectivamente, alguien salió Sin embargo, Mateu Roderick vio una escena horrible que no pudo olvidar durante muchos años La figura de Mark Stein con sangre en la mitad de su rostro apareció en la entrada del callejón, como si hubiera sido atropellado por un camión, y se estrelló contra el suelo no muy lejos Posteriormente, la criatura, que estaba cubierta de manchas y ya no podía decir si era un humano o un fantasma Salió con un bate de béisbol y tomó en silencio una de las piernas de Mark Stein, ignorando por completo los lamentos y gritos de la otra parte Suplicando, arrastrando a Mark Stein a las sombras oscuras de nuevo tan lentamente como un perro muerto Después de un rato, un grito similar volvió a salir Parca Tal palabra pasó por la mente de Mateu Roderick Antes de darse cuenta, sus manos y pies habían comenzado a temblar El cerebro se detuvo por un momento, y Mateu Roderick de repente recordó su situación actual Preocupado de que la otra parte se enterara, se movió al asiento del conductor temblando, encendió el auto y huyó de todos modos, lo que lo aterrorizó mucho Un canal para ti, un canal para todos Signame audionovelas Capítulo 30 Partiendo de Santa Mónica, Los Ángeles, conduzca más de 20 kilómetros Hacia el oeste por la autopista 1 de California para llegar a Malibú La década de 1980 fue un período pico para el desarrollo de la industria inmobiliaria en los Estados Unidos, y la hermosa Malibú inevitablemente se convirtió en el centro de Atención de muchas empresas inmobiliarias Fue durante este período que se construyeron numerosas villas de lujo a lo largo de la costa de Malibú, lo que hizo que esta pequeña ciudad se convirtiera gradualmente en un tesoro del Feng Shui para las superestrellas y celebridades de Hollywood Sin embargo, en 1986, Malibú ni siquiera es reconocida oficialmente como ciudad con el nombre de Condado de Los Ángeles Toda la región de Malibú, desde Santa Mónica en el Este hasta Aventura en el Oeste, tiene un total de menos de 8000 residentes permanentes a lo largo de los 40 kilómetros de costa La esquina aguda en el centro del área de Malibú es el famoso Parque Dume y Cate En los acantilados junto al mar a ambos lados de Dume y Point, se encuentran algunas de las mansiones con vista al mar más lujosas del área de Malibú Eran más de las 11 de la mañana y las luces aún estaban encendidas en una villa en un acantilado en el lado este de Dume y Cate Park Janet Holmston, que acababa de regresar de una fiesta en la ciudad, se dio un baño cómodo y salió del baño con un camisón ligero En la sala de estar, Katerine todavía estaba vestida con la misma camisa y pantalones que tenía en la fiesta, y estaba sentada en el sofá mirando el nuevo presupuesto de rodaje de Blood the Ad Night A medida que la situación financiera de los patrocinadores de la película se deterioró aún más y el presupuesto de la película se redujo de 6 millones a 5 millones Katerine acaba de recibir una nueva hoja de presupuesto de los productores en la fiesta de esta noche y en ese momento fruncía el ceño Janet miró a Katerine en el sofá, con la espalda erguida como de costumbre, con una respiración tranquila y contenida por todo el cuerpo, e inconscientemente relajó sus pasos Se movió al lado de Katerine como un gato, y un par de pequeñas garras estaban a punto de llegar a la cintura de la mujer, Katerine giró la cabeza y la miró con impotencia Janet se rió, sin darse cuenta de que quería que se descubriera la broma, y se sentó junto a Katerine de una manera muy poco impresionante Jugando con el cabello largo de Katerine, Janet dijo Kate, no me gusta ese tipo para nada, ¿no quieres volver a tratar con él, de acuerdo? Katerine giró la hoja de presupuesto que tenía en la mano y dijo Jim es una buena persona, y solo somos amigos comunes Janet curvó los labios ¿Crees que estoy ciega, en la fiesta de esta noche, los fantasmas pueden ver que te está cortejando? Demasiado, tiene una esposa Escuchar a Janet decir eso, Katerine hizo una pausa, sus ojos todavía en la mesa de presupuesto, pero sus ojos estaban un poco errantes Después de un rato, la mujer dijo suavemente Genmi, entiendo Al Sentir la repentina depresión de Katerine, el cuerpo de Janet se torció y se torció de nuevo, y se acostó inconscientemente, pero su cabeza estaba sobre la cabeza de Katerine En su regazo, parpadeó y miró a la mujer que estaba encima de él y dijo Kate, no está mal que vivamos juntos para siempre, no necesitamos un hombre para nada Katerine tomó la hoja de presupuesto con una sonrisa en su rostro Dijo Genmi, empezaste a decir tonterías otra vez No, Janet giró la cabeza y le puso una calcomanía a Katerine, diciendo Te estoy confesando oficialmente, si no estás de acuerdo, lo haré Será triste Katerine tocó ligeramente el rostro de Janet y dijo Si estás triste, solo vete a la cama, solo duerme un poco Wow, mujer despiadada, te odio Mira, Katerine le sonrió a Janet, que sostenía sus dedos como un ratón, ¿no has pensado en encontrar un novio? Mis requisitos son demasiado altos, no puedo encontrarlo Katerine sintió curiosidad Dijo El protagonista, y dos Los lunáticos pueden destruir el mundo Al final, para destruir el mundo, su talento debe ser un poco más alto que el mío Al Escuchar a Janet hablar con tanta indiferencia, la sonrisa en el rostro de Katerine se hizo más y más fuerte, y cuando terminó, ella dijo Parece que conoces a esa persona, y está completamente hecho a la medida para ti por Dios ¿Simón oesteros? Janet puso los ojos en blanco Bah, no lo es Katerine todavía sonrió y dijo Simón cumple completamente con tus cuatro requisitos, ¿por qué no? Soy demasiado mayor para tener coraje, dijo Janet, dibujando círculos en el aire con sus dedos delgados, todavía afirmo haber salido de un hospital psiquiátrico Parece que salió de un asilo de ancianos Su temperamento sigue siendo tan suave que incluso me pregunto si alguna vez ha peleado desde que era un niño No quiero que mi novio me esté persuadiendo como un anciano cuando es más joven Que yo Cuando Simón se llevaba bien, no pudo evitar replicar Simón es un caballero, por lo que no tiene temperamento Además, ¿no es bueno? ¿No quieres a tu novio? Golpearte Por supuesto, Janet Pero él la sintió, luciendo desesperadamente esperanzado, y dijo Mientras él realmente me ame, está bien tener violencia doméstica una o dos veces al mes Katerine se sintió un poco rota y no tenía confianza Él replicó Las personas que realmente se aman no se lastimarán Janet dijo de inmediato No, solo dos personas que no tienen ningún sentimiento el uno por el otro desdeñan lastimarse Katerine estaba completamente derrotada, sacudió la cabeza y dijo Todavía no quiero conversar contigo Si continuamos conversando, mi visión del mundo puede estar sesgada por ti Janet se rió con aire de suficiencia Pero luego tomó la mano de Katerine con una cara seria y dijo Kate, hablo en serio En realidad, cuando estás soltera, puedes hacer cualquier cosa Pero si estás casada, las mujeres no deberían ser demasiado fuertes De lo contrario, los resultados serán muy malos Muchas veces, en realidad eres demasiado fuerte Katerine escuchó con atención, pero luego empujó en broma a Janet Que todavía estaba en su regazo, diciendo Chico que nunca ha estado enamorado, enséñame esto Eres un prejuicio, Janet de repente se sintió insatisfecha y dijo ¿Quién dijo que no puedes empatizar con alguien que nunca ha estado enamorado? Soy tan inolvidable sobre esto tipo de cosas Katerine miró a Janet y dijo de repente De repente entiendo, no es de extrañar que seas tan resistente a encontrar un novio Resulta que hay una sombra Aún así, Katerine es conscientemente no preguntó Janet también se quedó callada de repente Con los ojos fijos en la costosa araña de cristal en el techo de la sala de estar Después de tanto silencio por un momento De repente sonó el teléfono en la sala de estar Janet inmediatamente torció su cuerpo y se quejó Bueno, es tan molesto, es muy tarde, Kate, ¿no podemos recoger? Katerine vaciló, asintió y dijo Está bien, es más probable que te esté buscando de todos modos Sí Entonces Después de insistir por un tiempo, Janet dijo Está bien, está bien, tráemelo Katerine sonrió y levantó el teléfono que estaba en la mesa de café junto a ella Y le entregó el auricular a Janet Sin embargo, justo después de escuchar lo que dijo el otro lado Janet le devolvió el micrófono con enojo Obviamente te está buscando Katerine estaba un poco desconcertada ¿Quién la estaría buscando en este momento? Se puso el teléfono en la oreja Contestó con un sonido y empezó a decir algo por allí Originalmente distraída Janet notó que el cuerpo de Katerine se tensaba gradualmente Y cuando se dio cuenta de algo, inmediatamente se incorporó y se tapó los oídos Sin embargo, antes de que pudiera escuchar nada, Katerine dijo Está bien, iré corriendo lo antes posible Ucla Medical Center, el de la calle 15 Bien, un, entonces, adiós Cuelga el teléfono, Katerine Miró a Janet con preocupación y curiosidad en sus ojos Su expresión era un poco más ambigua y dijo Simón peleó con alguien, fue atrapado por la policía y ahora está en el hospital Sus labios con repugnancia y dijo Es realmente inútil Capítulo 31 Katerine Vigelow y Janet Honston se apresuraron al centro médico de la Ucla en el centro de Santa Mónica Eran casi las 12 de la mañana En la planta baja del hospital donde se encuentra el área de urgencias del centro médico Varios coches de policía y ambulancias siguen con las luces intermitentes Y también hay varios coches particulares aparcados dispersos en las inmediaciones Antes de que pudiera encontrar un lugar adecuado para estacionar Katerine también estacionó el automóvil en un espacio abierto en la planta baja del hospital Salió del automóvil con Janet y caminó hacia un policía blanco de mediana edad que no estaba muy lejos Oficial, hola, somos amigos de Simón Westeros Katerine y Janet caminaron hacia el oficial de Policía de mediana edad, se presentaron y preguntaron con entusiasmo ¿Cómo está Simón ahora? Katerine y Janet siguieron a Charles Ec Al edificio del hospital y, después de escuchar la pregunta de la otra parte Katerine dudó antes de decir Simón debería ser huérfano, no tiene familia Aunque Simón ha revelado suficiente información en varios contactos A Janet todavía le cuesta creer que un niño tan maravilloso pueda quedar huérfano Siempre sintió que mucho de lo que dijo Simón podría ser solo una broma El policía de mediana edad no esperaba que esto sucediera Y después de pensarlo, comenzó a presentar a las dos mujeres mientras caminaba Es así, recibimos una llamada, en un callejón cerca de la calle El Murst Lo encontramos De acuerdo con la situación en la escena Simón Westeros debería haber estado cabalgando allí y fue atacado por cinco jóvenes Sin embargo, cuando llegamos a la escena, Simón Westeros se había desmayado Entonces, señora, ¿tiene alguna idea de por qué él pasaste en bicicleta por allí solo a altas horas de la noche? En la llamada telefónica no hace mucho tiempo Katerine acaba de escuchar a un policía decir que había visto su información de contacto En la libreta de direcciones de Simón y que Simón fue llevado al hospital para pelear En ese momento, cuando escuchó que Simón estaba siendo asediado por cinco jóvenes El corazón de Katerine se alegró repentinamente, pero aún así explicó con paciencia Simón me dijo que recientemente trabajó en un supermercado abierto las 24 horas La policía asintió y dijo Esto tiene sentido El supermercado que abre las 24 horas cambiará de turno a las 11 de la mañana Y es el momento justo ¿A Simón? El policía de mediana edad negó con la cabeza y dijo Cuando llegamos a la escena, estaba muy avergonzado Sin embargo, el médico todavía está examinando la situación específica Janet finalmente intervino en este momento ¿Han atrapado al asesino? El policía de mediana edad miró a Janet, asintió y su expresión era obviamente un poco rara Y dijo Atrapados, cinco personas, ninguna de ellas se escapó Después de decir esto, los tres llegaron juntos al centro médico, área de emergencia En el pasillo de la sala de emergencias, Katerine y Janet miraron a los cinco jóvenes en la camilla Alineados con la pierna derecha levantada y aún gimiendo E inmediatamente entendieron por qué el policía de mediana edad tenía esa expresión en este momento Katerine miró la situación frente a ella, pero no encontró la figura de Simón a izquierda o derecha Y su expresión se volvió más preocupada Los ojos de Janet estaban muy abiertos, ignorando a los médicos y enfermeras que aún estaban ocupados frente a la camilla Así como a varios hombres y mujeres de mediana edad que obviamente eran miembros de la familia Al notar que el último joven no sólo tenía las piernas colgando Sino que una mejilla estaba hinchada y la mitad de sus labios estaban hundidos como una anciana desdentada Janet de repente dio un poco de guerra fría Dándose la vuelta y corriendo hacia Katerine El rostro de Janet estaba sonrojado de emoción y dijo Es demasiado violento, es demasiado violento, es demasiado violento Katerine le quitó la mochila a Simón a la policía Vio que Janet se acercaba, tomó su mano y dijo Está bien, Janet, vayamos a la sala de tomografía computarizada, Simón está allí Unos cuantos médicos y enfermeras empujaron una camilla y salieron del pasillo a su lado Era Simón acostado en la cama Katerine y Janet se apresuraron Y justo cuando estaban a punto de preguntarle al médico sobre la condición de Simón Varios hombres y mujeres de mediana edad que se habían reunido alrededor de los cinco jóvenes se reunieron agresivamente Una de las mujeres con lágrimas en el rostro gritó y estuvo a punto de lanzarse sobre Simón Y los policías que custodiaban el pasillo se apresuraron al verlo Al ver a la mujer corriendo a su lado, Janet no quería quedarse atrás Estiró la mano y lo empujó con fuerza, y dijo en voz alta Oye, ¿qué estás haciendo? La mujer retrocedió unos pasos tambaleándose y estaba apoyada por su esposo Al ver que varios policías ya estaban separados de la multitud Tuvieron que abandonar el plan para volver a correr Pero miraron con fiereza a Simón en la camilla y le dijeron El asesino, no lo dejaré Ve, lo enviaré a prisión Ja, ¿el asesino? ¿Estás bromeando? Janet escuchó estas palabras, se separó de Caterine para tomar su mano y señaló a los cinco jóvenes en la camilla no muy lejos Ustedes son los asesinos, cinco Uno lidió con uno, y le rompieron la pierna, no solo al asesino, sino también a un grupo de basura ¿No lo dejemos ir, no? Esperemos y veamos, a ver quién lo suelta Caterine Miró la apariencia cada vez más emocionada de Janet, tuvo que subir y abrazarla nuevamente, y después de unas palabras de persuasión en voz baja, Janet y Caterine se fueron con la camilla de Simón Hubo un pequeño conflicto en este momento, y el hospital no se atrevió a poner a todos juntos en la sala de emergencias Rápidamente asignó una sala y colocó a Simón en ella Después de más de dos horas de intenso trabajo, Caterine y Janet finalmente se sentaron junto a la cama de Simón Mirando a Simón, que aún no se despertaba con la aguja en la cama, Janet, una niña pequeña, se apoyó en la cama con la barbilla hacia atrás y dijo Él es realmente un tipo resistente a las peleas, con tantos heridas en su cuerpo, pero nada en absoluto en sus huesos Entonces, los cinco desperdicios son todas fracturas con minutas, y los huesos están todos rotos Nuestro pequeño niño es tan fuerte Escuché que se necesitarán varias operaciones para recuperarse, Tsk Tsk Caterine Miró el rostro dormido de Simón, en su corazón, pero no tan optimista como Janet Han pasado varias horas y Simón todavía no se ha despertado, lo cual no es una buena señal Además, el médico le acaba de decir a Caterine que, aunque la herida aparente de Simón no es grave Es difícil determinar si habrá una hemorragia interna debido a la cantidad de ataques Y deberá permanecer hospitalizado durante al menos una semana Al ver que Caterine no estaba de acuerdo con ella, Janet siguió su mirada hasta el rostro de Simón y luego dijo felizmente Afortunadamente, no hay heridas en la cara, el niño sigue siendo tan guapo Tocó la cara de Simón y luego se deslizó debajo de la sábana Wow, tan fuerte Caterine miró impotente Henry, ¿puedes dejar de causar problemas? Está bien, está bien Janet encogió el cuello y retiró la mano vergonzosamente Después de esperar un rato, Caterine dejó de mirarlo y otra pequeña mano perforró directamente desde el borde de la sábana Debido a que Simón estaba en una situación muy embarazosa cuando lo enviaron al hospital La ropa de su cuerpo había sido cortada y desechada directamente por el médico En este punto, el niño solo tenía un par de ropa interior de papel temporal en todo el cuerpo Es solo que esta vez la pequeña mano de Janet solo tocó el cuerpo de Simón Cuando de repente sintió una mano grande que agarraba con fuerza su muñeca Janet se sorprendió, gritó y quiso retirar la mano, pero directamente atrajo todo el brazo de Simón Sintiendo que su muñeca estaba fuertemente agarrada como un tornillo de banco Mientras luchaba, su fuerza se volvía más y más fuerte La cara de Janet rápidamente se sonrojó de dolor Vaya, pequeño, te despertaste bien ¿Verdad? Suéltame, me duele, suéltame, o te morderé, realmente te morderé HMM, Kate, ven y ayúdame, ooro, me duele Caterine miró con la situación frente a ella, pensó que Janet estaba jugando una broma otra vez Hasta que sus lágrimas cayeron, y rápidamente se dio la vuelta desde el otro lado de la cama del hospital Después de revisar la mano de Simón que sostenía a Janet, Caterine trató de romperla Pero descubrió que su fuerza no podía sacudir el dedo de Simón en absoluto Por lo que se volvió hacia el niño en la cama del hospital Simón, estás despierto ¿Verdad? Suéltalo Henry, duele mucho Simón en la cama del hospital no respondió, obviamente no se despertó Con el movimiento aquí, los médicos y las enfermeras se apresuraron Y los dos policías que todavía estaban en el hospital también aparecieron en la sala La pequeña sala de repente se animó Kate, ooro, probablemente me muera Cuando este pequeño bastardo se despierte, dile que iré corriendo a hablar con él todas las noches Wow, y dile a mi familia que no voy a volver a Melbourne Quiero que me entierren en Los Ángeles, me gusta el sol aquí, wow Doctor, ¿se le ocurre alguna manera? Señora, relájese, no luche, esta es la respuesta de estrés del más luchas, él agarra más fuerte Cuando encontramos a este niño, tenía un bate de béisbol en la mano Así fue como se lo quitamos de la mano Uff, cabrón, esto es mi mano no es un bate de béisbol Después de dar vueltas así por un rato, Simón ni siquiera quería soltar la mano que sostenía a Janet Mirando la aparición de flores de pera y lluvia de Janet, Katerine se volvió hacia Simón nuevamente De repente recordó algo y levantó la mano a todos, indicándoles que se callaran Luego, Katerine se acercó a la cabecera de la cama, se inclinó hacia el oído de Simón y susurró en voz baja Simón, ¿puedes oírme? Soy Katerine, estás a salvo, todos están a tu lado, todo está bien Katerine murmuró todo tipo de palabras de consuelo con mucha paciencia, y todos miraron en silencio Después de varios minutos, cuando Katerine dejó de susurrar y todos volvieron a sus sentidos Janet descubrió que, sin saberlo, se había deshecho de las garras mágicas de Simón Es solo que la muñeca originalmente blanca de Janet ahora se ha convertido en una zanahoria Siguió al médico y corrió a revisar Janet volvió de nuevo con dos bolsas de hielo en las manos y miró a Simón que aún dormía, y se sintió aún más insatisfecha cuando vio que Katerine estaba sentada al lado de la cama con aire casual y ojeando un libro Revista Este pequeño bastardo, debería haberlo mordido justo ahora, es repugnante Katerine la miró y sonrió No es todo culpa tuya Wow, te volviste hacia él, Kate, estoy celosa Janet se quejó al ver la apariencia indiferente de Katerine y dijo provocativamente Creo que este pequeño bastardo debe ser un maníaco violento, deberíamos mantenernos alejados de él en el futuro La cama con ternura, y dijo con algo de lástima Debería, pero es demasiado inseguro Capítulo 32 Los sueños rotos dispersos continuaron durante mucho tiempo Ver una película es como experimentar la vida de muchas personas Alguien estaba tocando amlet en un pequeño escenario, y el papel era el villano Claudio Alguien estaba montando una película en una habitación con poca luz, una máquina de manivela anticuada Alguien estaba practicando el piano en una luminosa sala de piano, sentado junto a él una doncella con el rostro lleno de admiración De vez en cuando hay una pequeña figura, acurrucada en un rincón por el miedo, los ojos cerrados, las orejas tapadas, pareciendo esconderse del mundo entero Incluso soñé con la ceremonia de graduación de ese año, cuando había gente con guitarras en la cena y todos cantaban juntos El principio del principio, es que cantemos Finalmente, estamos caminando El tú más amado es como el paisaje en el sueño Dijiste que te irías después de despertar del sueño, creo Cuando terminó la canción, mucha gente se echó a llorar Después Caer en el polvo Con los recuerdos de demasiadas personas, ese es probablemente el caso Sin embargo, también parece imposible encontrar una segunda referencia Al final, hubo incluso cierta confusión, ya fuera un sueño o un recuerdo No me gustan los recuerdos Las personas que siempre recuerdan el pasado menudo han perdido la esperanza en el futuro El camino que tengo por delante es tan ancho y tan lejano que no vale la pena Así que se despertó Después de un breve periodo de confusión, los recuerdos de la noche anterior inundaron mi mente Y al instante me volví alerta y me volví para mirar a la figura a mi lado Janet Homston, con cabello rubio esponjoso, está sentada al lado de la cama, su postura es un poco perezosa El pequeño tazón blanco en su mano aún cubre la mayor parte de su rostro Sus ojos azules son redondos y abiertos, y hay una luz tenue en el aire El olor a avena, la mujer claramente estaba bebiendo gachas en este momento Ahora, debería haberse asustado por la mirada en sus ojos cuando se despertó El cuerpo está completamente relajado y un poco arrepentido Al darse cuenta del círculo púrpura en el brazo justo de Janet que sostenía el tazón pequeño Miró hacia arriba e inconscientemente hizo una broma Entonces, ¿es esta una nueva forma de jugar que es popular recientemente? Janet parpadeó varias veces y finalmente era del ojos fríos que le hicieron sentir que su corazón estaba siendo apretado con fuerza en este momento Lentamente, colocó el tazón de avena en el gabinete contiguo y alcanzó la almohada debajo de la cabeza de Simón Simón no estaba un poco claro, así que miró hacia arriba y cooperó Entonces, la mujer abrazó la almohada y le dio un portazo ¡Bam, bam, bam! Pequeño bastardo, te dejaré jugar de una manera nueva, te dejaré jugar de una manera nueva, te dejaré jugar de una manera nueva Cuando se despertó, miró la situación a su alrededor Y el cansancio de la mujer, y Simón juzgó a Outkanet probablemente porque estuvo ocupada toda la noche Simón siempre ha estado agradecido con aquellos que son amables con él En este momento, ante el pequeño brote repentino de la mujer Simón simplemente giró la cabeza hacia un lado y dejó que Janet le acariciara la cabeza varias veces con una almohada no agresiva antes de rogar misericordia Mi Lady Reina, por favor explícalo ¿Puedes pelear de nuevo? Al escuchar las palabras de Simón, la almohada levantada de Janet se detuvo repentinamente y volvió a colocar la almohada sobre Simón, advirtiendo No me llames su Lady Reina, odio más este tipo de título Quiero llamar a Henry Simón no tuvo más remedio que asentir con la cabeza, levantó la mano y volvió a colocar la almohada sobre la suya Pero... algo parece estar mal, es al revés Janet se sentó nuevamente en el costado de la cama del hospital y luego estiró su muñeca derecha morada frente a Simón Mira, pequeño, agarraste esto anoche Entonces, ¿qué vas a hacer? Después de algunas miradas, descubrí que realmente había algunas huellas de manos, pero no sabía qué pasó anoche Originalmente queriendo hacer otra broma, notando los ojos brillantes y esperanzados de Janet, y pensando en el temperamento loco de esta mujer, Simón de repente se detuvo y respondió con seriedad Lo siento mucho, Henry, te invitaré a cenar cuando tengas tiempo Además, ¿qué pasa con Caterine? Casi me matas anoche, solo invítame a cenar, ni siquiera lo pienses Janet negó con la cabeza insatisfecha y luego explicó Cate se lo quedó ¿Qué hay de tú? La envié a descansar a mi estudio, ya sabes, justo sobre Benice BH Además, solo dormí más de tres horas Mira cuánto te tratamos Está bien Simón dijo sinceramente Gracias, Henry, y Caterine Janeta sintió con satisfacción, y tomó el pequeño tazón que acababa de tener, sin usar una cuchara, se llevó un pequeño sorbo a la boca como un gato Bebió en el suelo, y luego salió otra oración Entonces, ¿qué pasó anoche? Cinco piernas, todas ellas son las fracturas con minutas más graves, y tú siete le sacaste los dientes a un tipo Es tan miserable Simón sintió un leve dolor en todo el cuerpo, sacudió la cabeza, miró el techo de la sala y dijo a la ligera También quiero saber, ¿qué está pasando? Janeth dijo La policía anoche ya le pregunté a esos cinco tipos, pero no dijeron nada, como si querían comunicarse con el abogado Por cierto, mi abogado vendrá más tarde, un muy buen abogado Aunque esos tipos fueron golpeados es muy miserable, pero ellos son los atacantes, y la policía anoche estuvo de nuestro lado, así que aún podemos enjuiciarlos Simón solo Asintió Sí ¿Antes de que yo viniera? Simón negó con la cabeza, sintiendo el estado de sus propias sábanas, giró la cabeza para mirar a su alrededor, esta era una sala con baño, y luego le dijo a Janeth Genny, ¿puedes salir? ¿Un rato? Janeth parpadeó confundida ¿Por qué? Simón miró a la mujer que obviamente estaba fingiendo ser estúpida, y tuvo que señalar en dirección al baño Oh, esto no se puede hacer, Janeth inmediatamente negó con la cabeza y se puso de pie con preocupación Estás gravemente herida, te ayudaré Simón ya había sentido su cuerpo en secreto en este momento, excepto por cuanto Además del dolor, no noté ningún inconveniente en el movimiento de manos y pies En ese momento, al ver la apariencia seria de Janeth, el rostro de Simón finalmente mostró la misma expresión de impotencia que la habitual de Caterine Janeth se paró a su lado, observando a Simón mirándose fijamente, sin ninguna intención de levantarse, solo podía sonreír Extendió la mano y tomó un bolso de mano de la cama y lo puso a un lado de la cama de Simón, diciendo Está bien, soy tan tacaño que ni siquiera puedo mirarlo Si no tuviera miedo de que de repente atrápame de nuevo, lo habría visto todo justo ahora Tu ropa original fue tirada, acabo de comprarla Sin embargo, estás lesionado, por lo que solo puedes usar pantalones cortos por el momento Después de unas pocas palabras, la mujer se fue de mala gana Capítulo 33 Como vivo en casa de mi tío, me levanto temprano todas las mañanas y hoy no es la excepción En estos días, después de levantarme, habitualmente tocaba el piano en la habitación de mi primo Tocaba una serie de notas de Flying Bumblebee y luego corría a ayudar a mi tía a preparar el desayuno Sal de la habitación y dirígete a la cocina como de costumbre Mi tío estaba sentado en la sala leyendo el periódico, la notó salir y la saludó casualmente Buenos días, Genly Tía Buenos días, dijo la tía con una sonrisa Siempre te escucho tocar el piano en estos días, ¿y estás interesada en la música otra vez? Ayudando a la tía a dividir las ensaladas preparadas, sacudió la cabeza y dijo No Te molesta Por Supuesto que no, Lisa y Clark se mudaron, realmente espero que haya más ruido en la casa Tímido No me gusta tratar con la gente Por cierto, ¿se levantó? No lo vi Entonces la tía le indicó al tío en la sala que llamara al primo pequeño Carl para que se levantara Después de estar tan ocupada por un tiempo, una familia de cuatro se sentó en el restaurante y comenzó a desayunar La tía la ayudó a verter la leche y se la entregó, y luego le preguntó al tío del otro lado ¿Quién llamó esta mañana, tan temprano? El Tío dijo Janet Honston, un cliente muy importante, déjame ayudarla a lidiar con un caso Recuerdo a esa mujer, pensó mi tía por un rato, y dijo, siempre siento que ella no es normal ¿Es este el prejuicio de tu mujer? ¿Por qué no lo sentí? El primo pequeño que había inclinado la cabeza para comer de repente intervino Papá, esto demuestra que no eres normal Ella de repente se echó a reír La tía fingió estar enojada y golpeó la cabeza del primito ¿Cómo dices tu padre? El Tío solo sonrió, pero se volvió hacia ella nuevamente Genmi, este es un caso muy interesante, ven conmigo más tarde ve y echa un vistazo Ella está estudiando en la Facultad de Derecho de Yale y recibirá un doctorado en Derecho el próximo año Ha confirmado que será pasante en la oficina de su tío En este momento, escuchó lo que dijo su tío, e inmediatamente asintió Está bien Después del desayuno, se cambió a un traje profesional de mujer gris claro con cuadros Simplemente se ató una cola de caballo, se despidió de su tía y su prima y se fue de la comunidad de Veller con su tío en automóvil En el camino, mi tío le contó la situación general del caso Este incidente sucedió anoche en Santa Mónica Cinco jóvenes golpearon a un niño que salía del trabajo tarde en la noche Genmi, adivina qué pasó ¿Qué otra cosa? Pensó para sí misma, pero le preocupaba que representara a los cinco bastardos que golpean a la gente hoy Mi tío notó el cambio en su expresión y vio claramente sus pensamientos, y dijo Genmi, si este es el caso, será muy difícil para ti convertirte en un abogado calificado Sin embargo, estamos representando al niño que fue golpeado hoy Solo Entonces me sentí aliviado, así que pregunté Tío, ¿cuál es el resultado? El resultado, mi tío sonrió y vendió un pequeño pase antes de decir Los cinco jóvenes tenían las piernas rotas, en serio Había fracturas con minutas, y uno de ellos perdió siete dientes El niño que fue atacado solo sufrió algunas heridas leves Todavía estaba preocupada por el niño que fue golpeado Pero en este momento, después de escuchar lo que dijo su tío, abrió Su boca Mostrando una mirada increíble, y dijo ¿Él, es el Bruce Lee? Oh, ya veremos cuando pasemos por allí Luego, en el centro médico de la UCLA en Santa Mónica Volvió a ver la figura enfocada sosteniendo la guitarra en Beníce B.H. Simón, este es el abogado George Norman Es muy poderoso Definitivamente nos ayudará a limpiar esos desechos Oh, George, este es Simón, Simón Oesteros Simón Oestello Inmediatamente recordé el nombre El tío le estrechó la mano al niño, se dio la vuelta y la presentó de nuevo Luego, una muy dama se adelantó, le tendió la mano y dijo tímidamente Hola, soy Jennifer Rebold Simón sonrió y estrechó la mano de la chica con la cola de caballo frente a él, diciendo Rebleré, lo sé, este es el significado del arco iris, ¿verdad? Jennifer Reibold asintió, con algo de sorpresa, dijo Sí Reibold, Reibold, es una variación del cuerpo Rainbow, Rainbow No esperaba que supiera este tipo de conocimiento poco común, pero no sabía el origen de Westeros Sin embargo, obviamente no se recordaba a sí mismo en absoluto, y no pudo evitar sentirse un poco perdido Pensando en esto, siguió estrechando la mano de Janet Hongston a su lado y lo saludó De repente recordé que ésta debería ser la mujer que quería robar el dinero de la caja de su piano ese día Resultó que no sólo se conocían, sino que también eran muy cercanos Obviamente, los amigos comunes no estarían tan dedicados a la cama Cuando la otra parte fue hospitalizada Después de la charla, George Norman se sentó al lado de la cama de Simón Sacó su libreta y comenzó a pedir detalles más específicos de los eventos de la noche anterior Jennifer Leibold también sostenía un cuaderno y se sentó junto a su tío con expresión seria Simón también cooperó tanto como pudo Después de conversar así durante más de media hora George Norman se fue y se fue temporalmente Con la intención de comunicarse con la policía a cargo del caso Simón y Janet eran los únicos dos que quedaban en la sala de Simón por el momento Sin embargo, antes de que se silenciara por mucho tiempo Llamaron a la puerta y entró un hombre alto de mediana edad con anteojos sin montura Señor Westeros Confirmó el hombre de mediana edad y le entregó la tarjeta comercial Soy el abogado que representa a Derek Wheeler, Mark Stein y otros Todavía estaba sonriendo Janet perdió la cara cuando escuchó la presentación Simón permaneció tranquilo y dijo Hola, señor Wheeler A Derek Wheeler no le importó la indiferencia de Janet, pero no se sentó Seguía de pie junto a la cama de Simón, condescendientemente, y dijo Señor Westeros, después de al comunicarme con mis clientes Descubrí que todavía les infligió lesiones violentas a pesar de que han perdido su capacidad de resistencia Lo cual es un delito muy grave de lesiones intencionales Vaya a la corte y usted también irá a la cárcel Además, yo sé que eres un guionista en potencia que acaba de firmar un contrato con Fox Que podría arruinarse si hace crecer tu carrera personal Tan pronto como Derek Wheeler terminó de hablar, Janet ya estaba insatisfecha Este señor, la amenaza ha terminado Puedes salir y declararemos tu amenaza en la corte Derek Wheeler estaba un poco atónito Pero no esperaba que solo estaba comenzando un presagio y estaba a punto de ser expulsado Tuvo que volverse hacia Simón en la cama del hospital, esperando que el chico tuviera algunas ideas Simón reflexionó un momento y estaba a punto de hablar cuando volvieron a llamar a la puerta Y el abogado George Norman regresó corriendo con Jennifer Leibold Cuando Derek Wheeler vio a George Norman, una expresión inesperada apareció en su rostro Y Simón incluso notó una clara conciencia culpable en el rostro del otro George Norman también estaba un poco sorprendido Pero luego había un poco de burla en su tono Derek, esta vez, seremos oponentes otra vez Derek Wheeler parecía rígido y, después de un momento, dijo George, esto es realmente sorprendente Sin embargo, en nombre de mi cliente, quiero resolver este asunto de manera pacífica Aunque su cliente fue golpeado primero, pero también tenía comportamiento defensivo muy serio Entonces, mi cliente espera que este asunto se pueda reconciliar Janet escuchó las palabras y dijo de inmediato ¿Reconciliación? Ja, eso no es lo que dijo la mujer anoche Hasta el final, todavía quiero que me acompañes hasta el final Derek Wheeler terminó de explicar, pero ignoró a los demás y miró a Simón nuevamente En el análisis final, este asunto todavía está con el chico frente a él Simón bajó los ojos y se quedó en silencio por un momento Luego le dijo a Derek Wheeler 500,000, quiero ver el cheque antes del mediodía Y luego este asunto se acabó De lo contrario, los demandaré por asesinato Simón dijo, todos en la sala estaba atónito Janet reaccionó primero Se abalanzó y pellizcó con fuerza la cara de Simón Muy insatisfecha Pequeño bastardo, estás mirando dinero No queremos dinero Vamos a enviar esos desperdicios a prisión George la expresión de Norman también fue muy sorprendida Pero no habló Jennifer Leibold miró al chico en la cama con un poco de decepción en su rostro Simón ignoró los cambios en las expresiones de todos Después de hablar, se volvió hacia George Norman y le dijo Señor Norman, ¿puedo demandarlos por asesinato? George Norman hizo una pausa y asintió Por supuesto Derrick cuando Wheeler escuchó la solicitud de Simón Su expresión cambió Originalmente esperaba obtener un resultado de liquidación para su cliente Que ambas partes debían Pero no esperaba que el niño pidiera 500.000 dólares Que no es una pequeña suma de dinero Sin embargo, esto está precisamente dentro del alcance del compromiso de otro cliente El cliente ahora prefiere que el asunto se resuelva rápido Además, si el chico comienza a procesar a Mark Stein y otros por asesinato Los cinco jóvenes obviamente no estarán dispuestos a cargar con un delito tan grave Y es muy probable que el cliente también esté involucrado Las cosas se harán más grandes para entonces Después de dudar por un momento, Derrick Wheeler sonrió y asintió Está bien, señor Westeros, le pasaré su solicitud a mi cliente Después de eso, Derrick Wheeler se despidió y dejó la sala de Simón Entonces, la atmósfera en la habitación también se estancó George Norman no esperaba que las cosas cambiaran tan rápido Mirando a Janet, que estaba sentada de espaldas a Simón Que era una niña pequeña al otro lado de la cama del hospital Por lo que sólo pudo decir Señorita Holmston, en este caso, saldremos primero Ahora, si es necesario, volveremos al mediodía Janet no dijo nada Simón tuvo que decir Gracias por venir aquí, señor Norman Este es mi trabajo, asintió George Norman Jaló a su sobrina a su lado Y los dos salieron juntos de la sala de Simón La habitación estaba en completo silencio Simón esperó pacientemente un rato Al ver que Janet seguía en silencio Tuvo que tomar la iniciativa de preguntar Henry, ¿quieres escuchar un chiste? Punto 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 ¿Qué tal te canto una canción? Estoy planeando hacer una película recientemente ¿Quieres venir y hacer un cameo? Punto 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 Después de persuadir por un tiempo No hubo ningún resultado Y Simón tuvo que rendirse Cerca del mediodía Caterine, que había descansado unas horas Llegó nuevamente al hospital Janet, que no había hablado con Simón Durante más de una hora Inmediatamente comenzó a quejarse Acusando a Simón de ser un pobre bastardo Que pedía dinero y no tenía huesos Antes de que Caterine pudiera hacer más preguntas Derek Wehler regresó con un cheque Por 500.000 dólares y un acuerdo Aunque muy insatisfecha con el comportamiento de Simón Janet volvió a llamar al abogado George Norman Sin embargo, esta vez Solo quedó George Norman El abogado George Norman confirmó cuidadosamente El acuerdo de conciliación presentado por Derek Wehler Y dijo que no hubo ningún problema Antes de que Simón firmara con su nombre Cuando Derek Wehler se fue Janet arrojó el cheque dejado por la otra parte a Simón Y se burló Está bien, ahora eres millonario ¿Estás satisfecho? Simón no habló y recogió las sábanas Miró hacia abajo El cheque en silencio por un momento Luego se lo entregó a la mujer sentada a su lado y dijo Caterine, encuentra una organización benéfica y dona esto Caterine aceptó El cheque aturdida ¿Eh? George Norman, que quería irse Se tragó temporalmente sus palabras de despedida Simón miró a Janet al otro lado de la cama del hospital Y dijo con una sonrisa No puedo pedir este dinero O Janet no se preocupará por mí en el futuro Janet curvó los labios con insatisfacción Entonces, ¿por qué lo quieres? Tan frustrante Simón bajó los ojos nuevamente Sus pensamientos parecían ser un poco lentos Y susurró Solo quiero confirmar una cosa Janet sintió que la voz de Simón era un poco baja Y se inclinó hacia adelante ¿Estás confirmado? ¿Confirmado? ¿Confirmado qué? Simón volvió a levantar la cabeza Aún con esa sonrisa inofensiva Pero con una extraña indiferencia en su tono Dijo a la ligera Todavía falta una pierna Capítulo 34 Siguiendo las palabras de Simón La sala volvió a caer en un breve silencio La sugerencia de Simón ya era muy obvia Había pedido 500.000 dólares en compensación Solo para probar si había un agente detrás del incidente Que podría haber identificado aproximadamente Entonces, tal vez impulsado por algunos factores Tal vez el tipo que estaba aterrorizado En el incidente de la noche anterior Quería resolver el asunto lo antes posible Y Simón recibió el cheque por los 500.000 sin problemas Pero claramente no le importaba el dinero Incluso repugnancia Solo quiere un resultado ojo por ojo Caterine no sabía la verdad De las cabezas blancas son tan nuevas como las viejas Pero desde el primer encuentro Simón le dio una sensación de déjabú Y siempre fue capaz de impresionarla al máximo en cada contacto Durante este tiempo Aunque solo se veían ocasionalmente Y hablaban por teléfono ocasionalmente Caterine, sin saberlo Había considerado a Simón como uno de sus mejores amigos En este momento Al escuchar a Simón decir esto Caterine no pudo evitar sentir una fuerte preocupación en su corazón Las grandes cicatrices en el cuerpo de Simón anoche Hicieron que no le importara en absoluto La persona que Simón quería romperle la pierna nuevamente E incluso sintió que no sería exagerado Enseñarle a la otra parte un poco más difícil Sin embargo Caterine no quería que Simón se metiera en problemas de seguimiento Alguien que puede obtener fácilmente un cheque por 500.000 No puede ser un don nadie Roto la pierna de una persona así Simón será muy difícil de salir a continuación Además Caterine también estaba vagamente preocupada Por el estado mental de Simón La locura de Janet es En el análisis final Solo el temperamento de una niña Que se mima en condiciones de vida favorables Sin embargo Caterine recordaba claramente Que cuando se conocieron Simón era el autobús que abordó desde Watsonville Luego dijo que era del manicomio de Watsonville La gente común a menudo toma las palabras de Simón como una broma Pero Caterine no lo cree en absoluto Luego Un recién llegado sin calificaciones Persuadió con éxito a Jonathan Friedman Para que lo contratara y se convirtiera en el único guionista con su nombre Cuando ella le presentó el pasado En realidad solo esperaba que Jonathan Friedman El vicepresidente de UMA Pudiera conseguirle un agente ordinario Siempre que pueda firmar bajo el estandarte de la AM Ya es una oportunidad muy rara para la mayoría de las personas Luego Vio el asombroso abejorro volador en Benice Beach Inmediatamente recibió 200.000 dólares Por su primer contrato con la productora cinematográfica Aunque hay algunos juegos inhumanos en él Para un chico de 18 años Esto es suficiente para que mucha gente lo mire de todos modos Al final Incluso incluía las 5 piernas que se había roto la noche anterior El bate de béisbol también lo golpeó Pero no causó mucho daño Pero destrozó los huesos de las piernas de los jóvenes Lo que también es imposible para la gente común Todo esto hace que Caterine confirme que Simón es un genio Sin embargo El genio y el lunático siempre están separados por una delgada línea Pensando así, Caterine, sin saberlo Tomó la mano de Simón Miró al niño en la cama con sinceridad y dijo en voz baja Simón, prométeme, este asunto terminará aquí Simón nunca ha sido alguien que sea bueno para perdonar Sin embargo, en ese momento Al sentir la frescura de la palma de Caterine Simón descubrió que la fuerte ira que había invadido su corazón Desde la noche anterior se derritió gradualmente como el hielo y la nieve Después de un momento de silencio En los ojos expectantes de Caterine Simón asintió levemente Está bien, Caterine, te escucharé Al escuchar las palabras de Simón La atmósfera estancada a su alrededor se alivió Janet, que estaba de pie al final de la cama También se recuperó de los ojos indiferentes de Simón Sin la menor emoción en este momento Y notó que las manos de las dos personas frente a ella todavía se mantenían juntas Janet parpadeó y de repente quiso avanza Y llévate a Caterine apartó la mano y la reemplazó con la suya George Norman, que actuaba en silencio como espectador Recordó la escena de hace un momento y la situación frente a él Y de repente sintió que a su sobrina le gustaría escuchar este resultado Por alguna razón, Jennifer Quien llegó a tratar el caso muy animada esta mañana Escuchó que el joven pedía 500.000 dólares en compensación Y ella permaneció muy deprimida durante toda la mañana Y solo guardó silencio ante su consulta Entonces, todos, George Norman tomó la iniciativa de decir Después de ver que el polvo se había asentado Dado que ese es el caso, creo que es hora de que me vaya Caterine escuchó a George Norman hablar Y luego se dio cuenta de que estaba esperando El chico frente a ella Parecía que su mano era un poco larga Y rápidamente la soltó como si nada hubiera pasado Pero no se atrevió a ir a ver a Simón en la cama del hospital nuevamente Se levantó y dijo Señor Norman, lo llevaré George Norman asintió Pero estaba en el bolsillo de su traje Sacó una tarjeta de presentación Y se la entregó formalmente a Simón en la cama del hospital Y dijo Señor Westeros, este es mi tarjeta de presentación Si la necesita en el futuro Puede llamarme en cualquier momento Simón tomó la tarjeta de presentación y asintió Dijo Lo haré, señor Norman Además, no tengo una dirección por el momento Puede enviar la factura de hoy a Caterine Y ella me la pasará a mí Aunque debido a la persuasión de Caterine Simón se dio por vencido y continuó con el plan Sin embargo, el incidente no terminó en silencio Para aquellos en este círculo Hollywood nunca ha tenido dificultades para guardar secretos En los días siguientes El rumor de que a varios amigos de cierta estrella masculina De primera línea se les rompieron los huesos de las piernas Se extendió rápidamente por todo Hollywood Y varios rumores en torno al incidente continuaron fermentando Como fiesta, Simón Un guionista novato que acaba de pisar el umbral de Hollywood Ha vuelto a caer en el campo de visión de muchas personas Simón no sabía cómo todos hablaban de sí mismo en el círculo Pero en sólo unos días de hospitalización La mayoría de las personas que conoció después de su llegada a Los Ángeles También vinieron a visitarlo a propósito Incluso a cargo de la producción Del efecto mariposa El cineasta David Giller también hizo acto de presencia Fuera de su apretada agenda Además, los cinco jóvenes cuyas piernas fueron rotas por Simón También se han convertido en el blanco de la atención de muchas personas Todo el mundo sabe que estos cinco jóvenes son los mejores amigos de Mateo Roderick Vinculado a una serie de hechos recientes No es difícil para todos deducir la verdad de algunos hechos Cuando Jonathan Friedman visitó a Simón También le habló al respecto Se dice que Norman Broca también emitió una orden de mordaza menos formal Pero fue completamente incapaz de evitar la propagación de varias especulaciones Al mismo tiempo, las palabras de la gente también persuadieron débilmente a Simón De no continuar con las investigaciones Ahora que se ha tomado la decisión Simón, naturalmente, no se arrepentirá Aunque el médico esperaba que Simón pudiera ser observado en el hospital Durante al menos una semana Ya que fue admitido en el hospital el martes por la noche Simón solo se quedó hasta el fin de semana Y se apresuró a realizar los procedimientos de alta La nueva semana también tiene la primera reunión de producción del efecto mariposa Y también está relacionada con la revisión del guión Simón dijo el día que David Giller lo visitó Que no necesitaba ajustar el tiempo especialmente para él Y llegaría a tiempo cuando llegara el momento Capítulo 35 Tiempo sin saberlo ha llegado a finales de julio Hoy es lunes 28 de julio A las 9 de la mañana Simón llegó puntual a los estudios Fox en Century City, Beverly Hills Dado que la lesión en su cuerpo no se ha recuperado por completo Simón no volvió a andar en bicicleta hoy Pero hizo una cita para alquilarla Al llegar a los estudios Fox Simón se dio cuenta de que no tenía pase El portero miró con desconfianza al joven que decía venir a la reunión de producción de la película Y al cabo de un rato accedió a llamarlo por teléfono Unos minutos más tarde El asistente del productor de Butterfly Effect David Giller Llegó a la puerta y llevó a Simón adentro Simón siguió al asistente a la oficina de David Giller Y Brian de Palma había llegado temprano Lo que hizo que Simón se sintiera un poco avergonzado Sin embargo A David Giller y Brian de Palma no les importó mucho Y preguntaron con preocupación Cómo se estaba recuperando de la lesión de Simón Después de una breve charla Peter Sanders, vicepresidente de Fox Pictures Y Vincent Hill, otro analista profesional de guiones de Fox También llegaron uno tras otro Y la reunión de hoy comenzó oficialmente En una pequeña sala de conferencias en el edificio administrativo de Fox Studios Tres cineastas, David Giller, Brian de Palma y Simón Y otros dos estaban sentados alrededor de una mesa de conferencias Y la secretaria puso copias del guión y se distribuyó un memorándum El anterior guión de Butterfly Effect ha sido pulido durante siete años y ha quedado muy perfecto Simón no pensó que había mucho espacio para modificaciones en el guión Que sacó de acuerdo con la versión teatral final de la película Sin embargo, cuando Simón abrió el memorándum realizado por el analista de guiones llamado Vincent Hill en la sala, sintió que quería obtener los 60.000 dólares restantes en el próximo pago Y parecía que no lo haría tan fácil Simón recibió su primer cheque de pago de 140.000 dólares del contrato de Fox el jueves pasado Mientras aún estaba en el hospital En el memorándum que tengo delante, desde el título del guión hasta el final de la historia Vincent Hill ha presentado una evaluación muy detallada y las sugerencias de revisión correspondientes Simón lo ojeó aproximadamente y descubrió que había más de 50 anotaciones Lo que equivalía casi a una opinión de revisión por cada dos páginas del guión Dejando el memorándum en su mano, Simón levantó la vista y miró a las otras personas A excepción de Vincent Hill, los otros tres también estaban leyendo el memorándum David Giller y Peter Sanders estaban inexpresivos Ryan de Palma frunció el ceño ligeramente Como guionista que acaba de debutar, Simón tiene muy claro que no tiene mucho que decir en la revisión de guiones Si quiere obtener el pago final de seguimiento de 60,000 Solo puede revisar honestamente el guión de acuerdo con los requisitos de la compañía cinematográfica O renunciar a este poder y dejar que Fox contrate a otros guionistas Con eso en mente, Simón volvió a centrar su atención en el memorándum que tenía delante Incluso sin decir mucho, Simón decidió mantener la integridad del guión tanto como fuera posible Después de un rato, Brian de Palma habló primero, con evidente insatisfacción en su tono Y le preguntó directamente al vicepresidente de Fox, Peter Sanders Peter, ¿quieres que esta película sea PG nivel 13, verdad? Simón levantó la cabeza nuevamente cuando oyó hablar a Brian de Palma Después de leer detenidamente el memorándum que tenía en la mano Simón también descubrió las intenciones de Fox La primera versión del guión de Butterfly efectiene demasiados elementos adultos Y el tono de la película tiende a ser oscuro Y fácilmente tendrá una clasificación R en el futuro Esto significa que los adolescentes menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto para mirar Lo que bloquea efectivamente a una gran parte de la audiencia adolescente del teatro En este punto, Simón se dio cuenta Basándose en el consejo del memorándum que tenía en la mano De que Fox claramente quería anular la mayoría de las tramas Que podrían afectar los índices de audiencia de la película Como el mercado cinematográfico más grande del mundo Estados Unidos ha adoptado durante mucho tiempo un sistema maduro de clasificación de películas De acuerdo con las regulaciones de la Motion Picture Association of America, MPAA Las películas cinematográficas en América del Norte se dividen en 5 grados G, PG, PG, 13, R y NC, 17 De estos, el grado G es el grado de masa más flexible Lo que significa que puede ser visto por personas de todas las edades NC, 17 es el nivel más restrictivo y los niños menores de 17 años no pueden verlo Además de los 3 niveles, cuanto más cerca del nivel NC, 17, más estrecha será la audiencia Desde un punto de vista puramente comercial, el comportamiento de Fox es comprensible Si la película se puede ajustar del nivel R al nivel PG, 13 Lo que requiere que los padres vean la película antes de los 13 años Entonces la audiencia de mercado de la película se expandirá mucho en el futuro Sin embargo, desde la perspectiva de la historia del efecto mariposa Es muy imprudente que Fox lo haga Brian, debes saber que la inversión en esta película es de 10 millones de dólares estadounidenses Respondió sin cambios Peter Sanders después de escuchar el cuestionamiento de Brian De Palma Entonces, tenemos que considerar las perspectivas comerciales de la película Su cabeza y dijo En mi opinión, el guión del efecto mariposa es bastante perfecto Si haces esto, solo destruirás la estructura general del guión Además, desde Carrie la bruja, las películas que dirigí tienen siempre han tenido clasificación R Siempre que sean buenas películas, obtendrán suficientes beneficios comerciales Así que no creo que haya nada de malo en esto Dado que Simón puede escribir un guión perfecto También puede revisar un guión más perfecto de acuerdo con nuestros requisitos Respondió Peter Sanders Abrían de Palma, pero se volvió un poco hacia Simón Él dijo Entonces, Simón, ¿tienes esta confianza? Aunque el tono de Peter Sanders fue muy amable Con el aliento de un anciano, Simón era muy consciente de la descortesía en las palabras del otro Incluso si sabía que no tenía mucho que decir en este asunto, Simón no pretendía ser una respuesta Sintiendo el sutil objetivo de Peter Sanders, Simón ya no fue cortés Señor Sanders, con el debido respeto, el efecto mariposa en sí mismo ya es un guión de historia muy estrechamente entrelazado Como si fuera una gran red, y tirando de cualquier hilo Puede involucrar el todo Si sigue los requisitos de este memorándum, puede terminar con una historia completamente diferente Entonces, si Fox quiere un PG, si es una película de 13 niveles, tal vez pueda reescribir un guión Peter Sanders no no esperaba que Simón hablara tan bruscamente Pensando en el joven que acaba de romper los huesos de la pierna de 5 jóvenes la semana pasada Inconscientemente reprimiendo la refutación que quería dejar escapar Levantó las cejas y se volvió hacia David Giller David, ¿a qué te refieres? David Giller mostró una expresión de media sonrisa en su rostro y levantó la mano El memorándum decía Peter, el resultado de mi comunicación con Ronald la semana pasada no fue así Hablando de índices de audiencia Las dos películas de Fox lanzado este verano Space Station a principios de junio PG, 18 millones el presupuesto de dólares estadounidenses Pero al final solo logró obtener una taquilla de 9 millones de dólares estadounidenses El mes pasado Alien 2, clasificación R, tuvo un presupuesto similar de 18,5 millones de dólares estadounidenses Y solo dos semanas después de su estreno, la taquilla alcanzó los 25 millones de dólares estadounidenses Así que no creo que haya nada de malo en que el efecto mariposa tenga la clasificación R en la futuro Si insiste en que la reunión de hoy proceda de acuerdo con este memorándum No tengo más remedio que cancelar la reunión y volver a hablar con Ronald Capítulo 36 Simón miró la situación frente a él y se preguntó por qué la primera reunión de producción del efecto mariposa Cayó en una situación tan vergonzosa de ojo por ojo Sin embargo, considerando las actitudes de David Giller y Brian de Palma Simón no está demasiado preocupado por el avance del asunto Estas dos celebridades de Hollywood a las que tampoco les falta voz obviamente tienen la misma posición Después de confirmar esto, Simón se sintió aliviado y en secreto comenzó a analizar la situación frente a él Hollywood también tiene una estructura de poder muy compleja Pero por lo general, es muy simple determinar la autoridad de una persona en Hollywood Solo necesita ver su afiliación, es decir, a qué clase en Hollywood es responsable la persona A partir de las palabras de David Giller hace un momento Simón se dio cuenta de que la otra parte debería ser directamente responsable ante Ronald Goldberg Presidente de Fox Films, y no bajo el control de Peter Sanders, el vicepresidente de Fox frente a él Puede ser dice que es igual Incluso, por el impulso cuando los dos se comunicaron Simón también notó que David Giller obviamente tenía la ventaja Dado que quiere cooperar en el proyecto Butterfly Effect Simón, naturalmente, ha hecho algunos deberes por adelantado David Giller, que ahora tiene 50 años Es el productor de la próxima Alien 2 de Fox, y Simón no sabe Luego, combinado con el contraste deliberado en las palabras de David Giller hace un momento Simón se dio cuenta de que es probable que Peter Sanders esté relacionado con el proyecto Space Station de Fox Que fracasó en la taquilla este verano Con un presupuesto de 18 millones de dólares estadounidenses El programa de mayor calidad a principios de junio La taquilla fue solo de los primeros 9 millones Este salto mortal no fue muy grande Las cosas resultaron como Simón esperaba Después de las últimas palabras de David Giller La cara de Peter Sanders de repente Se puso un poco fea, y la comisura de su boca se torció ligeramente Y luego dijo David, estoy haciendo esto solo porque la inversión de 10 millones de dólares estadounidenses de la compañía es responsable Y no significa apuntar a nadie David Giller sintió que el impulso de Peter Sanders se suavizó, y dejó de perseguirlo, diciendo Por supuesto, esta es tu responsabilidad Pero, Peter, todo lo que necesitas para asegurarte es que la inversión en la película se está utilizando en el lugar correcto Sin dictar de qué se trata la película, que es lo que Brian y yo hacemos Peter Sanders sintió lo no negociable en el tono De David Giller Strong, después de dudar por un momento, se encogió de hombros Está bien, espero que no arruines esta película La toma del poder fracasó Simón llegó a tal conclusión en secreto en su corazón Miró a Peter Sanders nuevamente y se dio cuenta al mismo tiempo de que este es un tipo que es muy bueno para intimidar a los suaves y temer al viento El intento de Peter Sanders de hacerse con el liderazgo creativo del efecto mariposa fue bloqueado por David Giller Y la siguiente reunión fue obviamente mucho más normal Sin embargo, aún así, David Giller y Brian de Palma hicieron muchos comentarios sobre la revisión del guión Los comentarios de David Giller se centraron en el título y el final de la película, que es similar a lo que acaba de escribirse en el memorándum Como productor que necesita considerar las futuras perspectivas comerciales de la película David Giller también espera que la película pueda tener un nombre más popular Al mismo tiempo, David también quiere que Simón reescriba un final más suave En lugar de terminar con el héroe estrangulándose en el vientre de su madre Esto sin duda se remonta al final original La opinión de Brian de Palma es que espera comprimir las escenas de la infancia del protagonista a menos de 20 minutos Para evitar que esta parte del presagio sea demasiado larga En comparación con el memorando original que era casi aleatorio Las opiniones de los dos eran muy profesionales en este momento Aunque Simón no podía estar completamente de acuerdo, también lo tomó muy en serio Los tres creadores principales discutieron sin nadie más Pero Peter Sanders, que se quedó a un lado, no se fue Y permaneció en la sala de conferencias, interviniendo de vez en cuando Así que no fue hasta la hora del almuerzo que Peter Sanders se levantó para irse Y dijo que tenía otro trabajo por la tarde y que no volvería En el restaurante de la casa de Fox Studios, después de varios contactos Tanto David Giller como Brian de Palma tenían mucho cariño a Simón Un joven prometedor Después de pedir el almuerzo, David Giller también tomó la iniciativa Reveló algunos no tan secretos Historias internas a Simón Resultó que Space Station, que fue un fiasco en la taquilla del verano Era el proyecto casamentero de Peter Sanders Fox no solo le dio a la película un presupuesto de producción de alto nivel de 18 millones de dólares estadounidenses Sino también la mejor película Goldberg también nombró personalmente al productor ejecutivo Todo esto se debe a la heroína de Space Station llamada Kate Capsow La prometida de Steven Spielberg Al escuchar esto, Simón entendió de inmediato lo que estaba haciendo Fox En el tiempo y espacio originales, no es exagerado decir que en las últimas tres décadas del siglo XX Hollywood era casi el mundo de Spielberg Con el gran éxito de Tiburón, Alienet, En busca del Arca Perdida, Parque Jurásico y otras películas Spielberg es completamente una estrella de Hollywood Aunque Spielberg pertenece a los directores de línea directa de Warner, Universal y Paramount Además de estos tres, cualquier otra empresa está intentando por todos los medios tener una relación con Spielberg Además de la estación espacial en este momento, Simón también vio recientemente en The Hollywood Reporter Que Disney acaba de aprobar una película animada de acción en vivo en cooperación con Amberlynn Films de Spielberg Llamada quien engañó a Roger Rabbit Para ser parte del campamento de Spielberg, Disney presupuestó la friolera de 45 millones para la película Ya sabes, en la década de 1980, el costo presupuestario de las grandes películas de Hollywood generalmente se controlaba dentro de los 20 millones de dólares estadounidenses Solo las películas relacionadas con Spielberg pueden superar fácilmente este límite de presupuesto pesado E incluso duplicar el costo del presupuesto promedio varias veces En el restaurante, al notar la leve envidia y fascinación en el rostro de Simón Los dos hombres de mediana edad, ambos de 40 y 50 años, se sonrieron Cada año, innumerables jóvenes en Hollywood sueñan con convertirse en un segundo Spielberg Pero muy pocos de ellos son capaces de lograrlo Pero el joven que tiene delante, a menos de dos meses de haber entrado en Hollywood Ya ha llamado mucho la atención, sumado al indudable talento mostrado por Simón David Hilles y Brian de Palma Todos dan cuenta de que Simón definitivamente podrá hacer un gran avance en Hollywood en el futuro Por lo tanto, en este momento, a las dos celebridades de Hollywood Que ya alcanzaron la mediana edad y se hicieron famosas No les importa empujar a este joven en absoluto David Hilles inspiró ligeramente la ambición de Simón Y Brian de Palma, que también estaba sentado frente a Simón También preguntó Simón, escucha a Jonathan ¿Planeas hacer una película experimental? ¿Puedes decirme? Tal vez David y yo podamos darte algo Consejo Simón no se dio cuenta de que las dos personas de mediana edad frente a él se estaban apoyando mutuamente intencionalmente o no Incluso si lo supiera, solo estaría agradecido por la amabilidad del otro Habiendo pasado más de diez años en un círculo similar en su vida anterior Simón sabía la importancia de las conexiones en ese círculo En realidad, iba a hablar de esto en la reunión de la mañana Simón escuchó la pregunta de Brian de Palma Y sacó el guión y las escenas del olorán de la mochila en la silla junto a él Los bocetos fueron entregados a David Hiller Y Brian de Palma respectivamente, diciendo David y Brian, no creo que debamos cambiar el título de la película El Efecto Mariposa En el incidente, debido a muchos informes de los medios, muchas personas han notado el término Efecto Mariposa Además, la película experimental que planeó hacer llamada Lolarán también se puede explicar muy vívidamente El concepto de Efecto Mariposa En ese momento, si Fox puede proporcionar algunos recursos de medios para apoyar, a través de esta película El concepto de Efecto Mariposa se extenderá más ampliamente Al final, incluso si algunas personas no entienden el significado de este término Siempre que se opere la popularidad general de la película Este grupo de palabras también puede convertirse en un suspenso que atraiga al público al teatro Aunque se dio cuenta de la intención de Simón de usar Fox para ayudar a promocionar su película Simón tiene una personalidad única para la comercialización de películas La retórica de la opinión todavía hizo que David Hiller, que acababa de abrir el guión de Lola Corre Asintió levemente Junto a David Hiller, Brian de Palma se sintió atraído por los dibujos de planos divididos altamente profesionales de Simón Al ver que ambos estaban interesados, Simón naturalmente cambió el tema a Lolarán y continuó Acerca de Lolarán, esta es una película experimental con una estructura paralela de tres etapas La historia es muy simple, el novio de Lola, Manly Perdió accidentalmente 100,000 Para evitar que su jefe mate a su novio, Lola debe recaudar 100,000 en 20 minutos y correr a la ubicación de Manly Sin embargo, quiero usar videojuegos El modo de ruptura del videojuego muestra la historia Según a la configuración de reversión del videojuego, Lola hace tres intentos diferentes en la misma escena Para recaudar 100,000 y correr hacia su novio Los resultados de estos tres intentos varían Al mismo tiempo, cada vez que Lola corre, también tiene un impacto muy sutil En la vida de algunas personas con las que se encuentra en el camino Y estos efectos continúan magnificándose Eventualmente conduciendo a tendencias de vida completamente diferentes para estas personas Que es el efecto mariposa El guión de Lola Room no es largo David Giller, escuchando la explicación de Simón Ha leído rápidamente la trama de Lola chocando con la mujer del cochecito en el primer cruce Brian de Palma se sintió atraído por el guión gráfico de Simón Y no ignoró la elaboración de Simón En ese momento, levantó la cabeza y preguntó Simón, ¿cómo planeas expresar este efecto mariposa? Fotomontaje, Simón Respondió simplemente Cada vez que Lola se encuentra con un personaje clave Puede insertar un montaje fotográfico rápido para mostrar la dirección de vida posterior de estas personas Al escuchar la explicación de Simón Brian de Palma pensó por un momento Una expresión de admiración apareció gradualmente en su rostro Cara, y no pudo evitar levantar la mano y golpear ligeramente la mesa Diciendo Es una idea increíble Aunque había visto esta forma de expresión en el guión de antemano David Gilles Y todavía asintió con la cabeza y elogió sin dudar Excelente David Gilles y Brian de Palma han estado inmersos en Hollywood durante décadas Y cuanto más tiempo han estado juntos, más me doy cuenta de lo difícil que es innovar en este círculo Mientras Simón continuaba explicando, los dos sintieron incluso levemente que la película de Simón Si se hacía bien, definitivamente se convertiría en un objeto de aprendizaje e imitación para muchos cineastas de Hollywood en el futuro El camarero del restaurante ya había subido el almuerzo, pero ninguno de los tres quería comer Después de hablar cuidadosamente durante más de media hora, David Gilles dijo Entonces, Simón, ¿quieres decir que planeas usar tu pago del efecto mariposa para completar esta película? Simón asintió y dijo Sí David Gilles pensó por un momento y dijo La tarifa de su contrato es de 200,000 en total Después de deducir la comisión del corredor y los impuestos reservados, el máximo es solo 150,000 Si filma con una cámara de 16 milímetros, tal vez sea suficiente, pero es una pérdida de su guión ¿Por qué no hacer una película estándar de 35 milímetros? Simón hizo una pausa y dijo David, originalmente planeé usar una película de 35 milímetros para filmar El tono de David Gilles también se detuvo esta vez y dijo ¿Quieres decir 150.000 dólares, filmado en una película de 35 milímetros? Simón, tienes que entender que aunque parecen ser solo dos modos de filmación con diferentes especificaciones La película de 16 milímetros y la película de 35 milímetros son definitivamente dos especificaciones de producción completamente diferentes Su película también involucra muchas escenas de locaciones Sin el apoyo de un equipo profesional completo, es muy difícil implementar el rodaje Entonces, 150,000 dólares estadounidenses, no hay forma de que esta película se pueda hacer Al escuchar a David Gilles, un conocido productor de Hollywood con décadas de experiencia en producción Decir eso, Simón finalmente confirmó una duda que había estado rondando su mente por un tiempo El Lollaran original, el nivel de producción de todos los aspectos Ya sea imagen, banda sonora, iluminación, escenario e incluso edición No hay absolutamente ninguna señal de demasiadas películas de bajo presupuesto Simón siempre había pensado que esto podría deberse al genio del director Tom Ticuer El costo de producción de la industria cinematográfica siempre ha sido muy flexible Además, Simón no sabe mucho sobre las especificaciones generales del cine alemán Los 350 mil marcos alemanes que se recuerdan, convertidos a dólares estadounidenses, son unos 180 mil Convertido a RMB, eso es alrededor de 1,5 millones 1,5 millones de RMB, en 1998, fue definitivamente más que suficiente para hacer una película Sin embargo, con los preparativos en profundidad para Lollaran en persona en estos días Simón también sintió cada vez más que los fondos que tenía estaban un poco estirados para completar la película Y Simón incluso comenzó a simplificar inconscientemente las especificaciones de rodaje de algunos escenas Ahora, con el punto de vista de David Giller, Simón finalmente ha confirmado que puede haber recordado mal el tamaño del presupuesto de Lollaran Tal vez, en el tiempo y el espacio originales, el costo de producción de Lollaran no fue de 350 mil marcos alemanes Capítulo 37 Simón no estaba angustiado ni frustrado por la repentina confirmación de un hecho que había sospechado todo este tiempo En cualquier caso, Lollaran es sin duda una película muy adecuada para que él demuestre su fuerza Incluso, si no hubiera recordado mal el costo de producción, podría haberme perdido la película Ahora, dado que solo le tomó menos de dos meses afianzarse firmemente en Hollywood Simón tiene la confianza suficiente para continuar impulsando el proyecto Con nada más que algunos giros y vueltas adicionales Después de más de diez años de experiencia en la industria del entretenimiento en vidas pasadas La mayor impresión que le queda a Simón es que ningún gran café en este círculo tiene un camino fácil hacia la fama Ahora, como ser humano, a Simón no le falta temperamento para enfrentar los contratiempos Después de decidirse, Simón miró a David Giller frente a él y dijo Entonces, David, de acuerdo con la especificación oficial de la película de 35 milímetros ¿Cuánto presupuesto crees que necesitará esta película? Pensó David Giller después de pensarlo, él dijo Según el concepto de rodaje que acabaste de escribir, debería costar al menos 500,000 Se necesita calcular un presupuesto más detallado de acuerdo con un plan de rodaje más específico Sin embargo, esto no es un problema Simón, el actual la pregunta es ¿Tienes alguna experiencia previa en hacer películas? ¿Incluso películas de estudiantes? Por cierto, Brian y yo no sabemos en qué universidad te graduaste Hasta ahora, Hollywood sabe que Simón solo tiene 18 años este año Mucho Al principio, Jonathan Friedman solo lo mencionaba ocasionalmente con el presidente de la AM, Norman Broca Debido a una serie de eventos posteriores, a Norman Broca no le gustaba mucho Simón Pero no lo publicitaba en todas partes En ese momento, debido al extraordinario talento de Simón David Giller sintió inconscientemente que Simón probablemente tenía 20 años E instintivamente consideró a Simón como un estudiante prometedor que acababa de graduarse de cierta universidad Al escuchar esta pregunta de David Giller, Simón se dio cuenta de algo, pero dijo honestamente David, estudié ciencias de la computación en Stanford por un tiempo, luego lo dejé y no tenía experiencia en esta área Sin embargo, tampoco tengo experiencia en escritura de guiones Experiencia anterior Los directores y los guionistas son diferentes David Giller negó con la cabeza y dijo Hablando de eso, si puede encontrar algunas calificaciones personales que sean suficientes para convencer a los inversores Como una clase de cine para estudiantes, puedo ser capaz de ayudarlo a sacar esta inversión Desafortunadamente, no lo hizo Simón, aunque esto es solo una pequeña cantidad de dinero, pero también necesito ser responsable de mi red Todavía disfrutando de Brian de Palma, que estaba mirando a Simón borrador de tiro dividido También levantó la cabeza en este momento y dijo Simón, realmente no es tan fácil ser director Sin embargo, estos borradores también son suficientes para mostrar tu talento personal Es mejor que esto, la próxima Butterfly Effect, puedes ser mi asistente de dirección Después de completar la experiencia de esta película Incluso si David no está dispuesto a ayudar Puedo ayudarte a encontrar una empresa dispuesta a invertir en Lolarán ¿No quieres ayudar? David Giller protestó con una sonrisa insatisfecha, pero también dijo Simón, la idea de Brian es realmente buena Si quieres, este asunto se puede resolver ahora Baja David Gilles es el productor del Efecto Mariposa Y Brian de Palma es director y productor La contratación de un asistente de dirección de forma temporal está totalmente dentro del ámbito de los dos Si Simón es realmente un recién llegado que acaba de ingresar a Hollywood con poca experiencia Definitivamente es una experiencia muy rara ser el asistente de un conocido director de Hollywood como Brian de Palma Sin embargo, después de más de 10 años de lucha en la vida anterior Además de los recuerdos de las otras 12 personas en su mente en este momento Lo que más le faltaba a Simón en este momento eran todos los aspectos de la experiencia relacionada con la producción cinematográfica Como asistente de dirección de Brian de Palma Como asistente de dirección de Brian de Palma, lo único que Simón puede aportar es quizás solo una cualificación Después de pensar por un momento, Simón negó con la cabeza y dijo David, Brian, agradezco su amabilidad Sin embargo, aunque no puedo probarlo, estoy bastante seguro de que he podido dirigir una película yo mismo Así que, David, ¿está bien? Los fondos que tengo ahora son suficientes para comenzar Lolarán Solo necesita presentar un inversor y firmar un contrato de intención de invertir Si están satisfechos con los resultados de mi prerrodaje Y luego inyectar fondos de seguimiento De lo contrario, pueden optar por retirarse en cualquier momento Simón es un joven muy asertivo Que David Giller y Brian de Palma han experimentado en varios contactos En ese momento, no se sorprendieron demasiado al escuchar que Simón rechazó la propuesta de Brian de Palma Al escuchar el plan de Simón, David Giller no pudo evitar elogiar la confianza en sí mismo del niño en su corazón Simón, invertir en películas con tu propio dinero siempre ha sido una muy mala elección en Hollywood Dijo David Giller con una sonrisa, pero rápidamente agregó Pero como tienes un plan de cooperación tan seguro, puedo ayudarte Nunca garantizaré el éxito o no Todo depende de ti Simón dijo con seriedad Solo necesito una oportunidad David Giller asintió con emoción y dijo Ya que ese es el caso, Simón, ¿tienes algún otro requisito? Además del plan de cooperación anterior Simón pensó por un momento y dijo La parte entre Fox y yo El contrato debería poder usarse como una hipoteca, un préstamo del banco y el pago final que Fox debe pagar Debería poder recaudar unos 250 000 dólares estadounidenses El presupuesto de rodaje del Olaran se calcula temporalmente en 500 000 dólares estadounidenses El inversor y yo aportamos cada uno 250 000 dólares estadounidenses Y cada uno compartirá el 50% de los ingresos en el futuro millonista personal Director y otras labores son solo un salario simbólico de uno Pero exijo una autonomía creativa absoluta Después de escuchar esto, David Giller no pudo evitar negar con la cabeza nuevamente y dijo Simón, 500.000 dólares es solo mi estimación más conservadora De hecho, realmente espero que puedas usar algunos actores y elencos más profesionales Además, si ten más cuidado con los escenarios, bandas sonoras, etc. Al final, el presupuesto de producción de alrededor de 1 millón será más seguro Simón dijo en un tono relajado David, lo que acabo de decir es solo un plan general Si se excede el presupuesto, el inversionista solo necesitará Si estoy dispuesto a hacer un seguimiento La participación en los ingresos definitivamente será mayor Lo único que pido es absoluta autonomía creativa Y no quiero que otros interfieran con mi trabajo Está bien, me tomaré el tiempo para comunicarme con usted David Giller luego asintió y luego dijo Sin embargo, su última energía todavía está en la revisión del guión del efecto mariposa Simón sonrió y dijo Por supuesto, este es mi trabajo En este caso, David Giller palmeó el guión de Lolarán frente a él y dijo Haré una copia de este guión más tarde Para que puedo usarlo para convencer a los inversores Aunque Simón rechazó la sugerencia hace un momento Brian de Palma no se la tomó demasiado en serio En ese momento, después de escuchar lo que dijo David Giller Entregó el borrador de la escena en su mano y dijo Haga otra copia de esto, creo que es más convincente que el guión Sea más contundente Alguna sorpresa, y dijo sin asentir Eso es cierto Después de hablar sobre estas cosas Tres personas reaccionaron y descubrieron Que no quedaban pocas personas en el restaurante originalmente animado Y el almuerzo servido por el mesero estaba completamente frío Todos tuvieron que pedir el almuerzo nuevamente Llenar sus estómagos y regresar a la sala de reuniones por la mañana A punto continuar discutiendo el tema de las revisiones del guión para el efecto mariposa De esta manera, hasta la hora de descanso Simón hizo una copia del guión y el borrador dividido de Lolarán Y se lo entregó a David Giller Quien salió de Fox Studios después de despedirse de Brian de Palma Aún tomando un taxi de regreso A su lugar recién alquilado en el distrito de Montana de Santa Mónica El flujo de tráfico fuera de las horas de trabajo estaba un poco congestionado Y aproximadamente media hora más tarde Simón regresó a su residencia en el distrito de Montana Frente a una villa cerca de Saint Vincent Avenue En el extremo norte del distrito de Montana Después de que Simón salió del auto Envió al taxista y miró la mansión que cubría un área de más de 800 metros cuadrados Empezó a sentir la enésima vez desde la tarde del sábado Un pensamiento que le hizo apretar un poco los dientes Pródigo hijo de puta Simón reservó una visita el jueves con un agente de bienes raíces la semana pasada para alquilar un apartamento Enviado accidentalmente al centro médico de UCLA Simón originalmente planeó cancelar la cita Janet Honston se enteró de esto Inmediatamente se hizo cargo del recado con gran interés Y envió el contrato de arrendamiento a Simón el viernes La villa unifamiliar con tres salones Tres dormitorios y cuatro baños Al ver la información del contrato de arrendamiento Simón casi salta de la cama del hospital ¿Estás bromeando, por favor? ¿Cómo puede un soltero propio necesitar un alojamiento tan grande? Además, el alquiler mensual de 2.700 dólares no parece ser demasiado alto en relación con la mansión en la impresión de Simón Pero esto es 1986, e incluso en Los Ángeles, la mayoría de la gente no gana 2.700 dólares al mes Entonces, Simón era naturalmente reacio a alquilar una casa así Pero, después de algunas discusiones Una mujer que originalmente era buena en realidad lloró frente al médico de la sala y el agente de bienes raíces Y acusó a Simón mientras lloraba Quien ignora su arduo trabajo todo el día Pero es rico pero se niega a alquilar una casa mejor ¿Cómo se puede hacer esto? Firmarlo Además de ser poco amable, Simón realmente no podía pensar en un adjetivo más apropiado Al final, lo que fue aún más irritante fue que después de recibir el alta del hospital Simón revisó la villa que había alquilado y descubrió que toda la villa estaba vacía, como si la hubieran saqueado Otros muebles estaban completamente vacíos Ah, y técnicamente todavía amueblado Hay una cama en el dormitorio principal Es solo, ¿qué pasa si no tienes un colchón? Capítulo 38 Después de asistir a la reunión de producción, los días siguientes de Simón se dedicaron a revisar el guión Aunque trabajaba desde casa, Simón no podía holgazanear El equipo venía todos los días para llevarse las revisiones de Simón Y David Gilles y Brian de Palma se comunicaban frecuentemente con Simón por teléfono Se han determinado los principales creadores de Butterfly Effect y los fondos están listos Por lo que el ciclo de producción es muy rápido y se espera que comience a filmarse a principios de octubre Simón necesita completar la revisión de la segunda versión del guión en las próximas tres semanas Luego, una semana antes de que comenzara la película, de acuerdo con el estado preparatorio específico del proyecto, Simón necesitaba ajustar y revisar algunos detalles del guión nuevamente Estas son las dos tareas de modificación del guión involucradas en el contrato entre Simón y Fox Después de completar estas tareas, Fox pagará el saldo de seguimiento de 60,0001 tras otro Y se puede considerar que Simón ha cumplido completamente su contrato En el futuro proceso de filmación, si el productor quiere revisar el guión nuevamente Deberá volver a firmar el contrato y pagar una compensación adicional Mientras estaba ocupado con la revisión del guión de Butterfly Effect Simón no abandonó los preparativos para Lola RAN Presentado por David Giller, Simón gastó 3.000 dólares para contratar a un asistente de producción que lo ayudara a completar el presupuesto detallado de Lola RAN Este trabajo, Simón originalmente quería hacerlo solo, con la intención de adquirir algo de experiencia Todos esos recuerdos en mi mente provienen de talentos técnicos profesionales Aunque Simón en su vida anterior también tenía algo de experiencia en producción, no era adecuado para Hollywood Se puede decir que este aspecto es una deficiencia de Simón Precisamente por eso, luego de que Simón recordara mal el costo presupuestario de Lola RAN Aunque notó que algo andaba mal, siguió haciéndolo Afortunadamente, los resultados no son malos Renunciar a hacer presupuestos de películas por mí mismo es un poco inútil La revisión de seguimiento de El Efecto Mariposa tomará un total de un mes Y si Simón quiere completar el presupuesto de la película, que es muy trivial, también puede tomar un mes Luego, recaudar dinero, formar un equipo, seleccionar actores, etc., es por lo menos otro mes o dos Incluso si todo sale bien y todo está listo, es probable que sea diciembre, y navidad y año nuevo lleguen uno tras otro Para evitar paradas frecuentes del equipo y aumentar el presupuesto, Simón solo puede retrasar hasta el final del año Ahora, 3000 está listo Simón trabajará durante el próximo mes y obtendrá 60.000 dólares Contrata a un asistente de producción al mes por solo 3.000 dólares La relación precio barra rendimiento es bastante alta Simón también se dio cuenta de que el trabajo superior es realmente el rey Abandonando la idea de la práctica, modificando el guión de Efecto Mariposa y preparándose para Lollaran sin demora Siempre que se puedan obtener los fondos, la película se puede lanzar en octubre y los planes de Simón Festival de cine de Sundance del próximo año Terminado antes Simón ha estado trabajando duro durante dos semanas y hay buenas noticias de David Giller Orion Pictures está muy interesada en Lollaran, que se llevará a cabo este sábado en la casa de Brian de Palma En una recepción, Mike Medova, presidente de Orion Pictures, accedió a tomarse el tiempo para charlar con Simón en la recepción Como iba a asistir a un evento formal, el sábado por la mañana, Simón salió a comprar un traje formal y zapatos Cerca del mediodía, Simón acababa de regresar a su villa en el distrito de Montana y se estaba probando la ropa que compró en la mañana cuando sonó el timbre Hoy no es un día laboral, y Simón no conoce a mucha gente Corrió a abrir la puerta con algunas dudas, y luego vio a Janet Honston parada frente a la puerta con un bolso La mujer se veía obviamente un poco más hermosa hoy Con un vestido rosa hasta la rodilla y sandalias blancas, toda su persona no podía evitar sentirse un poco más juguetona como una niña Sin embargo, Simón ya se había dado cuenta profundamente del pequeño horror que podría colapsar en cualquier momento bajo esta apariencia delicada Miró a la mujer frente a sus ojos, miró a su alrededor y preguntó inconscientemente ¿Dónde está Caterine? Al escuchar la pregunta de Simón, se enojó aún más Es interesante, Kate y yo no estamos unidos Simón asintió con la cabeza sin poder hacer nada y tuvo la necesidad de cerrar la puerta casualmente Se volvió hacia un lado, dejó entrar a Janet y volvió a preguntar Henry, ¿tienes algo que ver conmigo? Janet no respondió de inmediato, y se dio la vuelta en la sala vacía, parpadeando Rostro preguntó inocentemente a Simón ¿Dónde están los muebles? Fuera a estar vacío Tía, ¿tienes el descaro de preguntar eso? ¿No te duele la conciencia? Simón se quejó en secreto y extendió las manos con enojo Sí, ¿dónde están los muebles? Si es su propia casa, no es nada para estar vacante, solo decórela lentamente Pero esta es una casa alquilada, y Simón es soltero, por lo que realmente no tiene el corazón para cuidarla con cuidado Después de mudarse, Simón simplemente agregó algunos muebles necesarios, como sillas de escritorio y colchones de armario, dejando otros lugares vacíos Durante este tiempo, Simón incluso se puso en contacto con un agente de bienes raíces e intentó subarrendar la casa, pero algunos inquilinos potenciales descartaron de inmediato la idea de arrendar cuando escucharon que no solo no había muebles en la villa, sino que el precio de venta era tan alto Ahora, Simón solo puede esperar pacientemente hasta que expire su contrato de un año y luego retirarse Simón no parecía sentir el resentimiento de Simón, pero volvió a estar feliz en un abrir y cerrar de ojos Sin embargo, está bien, da la casualidad de que podemos reorganizar este lugar juntos Simón agarró una palabra con sospecha ¿Nosotros? Dijo Jamón con entusiasmo Sí, Simón y Jamón ¿Eso suena como Bonnie y Eiclide? Simón asintió, dio un paso adelante y estiró la mano Sostuvo la espalda de Jamón Ven La amplia palma de Simón la empujó hacia adelante suavemente La cara blanca de Janet se sonrojó repentinamente y se movió obedientemente con la fuerza de Simón, diciendo Pequeño bastardo, ahora es mediodía Pero, un, el sótano, en realidad no está mal Simón sintió una línea negra Flotó más allá de sus ojos, llegó a la puerta, abrió la puerta y empujó a la mujer, diciendo Genny, me alegro de que puedas venir, adiós Se dio la vuelta y miró a Simón que estaba parado dentro de la puerta, con una mirada rara de si se atrevía a cerrar la puerta Simón realmente no se atrevió a cerrar la puerta Después de confrontarlo por un rato, fue derrotado Él empezó de nuevo y dijo Oye, Genny, ¿por qué estás aquí? Janet miró a Simón con desdén y entró Puerta de nuevo Sacó un marco de fotos tamaño 16 del bolso y se lo entregó a Simón Toma, cobarde Parece que tiene otro nombre Simón pensó que sí, tomó el marco de la foto y descubrió que era un dibujo de pluma de color muy torpe Varias personitas extrañas con un temperamento muy extraño estaban de pie de la mano sobre la hierba Rodeadas de flores y árboles, y el sol y la luna estaban altos Por encima de sus cabezas De un vistazo, se puede decir que toda la pintura es la letra de un niño Más tarde, después de notar algunas líneas de pequeños caracteres en la parte inferior derecha de la imagen Simón se dio cuenta de que se trataba de una carta de agradecimiento muy especial de UNICEF Gracias a Simón por su generosa donación de 500.000 dólares a la fundación Esta pintura también es de un niño latinoamericano necesitado que será rescatado 500.000 dólares, aparentemente la misma compensación que Simón recibió de Mateo Roderick hace algún tiempo Simón se lo dio a Caterina y le pidió que se lo donara Aunque Lolarán pasa a estar corto de fondos ahora, Simón no se arrepiente de su movimiento original Nunca ha considerado el dinero como algo que debería tener Si Janet no hubiera enviado el cuadro hoy, Simón casi lo habría olvidado Janet esperó a que Simón lo mirara por un momento, antes de volver a hablar, su tono era mucho más normal y dijo En realidad, hay algunos recibos y cosas por el estilo, pero supongo que no deberías estar interesado, así que solo tíralo Esta pintura fue enmarcada por mí, ¿por qué? ¿Cómo? Simón asintió y dijo Muy bien, cuélgalo más tarde, hay algunas decoraciones en esta habitación Eso es todo, mi negocio está hecho Dijo Janet, y puso en el marco de la foto Fue tomado de la mano de Simón, y miró a izquierda y derecha Y descubrió que había un pequeño gancho discreto en la pared opuesta a la puerta de la sala de estar Que debería haber sido dejado por el residente anterior de esta casa Así que me acerqué y colgué el marco en mi mano Después de retroceder unos pasos y mirarlo por un momento, luego asintió con satisfacción Janet caminó hacia Simón nuevamente, lo tomó del brazo y le dijo Está bien, vamos a almorzar, tú invita Débil sugirió débilmente En realidad, todavía hay pasta que cociné anoche en la cocina, suficiente para nosotros dos No, te preocupes, te la escurriré cuando regrese Uh, no puedes volver Kate se ha ido a Arizona Tengo miedo de vivir solo en Malibú Me quedaré contigo estos días Henry, no es bueno para ti Janet le dio unas palmaritas a Simón Suavemente Está bien Oye, estoy bromeando contigo, niño pequeño Los dos salieron de la villa, y el Ford Burdeos de la mujer estaba estacionado al costado de la carretera Simón rara vez salía en estos días, por lo que no encontró tiempo para comprar un auto, en ese momento, solo podía salir a comer en el auto de Janet Al abrir la puerta del auto, Janet cedió voluntariamente el asiento del conductor a Simón, y le señaló al niño todo el camino hasta un restaurante francés cerca del Brentuoc Country Club Después de sentarse en el restaurante, Janet se dio cuenta de repente de que Simón vestía una camisa muy formal, pantalones y zapatos de cuero nuevos Antes de eso, Simón que siempre había llevado un atuendo casual con una camiseta y jeans Simón es un perchero típico, y este vestido formal no hace que la gente se sienta extraña en absoluto, y Janet, que está un poco nerviosa, no le ha prestado mucha atención en este momento Ahora que se ha descubierto este cambio, Janet, naturalmente, va al fondo del mismo Luego, Simón tiene una acompañante extra que se apresurará a acompañarlo a la recepción esta noche Capítulo 39 A eso de las 7, 30 de la noche, afuera de una mansión en medio de la montaña en Beverly Hills El sedán Ford Rojo vino se detuvo junto a la estrecha carretera de montaña Simón salió del auto y giró hacia el otro lado, abrió la puerta del auto y observó a Janet Holmston, quien naturalmente se había levantado después de salir del auto, y bromeó en voz baja ¿No sería esto la tranquilidad antes de la tormenta? Como se trataba de un cóctel con especificaciones muy liberales, aunque Simón se había cambiado la camisa y los pantalones, Janet seguía con el mismo vestido rosa que usó durante el día Sin embargo, en este momento, la mujer parecía ser una persona completamente diferente, sin la habitual locura y despreocupación, y parecía una dama con gestos impecables Janet escuchó este ridículo, miró a Simón de reojo y le pellizcó el brazo sin dejar rastro Sintió un hormigueo en el brazo y Simón se sintió aliviado Está bien Esto es normal Al entrar en la mansión, Simón y Janet fueron conducidos por un camarero hasta la piscina en el jardín delantero, donde Brian de Palma y David Hilles los saludaron Ya había bastantes invitados en la recepción en este momento, y notaron que Brian de Palma y David Hilles caminaron hacia un hombre y una mujer jóvenes al mismo tiempo, y todos miraron con curiosidad, con algunos susurros entre ellos Los dos lados se saludaron, y las dos personas de mediana edad inmediatamente sintieron curiosidad por la elegante Janet al lado de Simón Todavía conocen relativamente bien la situación personal de Simón, por lo que están muy desconcertados por qué Simón de repente puede traer una compañera tan femenina hoy Después de todo, Janet no parece una pequeña actriz desconocida que quiere viajar a Hollywood, sino más bien una dama de una familia adinerada Sintiendo la curiosidad de los dos, Simón tomó la iniciativa de presentar Brian, David, esta es Janet Holmston, ella es pintora Hane, este es el señor Brian de Palma, este es el gran señor David Hiller Janet escuchó la presentación de Simón, estrechó generosamente la mano de los dos hombres de mediana edad y los felicitó apropiadamente Después de los saludos de todos, Brian de Palma se reuniría con otros invitados, David Hiller le susurró a Simón El presidente de Orión Pictures, Mike Medova, esperó un rato para llegar y luego lo llevó Hollywood parece ser muy grande, pero en realidad, mientras se rumpe, el círculo se vuelve muy pequeño Fue sólo la primera vez en una fiesta como esta que Simón conoció a Al Pacino, Michael Kaine, Arbeck Eitel, Melanie Griffith Quienes alguna vez estuvieron completamente fuera del alcance de la estrella de Hollywood Por supuesto, cuando nos conocimos por primera vez, todos sólo hablaron algunas palabras y, naturalmente, fue imposible establecer una amistad de inmediato Pero Simón también sabe que este tipo de oportunidad de contacto es un sueño para muchas personas que quieren entrar en este círculo desesperadamente La razón es en realidad muy simple Se han conocido y se conocen Si existe la posibilidad de cooperación en el futuro, comuníquese con ellos, XXX Oh, me encontré en la fiesta en la casa de Brian y XXX, ¿Quién es ese? Las dos reacciones, el resultado debe haber sido completamente diferente Después de socializar pacientemente con Simón, David Giller también se alejó temporalmente Simón y Janet se pararon juntos junto a la barandilla con vista a Los Ángeles, cada uno tomando un breve descanso con un cóctel Janet tomó un sorbo del cóctel en su copa con gracia Al ver los ojos de Simón centrados en la escena nocturna de la ciudad brillantemente iluminada al pie de la montaña, bromeó Pequeño, ¿de repente tuviste una ambición? No, Simón Sacudió la cabeza Dijo Acabo de recordar una película, había un tipo, un, muy poco profesional Janet notó la emoción inexplicable que brilló en la expresión de Simón, y estaba un poco desconcertada ¿Eh? Simón levantó la cabeza y bebió la bebida que tenía en la mano, volvió a la normalidad y dijo con una sonrisa No es nada, es una película que aún no se ha hecho, así que no puedo decírtelo Janet miró a Simón Pero de repente hizo click asintiendo, los ojos brillantes contra la luz de las luces parecían ocultar dos pequeñas bestias ansiosas, y repitió Pequeño, ¿vas a empezar a decir locuras? Te acompañaré Simón miró a Janet Que estaba al borde de la locura Con una expresión seria, de repente quiso tocar el rostro rubio de la mujer, levantó los brazos ligeramente, pero se detuvo por un momento y dijo No hagas esto, también espero que Me apegaré a esta elegancia hasta el final, es muy bueno para los hombres Una cosa Que muchos de ellos te conocen Simón, naturalmente, también prestó atención Cuando David Giller se presentó, muchas personas lo miraron con una sonrisa y dijeron con una sonrisa No debería ser una buena reputación Comparado con él, un guionista novato que acababa de emerger en el último evento de empaque de Guamá Simón sintió que estas personas es más probable que él solo se haya dado cuenta porque el otro día rompió los huesos de las piernas de esos cinco tipos, e incluso David Giller preguntaría al respecto en privado Charlas y preguntar si Simón estaba aprendiendo como Bruce Lee Para ser honesto, el propio Simón no recordaba mucho sobre esa noche, cuando estaba al borde del colapso Sin embargo, durante este tiempo, Simón también se dio cuenta gradualmente de que su fuerza es mucho más fuerte que la de la gente común Además, aunque no tiene mucho Kung Fu, también tiene algunas habilidades de lucha profesional en mente Sin embargo, Simón no tiene idea de que tan fuertes serán estos factores cuando se conviertan en valor de fuerza No es una persona violenta y es demasiado perezoso para hacer este tipo de prueba Los dos charlaron así durante un rato, y David Giller pronto apareció de nuevo, con un hombre alto pero rico de mediana era Mike, este es Simón David Giller le hizo un gesto a Simón y dijo Simón, este es Mike Medova, el presidente de Orión Pictures Los dos intercambiaron por un tiempo, y Mike Medova gradualmente habló sobre el tema sustantivo de la cooperación Simón, Lola Room es una historia muy novedosa, y su bajo costo también puede compensar el éxito comercial de la película Deficiencias potenciales Sin embargo, es difícil para mí estar de acuerdo con tu solicitud de autonomía creativa absoluta Simón escuchó a Mike Medova y dijo Mike, la historia de Lola Room parece simple Pero es muy coherente y meticulosa en términos de detalles No creo que nadie más que yo pueda dar vida a esta historia y, como he dicho, podría comenzar la película con mi propio dinero Si Orión no está satisfecho con mis resultados previos al rodaje y puede optar por no participar de inmediato Pero si Orión aprueba mi trabajo, entonces también espero tener un ambiente creativo tranquilo Por supuesto, sobre el guión, sobre la historia, no tengo ninguna opinión Mike Medova negó con la cabeza y dijo Simón, me refiero a elencos de películas y cosas por el estilo Hablando de eso, Orión en realidad no está interesado en proyectos de películas independientes que sean demasiado pequeños No somos un productor de películas B como Roger Corman Entonces, Orión puede proporcionar un presupuesto de producción de 1 millón Para esta película, pero si elige invertir, Orión no se rendirá A mitad de camino Simón vaciló, dijo Mike, ¿qué quieres decir? Mike Medova dijo Simón, no menciones el plan que quieres Empieza la producción con tu propio dinero primero Sin embargo, respeto la idea de que quieras una oportunidad Entonces, Orión puede invertir en esta película, con un presupuesto de 1 millón Y el elenco de la película debe ser seleccionado Por Orión Al mismo tiempo, le daremos una semana de tiempo de filmación Y si su trabajo es satisfactorio, continúe Orión no interfiere con su creación tanto como sea posible De lo contrario, retiraremos este proyecto y lo reemplazaremos Un director para continuar filmando Por cierto, sobre el guión, puedo darle 50,000 dólares estadounidenses Así como futuras cintas de vídeo y transmisiones de televisión Finalmente, a Orión también le gustaría obtener una prioridad adicional para uno de sus futuros guiones Sé que firmaste un contrato con Fox, pero no es un conflicto, no escribirás solo 3 guiones, ¿verdad? Un canal para ti, un canal para todos Signame audionovelas capítulo 40 Después de permanecer en la recepción durante dos horas Poco después de las 9, 30, Simón llevó a Janet a irse En Sunset Boulevard, Janet, que estaba sonrojada Se apoyó contra la ventanilla del auto entreabierta para soplar el viento por un rato Luego miró a Simón a su lado y dijo Pequeño, ¿vas a aceptar bajar? Simón asintió Y dijo, sí, las condiciones de Orión siguen siendo muy sinceras Pero, Janet inclinó la cabeza y dijo Solo te dan una semana de tiempo de rodaje de prueba, así que no tienes miedo de que te echen a propósito Simón naturalmente, él tiene tales preocupaciones No es una persona ingenua, y sabe muy bien que Hollywood está lleno de innumerables intrigas Sin embargo, si quiere iniciar Lolarán a corto plazo, no puede tener otras opciones mejores Además, en la recepción de hace un momento, Brian de Palma le dio a Simón otra capa de protección ¿No acabas de escuchar eso? Brian dijo que mientras Orión finalmente me elija para dirigir, él puede nombrar la película como productor ejecutivo Brian de Palma es mucho menos famoso que Spielberg Es tan efectivo, y ha sido en un periodo bajo en los últimos dos años, pero sigue siendo un director muy conocido en Hollywood Ser capaz de nombrar a un productor ejecutivo en una película completamente nueva aún puede agregar mucha atención a la película Además, Simón tiene suficiente confianza en sus propias fuerzas, mientras Orión no quiera capturar la película maliciosamente desde el principio Creo que este asunto tendrá un muy buen resultado Es que, de esta manera, las deudas contraídas serán cada vez más grandes Además, Orión dio un presupuesto de 1 millón de dólares estadounidenses y, naturalmente, no aceptaría a Sandra Una recién llegada sin calificaciones, como la heroína, lo cual también es un problema Janeth, que estaba sentada en el copiloto, notó el ceño fruncido de Simón mientras pensaba, se quedó en silencio por un momento y dijo Si no hubieras donado ese dinero, definitivamente podrías hacer esta película ahora Sin restricciones ¿Verdad? Simón escuchó a Janeth mencionar esto de repente, miró de soslayo a la mujer, vio un toque de culpa en su expresión y dijo Este asunto no tiene nada que ver contigo, si quiero quedarme entonces don no quieres robarme el dinero Janeth parpadeó, su expresión un poco más insatisfecha e insistió ¿Cómo puede estar bien? ¿Debe ser algo? Simón sonrió ríete, deja de responder y comienza a concentrarse en conduciendo Janeth volvió la cabeza como una niña pequeña y pareció enojarse repentinamente con Simón El sedán Ford condujo por el sinuoso Sunset Boulevard al pie de las montañas de Santa Mónica Después de más de 10 minutos, Janeth notó un cartel de neón al costado de la carretera antes de girar la cabeza nuevamente y decir Oye, vamos de nuevo Pasó antes por Palisades, ¿estás perdido? Palisades pertenece a una mansión de nivel medio en el borde más occidental del centro de Los Ángeles en las montañas de Santa Mónica Aunque todavía pertenece a la ciudad de Santa Mónica, pero ve un poco más lejos al final de Sunset Boulevard y gire en California y Guayuno, que es el área de Malibú Este lado claramente ha perdido el distrito de Montana donde vive Simón Simón negó con la cabeza y dijo No, ¿no vives en Malibú? Te llevaré de regreso Janeth hizo un puchero y dijo con desprecio Cobarde, ¿realmente tienes miedo de que me quede en tu casa? Simón sonrió y dijo ¿Beviste? Janeth se sobresaltó, pero un poco no estaba convencida, y dijo ¿También bebiste? Simón solo bebió un cóctel muy suave al comienzo de la recepción, cuyo grado ni siquiera era tan bueno como la cerveza Pero Janeth le pidió al mesero que preparara un vaso de vodka con una alta concentración después de que él y Maid Medova terminaron de hablar de las cosas Simón estaba naturalmente preocupado de que la mujer regresara así Al ver que Janeth todavía se miraba a sí misma, Simón se encogió de hombros y dijo Entonces, soy un hombre Incluso si me atrapa la policía, voy a ir a la cárcel Pestañas después de algunos destellos, toda la persona pareció ablandarse de repente, apoyándose en el asiento de lado, con un brillo de agua en los ojos Simón sintió que la mujer a su lado de repente dejó de moverse, giró la cabeza y miró, e inmediatamente fingió estar asustado y luchó en una guerra fría, diciendo No seas así, la gente en realidad no es sabrosa en absoluto Parpadeó de nuevo Bajó los ojos, de repente extendió la mano, pellizcó la cintura de Simón sin piedad y dijo con amargura Bastardo, realmente eres un pequeño bastardo Con tal conmoción, el Sedán Ford había llegado a Malibú sin saberlo Fuera de una mansión cerca del parque Cabo Dumay Simón detuvo el auto y miró a Janet, quien todavía estaba enojada acurrucada sobre el copiloto como una niña pequeña Hizo una pausa, luego se inclinó y besó a Janet suavemente en la mejilla, diciendo Está bien, buenas noches Vuelve y ve a acostarte temprano Además, déjame tomar prestado el auto y te lo devolveré mañana Janet descubrió que cuando Simón se acercó, levantó la mejilla en cooperación y dejó que él la besara Y de repente sintió que ella era demasiado insatisfactoria Sin embargo, después de escuchar las instrucciones de Simón Todavía asintió y empujó la puerta de mala gana y salió del auto Al ver cómo se abría y luego se cerraba lentamente la puerta negra de hierro al otro lado de la carretera Simón dio la vuelta al coche y condujo hacia la carretera Dentro de la mansión, Janet sintió que tal vez no despertaría, o incluso más fuerte Encendiendo todas las luces de la sala, la persona entera cayó suavemente sobre el sofá Sintiéndose un poco flotando, así que rodó hacia la izquierda y luego hacia la derecha Luego cayó sobre la alfombra Frotándose la cabeza, le duele un poco, y naturalmente expresó su enojo con cierto tipo Entonces recordé lo que pasó esta noche Después de reflexionar por un momento, rápidamente tomó una decisión No quería levantarme, así que me froté contra el lado corto del sofá como un gato perezoso Alargué la mano, bajé el teléfono, lo sostuve en mis brazos y marqué una serie de números lentamente Después de unos pitidos, se conectó la llamada Oye, Bingsan, ¿me extrañaste recientemente? La calidad de las llamadas de larga distancia a través del océano era muy mala No solo con el tiempo de espera obvio, sino también con el ruido eléctrico Después de un tiempo, hubo una respuesta de allí, que fue un poco grosera No estaba enojada, pero sonrió Claro que tengo algo que ver contigo Nadie quiere hablar contigo, pero tengo miedo de congelarme Está bien, eso es todo, préstame uno milón Por cierto, son dólares estadounidenses No me llevo bien, dijo el anciano Y dile, si se atreve a enviar a algunos hombres desordenados a tener una cita a ciegas conmigo Encontraré abiertamente una mujer para casarme Por favor, si no no quiero tomarlo prestado Solo puedo vender acciones Uy, mujer de sangre fría Incluso pensaste en golpear mis acciones ¿Seguimos siendo parientes? Ten cuidado de que corte nuestra relación contigo ¿Entonces cuánto me puedes prestar? ¿500 mil? ¿Cómo puedes tener solo 500 mil? Y está bien, todavía debería ser de día allá en Melbourne Llámame ahora, lo usaré mañana Eso es todo, adiós Uy, hable contigo un rato Me voy a morir de fríola Despierta al día siguiente y ten listo el desayuno No hay mesa de comedor en el restaurante Así que solo puedo comer lentamente junto a la barra de la cocina Algunos angustiados por contarle a Sandra Bullock lo de anoche Durante este tiempo, Sandra también dedicó mucha energía a esta película Los dos originalmente acordaron volver a visitar todos los lugares encuestados hoy Mike Medova dijo que podía pensar seriamente en ello durante unos días Pero Simón no pensaba retrasarlo más Parece que solo hay una posibilidad de hacer las paces más tarde Pensando en esto, después del desayuno, Simón estaba a punto de llamar a Sandra Bullock Para conversar cuando de repente sonó el timbre Al abrir la puerta, Janet, que se había cambiado a un aduendo informal hoy Apareció afuera de la puerta nuevamente Simón volvió a mirar a su alrededor y preguntó ¿Cómo llegaste aquí? Janet levantó su bolso Hermes de edición limitada con desdén No creerás que solo tengo un auto, ¿verdad? Está bien, Simón dejó entrar a Janet Y preguntó Entonces, ¿qué pasa hoy? Janet no dijo mucho, sacó un cheque de la bolsa y se lo entregó a Simón Oye, puedes seguir tengo mi propia mente para hacer ranlola Si no es suficiente, puedo obtener más el próximo mes Simón miró el cheque, que era de 680.000 dólares Si se basaba en el asistente de producción que contrató para hacer un presupuesto Pero este dinero es casi suficiente Solamente Simón vaciló por un momento antes de decir Genny, todavía tengo mucha confianza en mi película Sin embargo, también debes saber que una película debe considerarse la inversión más arriesgada del mundo Y nadie puede predecir una película ¿Puede tener éxito? Janet puso los ojos en blanco con impaciencia sin esperar a que Simón terminara de hablar ¿Es tan prolijo, pequeño, lo quieres? Sí, Simón asintió de inmediato, pero rápidamente dijo Pero si pierdes, no llores, especialmente no llores como lo hiciste en el hospital ese día Capítulo 41 Estacionando el automóvil al costado de la carretera El abogado George Norman se desabrochó el cinturón de seguridad Miró a la sobrina del copiloto que estaba un poco avergonzada y dijo con una sonrisa Genny, ¿qué está pasando? ¿Se conocen antes? ¿Simón Oesteros? Jennifer Leibold, que todavía lleva una cola de caballo hoy Sacudió la cabeza y dijo No realmente, tío, yo solo, un, solo creo que es muy especial Norman miró a su sobrina de nuevo, sonrió Y dejó de preguntar Tal vez, pueda presentárselo oficialmente el próximo año Si no fuera por la relación de Janet Holmston Actuar para los asuntos de este chico, un el recién llegado es suficiente Habiendo dicho eso, George Norman y los dos salí del auto Llegué a la puerta de la villa y toqué el timbre Después de un rato, una chica de pelo corto abrió la puerta Y miró a las dos personas que estaban afuera de la puerta con desconfianza George Norman sonrió y miró a su sobrina antes de presentarse Hola, ¿esta es la casa de Simón Oesteros? Soy George Norman, el abogado de Simón, llegamos a un acuerdo La chica de pelo corto se hizo a un lado y explicó Me acabo de quedar sin papel de copia, Simón salió a comprarlo y no he vuelto Lo siento Además, soy Sam Deja Bullock, la amiga de Simón No importa, llegamos unos minutos antes George Norman estrechó la mano de Sandra y luego presentó a su sobrina Esta es Jennifer, mi asistente Jennifer Leibold también estiró su mano hacia Sander, pero miró a la sala de estar vacía George Norman miró a su alrededor con una expresión igualmente extraña Esto, Sandra miró a su alrededor, también un poco avergonzada, y sonrió Simón dijo que estaba complotado y tenía que alquilar este apartamento Jennifer Leibold sonrió y notó una extraña pintura colgada en la pared no muy lejos, así que se acercó con curiosidad George Norman y Sandra vieron moverse a la niña y la siguieron Sandra tomó la iniciativa de presentar nuevamente Simón dijo que donó una suma de dinero a UNICEF, y luego obtuvo esto, que es muy significativo George Norman escuchó las palabras, miró a Sandra y luego miró a su sobrina Al escuchar el tono de Sandra, la niña obviamente no sabía que Simón Westeros en realidad donó 500,000 En cuanto a Jennifer, al ver esto, no sé qué pensaría mi sobrina Con esta idea, George Norman no pudo evitar preguntarse qué pasó entre su sobrina y Simón Westeros Sin embargo, no pudo llegar al fondo del asunto entre estos niños pequeños Todos conversaron por un rato, y hubo un sonido detrás de ellos, los tres se dieron la vuelta y vieron a Simón entrar con una bolsa que contenía papel de copia Al ver que George Norman había llegado antes de lo previsto, Simón se disculpó nuevamente, todos saludaron un par de veces y Simón dijo Señor Norman, señorita Redwood, vamos a la parte de atrás Salón y corredor, los tres llegaron rápidamente al patio trasero En comparación con la villa vacía, el patio trasero está mucho más lleno, es un jardín lleno de vida No hay piscina en el patio como otras mansiones, en cambio, hay una pérgola muy hermosa Punto en la tarde en Los Ángeles, el sol brilla desde los huecos de las ramas y hojas de vid, lo cual es muy artístico Debajo de la pérgola hay una mesa larga y algunas sillas de madera simples agregadas por Simón Al ver que Sandra naturalmente dio un paso adelante y comenzó a recoger la gran cantidad de dibujos esparcidos sobre la mesa Jennifer Leibold también tomó la iniciativa de ayudar, pero no pudo evitar sentirse atraída por los dibujos que tenía frente a ella Todos estos deberían ser dibujados por él, ¿verdad? Increíble Algunos se concentraron en sostener un dibujo por un rato, solo para darse cuenta de que la chica de pelo corto del lado opuesto lo estaba mirando Solo entonces se dio cuenta de que los otros dibujos habían sido guardados, y solo el que tenía en la mano estaba izquierda Algunos avergonzados se entregaron Pero no pude evitar preguntarme, ¿la chica del boceto es ella? Realmente afortunada Simón invitó a George Norman y Jennifer Leibold a sentarse en la mesa larga y Sandra tomó la iniciativa de hacer café Después de sentarse, George Norman sacó una bolsa de documentos gruesos de su maletín y se la entregó al chico de enfrente, diciendo Simón, esta es la información de las dos empresas que nos encomendó para solicitar, puede echar un vistazo primero Te explicaré algunos de los detalles más tarde Simón asintió, abrió la bolsa del archivo y sacó todos los documentos que había dentro Acompañando a estos archivos había dos cajas Después de mirar cada caja, hay varios sellos en eso Luego hay dos certificados de registro de empresas similares y otros documentos Ahora que se ha decidido producirlo laran de forma independiente, es natural establecer una empresa especial En América del Norte, donde el sistema comercial es muy maduro, es muy fácil establecer una empresa Después de que Simón consultó con George Norman, le encomendó a su empresa que registrara dos empresas para él En ese momento, los dos certificados que tenía La compañía en la mano estaban escritos con los nombres de las dos empresas Compañía Poniente Imágenes de Daenerys Ahora que se ha eliminado Westeros, a Simón, naturalmente, no le importa volver a tomar prestado el nombre de Lon Ma De hecho, la producción de Lollaran estará bajo el paraguas de Daenerys Pictures En cuanto a Westeros Company, es un movimiento avanzado de Simón El pleito entre Apple, que produce productos electrónicos, y Apple, que hace discos, dura décadas Y al registrar el nombre de Westeros por adelantado, no teme ser ocupado y caer en pasivo en el futuro No importa donde, hay muchas personas a las que les gusta ponerse en cuclillas Además, por sugerencia de George Norman, ambas empresas también están registradas en Delaware en la costa este De acuerdo con la introducción de abogados privados, debido a las ventajas de Delaware en impuestos y leyes comerciales Los empresarios de muchos países de América del Norte e incluso del mundo registrarán empresas en Delaware Y la mitad de las 500 empresas más importantes del mundo también están registradas en Delaware Se dice que hay miles de empresas registradas en todas las calles de Wilmington, la capital de Delaware Simón lo estaba mirando, Sandra volvió con una bandeja, sirvió café para todos, y la chica se sentó al lado de Simón Y siguió la información de registro de las dos empresas con gran interés Westeros Company, esto es fácil de entender Sin embargo, Daenerys fotos Sandra miró un par de veces y preguntó directamente Simón, ¿Quién es Daenerys? Capítulo 42 ¿Quién es Daenerys? Cuando Simón escuchó esta pregunta, de repente recordó la larga lista de títulos dominantes de Loma Stormborn Daenerys, The Unburned, Queen of Meeren, Queen of the Andals, Roina and the First Men, Ruler of the Seven Kingdoms and Guardian of the Realm, Khaleesi of the Steppe, Breaker of Shackles, The Mother of Dragons Solamente Esto no se puede decir Dilo por miedo a asustarte Mirando casualmente el documento que tenía en la mano, Simón negó con la cabeza con calma y dijo Olvidé donde vi este nombre, y pensé que era muy interesante, así que lo usé Sandra notó cuando Simón dijo estas palabras como si nada Había pasado, sabía que estaba diciendo tonterías Sin embargo, cuando miró a George Norman y Jennifer Leibold frente a ellos, Sandra no lo rompió, sino que solo sonrió en acuerdo Jennifer Leibold, que sostenía la taza de café, tampoco habló y tenía una sonrisa en la comisura de los labios George Norman no pensó mucho en eso, después de que Simón hubo leído aproximadamente los materiales de registro de las dos compañías, comenzó a explicarle algunas precauciones Después de más de una hora así, se confirmó que Simón no tenía otros problemas, y George Norman y Jennifer Leibold se levantaron y se despidieron Simón y Sandra envían a los dos fuera de la villa juntos Todos habían estado allí nuevamente, y cuando estaban a punto de subirse al auto, Jennifer Leibold finalmente se armó de valor y le preguntó a Simón Entonces, Simón, ¿planeas hacer una película tú mismo? Simón sonrió y asintió Sí Ah Al sentir la mirada del niño hacia ella, Jennifer de repente no supo qué decir, sonrió tímidamente y dijo Entonces, espero verlo en el futuro Si está interesado, respondió Simón El festival de cine de Sundance del próximo año, puede venir a Park City Jennifer mostró una expresión de perplejidad ¿Sundance? Extrañamente, el festival de cine de Sundance, iniciado por Robert Redford, solo ha sido se lleva a cabo desde el año pasado, y solo se llevará a cabo por tercera vez el próximo año De hecho, no fue hasta más de una década después que el festival de cine de Sundance comenzó a atraer cada vez más la atención Simón explicó con paciencia Este es un festival de cine lanzado por Robert Redford para apoyar las películas independientes Se llevará a cabo a mediados de enero De hecho, incluso si no está interesado en las películas, ir a Park City en enero también es una muy buena oportunidad Buena elección La estación de esquí allí es muy buena Jennifer conocía a Robert Redford, por supuesto, al escuchar a Simón decir esto, asintió con una sonrisa y dijo Está bien, si tengo tiempo libre, definitivamente iré allí Después de conversar un rato, Jennifer subió al auto que esperaba al costado de la carretera Con los fondos en su lugar y la empresa registrada, Bill Rock, el asistente de producción contratado por Simón, también hizo un presupuesto para Lolaran Según las especificaciones de rodaje dadas por Simón, se espera que la película completa cueste 650.000 dólares Entonces, solo el cheque de Janet fue suficiente Sin embargo, dado que renunció a su cooperación con Orión, el propio Simón espera invertir algo de dinero en ello Antes de que Janet sacara el cheque, Simón había enviado su contrato con Fox a varios bancos para la evaluación de la hipoteca Y los términos del contrato relacionados con el intercambio de cintas de vídeo y derechos de televisión todavía eran muy valiosos Después de la revisión, Wells Fargo estaba dispuesto a darle a Simón un préstamo hipotecario de hasta 100.000 dólares Con mejores condiciones que otros bancos, y Simón accedió sin dudarlo La fecha límite para la presentación de impuestos federales anuales es el 15 de abril y puede solicitar una extensión de 6 meses Simón no considera el tema de las retenciones de impuestos por el momento Por lo tanto, por el salario base de 200 dólares 000 del contrato, sin incluir las comisiones de corretaje y los gastos diarios Simón también puede aportar 150 dólares 000, incluido el préstamo de Wells Fargo Haciendo un total de 250 dólares 000 Después de algunas negociaciones, Simón contribuyó con 250 000 y Janet con 400 000 Los intereses de las dos personas en la película se distribuyeron en proporción total a la inversión Con Simón representando el 38,5% y Janet representando el 61,5% Además, Simón también renunció por completo a su propio director personal, guionista y otros salarios Janet tenía un cheque por 680.000 dólares en total, aparentemente vaciando su billetera Y Simón estaba muy agradecido por ello, y no tenía intención de buscar más beneficios para ella Después de resolver el problema financiero más importante, Simón también completó la modificación del guión de Butterfly Y efecta alrededor del 15 de agosto y luego comenzó a invertir en la producción de Lola Run Luego, Simón una vez más se dio cuenta profundamente de la verdad de que estar en las conexiones de Hollywood Es más importante que la capacidad Gracias a la ayuda y orientación de Jonathan Friedman, David Giller, Brian de Palma y otros La configuración del equipo fue mucho más fluida de lo que Simón había imaginado Santa Mónica En el ajetreado trabajo, el tiempo ha entrado en septiembre sin saberlo En un edificio de oficinas en 16th Street en Midtown, Daenerys Pictures tiene su sede aquí Simón alquiló tres oficinas en el edificio de oficinas de 5 pisos a fines de agosto Bajo la presentación de David Giller, Simón contrató a otro productor durante este tiempo Llamado Ron McMillan Ron McMillan es un hombre blanco delgado de mediana edad, de unos 40 años Se dice que también trabajó como escenógrafo en Taxi Griver de Martínez Corsese Esta vez también es el primero como productor La razón por la que David Giller lo presentó es que la otra parte es muy buena Coordinando el rodaje de escenas al aire libre, que obviamente es lo que más necesita Lola Run Sin embargo, después de haber estado con el equipo de Martínez Corsese hace 10 años Y aún desconocido durante tantos años, Simón todavía sospechaba un poco de la habilidad de la otra parte Ron McMillan, obviamente, también sintió que Simón, un joven que podría tener solo 20 años Quería hacer una película muy poco confiable Por lo tanto, las dos partes trabajaron juntas durante toda una semana antes de reconocerse En términos de salario, Ron McMillan tampoco es ceremonioso y pide mil dólares a la semana El presupuesto de la tripulación no es generoso Simón sugirió firmar un contrato con un salario básico más participación en las ganancias Pero Ron McMillan lo rechazó El hombre de mediana edad obviamente no es optimista sobre las perspectivas de Lola Run Después de algunas negociaciones, el salario semanal de Ron McMillan finalmente se determinó en 850 dólares El ciclo de rodaje de Lola Run se ha determinado básicamente en 6 semanas Y la preparación preparatoria probablemente llevará la misma cantidad de tiempo Es decir, a Ron McMillan se le pagarán 10.000 dólares por 12 semanas de trabajo En comparación con esas películas comerciales formales, esta paga es obviamente muy baja Pero para Lola Run, Ron McMillan es definitivamente el miembro del equipo detrás de escena mejor pagado Afortunadamente, tras firmar el contrato de trabajo, Ron McMillan también mostró bastante capacidad profesional Al entrar en septiembre, el trabajo más importante del equipo es seleccionar a los actores para todos los papeles en Lola Run Simón trabajará para Butterfly Effect durante una semana más a fines de septiembre Por lo tanto, el trabajo de casting del equipo debe ser dentro de 3 semanas En el plan, Simón hará la revisión final del guión del efecto mariposa Y Ron McMillan también reemplazará a Simón para seleccionar la iluminación, los escenarios, la utilería y otro personal detrás de escena Si todo va bien, es probable que Lola Run comience a filmarse a principios de octubre, como el efecto mariposa En una oficina habilitada temporalmente como sala de audiciones Había 4 personas sentadas detrás de la mesa de audiciones, con Simón y Ron McMillan en el medio Y junto a Simón estaba Sandra Bullock, quien, como heroína, estaba cooperando con el potencial protagonista masculino hoy Junto a Ron McMillan está una mujer de poco más de 30 años llamada Linda Vargas, la directora de casting de Lola Run, quien también fue presentada por David Gilles Después de entrevistar a otro joven que audicionó para el novio de Lola, y cuando la otra parte se fue, Ron McMillan volvió a mencionar otra cosa Simón, en cualquier caso, todavía te recomiendo que contrates a un fotógrafo profesional Si quieres aprender fotografía, puedes practicarlo en privado, sería demasiado precipitado practicar con esta película Simón escribió algunas notas en el perfil del actor en este momento y le dijo a Ron McMillan Luego bueno, ¿crees que esta película tiene grandes demandas? ¿Sobre el director de fotografía? Ron McMillan asintió Por supuesto, hay tantas tomas que requieren velocidad variable, y hay muchos movimientos de lente muy complicados Si no, soy y no hay necesidad de repetirte esto Simón dijo Entonces, Ron, nuestro presupuesto de producción es de solo 650,000 y, en cualquier caso, es imposible contratar a un fotógrafo muy bueno En lugar de dejar que una persona mediocre haga esto, es mejor para mí hacer la posición yo mismo Ya lo he demostrado muchas de mis ideas para filmar varias escenas, así que terminemos con este asunto, entrevistemos a los actores lo antes posible El perfil, con una expresión extraña, pero aún así le dije a Susan Landis, la primera empleada oficial de Daenerys Films que acababa de contratar recientemente, que convocara a la próxima audición en Al ver que los dos ya no discutían, Sandra Bullock y Linda Vargas, a ambos lados de ellos, volvieron su atención a la lista que tenían frente a ellos Cuando otro joven entró por la puerta, todos miraron Este es un joven alto y guapo, que viste una camiseta y jeans de todos los días, con cabello largo y una capa de barba incipiente Es solo que el joven obviamente tenía unos pasos de ocho caracteres cuando caminaba Simón recordó Lola Ran en su mente y descubrió que el novio de la Lola original, Mangly, parecía estar caminando en pasos de ocho caracteres ¿Es esto una coincidencia? Y. Cuando Simón envió esta invitación a la audición, no esperaba que la otra parte participara en la audición Linda Vargas, que estaba sentada junto a Ron Magmillan, y los demás jóvenes se quedaron quietos, miraron a Simón y Ron y dijeron Entonces, señor Keanu Reeves, ¿puedo presentarlo primero? Solo Capítulo 43 Todo ha terminado ahora, debe ser el vagabundo que lo tomó, y va a volar a Florida o Hawaii, o Canadá, Panamá, Bermudas y salirse con la suya ¿Dónde está Lonnie? Me va a matar Lola Tienes que decírselo Vamos, no creerá una palabra ¿Por qué? Robé una caja de cigarrillos y la encontró enseguida No conozco a nadie Créame, este trato es una prueba para ver si puedo confiar en él ¿Cuánto hay en la bolsa? Cien mil dólares ¿Qué? Cien mil dólares, una prueba La. Sala de audiciones Simón escuchó con atención a Sandra Bullock y Keanu Reeves audicionar el diálogo, e hizo un gesto de alto Está bien, todo está bien aquí Ambos se detuvieron Simón esperó a que Keanu Reeves se pusiera de pie nuevamente y dijo Entonces, Keanu, ¿puedes decirme por qué estás interesado en esta película? Creo que esta es una película muy especial, Keanu Reeves levantó la cabeza levemente, pensando en y dijo Un modo especial, una historia especial, si puedes participar, creo que será una experiencia muy especial Simón sonrió y dijo Entonces, también debes entender que esta es una película de heroína absoluta Y no tendrá mucho efecto en tu carrera Keanu Reeves también sonrió y dijo Quiero probar algo interesante más que mi carrera Está bien, Simón asintió y dijo La última pregunta, el cabello del protagonista masculino definitivamente no es aceptable Es más largo que el de la heroína, así que si quieres participar en esta película, debes cortarte el cabello, ¿hay algún problema? Keanu Reeves negó con la cabeza No hay problema Simón dijo con satisfacción Entonces, gracias por venir hoy, Keanu Te informaremos del resultado lo antes posible Cuando Keanu Reeves se fue, Sandra dijo Simón, pareces estar muy interesado en este actor ¿Conoces a Keanu? También es de una Sandra puso los ojos en blanco suavemente y dijo Uma tiene más de 3,000 clientes, ¿cómo puedo? Tal vez todos se conocen entre sí Simón asintió de repente En mi memoria, Sandra Bullock y Keanu Reeves han sido buenos amigos desde que trabajaron juntos en Speed of Life Pero aún se encuentran en un estado extraño Sin embargo, ahora que lo pienso, no es una coincidencia que los dos puedan cooperar Ambos pertenecen a Uma En la década de 1990, el modelo de paquete de proyectos debería haber sido el modelo operativo principal de varias empresas de corretaje de Hollywood Pensando en esto, Simón miró a Ron McMillan al otro lado Ron, ¿qué piensas de él? Esto, Ron sonrió y dijo Simón, esta vez eres tú Juzga por ti mismo Simón sintió que la expresión de Ron era un poco extraña y dijo ¿Qué pasa? Ron se encogió de hombros, sin ocultarse, y dijo Conozco al padrastro de Keanu, Paul Aaron, Paul esta mañana Me llamó Simón estaba un poco desconcertado ¿Paul Aaron? Ron explicó Es director, pero principalmente hace películas para televisión para varias estaciones de televisión importantes Hemos trabajado juntos algunas veces y nos conocemos bastante Simón gimió levemente en su corazón No significa que Keanu Reeves casi se muere de hambre cuando vivió solo el momento más difícil en Hollywood Como en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en la segunda generación de Hollywood Sacudiendo la cabeza ligeramente, Simón dejó de lado estos pensamientos desordenados y simplemente confió en el desempeño de Keanu Reeves en este momento para evaluarlo El Keanu Reeves de este año tiene solo 22 años Rastrojo, pero es difícil ocultar la inocencia La persona completa es lejos del temperamento sombrío y frío de muchos años después Aunque parece demasiado guapo para interpretar a un pequeño gánster, no está tan mal De hecho, la primera película de Hollywood, River Sedge, protagonizada por Keanu Reeves en el tiempo y el espacio originales Interpretó el papel de un adolescente con problemas En los años que siguieron, Keanu Reeves también probó la ruta de la comedia No fue hasta The Matrix que se finalizó la imagen de pantalla de Keanu Reeves Y fue difícil deshacerse de la gabardina de Neo y el salvador de Black Mirror Después de pensarlo por un momento, Simón rápidamente tomó una decisión Después de ojear el resto de la información, todavía quedaban cuatro copias Simón no se detuvo directamente y le indicó al personal que llamara al próximo audicionista para que entrara El día después de que terminó la audición, el elenco de Lola Run confirmó oficialmente a Keanu Reeves como el protagonista masculino Como novato entrando a Hollywood, aunque tiene algo de experiencia participando en series de televisión La remuneración que ofrece el equipo técnico por Keanu Reeves aún no es alta, solo 2.000 dólares Además del protagonista masculino, en los días siguientes también se concretaron rápidamente otros papeles en Lola Run Por otro lado, Butterfly Effect también completó el casting de papeles secundarios y los preparativos preliminares Durante este periodo, Simón también asistió a varias audiciones para esta película y brindó algunas sugerencias para la selección de papeles A fines de septiembre, bajo un contrato con Fox, Simón también se retiró nuevamente para comenzar a finalizar el guión de The Butterfly Effect En cambio, Lola Run no tiene un proceso de producción tan riguroso Sin embargo, realmente no hay comparación entre una producción de bajo costo que cuesta 650.000 dólares y una grande que cuesta 10 dólares millones Peter Sanders, vicepresidente de Fox a cargo del efecto mariposa, se enteró de que Simón era el guionista del efecto mariposa Y también se encargaba de Lola Run, e incluso expresó deliberadamente a Simón su no hacer negocios Insatisfecho Tanto David Giller como Brian de Palma acaban de ofrecer a Peter Sanders como una estatua de guda Y Simón no se prestó mucha atención 26 de septiembre Viernes Hoy fue el último día de revisión del guión y Simón corrió a Fox Studios temprano en la mañana Para un día completo de reuniones con creadores como David Giller y Brian de Palma Simón no llegó a casa del trabajo hasta las 5 de la tarde en una camioneta Chevrolet negra Este es un automóvil que Simón acaba de comprar recientemente En comparación con la forma cuadrada de Santana de los sedanes de esta era El mismo SUV angular apenas cumple con la estética de Simón, y el precio no es caro Todo tipo de impuestos y tarifas son solo más de 32 mil dólares estadounidenses Simón no podía encontrar el dinero ahora, así que tomó cuotas de 3 años y pagó una hipoteca de menos de 1.000 dólares al mes Tan pronto como regresó a su residencia en Montana, Simón recibió una llamada de Janet Dijo directamente que cenarían juntos por la noche Simón la invitó Ella ya había reservado un restaurante, y ella dijo a regañadientes que Caterine también vendría Con ella Capítulo 44 Simón condujo hasta el restaurante cerca del Brentu o Country Club la última vez Después de esperar un rato, Caterine y Janet corrieron juntas Al sentarse en el restaurante, Simón miró a Caterine, quien claramente estaba de mal humor hoy, y preguntó tentativamente No ha vuelto a cambiar algo al comienzo de Blood Night Interrogación de cierre antes de que Caterine hablara, Janet dijo Yo me temo que se retrasará hasta que sea un año después Simón también vio recientemente algunas noticias sobre la productora de Blood Night, de Laurentiis Entertainment Group Escuchó las palabras con preocupación ¿Cómo pudo suceder esto? El restaurante se fue en este momento Ven, los tres suspenden la conversación Después de ordenar la cena, Caterine dijo El productor Edward Feldman me llamó esta tarde, de Laurentiis Entertainment Se quedó sin dinero y debe esperar hasta fin de año para recuperar la parte de varias películas estrenadas este año Mi película solo puede comenzar disparando Al oír a Caterine decir esto, Simón también se quedó un poco en silencio Hay muchos casos en Hollywood en los que una película se retrasa durante meses o incluso años debido a la financiación Los creadores, etcétera, y no es de extrañar que la experiencia de Caterine sea realmente sorprendente Después de un rato, Simón dijo Entonces, Caterine, ¿has estado desempleada nuevamente durante este tiempo? Caterine asintió distraídamente y dijo Sí Simón dijo En ese caso, ¿por qué no me ayudas? Caterine levantó la cabeza con incertidumbre ¿Eh? Simón dijo Lo harán, esta película comenzará a filmarse el próximo mes Pero, probablemente todavía necesite Caterine levantó la mano e hizo un gesto, pero no pudo encontrar una buena excusa por un momento Así que se volvió hacia Janet, que estaba a su lado Los ojos de Janet comenzaron a parpadear cuando escuchó lo que Simón acababa de decir Simón también miró Las pestañas de Janet son muy largas y no necesita pestañas postizas en absoluto Y se ven muy hermosas cuando parpadean Genmi, ¿quieres pedir otro foie gras? Las personas que parpadean a menudo tienen deficiencia de vitamina D Y los hígados de animales son ricos en esto Al escuchar las burlas de Simón Janet de repente dejó de parpadear Agarró el tenedor con una expresión de odio y empujó a Simón Caterine sonrió y vio a los dos interactuar, y dijo Creo que olvídalo ¿Por qué olvidarlo? Janet abrió la boca nuevamente, estiró la mano para sostener el brazo de Caterine y dijo Cate, vámonos todos Soy un gran inversor Cuando sea necesario, tal vez pueda despedir al director y dejarte venir Simón escuchó los dientes apretados de Janet Juntó las manos con miedo y enterró la cabeza Rogando misericordia Genmi, me equivoqué ¿Te gustaría pedir dos foie gras para ti? Janet arrojó una pila de servilletas y las golpeó en la cabeza de Simón, diciendo Pequeño bastardo, te gané Estuvo de acuerdo y acordó servir como asistente de dirección de Simón La remuneración final acordada fue que Simón también ayudaría a la tripulación de Blood Corpse Night durante un período de tiempo Janet no tenía ningún interés en la producción de Lola Run Simón también sugirió que una mujer debería ser la productora junta, no la nominal Janet, que era perezosa, solo fue a ayudar a Simón en la escena del casino El trabajo de pintura Un mural con el tema de la mariposa, que es una de las tres sugerencias de efecto mariposa en la película Con Katerina uniéndose, Janet se animó y se involucró Después Temprano a la mañana siguiente, Janet llegó a trabajar muy animada Son las ocho de la mañana Aunque Simón estaba acostumbrado a levantarse temprano, acababa de desayunar a esta hora Al escuchar el timbre, Simón corrió a abrir la puerta y vio a Janet vestida como una ol Al ver que los ojos de Simón se desviaron a otros lugares nuevamente, un par de manitas frías se extendieron directamente Sosteniendo la cara de Simón para evitar que se diera la vuelta, y luego la voz agresiva de Janet Estoy realmente enojada cuando te ves así otra vez Oye, las consecuencias son graves Simón asintió rígidamente bajo las garras mágicas de la mujer, y Janet soltó su cabeza Al entrar en la villa detrás de Simón, Janet no podía esperar para preguntar Pequeño, ¿qué vamos a hacer hoy? Simón vino a la cocina, recogió los cubiertos hace un momento, se acercó al fregadero y dijo sucintamente Descansa Janet se acercó y dijo insatisfecho ¿Cómo puede ser esto posible? Como una persona ambiciosa, realmente no estás motivada Simón no explicó Aunque todavía queda más de una semana para el inicio del rodaje, Simón no tendrá tiempo libre desde el próximo lunes hasta el final de la película, y este fin de semana será la única posibilidad de descansar en los próximos meses Después de lavar los platos, Simón salió de la cocina y se dirigió al dormitorio Bloqueando a Janet, que estaba ansiosa por seguirla, desde la puerta, Simón se cambió de ropa, volvió a salir y le dijo a la mujer Vamos ¿Qué estás haciendo? De compras Janet de repente se interesó No mencionó las palabras que hicieron que Simón volviera a motivarse, extendió la mano, tomó su brazo y dijo ¿Vas a comprar ropa? Simplemente puedo ayudarte Hablando de eso, tu nivel de elegir ropa es realmente malo Sin embargo, jejeje, los niños pequeños se ven bien en cualquier cosa Henry, ¿puedes cambiar tu nombre? ¿Pequeño bastardo? Olvídalo, cuando no lo dije Jaja Los dos salieron de la villa, Simón señaló el SUV Chevrolet estacionado en el espacio abierto Janet se volvió hacia el copiloto y tocó el capó del SUV muy íntimamente, saludando Hola, grandulón Simón Abrió la puerta, y cuando escuchó las palabras de Janet, miró con impotencia a la mujer del otro lado Tan provocativo Después de salir de la residencia, Simón llevó a Janet de un lado a otro durante toda una mañana Pero básicamente no se fue de Santa Mónica, sino que siguió cambiando de una librería a otra Después del almuerzo en la ciudad, regresó al área de Montana En la mesa larga debajo del enrejado en el jardín del patio trasero, Janet miró las docenas de libros de cine como fundamentos del director Diseño de lentes cinematográficos, habilidades de edición y así sucesivamente, con una expresión sospechosa en el rostro de Simón Mirando el libro varias veces, pregunto Pequeño, ¿no quieres decirme que la película está a punto de comenzar a filmarse y que acabas de recordar aprender algunas de estas cosas? Simón sostiene casualmente leyendo un libro, se apoyó cómodamente en una silla reclinable junto a él, disfrutando del sol de la tarde que brillaba desde las ramas de la vid y las hojas sobre su cabeza, asintió y dijo Sí, ¿de qué otra manera puedo hacer una película? Pasado reciente un pequeño problema realizado Simón tiene la intención de hacer gran parte del trabajo en Lola Rán por sí mismo En este caso, nunca podrá decirles a los demás que sus habilidades cinematográficas han caído del cielo Ahora, con este tesoro de libros, apenas habrá una excusa para los curiosos Autodidacta Más inspirador Janet es una de esas mujeres muy mimadas y, por decirlo sin rodeos, perezosas De lunes a viernes, una cabeza pequeña puede girar medio círculo y nunca girar un círculo Pero de hecho, es extremadamente inteligente, lo que se puede ver en las pocas palabras que dijeron Caterine y Simón al principio Por lo tanto, sin dejar de mirar entre Simón y el libro, se dio cuenta de algo débilmente Entonces no puedo molestarme en pensar más en eso Al ver a Simón recostado cómodamente contra la silla reclinable Se inclinó como un gato, se apretó y se frotó Y descubrió que Simón no tenía la intención de apretar una silla reclinable consigo mismo Y salió corriendo enojado En menos de media hora, la mueblería entregó otro juego de sillas reclinables Después de un maravilloso fin de semana, la fecha de rodaje de Lolaran está cada vez más cerca En este punto, el equipo de filmación se ha reunido por completo Simón Oesteros Director, productor Brian De Palma Productor ejecutivo Ron McMillan Productor Janette Honston Productora Caterine Vigelou Asistente de dirección Linda Vargas Directora de casting Sandra Bullock Protagonista femenina Keanu Reeves Protagonista masculino Además del creador principal, después de más de un mes de trabajo, la serie de papeles secundarios Y el personal detrás de escena de la película básicamente se han finalizado Entonces, 30 de septiembre, un nuevo lunes Aunque el rodaje aún no ha comenzado oficialmente, el horario de trabajo de Simón se ha vuelto tenso de repente En una semana, Simón necesita determinar demasiadas cosas El maquillaje del actor principal Comunicarse con el estudio de animación determinado sobre la producción de la animación de inserción de película Coordinar sesiones de lectura de guiones para actores Presentación formal de una serie de solicitudes de tiro en la calle a la ciudad de Santa Mónica Alquiler de accesorios de tiro Conozca al personal detrás de escena Etcétera, etcétera Al estar tan ocupado, el tiempo de descanso diario de Simón se comprimió en 6 horas Hasta el fin de semana, cuando el resto del personal comenzó a descansar Simón todavía estaba organizando él mismo la escenografía de la habitación de Lola Cada vez sentía más la profesionalidad y la dedicación de Simón Y varios de los principales creadores del equipo desarrollaron gradualmente un sentido de identidad con Lola Rand Entonces, cuando Simón estaba ocupado preparando la habitación de Lola en un edificio de apartamentos en la esquina noroeste de Montana Durante el fin de semana, Katerine, Janet y Sandra se apresuraron a llegar, junto con el productor Ron Millán Cuando llegó, también afirmó que él estaba demasiado libre los fines de semana y solo estaba aquí para ayudar, y no necesitaba pagarle horas extras Para sorpresa de Simón, el actor Keanu Reeves también se acercó corriendo En estos días de llevarse bien, Simón también se dio cuenta de que Keanu Reeves todavía estaba interesado en su película Debido a los 5 huesos de la pierna que Simón se rompió Aunque han pasado 2 meses desde el incidente, los huesos de las piernas de los 5 jóvenes aún no se han recuperado Obviamente, para evitar llamar la atención de demasiadas personas Cuando Simón aún estaba hospitalizado en el centro médico de la UCLA, 5 personas se apresuraron a realizar los procedimientos de transferencia Y se dijo que fueron trasladadas a San Diego, en el sur de California Sin embargo, este encubrimiento deliberado hizo que más personas se interesaran en los eventos de ese día En el lanzamiento del proyecto décimo de Fox, protagonizado por Mateo Roderick Un reportero también se aventuró a preguntarle a Mateo Roderick que pensaba de los eventos de ese día Y la escena fue incómoda en un momento Simón ha ignorado por completo este asunto Después de otro fin de semana El lunes 7 de octubre se anunció oficialmente el rodaje de El Efecto Mariposa en Fox Studios Simón también participó deliberadamente en la ceremonia de apertura de la película ese día Inmediatamente después, el martes 8 de octubre Lola Run también comenzó a filmarse de forma anónima en un apartamento frente al mar en el noroeste del distrito de Montana, Santa Mónica Capítulo 45 Jueves, 10 de octubre En el tercer día de filmación de Lola Run, el equipo aún residía en el departamento en la esquina noroeste del distrito de Montana La escena de la casa de Lola encabeza el comienzo de las tres historias Y es particularmente importante en la película El equipo dispuso tres días completos para filmar esta parte de la escena Y hoy es el último día Ya son más de las 3 de la tarde En la habitación de Lola, después de la renovación temporal Solo 7 u 8 personas se apretujaron en la habitación de menos de 20 metros cuadrados Estaba llena hasta el borde y algunas personas tuvieron que quedarse afuera Sin embargo, el ambiente en la habitación parecía bastante tranquilo Este es en realidad el sentimiento unificado de todos los miembros del equipo desde que comenzó la película Desde el primer día de filmación, todos notaron que el estilo de dirección de Simón era muy diferente No gritaba como algunos directores, ni explicaba al personal con gran detalle qué tipo de resultados quería Más a menudo, Simón mantiene un estado de calma Examinando en silencio el paisaje circundante Usando el visor en silencio para considerar las próximas tomas Sosteniendo en silencio el medidor de luz para observar cada rincón Luego, dando órdenes de manera sucinta Si ese fuera el caso, la multitud podría haber disfrutado de esta relajante experiencia de tiro ¿Quién no quiere un director callado y un poco nervioso, en comparación con las innumerables diatribas y regaños que ha soportado en muchos equipos? Sin embargo, después de tres días, la mayoría de la tripulación no sólo no se sentía relajada en absoluto, sino que la presión aumentó El joven director de la tripulación es demasiado duro El primer día de rodaje, la primera toma, Simón pasó más de dos horas en la iluminación Como una escena típica a contraluz, está bien dedicar un poco más de tiempo a la iluminación Pero este no es el set de gran presupuesto Es sólo un simple primer plano que tardó más de dos horas en establecerse Lo cual es demasiado de todos modos Además, debido a la edad de Simón, algunos de los miembros del equipo incluso comenzaron a preguntarse ¿Este joven entiende el cine? Algunas personas incluso sienten que Simón sólo está mostrando su autoridad a través de este método de lanzamiento repetido Todo tipo de dudas e insatisfacciones se acumularon durante tres días Cuando Simón volvió a ajustar la cámara para una caída del teléfono de menos de un segundo durante más de media hora El ingeniero de iluminación Josh Wickman del equipo finalmente estalló Josh Wickman tiene 33 años y ha sido ingeniero de iluminación en Hollywood durante 17 años Comenzando como aprendiz a los 16 Aunque debido a sus calificaciones personales ordinarias y la falta de oportunidades Siempre ha podido trabajar sólo en el estudio de cine, pero en cualquier caso, puede considerarse un veterano en este círculo Para ser justos, Josh Wickman puede sentir levemente las sutilezas de algunos de los ajustes de Simón la mayor parte del tiempo Pero le resulta difícil soportar la larga y repetida deliberación de Simón Esto es tan tortuoso En ese momento, Josh Wickman dejó a un lado el fotómetro que sostenía en la mano Levantó la voz y le dijo al joven que parecía un poco desconcertado Simón, creo que este set ya es muy bueno, no puedes desperdiciarlo Más tiempo Con el repentino arrebato de Josh Wickman, todos detuvieron su trabajo y miraron juntos Después de escuchar a Josh Wickman, Simón miró el cronograma de filmación junto a él y dijo No perdí el tiempo El cronograma de filmación aquí es de tres días, y ahora sólo quedan las últimas tres tomas Está bien terminar antes del trabajo Al escuchar las palabras de Simón, todos quedaron atónitos Después de un pequeño cálculo en sus corazones, todos también descubrieron que, aunque Simón parecía demasiado duro en muchos detalles El progreso de la filmación no disminuyó en absoluto El joven parecía haber tenido siempre una idea muy clara de qué efecto quería Como resultado, hay muy pocos casos de reajustar los disparos con vacilación o deliberadamente tomar algunos disparos adicionales como respaldo En la mayoría de los casos, todos preparan cuidadosamente un tiro y luego comienzan a disparar Siempre que no haya accidentes, generalmente sólo hay tres o cuatro tiros, y luego termina Este tipo de pulcritud aceleró invisiblemente el progreso de filmación de la película Sin embargo, tal vez este tipo de velocidad de propulsión sin prisas y compacta, sin saberlo, ha ejercido mucha presión sobre el personal Así que Josh Wickman se enojó aún más cuando escuchó la explicación de Simón y dijo Después de la disputa en la habitación, Ron McMillan y Sandra Bullock, que se estaban quedando afuera, también entraron rápidamente Ron McMillan vio a Josh Wickman, que estaba cada vez más emocionado, e inmediatamente dijo con un poco de reprimenda Josh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Josh Wickman Wickman sintió el cuestionamiento de Ron McMillan, pero en cambio dijo más fuerte Estoy jodidamente harto de esto Con eso, Josh Wickman tiró de los reflectores que ya estaban dispuestos a su alrededor Miró a Simón nuevamente y dijo Chico, ¿crees que eres Martín Scorsese? Te digo, renuncio Después de decir esto, Josh Wickman levantó el pie una vez más Un reflector pateó, giró y salió Ron McMillan se quedó un poco atónito cuando vio que el ingeniero de iluminación se alejó repentinamente después de un desacuerdo ¿Cómo funciona esto? Es solo que Ron McMillan estaba a punto de echarlo, pero Simón lo empujó La expresión de Simón también se hundió en este momento, miró a su alrededor y dijo Tal vez soy demasiado estricto con los requisitos para disparar, pero no planeo cambiar este estado Así que si no puedes adaptarte, solo hazlo ahora Puedes irte Todos estaban en silencio En los últimos tres días, Josh Wickman realmente se sacudió un poco antes de estallar Aunque otros también están descontentos, están lejos del punto de renunciar y marcharse En Hollywood, los trabajadores detrás de escena, como los actores, se encuentran en estado de desempleo en muchos casos, y no es tan fácil encontrar trabajo Simón esperó un momento y volvió a decir Solo que esta vez, podemos rescindir el contrato de manera muy pacífica si nos vamos ahora Pero en el próximo tiroteo, si alguien vuelve a atacar repentinamente, la tripulación lo perseguirá hasta el final Esto, Simón miró un círculo, hasta que todos asintieron con la cabeza, se inclinó para recoger el reflector que Josh Wickman había pateado en el suelo y dijo Está bien Sigamos disparando ¿Cómo disparas? Esta duda apareció en la mente de todos Durante el proceso de filmación, otros trabajos pueden tener un pequeño cameo, pero los requisitos de habilidades profesionales del ingeniero de iluminación son muy altos Aunque el asistente que el equipo proporcionó a Josh Wickman se quedó, obviamente era imposible para él hacer el trabajo Simón ignoró los pensamientos de todos e instruyó al joven ingeniero asistente de iluminación para que reorganizara el equipo de iluminación Ron McMillan miró la situación frente a él y se sintió impotente, jaló a Caterine, que quería ayudar, y le dijo algunas palabras Caterine escuchó las palabras de Ron McMillan, se acercó a Simón y le susurró Simón, ¿por qué no vienes aquí hoy? Está bien, Caterine, confía en mí, tranquilizó Simón a la mujer También señaló la luz de relleno al lado de él ¿Puedes apagar eso por mí primero? Caterine vio la insistencia de Simón, así que asintió y comenzó a ayudar Ron McMillan vio que la escena se llenaba de nuevo, por lo que tuvo que salir de la habitación Se apresuró a ir a la puerta de al lado, tomó el teléfono y quiso ayudar al equipo a contactar a un ingeniero de iluminación para salvar la escena lo antes posible Es solo que Ron McMillan no es uno de esos productores de renombre después de todo, e hizo algunas llamadas en vano Después de dudar por un momento, Ron McMillan suspiró y también corrió a la escena para ayudar Al estar tan ocupado, es hora de salir del trabajo pronto Si bien se desperdició algo de tiempo en la toma donde cayó el teléfono, las siguientes tomas fueron bastante fluidas Entonces, de repente, todos se dieron cuenta de que sin un ingeniero de iluminación, las últimas tomas estaban completas El joven director parecía no ser peor que un ingeniero de iluminación profesional en iluminación Aunque no sé cómo funciona Pero Teniendo en cuenta que Simón también es fotógrafo, bueno, ese parece ser un pasado apenas explicable Los fotógrafos deben saber algo de iluminación Pero Todavía es bastante anormal que un joven de unos 20 años sea él mismo el fotógrafo de una película Algunas personas incluso no pudieron evitar pensar Si se fueran como Josh Wickman, el joven director también se haría cargo de su trabajo Esto es imposible Con todo tipo de sorpresas y dudas, todos se fueron a sus casas después de salir del trabajo Como productor, Ron McMillan no estaba tranquilo, también tenía algunas dudas sobre si las últimas tomas de hoy podrían ser utilizadas De hecho, a Ron McMillan incluso le preocupaba un poco si se podrían utilizar las imágenes de rodaje de estos tres días En cualquier caso, Simón aún era demasiado joven Y, aunque Ron McMillan siempre había querido contratar a un fotógrafo profesional, Simón insistió en hacerlo él mismo Eso es lo que más preocupa a Ron Entonces, después de terminar el trabajo, Simón llevó a Janet a revisar la escena del rodaje Para mañana, pero Ron McMillan detuvo a Katerine, que quería ir juntos Los dos se apresuraron a Fox Studios con el rodaje de hoy Como era en el mismo periodo que el efecto mariposa, Brian de Palma le proporcionó otra comodidad a Simón La película filmada por el equipo de Lolarán podría enviarse al centro de postproducción de Fox Studios y el efecto mariposa Película impresa juntos Por supuesto, la tarifa de impresión aún debe pagarse Pero aún así, las condiciones de procesamiento profesional de Fox Studios no son comparables a las de los laboratorios independientes La importancia de los negativos originales para una película es evidente Cuanto más profesional es el entorno de impresión, más garantizada es la calidad de los negativos Por lo tanto, esto también es un pequeño favor Ayer le pedí al Fox Post Center que imprimiera una muestra de los negativos tomados hace dos días Y hoy puedo ver los resultados Tomó la iniciativa Ron McMillan para explicarle a Katerine cuando llegó a Fox Studios y la reunió Intención de venir, dijo Sí, Katerine, si el efecto de la película demuestra no es satisfactorio, quizás usted deba hacer el seguimiento del director Después de todo, esta es una inversión de 650,000 dólares estadounidenses Katerine sacudió su cabeza levemente, dijo Lugo bueno, deberías tener más confianza en Simón Yo, por supuesto, todavía soy muy optimista sobre Simón, si puede experimentar algunos años, la trama detrás de escena para conducir El director no es muy honorable, Ron McMillan había más vergüenza en su expresión, pero aún así dijo Sin embargo, todavía es demasiado joven después de todo, y has visto la situación en los últimos días Katerine sonrió y no digas nada Los dos llegaron al centro de postproducción Ron McMillan estaba registrando la filmación de hoy con el personal David Giller, Brian de Palma y otros estaban hablando y riendo Entraron Al ver a Ron y Katerine, varias personas se acercaron a saludarlos Ron fue presentado a Simón por David Giller, y todos conocían a Katerine Entonces, después de conversar unas palabras entre ellos, sabiendo que Ron y Katerine iban a ver las imágenes filmadas por Simón hace dos días, tanto David como Brian se interesaron Brian de Palma dijo Justo a tiempo, vamos a ver las demostraciones filmadas en los últimos días Vamos juntos Tengo muchas ganas de ver la película de Simón Ron y Katerine escucharon que Brian de Palma Palma lo dijo, y se miraron involuntariamente Simón, Simón, tus disparos deben ser normales De lo contrario Eso sería miserable Entonces, rezando en secreto por cierto tipo, David Giller instruyó al personal unas pocas palabras Y todos caminaron hacia la sala de proyección de muestras en el centro de postproducción Cuando llegué a la sala de proyección, resultó que había alguien en ella, pero era otro actor veterano de Hollywood, Robert Redford, y varios otros miembros del personal que aparecerán aquí Después de conversar entre ellos, Robert Redford estaba a punto de irse, pero después de escuchar algunas palabras de David Giller, de repente se interesó y dijo David, ese es el joven que rompió las cinco piernas de otro Por supuesto, Robert Redford asintió de inmediato, pero todavía dijo Sin embargo, estoy más interesado en cómo ese pequeño rompió las cinco piernas de otras personas, uno contra cinco, muy poderoso, es como Bruce Lee en ese entonces ¿Aprendiste Kung Fu? David Giller se rió Esto, tú mismo puedes preguntárselo cuando llegue el momento Al enterarse de que Robert Redford también planeaba quedarse, Ron y Catherine no pudieron evitar comenzar a orar por Simón nuevamente Con esa sonrisa, el personal envió rápidamente algunas muestras Brian de Palma se saltó el efecto mariposa y le indicó directamente al personal que mostrara primero la muestra del olorán de Simón Capítulo 46 El personal escuchó las instrucciones de Brian de Palma y eligió al azar una copia de las muestras del olorán de las cajas copiadas La puso en el reproductor de vídeo, presionó reproducir y todos miraron juntos la pared de la pantalla grande En la pantalla, después de jugar el tablero, lo primero que apareció en la pantalla fue un tiro vacío En la perspectiva invertida de punto fijo, la luz del sol dorada brillante se proyecta desde la ventana Con dos cuerdas de cortinas de bambú entreabiertas punto bajo La luz fuerte, los patrones en las cortinas de bambú, la muñeca Barbie en la esquina y el marchito ramo en el alféizar de la ventana Todos los elementos dan una tranquila y perfecta sensación de armonía Los pros y los contras de una lente de cine se juzgan básicamente por la calidad de varios elementos Como la composición, el color y el movimiento del espejo La toma frente a mí claramente ha alcanzado un nivel impecable en composición, color y uso de la luz No había nadie en la sala de proyección que no entendiera las películas Por lo tanto, aunque no vi la actuación del actor por primera vez, era una escena tan simple y vacía Todos no pudieron evitar suspirar en secreto Hermoso El espejo vacío de punto fijo con una duración de unos 5 segundos duró 3 veces Inmediatamente después, el segundo tiro sigue vacío Sin embargo, esta vez, ya no es un punto fijo, sino un plano que avanza lentamente En la imagen, una foto de Lola y su novio, con una tarjeta roja en forma de corazón radial Y varios esparcidos sobre la mesa, la luz y la composición también son muy buenas Luego, el tercer disparo, aunque todavía estaba vacío, la imagen comenzó a moverse Los pantalones de cuadros verdes de Lola están a la izquierda La botella de cerveza negra está a la derecha Y en el medio hay una pequeña tortuga que se arrastra lentamente En comparación con los dos primeros tiros vacíos Este tiro es más interesante y transmite una sensación de inquietud Todos también se dieron cuenta en este momento de que esto debería ser una serie de tiros vacíos consecutivos Sin embargo, los tres planos y las tres composiciones completamente diferentes están llenas de imaginación Mostrando las profundas habilidades estéticas del creador Después de una serie de tomas vacías, la propia Lola finalmente apareció en la imagen Aquellos en la sala de proyección que vieron la película por primera vez Se sorprendieron un poco al ver el estilo de color fuerte de Lola combinado con cabello rojo fuego, chaleco azul y pantalones verdes La imagen vanguardista de este personaje casi de dibujos animados se ve en pocas ocasiones en Hollywood Películas Sin embargo, debido al conjunto de tiros vacíos perfectos de ahora Estas personas no pueden evitar considerar esta alternativa como una innovación Las muestras impresas a partir de los negativos originales son naturalmente silenciosas La imagen muda continuó reproduciéndose durante más de dos minutos y todos en la sala de proyección reaccionaron de manera diferente Ron McMillan, el productor de Lola Run, se sintió completamente aliviado en este momento Después de estar en Hollywood durante tantos años, Ron aún puede juzgar fácilmente la calidad de las muestras que tiene frente a él Las tomas de Simón son incontables veces más fuertes que la mejor situación que jamás haya imaginado Entonces, obviamente, el estilo de dirección de Simón, que es diferente al de otros directores en los últimos días No es un misterio en absoluto Se trata de un joven con un talento muy alto para la realización de películas Catherine Vigelow ha visto los extraordinarios talentos de Simón más de una vez Por lo que tuvo suficiente confianza en Simón desde el principio y, en este momento, simplemente disfrutó de las muestras con todos David Giller solo tenía un pensamiento en mente, y realmente no vio mal al pequeño En cuanto a Brian de Palma En toda la sala, debe ser el que tenga la mayor profesionalidad Robert Redford y Catherine Vigelow tienen experiencia previa en la dirección, pero ambos tienen poca experiencia en esta área Por culpa del profesional, Brian de Palma también fue sorprendiendo cada vez más mientras jugaban los diarios Después de que Simón renunciara a su cooperación con Orión Brian de Palma no retiró su promesa de servir como productor ejecutivo de Lola Run Realmente apreciaba a Simón cuando era joven Sin embargo, Brian de Palma no estuvo exento de preocupaciones En la industria del cine y la televisión, el fenómeno de guionistas que se convierten en directores es muy común Pero a menudo es un proceso gradual El talento de Simón como guionista acaba de llamar la atención de Hollywood Y está ansioso por cambiar a director Lo que Brian de Palma cree que es definitivamente una elección desacertada Entonces, a pesar de las promesas hechas, Brian de Palma no permitirá que su nombre aparezca en la lista de subtítulos de la película Si el futuro de Lola Run es demasiado horrible para ver Pero ahora, Brian de Palma ha dejado de lado por completo sus preocupaciones originales El primer tiro vacío que apareció en pantalla hizo que Brian de Palma le diera una valoración muy alta Desde un punto de vista puramente técnico, si una escena con luz de fondo fuerte no se maneja bien Habrá defectos como deslumbramiento y niebla en la imagen Pero estos problemas no se encuentran en la lente de Simón Si solo esta toma es perfecta, no es nada Luego, una serie de tomas a contraluz de Lola parada frente a la ventana y haciendo una llamada telefónica Son impecables en todos los aspectos técnicos, lo cual es muy raro Además, Brian de Palma también está muy seguro del tono amarillo cálido de la película determinado por Simón Se puede decir que el amarillo cálido es el tono más relajado y cómodo Y este esquema de color también se ve más cinematográfico Además, en las muestras de una caja de un cuarto y medio de metraje El uso de diversas técnicas de filmación también muestra la excelente capacidad de programación de Tomás de Simón Especialmente en la última toma de los diarios, cuando Lola salió corriendo de la habitación Se volvió hacia la habitación de su madre y luego volvió a mirar la pantalla del televisor Sin embargo De todo esto, no fue lo que más sorprendió a Brian de Palma Tan pronto como se emitieron un cuarto y medio de los diarios Brian de Palma le preguntó a Ron Magnillán, que estaba sentado al otro lado, con cierta incertidumbre Ron, ¿está listo este diario? ¿Está demasiado coloreado? Era de la película, para las muestras impresas a partir de los negativos originales Debido a las diferencias en la iluminación, el paisaje e incluso la calidad de la película Durante el proceso de filmación, los efectos de cada lente en términos de exposición del color son diferentes Por lo tanto, después de editar una película Un colorista profesional debe clasificar las muestras para cada toma una por una Establecer un esquema de color especial para cada toma y luego entregarlas al personal del laboratorio Para que las procesen una por una de acuerdo con el esquema correspondiente Además, la mayoría de las películas generalmente tienen que pasar por al menos tres combinaciones de colores Para lograr el efecto de pantalla final que ve la audiencia No es difícil imaginar lo complicado que sería el proceso de combinación de colores Para una película con miles de tomas a cada paso Sin embargo, incluso en la era digital, dentro de muchos años Ninguna película podrá escapar del complejo proceso de combinación de colores Pero En este momento Sin embargo, Brian de Palma encontró que en las tomas de muestra de cuatro minutos y medio del Olarán No había muchas diferencias obvias en exposición, tono de color, etc. Entre diferentes tomas Debes saber que aunque pertenecen a la misma escena, el color y la iluminación de cada plano de la muestra son completamente diferentes Por lo tanto, contando las repeticiones, es un milagro que esta uniformidad de color y exposición se pueda lograr sin ninguna coincidencia de color entre un total de más de veinte disparos Ron Magmillan se quedó atónito cuando escuchó la repentina pregunta de Brian de Palma y dijo con algunas dudas Señor Palma, ¿no debería hacerse la combinación de colores después de completar la edición? Al escuchar la conversación entre los dos, David Giller, quien estaba discutiendo con Robert Redford sobre el último movimiento de cámara de seguimiento en la muestra en este momento También reaccionó repentinamente, miró la pantalla que se había oscurecido e inmediatamente se volvió hacia el personal junto a la máquina de película Rápido, reproduzca la muestra de ahora otra vez La pantalla en la habitación rápidamente se iluminó de nuevo Todos los que básicamente se habían dado cuenta de lo que estaba pasando dirigieron su atención a la gran pantalla en la pared Debido al desvío de la atención, después de jugarlo de nuevo, todos también encontraron que todavía hay algunas diferencias de color entre las diferentes tomas de la muestra Sin embargo, todo el mundo tiene que admitir que esta diferencia es en realidad muy pequeña Si no fuera por el comienzo de cada toma, todos los diarios se sentirían básicamente como ver una película terminada Es concebible que si todas las tomas futuras de la película pueden alcanzar el nivel actual Lo que significa que después de que se complete la edición en el futuro Es posible que la película solo necesite pasar por una combinación de colores muy simple para lograr el efecto de película final perfecto ¿Ha habido alguna vez una situación en una película comercial formal de Hollywood en la que solo se necesita una combinación de colores para lograr una película terminada? Así es Apareció El nombre a esa película era El Padrino Sin embargo, fue Gordon Willis, un destacado fotógrafo de Hollywood que también dominaba la iluminación y los escenarios Quien estuvo a cargo del rodaje de El Padrino Además, la razón por la que El Padrino solo tiene una combinación de colores Además de la excelente calidad de la lente en sí, se debe a la fecha límite forzada Ahora, una nueva película con un costo de producción de solo unos pocos cientos de miles de dólares Solo en virtud de la calidad del metraje demuestra, puede hacer que las personas sientan que es probable que esta película solo necesite una simple combinación de colores para lograr la película terminada ¿Cómo puede esto no ser llamado un milagro? Después de que terminaron un cuarto y medio de los diarios, David Giller ordenó inmediatamente al personal que reprodujera otra caja de diarios Veinte minutos después Cuando la pantalla de la sala de proyección volvió a oscurecerse, todos guardaron silencio por un momento Luego, Robert Redford se dirigió directamente a Ron Magmillan, con un poco de entusiasmo evidente en su tono, y dijo Ron, esta película, el fotógrafo, el ingeniero de iluminación, el diseñador de escenarios, todos me presentaron, tengo que invitarlos a mi próxima película David Gilles y Brian de Palma también miraron a Ron Magmillan al mismo tiempo que dijo Robert Redford Tal talento excepcional detrás de escena, tampoco quieren perderse Los dos han estado ocupados con Butterfly Effect durante este tiempo, y no tienen muy claro algunos asuntos del equipo de Lolaran Ron Magmillan fue observado por los tres jefes, pero las comisuras de su boca no pudieron evitar contraerse Este requisito Es un poco difícil El fotógrafo es el propio director El decorado parece haber sido realizado por el propio director En cuanto al ingeniero de iluminación Un Este ¿Quién es el ingeniero de iluminación? Capítulo 47 En los días siguientes, la inquietud y el descontento del equipo de Lolaran desaparecieron repentinamente, todos se llenaron de energía y ya no tenían opiniones sobre el estilo alternativo de dirección de Simón En cuanto a ¿Por qué? ¿Has visto a Brian de Palma? Carie la bruja, escarface Vivir ¿Has visto a David Gillies? Alien, nueve hombres enojados Vivir ¿Has visto a Robert Redford? Tigre y Leopardo A, Memorias de África A Vivir Para el personal que en el pasado solo podía trabajar en equipos de producción independientes de bajo costo, todos ellos son un grupo de grandes jefes en Hollywood Pero todos visitaron al pequeño y humilde equipo de Lolaran uno tras otro Por otra parte, además de Brian de Palma, David Gillies y Robert Redford también dijeron que podrían ser nombrados productores ejecutivos de Lolaran Esto es aún más difícil Ya sabes, si hubieras sabido que Brian de Palma iba a ser nombrado productor ejecutivo, nadie tendría ningún descontento en absoluto, y ese idiota de Josh Wickman nunca se iría precipitadamente Ahora hay dos pesos pesados más aquí una y otra vez ¿Quién es Simón Poniente? ¿A quién le importa? Pero si estás involucrado en un trabajo que es nombrado productor ejecutivo por tres estrellas de Hollywood, Brian de Palma, David Gillies y Robert Redford, esta es una verdadera calificación Si agrega esa suma a su currículum en el futuro proceso de búsqueda de empleo, pronto podrá ingresar al círculo principal de películas comerciales Simón también se enteró por Ronnie Caterine de lo que sucedió en la sala de proyección de Fox Studios ese día, y fue a ver los diarios en persona al día siguiente Simón también estaba muy sorprendido por los resultados de sus disparos, no esperaba poder hacerlo con tanta antelación Como su primer trabajo como director en Hollywood, Simón exprimió al máximo todo el potencial de los más de diez recuerdos en su mente Al mirar las imágenes de Lola Run, Simón incluso sintió que su actuación parecía exagerada Sin embargo, Simón entonces no convergió Ahora que ha surgido, seamos más agresivos Además, debido al apoyo de los tres grandes jefes, el mando de Simón de este pequeño equipo se convirtió rápidamente en un brazo Días ocupados, el tiempo siempre vuela rápido En un abrir y cerrar de ojos, era el último día de octubre, la cuarta semana de rodaje de Lola Run Esta noche es a Yowen, una festividad muy importante para los estadounidenses, y resulta ser viernes nuevamente, seguido del fin de semana Por lo tanto, el ambiente festivo se vuelve más intenso El equipo de Lola Run filmó la escena de Lola entrando al casino estos dos días Hay casinos en Los Ángeles y Simón fue a un casino en el centro de la ciudad para verlo Sin embargo, la ciudad de Santa Mónica no lo hizo Seguramente Esto no es un problema El director dijo que si hay un casino, hay un casino El equipo alquiló un salón de baile en un hotel en el centro de Santa Mónica y el casino se instaló rápidamente En comparación con otras escenas en Lola Run, la escena del casino es definitivamente una gran escena En los últimos dos días, el número de artistas grupales invitados por el equipo superó las 50 personas Aún así, con la ayuda de Ron, Katerine y otros, Simón manejó muy bien el ritmo de disparo Sin embargo, con más personas, es inevitable que surjan algunas situaciones Justo después de que comenzara el tiroteo de la tarde, Sandra se dio cuenta de que había perdido su anillo de utilería En el Lola Run original, Lola usaba todo tipo de joyas extrañas en ambas manos Pero en la nueva versión, Simón solo diseñó una versión ancha del anillo para la heroína El anillo de plata con un ancho de un centímetro está grabado con un llamativo patrón de mariposa Este es también el tercer indicio de efecto mariposa enterrado por Simón Para este tipo de accesorios pequeños, Simón no solo personalizará uno Después de terminar los tres anillos, a Sandra le gustó mucho Y Simón le dio los tres anillos a la niña para que los guardara Y no planeaba recuperarlos después del tiroteo en el futuro Aunque es de plata de ley, los tres anillos juntos no valen mucho Ahora, con esta pequeña cosa que falta, las cosas se ponen un poco problemáticas Jamás pensó que el anillo que llevaba en la mano se perdería, y Sandra no trajo uno de repuesto Las tomas de la tarde eran todas sobre Sandra, y Simón no quería involucrarse en estos pequeños detalles Por lo que envió rápidamente a un asistente de dirección al apartamento de Sandra en West Hollywood para recoger la utilería La propia Sandra tiene que quedarse para retocarse el maquillaje Inmediatamente Las cosas cambiaron de nuevo Sandra puso el anillo de repuesto en una pequeña caja fuerte que compró La niña no quería decirle a los extraños la contraseña, por lo que le indicó al asistente del director que llevara la caja fuerte directamente a la tripulación Piénsalo El hombre de cinco años y tres mil fuertes irrumpió en el apartamento de una niña y luego salió con una caja fuerte ¿Qué escena es esta? Entonces los vecinos llamaron a la policía Después de algunas vueltas, pasó casi una hora desde que Ron y Sandra corrieron a la estación de policía de Hollywood para traer de regreso al desventurado asistente de dirección Quizás se vio afectado por este accidente, y el tiroteo posterior no fue muy fluido Desesperada, la tripulación tuvo que anunciar dos horas extra Solo quedan las últimas tomas simples Punto aunque tienes que pagar horas extra caras por horas extras Definitivamente ahorrará mucho dinero que volver a alquilar la escena aquí la próxima semana Si son otras horas, está bien trabajar horas extras Esta noche es el ayahué en que mucha gente espera con ansias Los miembros del equipo están bien, pero muchos de los artistas del grupo están un poco descontentos Después de algunas comunicaciones y la promesa de una remuneración adicional, todos aceptaron a regañadientes Afortunadamente, a medida que se acercaban las siete de la tarde, todas las escenas del casino se completaron con éxito después de todo Después de terminar el trabajo, Simón estaba viendo al personal organizar una serie de accesorios de casino alquilados Pero Ron llegó con un joven blanco de unos 30 años El joven medía 1,8 metros, vestía camisa y pantalón casual, cabello castaño corto y algo de barba, luciendo un poco desaliñado Los dos se acercaron, y sin esperar la presentación de Ron, el joven se acercó a Simón y se presentó con una sonrisa Simón Oesteros, hola, soy Peter Butler, un reportero de Los Ángeles Times Simón estrechó la mano Con la otra parte de forma algo inesperada, y dijo Lo sé, leí por casualidad su artículo sobre el efecto mariposa Además, Joey me llamó hace dos días, pero, parece que me niego Con tres personas, incluido Brian de Palma nombró productores ejecutivos Además del lugar de rogaje de la película en estos días, la mirada llamativa de Sandra inevitablemente atrae mucha atención Hollywood cada vez más personas han notado la película Lolarán Luego, el agente Jonathan Friedman llamó a Simón hace dos días y le dijo que Peter Butler, un reportero de Los Ángeles Times Quería hacer algunas entrevistas con él y el equipo de Lolarán Simón está tan ocupado estos días que no quiere lidiar con estas cosas Además, ahora está lejos de ser el momento para que Lolarán sea expuesta en los medios, así que me negué No esperaba que la otra parte apareciera de repente en la tripulación hoy Cuando Peter Butler escuchó las palabras de Simón, su sonrisa permaneció igual y cambió su nombre sin saberlo, diciendo Simón, el señor Ron me invitó De hecho, he estado en el equipo por una tarde, pero tú no lo hiciste No me doy cuenta Además, me pregunto si puedes dedicar algo de tiempo, tal vez podamos charlar casualmente Simón miró a su productor Aunque entiendo que Ron quiere dar a la película algo de exposición, todavía está un poco insatisfecho con su arrogancia Sintiendo la insatisfacción de Simón, Ron tuvo que tomar la iniciativa Simón, esta es realmente una buena oportunidad, no es así Nuestra película se estrenará en el futuro Simón todavía sacudió la cabeza con insistencia, volviéndose hacia Peter Butler Señor Butler, lo siento mucho, he estado muy ocupado recientemente, así que olvidemos esto Peter Butler escuchó las palabras, pero no se desanimó, sino que levantó la cámara que colgaba de su pecho Sus ojos con un poco astuto, dijo En realidad, Simón, ya he obtenido suficiente material para escribir un artículo Sin embargo, también sé que ahora no es el mejor momento para que Lolaran sea expuesta Entonces, si estás de acuerdo para tomarme un tiempo para una entrevista conmigo Y puedo guardar este artículo hasta el Festival de Cine de Sundance el próximo año Los ojos de Simón brillaron cuando escuchó las condiciones de Peter Butler Es noviembre y quedan poco más de dos meses hasta el Festival de Cine de Sundance en enero Sundance es precisamente el momento en que Simón quiere llevar Lolaran al frente del escenario No esperaba que el reportero frente a él adivinara sus pensamientos con tanta precisión Después de dudar un momento, Simón todavía dijo Mañana al mediodía, de las doce a la una de la tarde, Fox Studios, solo tienes una hora Peter Butler inmediatamente volvió a estirar su mano derecha y dijo con una sonrisa Entonces, estoy ansioso por conocernos mañana Capítulo 48 Después de que todo estuvo arreglado, el cielo estaba completamente oscuro Simón se despidió de Ron Millán y otros en el estacionamiento Y estaba a punto de subirse al auto para irse cuando Sandra Bullock atropelló nuevamente Al sentir la mirada sospechosa de Simón, el rostro de Sandra mostró un poco de vergüenza Pero aún así dijo Simón, hay un carnaval en West Hollywood esta noche, ¿quieres venir conmigo? Como era Halloween, el estacionamiento las calles afuera estaban lleno ya de gente de todo tipo Y extrañas formas a esta hora, que parecía muy animada De hecho, las atracciones de Los Ángeles como Universal Studios, Disneyland y más tendrán aún más festividades festivas esta noche Aunque tiene algunos recuerdos, Simón todavía está ansioso por experimentar por sí mismo las actividades de Halloween en América del Norte Sin embargo, frente a la invitación de Sandra, Simón dudó Janette había sugerido que todos pasáramos a Joén juntos el otro día Para prepararse para el festival, ella simplemente no vino al estudio hoy y llamó a Caterina al mediodía, diciendo que estaba demasiado ocupada Ahora, ambas mujeres están en su casa Al darse cuenta de la vacilación de Simón, Sandra se sintió un poco perdida Estaba a punto de decir que estaba bien si ella no estaba libre Simón dijo Está bien, pero Caterina y Henry también pueden ir allí juntas, ¿de acuerdo? Una estrecha relación con esas dos mujeres Sin embargo, a juzgar por la situación de estos días, parece que esto no puede ser más evidente La pérdida en su corazón se hizo más intensa, y Sandra aún asentía con una sonrisa Claro, será más animado con todos Simón hizo un gesto hacia la calle junto a él Entonces, ¿dónde? Es la sección de Santa Monica Boulevard en West Hollywood, y puedes verla directamente desde este lado Yo, un, te espero en Oyewi Street, la que sale hacia el oeste desde el punto de inflexión de Santa Monica Boulevard Hay un estacionamiento grande en Oyewi Street, puedes estacionar tu auto allí A las nueve, ¿qué te parece? Ahora eran las siete de la tarde, Simón lo pensó, dos Debería ser suficiente para cenar después Una hora, así que asentí con la cabeza Los dos estaban separados Simón condujo su surf por las calles densamente pobladas del centro de Santa Monica y regresó al distrito de Montana Las casas a ambos lados de la carretera estaban todas iluminadas hoy, y cada hogar colgaba carteles llamativos Linterna de calabaza Cuando llegué a mi puerta, había dos linternas extra grandes con una altura de un metro frente a la villa en este momento Como dos extrañas bestias míticas de la casa de la ciudad También había varias cuerdas hermosas colgando de la camino a la puerta de la villa trompeta Jacko Lantern Incapaz de conducir hasta el patio debido al vestido festivo, Simón tuvo que estacionar su surf al costado de la carretera Después de salir del auto y llegar a la puerta, Simón echó un vistazo y descubrió que las dos calabazas extra grandes en la puerta resultaron ser reales De repente un poco preocupado Una calabaza tan grande se estima en uno o doscientos capíes ¿Cómo puedo comerla? No puedo tirarla, ¿verdad? Chicas prodigas Habiendo dicho esto en su corazón nuevamente, Simón abrió la puerta y entró en la villa, con un leve olor a comida flotando en el aire Al escuchar el sonido, Janet salió corriendo de la cocina de inmediato Y Caterine también miró hacia arriba para saludar a Simón, pero luego se encogió, debería estar ocupada con algo Simón, espera un poco más, todo estará bien Janet tomó el bolso de hombre de Simón como una pequeña nuera, lo empujó para que se sentara en el sofá de la sala de estar Y tomó el control remoto para enciende la tele antes de volver corriendo a la cocina Está bien Beberé sopa de calabaza solo durante el próximo mes La calabaza parece ser bastante duralera Apoyado en el sofá, Simón pensó eso, y no pudo evitar mirar alrededor de nuevo Ahora la villa ya no tiene el aspecto vacío original, todo tipo de muebles y electrodomésticos están básicamente completos Simón, naturalmente, no tenía la energía para arreglar esto Hace un mes, desde que compró su primera silla reclinable, Janet comenzó a gatear por la villa como si fueran hormigas y al final, incluso consiguió un juego de llaves de repuesto No solo la sala de estar, sino toda la villa fue básicamente limpiada por mujeres Además, con el pretexto de crear el mural efecto mariposa de Lolarán, Janet montó un estudio para ella en la villa Debo descansar cuando me canse de pintar, así que preparo otro dormitorio Sabiendo que Simón iba a componer personalmente la banda sonora de Lolarán, la mujer también envió su piano desde su mansión de Malibú Hasta ahora, toda la villa es básicamente el aliento de Janet, incluso el propio Simón, ahora cargado con una serie de pagarés impuestos por las mujeres Debido a que creció en una familia adinerada, los criterios de Janet para elegir muebles y electrodomésticos son aquellos que son correctos y costosos Simón no debe tener suficiente dinero ahora para llenar una villa con un total de 16 habitaciones Por lo tanto, Janet emitió un pagaré por cada mueble que compró, y luego felizmente molestó a Simón para que le pusiera sus huellas dactilares La mujer ahora ha acumulado una gran pila de pagarés, y a menudo los agita con orgullo en la mano y mira a Simón con una mirada de Shier Como ser humano, a Simón no le falta el deseo de acumular riquezas, pero también planifica cuidadosamente cuando es necesario Pero en sus huesos, la actitud de Simón hacia el dinero es en realidad muy indiferente, por lo que le permite a Janet tirar En cuanto a los pensamientos de Janet, Simón no es un novato que no entiende los asuntos humanos y, naturalmente, lo sabe bien Aunque no está listo para aceptar una relación, Simón no rechazará a una mujer que está enamorada de él Simón siempre ha sentido que no es fácil para una persona conocer a algunas personas que son realmente buenas para él, además de sus parientes cercanos Cuando lo encuentres, cuídalo Sentado en el sofá para descansar un rato, Simón se levantó y caminó hacia la cocina Al pasar por el restaurante, Simón vio accidentalmente un pavo asado muy llamativo en el centro de la mesa Llegó a la cocina, se lavó las manos, tomó hábilmente el cuchillo de cocina en la mano de Caterine y cortó zanahorias, mientras decía ¿Cometiste un error y no es acción de gracias, por qué hay un pavo? Caterine le entregó la tarea de cortar verduras a Simón, caminó hacia un lado, abrió una olla de sopa y la miró La revolvió suavemente con una cuchara y dijo con una sonrisa No sé, debo haber cometido un error Plato de manzanas del horno con guantes de aislamiento térmico Pie, miró a Simón y dijo ¿Me gusta comer pavo, no? Por supuesto, Simón asintió de inmediato y dijo Además, ¿te gusta comer calabaza? Los dos grandes afuera de la puerta, te esperan Llévatelos a todos Janet sacudió la cabeza simplemente No me gusta, es para que pases el invierno Olvídalo, hiverno Te despertaré Me desperté muy enojado, justo ahora Cuando despiertes, te comerás a la gente Está bien, traeré a Kate Caterine sonrió y escuchó a la dos discutiendo Y dijo en este momento ¿Por qué me traes, no traes una escopeta? Sí Oh, todavía es la inteligencia de Kate Simón, con una expresión muy herida, dijo en chino La más venenosa el corazón de una mujer Janet miró sorprendida Oye, ¿qué idioma es este? ¿Hebreo? Caterine repitió Recuerdo que Simón dijo que podía hablar hebreo El hebreo no es así, Janet negó con la cabeza Inclinó la cabeza para pensar por un momento y dijo Lo recordé, es chino Lo escuché cuando mi padre estaba hablando con la gente hace unos años Caterine Escuchó las palabras y miró a Simón en busca de confirmación Simón asintió con aprobación Janet volvió a mirar a Simón y le dijo a Caterine Kate, hay tantas cosas interesantes escondidas en la cabeza del niño Tal vez podamos desenterrarlas ¿Alguien lo agarró? ¡Ada! Jeje Está bien, no es broma Simón sonrió y dijo Date prisa y come E iremos a West Hollywood para el carnaval más tarde Janet inmediatamente insatisfecha Pero, quiero ir a Universal Studios Demasiado lejos Y el tiempo es un poco tarde Si quieres ir Puedes ir mañana temprano en la tarde Aconsejó Simón Además, Sandy y yo hemos hecho una cita Y ella nos estará esperando allí Janet escuchó las palabras Se puso aún más insatisfecha Resopló dos veces y dijo Maldito hombre Kate y yo estábamos en casa para ayudarte a preparar la cena Pero te escapaste para juntarte con otros Mujer Aunque ella dijo eso Y tuvo una cena animada Janet no se negó a ir a West Hollywood Sin embargo Los tres juegos de disfraces de Halloween preparados por la mujer Fueron reemplazados temporalmente Originalmente era un conjunto de cascos de caballero Un disfraz de princesa y un disfraz de bruja Y era evidente a quien correspondían Ahora, Catherine es un caballero Y Janet sigue siendo una princesa Simón se puso una túnica negra Y se convirtió en brujo O no, en mago El Boulevard de Santa Mónica comienza en Hollywood Y recorre West Hollywood Beverly Hills y la ciudad de Santa Mónica Hasta llegar a la playa de Santa Mónica Con una longitud total de más de 20 kilómetros Mirando hacia Los Ángeles Santa Mónica Boulevard es como una pajita Con sólo un claro punto de inflexión Desde West Hollywood hasta Beverly Hills Los tres se prepararon Condujeron desde el distrito de Montana Se desviaron hacia el norte Desde Sunset Boulevard hasta West Hollywood Y encontraron fácilmente la calle Olloa y acordada Sandra ya estaba esperando Afuera de un estacionamiento en Olloa y Street La niña vestía un disfraz de Lola Grande Día Cabello rojo, chaleco azul Pantalones verdes y zapatos de punta grande No tenía que vestirse para nada Era un disfraz de Ayoen El evento de Ayoen ya comenzó Las pocas personas intercambiaron un simple saludo Y caminaron hacia Santa Mónica Boulevard No muy lejos Y pronto se fusionaron con la densa multitud Simón no sabía cuántas personas Se reunieron en West Hollywood esta noche Mirando a su alrededor Había todo tipo de fantasmas y fantasmas Por todas partes en medio de la carretera A ambos lados de la barandilla Las multitudes que venían a mirar sin maquillaje También estaban amontonados Que parecían muy animados Antes del renacimiento Los festivales de todo tipo Se habían silenciado cada vez más Ya sea acudiendo en masa A las atracciones turísticas similares A patios de conservas O repletos de saludos formulados En este momento Entre los cientos de miles O cientos de miles de personas Que celebraban Luces Multitudes Vítores Risas Inconscientemente Simón volvió a experimentar Un ambiente festivo puro Y perdido hace mucho tiempo Capítulo 49 Con la atmósfera del carnaval de Ayoen Jugando hasta las primeras horas de la mañana Simón llevó a Sandra de regreso A su departamento de West Hollywood Antes de llevar a las dos mujeres De regreso a Montana Ya era tarde en la noche Y las calabazas afuera de la villa Aún estaban Encendidas Simón estacionó la camioneta Y las dos mujeres también se bajaron Del asiento trasero Los autos de Katerine y Janet Estaban estacionados cerca Sin embargo Después de que Janet salió del auto Tomó el brazo de Katerine con fuerza Miró a Simón con ojos brillantes Y no tenía intención de irse Y regresar a Malibu Simón solo sonrió Conforme a los deseos de Janet Miró a Katerine y dijo Es muy tarde Katerine Si no te importa Puedes quedarte esta noche La expresión de Katerine Todavía era un poco vacilante Pero Janet ya estaba jalándola Hacia la puerta Kate Dormiremos en la misma habitación esta noche La cama grande que compré Después de decir esto Janet de repente recordó algo Giró la cabeza y dijo Oye, pequeño Parece que me olvidé De preparar kits dentales Conduces para comprarlo También Gel de ducha Champú O Toallas Toallas también Simón observó a Katerine Arrastrada a la vida por Janet Se encogió de hombros Y abrió la puerta del auto nuevamente Corrí a una tienda de conveniencia Cercana abierta A las 24 horas Y compré una gran cantidad De artículos de primera necesidad Y se los entregué a dos mujeres Simón también se duchó Y descansó rápidamente Otro dormitorio en la villa Katerine salió de la ducha Y se arregló suavemente El cabello recién secado Al ver a Janet sosteniendo una almohada En la cama grande Y mirando hacia la puerta Preguntó con curiosidad ¿Qué pasa? Janet puso la almohada suave sobre él Él se apretó entre sus brazos Abrió mucho los ojos Miró a Katerine con seriedad Y dijo Kate, si el pequeño bastardo Viene a atacar por la noche Lo bloquearé Debes correr rápido Katerine no pudo soportarlo Zan se rió y dijo ¿Necesitas que llame a la policía? Janet inmediatamente negó con la cabeza Por supuesto que no Katerine caminó hacia la cama Tiró de la colcha y se sentó Diciendo Está bien, Janet Es muy tarde Vete a dormir Simón no vendrá a atacar por la noche Bueno Janet se acostó en la cama Con una cara angustiada Se dio la vuelta Se apoyó contra Katerine y dijo Solo estoy preocupada ¿Y si no viene a atacar por la noche? Katerine alcanzó para ayudar a Janet A resolver Pero ella miró su cabello rubio Todavía sonriendo Y dijo Entonces solo puedes ir sola En realidad Janet frotó la cabeza Contra Katerine y dijo Solo fui a verlo ¿Oye? El pequeño bastardo Cerró la puerta del dormitorio Katerine extendió la mano Y tocó la cara de Janet Diciendo Henry Ya has perseguido a Simón Con suficiente fuerza Si sigues así Ten cuidado de que lo asuste Y lo aleje Ti Es difícil enamorarse de un hombre Por supuesto que es más importante Dijo Janet Y luego dijo Está bien Déjalo ir esta noche Se acostó en la cama Sin quitarse la bata Y dijo Entonces Vete a dormir Janet también susurró un rato Y se encogió en la colcha Luego Continúa susurrando Susurrando Después de un momento Una pequeña mano Se acercó a Katerine Katerine agarró el brazo Inquieto de Janet Y dijo ¿Qué pasa? En la Oscuridad Janet susurró Kate Échame una mano Katerine estaba un poco desconcertada Pero cuando reaccionó Sonrió y dijo casualmente Janet la apretó Muñeca y dijo Está bien No tengo la misma fuerza que Simón HMMM Aunque Katerine no ejerció Ninguna fuerza Janet tarareó cómodamente Como si hubiera tocado Un punto sensible Sonido Una mirada muy satisfecha Entonces finalmente se calmó Katerine vio que Janet dejó de hablar Pero de repente perdió mucho el sueño A pesar de que Pero Si Si realmente irrumpió ¿Realmente tendría que huir? Pero ¿Y si él se atrapaba a sí mismo primero? Un tipo tan fuerte ¿Seguro que no puede escapar? ¿Qué hacer entonces? Con todo tipo de pensamientos dando vueltas así Katerine perdió el sueño de inmediato Genny definitivamente no cerró la puerta del dormitorio ¿Por qué no te levantas de la cama y cierras la puerta? ¿Lo quiero? ¿O no? Inconscientemente Una pequeña mano volvió a tocar Sorprendiendo a Katerine que estaba inmersa en sus pensamientos Esta vez Janet habló primero Kate No puedes quedarte dormida ¿Verdad? Katerine fingió estar insatisfecha y dijo Si no fuera por ti Casi me quedo dormida Varias veces La voz se volvió baja y dijo Kate En realidad puedo decir que el pequeño bastardo Tiene una buena impresión de ti La mente de Katerine de repente se volvió más dispersa y dijo No digas tonterías Ustedes dos son Está bien Es imposible para mí Simón y yo Katerine fue al Instituto de Arte de San Francisco Luego se mudó a Nueva York y Después de algunos años de trabajo Volvió a solicitar una maestría en cine en la Universidad de Columbia Cuando ella y Janet se conocieron en Columbia Janet era solo una estudiante de pregrado Por lo tanto Aunque Janet todavía es mayor que Simón Los dos siguen siendo una buena pareja En cuanto a sí misma Katerine suspiró en secreto en su corazón Es una persona que no está dispuesta a ceder Y las pocas relaciones que ha intentado a lo largo de los años han terminado en vano Si no puedes conocer a la otra mitad correcta Has estado soltero todo el tiempo De vez en cuando Incluso pensaba que tal vez me quedaría soltera para siempre Luego, este año De repente conocí a dos hombres bastante buenos Es solo que la primera se casó Durante este tiempo ella ha disipado por completo algunos pensamientos En cuanto al otro Al parecer Es aún más imposible Parece que está verdaderamente soltero por el resto de su vida Katerine pensó con algo de autocompasión Janet escuchó sus palabras Pero dijo Kate, ¿Crees que el temperamento de ese pequeño bastardo se preocupará por esto? Sin embargo Esta es la primera vez que me enamoro de un hombre ¿No? No quiero estar con un hombre ¿Puedo tomarlo? Katerine asintió Tratando de hacer su tono más fácil Y dijo con una sonrisa Está bien Lo sabía, Kate Eres lo mejor para mí Dijo Janet De repente abrazó y abrazó Abrazó a la mujer que estaba a su lado Pero luego dijo de nuevo En realidad Mientras no me robes Está bien que ustedes dos hagan cosas malas en secreto a mis espaldas Atónita por un momento Luego dijo con impotencia Joey Yo no haría eso Janet respondió de inmediato HMMMM Esa es la mejor manera Así que la habitación estuvo en silencio por un tiempo Después de un rato Katerine no pudo evitar decir Henry Tú Puedes tolerar que tu hombre haga cosas malas a tus espaldas ¿Eh? Que haga cosas malas Janet respondió sin dudar Sí ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué pregunta tan extraña? ¿Algo no parece correcto? Katerine miró la habitación oscura y dijo con indiferencia No debería ser posible al principio ¿No deberían un hombre y una mujer que se aman ser leales el uno al otro? Por supuesto Asintió Janet Y luego dijo Sin embargo La lealtad y el deseo son dos cosas completamente diferentes El hombre que me gusta es tan bueno Por supuesto que es imposible que él tenga una sola mujer ¿Qué hombre excelente has conocido alguna vez con una sola mujer en su vida? Katerine pensó por un momento y dijo un poco insegura Sí, debería haber muchas, ¿verdad? Las personas en las que piensas, o simplemente no las conoces, o simplemente se salen con la suya, dijo Janet Firmemente De todos modos, definitivamente es imposible que mi hombre tenga una sola persona Una mujer Katerine escuchó las palabras de Janet y de repente recordó la teoría de la violencia doméstica que se había dicho a sí misma hace unos días Y de repente sintió que ella no debería discutir más con esta chica, o también podrían llevársela Sin embargo, después de dudar por un momento, Katerine no pudo evitar decir Entonces, ¿tú, le dirás que no te importa que te engañe? Por supuesto que no, no soy tonta, Janet Dijo de inmediato Y, si es así Si me entero, definitivamente me enojaré mucho ¿Y entonces? Entonces, lleva a la mujer que descubrí Katerine hizo una pausa nuevamente y dijo nuevamente Henry, ¿no te gusta esto? Está bien Piénsalo, si el hombre que te gusta se enamora de otra mujer por esto e insiste en romper contigo, ¿qué harás entonces? La pequeña mano de Janet acarició suavemente el cuerpo de Katerine Y dijo en voz baja Dios lo perdonará ¿Eh? Janet repitió en un murmullo Dios lo perdonará Katerine estaba muy desconcertada y preguntó Entonces, ¿y tú? El tono de Janet aún era débil Dijo No lo haré Katerine todavía estaba llena de dudas, pero simplemente le dio unas palmaditas a Janet como la hermana mayor y dijo Está bien, realmente no te entiendo Tal vez fue porque durmió en un ambiente desconocido Punto aunque se durmió tarde anoche, Katerine se despertó temprano Janet a su lado todavía estaba dormida, Katerine la miró varias veces, luego se levantó de la cama con ligereza y, después de lavarse, salió de la habitación Ya eran las 8 de la mañana Quería ir a la cocina para preparar algo de comida para todos, pero inesperadamente descubrí que Simón ya estaba sentado en el comedor, ojeando un periódico mientras comía, y había un lápiz en la mesa Buenos días, Katerine Al verla aparecer, Simón se levantó y dijo ¿Quieres algo de comer? Hice el desayuno y estaba pensando si despertarte Buenos días, llamó Katerine a Simón Él hizo un gesto y dijo Lo haré yo mismo Después de ir a la cocina y compartir el desayuno, Katerine se sentó junto a Simón y le preguntó ¿Vas a ir a Fox Studios hoy? Simón asintió Sí Ah, debería estar capaz de cortar el primer párrafo en dos días Katerine dijo En realidad, puedes tomar un descanso, después de todo, es a Joen y es un fin de semana Oh, cuando termine la película, debe ser te deís mucho tiempo de descanso, dijo Simón, tomando el lápiz sobre la mesa y haciendo una marca en el periódico frente a él Katerine notó los movimientos de Simón, miró con curiosidad y preguntó ¿Qué estás haciendo? Capítulo 50 Simón empujó el Hollywood reporter en su mano hacia Katerine y sonrió Alguien reunió a Jack Nicholson y Meryl Streep para filmar una comedia romántica El tipo que tomó esta decisión, ¡qué genio! Katerine escuchó el tono sarcástico de Simón E imaginó la escena en la que Jack Nicholson y Meryl Streep tenían una historia de amor Y se sintió un poco raro sin motivo alguno Por curiosidad, Katerine simplemente sacó el periódico frente a ella y descubrió que Simón acababa de leer una noticia Sobre el próximo lanzamiento del vídeo de la película Earthfire de Paramount Pictures Earthfire es una comedia romántica protagonizada por Jack Nicholson y Meryl Streep, estrenada este verano La película invirtió 20 millones de dólares estadounidenses, pero solo recuperó 25 millones de dólares estadounidenses en taquilla Para recuperar los fondos lo antes posible, Paramount planea lanzar el vídeo a fines de noviembre Después de una breve reseña de Earthfire, este artículo de The Hollywood Reporter analiza principalmente el período de la ventana cinematográfica que preocupa a la industria Después de leer las noticias, Katerine descubrió que la marca que Simón acababa de hacer estaba solo en un nombre mencionado casualmente en el artículo Esta es la guionista de Earthfire llamada Nora Epron Katerine volvió a levantar la cabeza y preguntó con curiosidad ¿Simón, qué le pasó a Nora Epron? Simón bebió el resto de la leche, dejó el vaso y dijo Leí la reseña de la película Earthfire hace unos meses Estoy muy interesado en la trama de esta película Entonces, si hay una posibilidad en el futuro, es posible que podamos cooperar entre nosotros Para Nora Epron, tal vez no mucha gente lo sepa Pero si mencionas Sleegle sin Seattle, debe ser familiar Nora Epron es la directora y escritora de Sleegle sin Seattle Por supuesto, la película aún no ha salido Además, entre las obras de Nora Epron, la favorita de Simón no es Sleegle sin Seattle Sino otra película menos conocida llamada When Harry Met Sally Simón siempre ha sentido que When Harry Met Sally debería ser el pináculo del romance de Nora Epron Coincidentemente, When Harry Met Sally se estrenará en los últimos años Y Simón acaba de pensar si existe la posibilidad de cortar esta película Por lo que dejó una marca en el nombre de Nora Epron Sin embargo, este tipo de pensamiento obviamente no podía explicárselo a Katerine Por lo que hizo una broma casual En cualquier caso, tener a Jack Nicholson y Meryl Streep en una película romántica fue un poco complicado Desde la perspectiva de la formación creativa principal, este es obviamente otro proyecto de empaque de Kaya Katerine podía sentir las reservas de Simón, pero no preguntó De hecho, también está bastante de acuerdo con el punto de vista de Janet El niño pequeño frente a él definitivamente esconde muchos secretos desconocidos en su mente Pensando en Janet, la situación en el dormitorio no pudo evitar venir a su mente anoche Miró a Simón, que había terminado el desayuno El estado de ánimo de la mujer de repente se volvió un poco disperso Y rápidamente bajó los ojos, tomó un cuchillo Y tenedor y simuló tratar con un trozo de huevo frito Simón empacó la vajilla y le dijo a la mujer con la cabeza baja Katerine, come despacio, primero iré a Fox Studios Katerine tarareó, notando los movimientos de Simón, y dijo Simón, espera un minuto Limpiar, de todos modos, un, higienis Simón asintió con una sonrisa y dijo Está bien Habiendo dicho eso, Simón todavía envió sus utensilios al fregadero de la cocina antes de salir Katerine vio a Simón salir del restaurante, lo pensó, dejó el cuchillo y el tenedor y lo siguió Ya es noviembre, aunque es Los Ángeles, que es como primavera todo el año El clima en esta temporada también es un poco frío Simón tomó su abrigo de la percha, lo tomó con naturalidad con Katerine Quien se acercó, lo desdobló para ayudar a Simón a ponérselo y extendió la mano para enderezar el cuello enrollado Simón sonrió y dejó que la mujer hiciera lo que él hizo, y finalmente recogió su bolso y se lo colgó del hombro Miró a Katerine con un suéter de cuello alto color burdeos y dijo Entonces, adiós Katerine sintió los ojos esperanzados ligeramente vacilantes de Simón Los ojos brillantes de Janeth aparecieron de repente en su mente Dio un paso atrás, fingió comprobar si había algún problema con la ropa de Simón Sonrió con indiferencia y dijo Adiós Simón asintió y salió por la puerta Para garantizar el mayor tiempo posible de postproducción El ritmo de trabajo básico de Simón este mes es filmar películas entre semana Muestras preliminares los fines de semana Arreglar varios planes de filmación por la noche Y también tomarse un tiempo para escribir algunas bandas sonoras Se han completado dos tercios de la filmación de Lola Run Y se han filmado todas las tomas desde el comienzo de la película hasta la primera carrera de Lola El trabajo de Simón estos fines de semana se centró en el primer párrafo Montaje preliminar de la escena de la carrera El desarrollo de la edición de películas es básicamente un pequeño ciclo de edición no lineal A edición lineal y luego a edición no lineal La primera edición de la película es completamente directa a la operación de la película Los editores pueden seleccionar, reducir y reemplazar arbitrariamente la película Por lo que pertenece a la edición no lineal Pero esta carga de trabajo de edición no lineal más primitiva no es ordinaria Para una película, calculada sobre la base de 10 horas de metraje La duración acumulada de todas las películas no es de muchos metros, sino de 20 kilómetros Puedes imaginar lo complicado que sería todo el proceso para editar una película de decenas de kilómetros de película Luego, la aparición de la edición lineal finalmente liberó al editor de las decenas de kilómetros de los alrededores de la película El principio de la edición lineal es grabar el contenido del metraje de la película en una cinta Y luego transcribir el material de la cinta a otra cinta de acuerdo con el plan de edición Este método de edición reduce en gran medida la carga de trabajo del editor y pertenece al modo EasyWeek Que puede monitorear los resultados de la edición en cualquier momento, por lo que se populariza rápidamente Sin embargo, las desventajas del recorte lineal también son muy obvias El editor solo puede editar las imágenes en la cinta en un orden lineal Y la operación es un poco más flexible Y solo inserta y reemplaza la misma duración en la cinta Sin embargo, si desea eliminar, reducir y reemplazar tomas de duración no equivalente en los resultados de edición completados Es imposible Este modo es en realidad similar a una cinta de música Para una canción de 5 minutos, si una persona presiona el botón de grabación y aúlla dos veces Puede reemplazar su propia voz, pero esta canción sigue siendo de 5 minutos en 5 minutos Para convertirlo en un cuarto y medio tendría que volver a arreglar y luego volver a grabar Después de la edición lineal, a finales de los años 80 apareció una edición no lineal más avanzada Al transcribir imágenes de películas en imágenes digitales Se pueden realizar operaciones no lineales similares a la edición manual original en el software de edición Hay que decir que en la era del cine, ya sea la edición manual original, o la edición lineal posterior O incluso la edición no lineal digital, en realidad es solo un método de edición Una vez que una película ha completado la edición, la banda sonora y otros procesos de postproducción En última instancia, es necesario editar manualmente el negativo original de la película De acuerdo con el resultado de la película, para obtener una copia de la película que se pueda proyectar en los cines Ahora, en 1986, la edición digital no lineal apenas está comenzando y la tecnología está lejos de estar madura Simón solo puede realizar las últimas etapas de Lolaran en una máquina de edición lineal Aunque no había estado expuesto a la edición lineal en su vida anterior, existen otros recuerdos de estas experiencias Simón contrató a un asistente para que lo ayudara a familiarizarse con la máquina de edición lineal en Fox Studios Durante el primer fin de semana, y ha estado trabajando solo durante las últimas semanas No importa la edad, la edición es una profesión solitaria que pone a prueba la paciencia El equipo de edición lineal en Fox Studios se facturaba por horas y Simón no quería perder el tiempo Llegué a Fox Studios, me senté frente a la mesa de edición, miré los dos monitores CRT anticuados frente a mí Y escuché el chasquido de las máquinas en funcionamiento, y antes de darme cuenta, había pasado una mañana No fue hasta que el personal le recordó que Simón se recuperó de su trabajo concentrado Y recordó que había concertado una cita con el reportero de Los Ángeles Times para una entrevista al mediodía de ayer Corriendo hacia la puerta de Fox Studios, Peter Butler esperó un rato y saludó varias veces en tono de disculpa Simón no llevó a la otra parte al estudio, sino que eligió un restaurante en la calle fuera del estudio Los dos se sentaron en el restaurante y ordenaron el almuerzo Peter Butler encendió una grabadora y la colocó sobre la mesa, con un poco de familiaridad natural en su tono, y dijo Entonces, ¿sigues trabajando los fines de semana? Así es, Simón asintió, ¿no eres igual? Peter Butler dijo con una sonrisa Parece que ya tenemos algo en común, lo cual es bueno Simón también sonrió Hablando de eso, Peter, ¿por qué estás interesado en mí? En comparación con Los Ángeles Times, ¿sigo siendo una personita discreta? Peter Butler se encogió de hombros y dijo En realidad, en el periódico Los Ángeles Times, también soy un persona pequeña Entrevistar a Spielberg definitivamente no se trata de mí Ya veo, es un hilo común otra vez Es una pena que no haya vino, de lo contrario podríamos tomar una copa, sonrió Peter Butler Para ser justos, no creo que seas una personita discreta en absoluto Simón solo sonrió Peter Butler también continuó por su cuenta Investigué un poco sobre usted con anticipación Debería haber venido a Los Ángeles en junio y luego, como recién llegado Fue recogido inesperadamente por el vicepresidente de la AM, Jonathan Friedman Quien firmó y se convirtió en el único cliente guionista bajo el nombre de la otra parte Luego, el incidente de lucha interna estalló en UMA, y todavía estaba relacionado con usted Luego, el incidente que sucedió en Santa Mónica a fines de julio Aunque el periódico se habla muy poco sobre Pero, que yo sepa, solo nosotros, Los Ángeles Times, suprimimos dos historias que intentaban probar esto Además, su contrato de escritura de guiones de 200,000 con Fox, Simón, incluso si solo cuenta a los miembros del Screenwriters Guild En el salario promedio anual de un guionista de Hollywood es de menos de 20 dólares, 000 Luego, al cabo de medio año de ingresar a Hollywood, ya comenzó a dirigir su primera película, Run Lola Sorprendentemente, varios de los nombres más importantes de Hollywood, Brian De Palma, David Hilles y Robert Redford Todos dijeron que serían nombrados productores ejecutivos de la película, lo cual es muy raro en Hollywood Entonces, Simón, no puede ser un tipo pequeño de ninguna manera Los niños pequeños no pueden hacer estas cosas Un canal para ti, un canal para todos Cigna mi audionovelas Final del capítulo 50